Esta saga compuesta por cuatro libros, titulada Crónicas de la Serpiente Emplumada narra la teoría de ¿Qué podría haber pasado si la exploración europea en el continente americano hubiera tenido un abrupto final antes de siquiera comenzar? Quedando el continente que en otra época tuvo otros nombres, incluido el de Semanahuac, desconocido para la civilización europea, hasta que, debido a una serie de eventos extraordinarios narrados en esta ficción, Finalmente, habrían sido los aztecas quienes, a la cabeza de una coalición de civilizaciones nativas americanas, llegan a las costas de España para iniciar un proceso de conquista a inicios del siglo XVI. Te invito a que disfrutes de este título, también puedes descargar los libros en PDF desde la página del autor quien lo tiene disponible completamente gratuito bajo licencia Creative Commons, que quiere decir, sin fines comerciales o de lucro por parte de terceras personas. Si te interesan más títulos referente al México contemporáneo o precolombino, te invito a que visites unos de mis sitios web, donde me dedico únicamente a temas relacionados con mi país, más tarde también subiré a este sitio, toda mi colección de historia de otras culturas nativoamericanas, así como colecciones de historia de toda Latinoamérica y la serie histórica de países escrita por Isaac Asimov. www.ucronianahuatl.mx Crónicas de la Serpiente Emplumada El Libro del Heredero Edgardo Ciballero Crónicas de la Serpiente Emplumada Contenidos proporcionados desde www.http2.com www.cronicasdelaserpienteemplumada.blogspot.com www.http2.com www.elibrodelheredero.blogspot.com El trabajo del autor, literario, musical, de diseño y bibliotecológico, se difunde de forma libre a través de los blogs de su red de bitácoras. www.http2.com www.edgardociballero.blogspot.com Vosotros, los habitantes de esta nueva España, que sois los mexicanos, tlaxcaltecas, y los que habitáis en la tierra de Mechuacán, y todos los demás indios, de estas indias occidentales, sabed, que todos habéis vivido en grandes tinieblas de infidelidad e idolatría en que os dejaron vuestros antepasados, como está claro por vuestras escrituras y pinturas, y ritos idolátricos en que habéis vivido hasta ahora. Pues oíd ahora con atención, y atended con diligencia la misericordia que nuestro Señor os ha hecho, por sola su clemencia, en que os ha enviado la lumbre de fe católica, para que conozcáis que Él sólo es verdadero Dios, Creador y Redentor, el cual sólo rige todo el mundo. Fr. Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de Nueva España, 1540, 85. 5. Apéndice al libro primero. La memoria despierta para herir barra a los pueblos dormidos barra que no la dejan vivir barra libre como el viento. León Gieco, La memoria. Del sede bandido rurales, 2001. 5. Introducción. Tierras del Este, 1521. Desde edades remotas, todos los regentes, grandes y pequeños, tuvieron a su lado escribas que ensalzaron sus campañas victoriosas a través de las letras. Cada vez que un emperador, un rey o un noble morían, nuevos escribas eran contratados por el sucesor para que lo haran sus próximas hazañas. Y, en algunas ocasiones, para que borraran toda traza de aquellas anteriores que pudieran hacer sombra a las propias. A lo largo de los siglos, las historias corrieron de boca en boca, y unas pocas quedaron atrapadas en el regazo de la escritura. Las que se contaban a viva voz tenían la tendencia a desaparecer indefectiblemente, de una forma o de otra, mientras que las forjadas con letras perduraban. Ese poder para resistir el paso del tiempo, para viajar más allá de la muerte de sus protagonistas y autores, para encumbrar y desmoronar, para glorificar y demonizar, convirtió a las palabras escritas en elementos necesarios para la supervivencia de dinastías, credos y estirpis. En los archivos, en los monumentos y en las bibliotecas se apiñaron las frases, los párrafos, las estrofas que rescataban del olvido la esencia de las cosas, siempre de acuerdo a la particular visión del que empuñaba la pluma, el pincel o el cincel. En las salas húmedas, oscuras y cerradas de los reservorios se amontonaron los textos, los pliegos, los códices y los manuscritos. A través de ellos se rememoraron vieja lucha, antiguos acuerdos de paz, pérdidas irreparables, amores famosos, crímenes inolvidables, plagas y epidemias, hambrunas y rescates, logros y fracasos. Allí residía el saber de todo un pueblo. Su memoria colectiva. O parte de ella, la parte que habían querido recoger los que parieron los escritos. 6. Cuando esas palabras molestaban, se las destruía. 7. Había ocurrido así muchas veces, en especial cuando lo que se incineraba era el pasado ajeno, el del enemigo. En conquistas e invasiones, las bibliotecas eran objetivos prioritarios. Pues sin sus recuerdos, los contrincantes no podrían levantarse jamás del polvo. Al igual que tantos otros, los reyes y los cabildos castellanos habían ordenado anotar largas crónicas de los hechos acaecidos durante sus gobiernos. Todas fueron escritas de acuerdo al parecer de los gobernantes. Todas los cubrían de títulos gloriosos y respetuosos. Eran llamadas anuarios, pues recogían con el mayor detalle posible lo que ocurría año a año. La burocracia del papel creció tanto que algunos monarcas fueron conocidos y recordados por su afición enfermiza a los documentos. Y otros, por haber cambiado la historia merced a la destrucción de libros y a su reescritura en términos más convenientes. Los que llegaban en barcos hornados de serpientes a las tierras del este, a esa Europa en la que recién nacía el artilugio denominado imprenta, no eran ajenos al poder de las letras. Ya habían experimentado con él. Lo conocían demasiado bien. Fue por eso que no lo desestimaron como arma. Y, desde que partieron de las costas de Sempoayán, comenzaron a redactar los cuadernos de bitácora de su aventura descubridora y conquistadora. Unos cuadernos en los que contarían la historia desde la perspectiva que más les conviniese. Es decir, desde la suya propia. Quetzalcóclín y Amoxtín, las titularían. Crónicas de la serpiente emplumada. En un tiempo que no sería, en una historia que jamás ocurriría, un escribiente anónimo, un asalariado del poderoso de turno, recogería el horror que había visto y anotaría obedientemente la siguiente crónica. 7. El viernes 18 de mayo de 1781, después de haber cercado la plaza con las milicias de esta ciudad del Cusco, salieron de la compañía nueve sujetos que fueron. José Verdejo, Andrés Castelo, un zambo, Antonio Oblitas, Antonio Bastidas, Francisco Túpac Amarú, Tomás Acón de Maíta, cásica de Arcos, Hipólito Túpac Amarú, hijo del traidor, Micaela Bastidas, su mujer, y el insurgente, José Gabriel. Todos salieron a un tiempo, uno tras otro. Venían con grillos y esposas, metidos en unos zurrones de estos en que se trae la hierba del Paraguay, y arrastrados a la cola de un caballo aparejado. Acompañados de los sacerdotes que los auxiliaban, y custodiados de la correspondiente guardia, llegaron al pie de la horca, y se les dieron por medio de dos verdugos, las siguientes muertes. A Verdejo, Castelo, al zambo y a Bastidas se les ahorcó llanamente. A Francisco Túpac Amarú, tío del insurgente, y a su hijo Hipólito, se les cortó la lengua antes de arrojarlos de la escalera de la horca. A la India con Demaita se le dio garrote en un tabladillo con un torno de fierro, habiendo el indio y su mujer visto con sus ojos ejecutar estos suplicios hasta en su hijo Hipólito, que fue el último que subió a la horca. Luego subió la India Micael al tablado, donde a sí mismo en presencia del marido se le cortó la lengua y se le dio garrote, en que padeció infinito, porque, teniendo el pescuezo muy delgado, no podía al torno ahogarla, y fue menester que los verdugos, echándole lazos al cuello, tirando de una a otra parte, y dándole patadas en el estómago y pechos, la acabasen de matar. Cerró la función el rebelde José Gabriel, a quien se le sacó a media plaza. Allí le cortó la lengua el verdugo, y despojado de los grillos y esposas, lo pusieron en el suelo. Le ataron las manos y pies a cuatro lazos, y así dos estos a las hinchas de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes. Espectáculo que jamás se ha visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy fuertes, o porque el indio en realidad fuese de hierro, no pudieron absolutamente dividirlo después que por un largo rato lo estuvieron tironeando, de modo que lo tenían en el aire en un estado que parecía una araña. Tanto que el visitador, para que no padeciese más aquel infeliz, despachó de la compañía una orden, mandándole cortarse el verdugo la cabeza, como se ejecutó. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde se le sacaron los brazos y pies. Esto mismo se ejecutó con las mujeres, y a los demás les sacaron las cabezas para dirigirlas a 8. Diversos pueblos. Los cuerpos del indio y su mujer se llevaron a Pichu, donde estaba formada una hoguera, en la que fueron arrojados y reducidos a cenizas que se arrojaron al aire y al riachuelo que allí corre. De este modo acabaron con José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas, cuya soberbia y arrogancia llegó a tanto que se nominaron reyes del Perú, Quito, Tucumán y otras partes, hasta incluir el gran Paititi con locuras de ese modo. Este día concurrió un crecido número de gente, pero nadie gritó ni levantó la voz. Muchos hicieron reparo, y entre ellos, de que entre tanto concurso no se veían indios, a lo menos en el traje que ellos usan, y si hubo alguno, estarían disfrazados con capas o ponchos. Habiendo hecho un tiempo muy seco y días muy serenos, aquel día amaneció entordado, que no se le vio la cara al sol, amenazando por todas partes a llover. Y a la hora de las doce, en que estaban los caballos estirando al indio, se levantó un fuerte refregón de viento y tras este un aguacero que hizo que toda la gente, aún las guardias, se retirase a toda prisa. Esto ha sido causa de que los indios se hayan puesto a decir que el cielo y los elementos sintieron la muerte del inca, que los inhumanos e impíos españoles estaban matando con tanta crueldad. Siglos después, una canción de aquellas tierras recordaría al ajusticiado, José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II. Y diría que ni cuatro caballos callaron su grito de libertad. Pero esa fue una historia que jamás ocurrió y que ninguna escriba podría notar. Al menos, no en esos tiempos y esos lugares. Y, mucho menos, con esos protagonistas. 9. I. Castilla, 1521. Y los sobrevivientes que pelearon aquella batalla refirieron luego la su historia, y describieron la singular estampa que desde el camino de Osicza brindaba la ciudad de Cehuilla. E. F. hablaron de miles y miles de manos alzadas al cielo, blandiéndolas sus armas, y de miles y miles de voces que aguardándolos estaban, y que les decían que aquel sería el su último día. Crónicas de la Sepiente Emplumada, Tomo B. Las tropas del prior de San Juan y sus aliados se acercaron a Sevilla. En el occidente pudieron distinguir los perfiles difusos de arrabales y murallas. Y entre sus filas y la ciudad, un ejército inmenso que ocupaba campos y huertas. A lo lejos sonaron bocinas y atabales. Fue entonces cuando decenas de pabellones se alzaron y se desplegaron al viento, tremoslando en medio de un clamor espantoso. Los castellanos observaron, dibujadas o bordadas en aquellos paños extraños, las siletas de alimañas emplumadas, cuchillos de piedra, tigres con las bocas llenas de colmillos, flores y espirales. Diez millares de manos elevaron sus armas al cielo, con un grito furibundo que pareció unísono y trazó una curva de miedo en las pieles hispanas. Cuando aún no se había apagado su eco, una letanía en lengua que chorre picó en la vanguardia de la serpiente con plumas, lanzando un reto. Diez. A esos oponentes que, según lo veían ellos, se dirigían directamente a la muerte. Los campos que se extendían desde Sevilla hacia el este fueron sembrados de odio y regados con sangre. Aullidos de criaturas desesperadas se ahogaron en la tierra sin que se estremecieran los cielos. La misma semilla volvería a plantarse una y otra vez en los fértiles terrenos europeos, que pronto estarían cubiertos de cadáveres. Las ínfulas de victoria, de grandeza y de honor a pena le duraron unas horas al prior de San Juan. Solo unas horas. El Tlacochcalcatl-Méxica comandó personalmente sus tropas el 19 de julio de aquel año de Mala doy peor fortuna, y firmó con su propio puños la derrota total de los castellanos. Con cañones y arcabuses derribó Tepehuacín la mayor parte de la caballería hispana. Con saetas clavó al suelo a cientos de peones y soldados. Para cuando permitió que su infantería entrara en acción, poco quedaba por hacer, como no fuera tomar cautivos y dejar que los sobrevivientes escaparan e hicieran correr la voz de su fracaso. El ejército de la serpiente emplumada volvió a Hispalis con muchísimos prisioneros y armas, en un desfile triunfal que hinchó de orgullo a los extranjeros que se habían quedado dentro lleno de desconsuelo a los sevillanos. En la piedra de los sacrificios erigida frente a la catedral sevillana para celebrar la victoria murieron, entre otros, el propio prior Antonio de Zúñiga, hermano del duque de Béjar. Él fue el primero en ser doblado sobre la texcatl, en ser sujetado de brazos y piernas por los asistentes pintados de negro, en ser traspasado por el puñal de obsidiana, en ser despojado de su corazón a un palpitante. Así se escribió en las crónicas de los invasores. Ipan Conteca en Texcatl, Kinaukauia en Kitilnia. Lo siguió Frances de Zúñiga, el bufón del propio duque de Béjar, que acompañaba al hermano de su amo. Se dijo que su afilada lengua no haya una chance adecuada para ilustrar aquel momento. También fueron ofrendados a la deidad un toledano. Once, de rancias tíope llamado Juan de Rivera, y un continuo llamado Garcilaso de la Vega, que formaba parte de las fuerzas imperiales que pretendían recuperar Toledo y que se vio envuelto en toda aquella aventura de trágico final por cuestiones del honor y el vasallaje. Decían que aquel mansebue era afecto a escribir poemas pero, al igual que el bufón, tampoco encontró verbos y rimas para amenizar la ocasión. Todos, según narraron los cronistas méxicas, chillaron como perras pariendo cuando fueron arrastrados hasta el altar levantado en honor a Huitzilopochtli. Pipizca, pipipizca, pipistatícate, yukinsihuachichimeiniemicrisque. Eso fue lo que quedó para la posteridad. Unos chillidos espeluznantes que todos los sevillanos pudieron oír. Porque, a diferencia de la anterior ocasión, acudieron obligados a las gradas de la catedral para presenciar el macabro espectáculo. Los que no fueron sacrificados, unos tres centenares de castellanos, serían enviados a Tenochtitlán a bordo de la próxima flota que partiera hacia la capital méxica. Y allí serían vendidos como esclavos en el mercado de Tlatelolco, para que se pudriesen trabajando en las entrañas de las minas de hierro en los campos de maíz. Gonzalo de Iriarte escapó de la terrible matanza en el campo de batalla gracias a su caballo. El alférez evitó acertadamente las descargas de la artillería méxica y se lanzó al ataque cuando comenzaron a caer las flechas, suponiendo que tendría menos posibilidades de ser alcanzado. Pero se equivocó. Sólo un fantasma podría haber atravesado aquel torrente de puntas asesinas y salido ileso, tan densa era, tan letal. Con un chicote de ballesta enterrado bajo el hombro y casi inconsciente por la pérdida de sangre, no tuvo más remedio que dejarse llevar. 12. Por su montura. El potro, espantado, huyó al galope hacia Ecija, deshaciendo la ruta que acababa de recorrer en los días anteriores. Hernán intentaba permanecer erguido ante aquella puerta de madera tachonada de clavos cuadrados y negros, pero apenas si podía tenerse en pie. Había hecho todo el camino hasta Toledo en un tiempo cortísimo, hora en carros, hora a pie. Se sentía exhausto. El soldado que lo había conducido hasta la villa también. Aquella ciudad de la estaba en manos de los comuneros, y su recinto amurallado se encontraba celosamente vigilado por guardias. La entrada y la salida eran controladas, y el constante movimiento de hombres armados dejaba entrever problemas serios que sin duda se agudizarían en los tiempos que se avecinaban. El soldado se preguntó si había hecho bien en llegarse hasta allí, y vaciló unos instantes antes de cumplir el encargo de su superior, el alférez de Cádiz. Sin embargo, deseaba poder librarse de la molesta carga que representaba para un adulto llevar a un mosálvete como aquel al lado, y continuó adelante. Finalmente la puerta se abrió. Una mujer ya entrada en años miró con suspicacia a los extraños allí parados. Buenos días tenga vuestra merced, esa que está, por ventura, la casa del licenciado Juan de Cervantes. Así es, ¿quién lo busca? Tráigole un recado de un conocido del señor licenciado, un alférez de la guarnición de Cádiz al que serví. Del sur viene. Pase, pase pues, que mi señor estará ansioso de oír las nuevas de lo que está sucediendo por allí. La casa era buena. Tanto, que Hernán la consideró un palacio. Según le había referido el soldado, aquel licenciado Cervantes era hijo de trapero y abogado, hombre de leyes y papeleos. Había sido juez de los bienes confiscados por el santo oficio en Córdoba, y tenía fama de ruín y colérico. Trece. Había conocido al alférez cuando ambos vivían en Alcalá de Henares, lugar del que era natural Iriarti, y donde el licenciado oficiaba de teniente de corregidor, cargo nada de espreciables y de maravedíes contantes y sonantes se hablaba. Buena posición debía tener, se dijo el muchacho. El tal Cervantes apareció, seguido de un chiquillo de diez o doce años, es decir, de su misma edad, con pinta de arrastrar alguna tara. Dadme vuestras nuevas, señor soldado, ¿de qué recado sois portador? Ved, señor, a que este mozo que conmigo traigo. Se llama Hernán, he aservido con la compañía de Cádiz en la que oficiaba de Alferes un vuestro conocido, de nombre Gonzalo de Iriarti. Válgame Jesús. He como está mi buen amigo. Hablad, hablad. Mi, un buen, Rodrigo. Balbuceó el chiquillo que llevaba pegado a sus calzones. Escusad a mi hijo, que ese es su nombre. Mas, en siendo medio sordo como es, no distingue si se habla de lo de otra persona. Decidme, pues. Por ahorraros prolijidades, solo diré que destruida es Cádiz por un armado ejército, como nunca han visto los mis ojos, señor licenciado. Dícese que Sevilla también ha sido tomada por una flota del mismo Jaez. En Córdoba, do arriba mostralo en Gajornada, don Gonzalo no licenció y se marchó con las tropas del prior de San Juan, que iban al sur por liberar Sevilla. Mas pienso yo que con tan poco número de peones como lo acompañaban, iba una muerte cierta antes que una victoria. ¿Y qué tiene que ver a que este mozo con todo ese asunto? El muchacho es mi recado. Perdió a su familia cuando el ataque a Cádiz, que solo quedó en el mundo el alférez lo tomó a su cargo. Yendo como iba a una batalla perdida, encomendómelo, pidiéndome que lo trajera aquí por ver si vos podíais tomar yo el vuestro. El hombre no tardó en rechazar la invitación. Enarcó las cejas en un gesto que era mezcla de sorpresa y asco. 14. Mi buen Gonzalo me ha tomado por hallo un mentor de pupilos pobres, sin duda. No, maese soldado, no puedo yo hacerme cargo de nadie, y menos de villanos, que ya bastante tengo con cuidar de la mi virtuosa familia en aquellos tiempos que corren. Que yo soy hombre que apoya el rey, ya que esta ciudad es agora regenteada por comuneros, pecheros sin escrúpulos que quieran se ver como nobles. Si hasta estoy pensando en irme de aquí, a Cuenca o Guadalajara, por evitarme insultos e problemas. El hombre refunfuñó algo ininteligible. Lleváoslo con vos, pues nada puedo yo hacer por él. Ansi se hará, señor. Excusad las molestias, que solo soy mensajero de los pedidos de otro. Vaya Dios con vos y con el zagal. Y salieron de allí cabizbajos y confusos. Ea, Hernán, que yo tampoco puedo ya verte conmigo, que bastante habré de agoran más, con cuidar de mí mismo y de mi pellejo. Habrás de buscarte la vida como siempre hiciste, como puedas y veas a tu conveniencia, que en Villa Grande como a que estás seguro has de truvar algo que hacer. Dios te bendiga, mozo, y por buenos pasos te guíe. Con aquella escueta despedida, el hombre se alejó por el callejón. Hernán se sentó sobre el muro más próximo. Acarició el rosario negrecido que aún llevaba enrollado en su muñeca y maldijo de corazón a la casta de los Cervantes. Por toda la eternidad. Ya que eso es todo lo que he sabido, suspiró Alfonso González, terminando de comentar las noticias del día. Lucía lo escuchaba pacientemente, acurrucada sobre el camastro mientras miraba, algo divertida, como es la banqueta sobre la que se sentaba que el marinero portugués encallado en tierra firme cojeaba lo suficiente como para amenazar tumbarlo al suelo. Quince. ¿Y por qué llevas tal cara de tristeza, si a que esa nueva es la que tantísimo has esperado? Se asombró la muchacha. El hombre se encogió de hombros. ¿Qué vas a hacer? Ahí no no sé. Ya, pues en lo que lo averiguas, daca tu jubón, que te lo remiende un poco, le ordenó Lucía, mientras se alzaba del lecho y se le acercaba. ¿Qué no han de verte como piloto si no vistes como tal? El hombre se miró la ropa, dubitativo. Ella notó el ademán y se le puso enfrente con los brazos en jarra. ¡Ea, ea, deja ya de mirarte como si te estuviese mintiendo! Pena danlas tus vestiduras. ¿O es que no lo ves? Que sí, muler, razón llevas, repuso González vencido, despojándose de lamentada prenda. ¡E la camisilla! Igual derrota está, más menesteré la valla primero, que de roñosa no se distingue si llevas camisilla o trapo viejo. ¿Te llamas merroñoso? Le dijo, rodeándole la cintura con el brazo y atrayéndola, mientras le entregaba el jubón. ¡Llamote portugués roñoso, que es harto peor! Se burló ella, besándolo. El primero de aquellos besos había llegado al abrigo de un abrazo, durante una noche de miedo y sueños desvelados por el retumbar de los tambores méxicas. Luego los besos se unieron en sartas con córdeles de caricias, y las sartas se volvieron collares de varias vueltas, y de tales collares, aquella inusual pareja hubiera podido llenar unos cuantos cofres. Así era. Entre los adobes de las casas quemadas nacía la hierba, y en medio del dolor de toda una ciudad y todo un pueblo nacía el amor. Pues la vida, a la postre, siempre termina por abrirse paso. González llevaba viviendo en aquel cuarto poco más de una semana, exactamente desde el 10 de julio, la infausta fecha de entrada de los méxicas. 16. En Sevilla. Una semana había pasado, sí, y muchas cosas habían ocurrido entre aquellas cuatro paredes mozas en pleno compás de la mansevía. Allí era donde el portugués se había refugiado. Donde había encontrado a Lucía Echa un fantasma tembloroso. Y donde se había quedado a vivir desde entonces. El ritmo frenético con el que se habían sucedido los hechos en la intimidad era el mismo que envolvía el acontecer de cada día fuera de sus humildes muros. Los invasores habían sometido la villa a minucioso saqueo, apropiándose de todo aquello que le resultara de valor, o curioso, o atractivo por alguna razón. Y los sevillanos ya se habían dado cuenta de que los criterios de los extranjeros para valorar algo atractivo eran muy distintos de los de los castellanos. Por hacerse con una romana oxidada, una copa de cristal quebrada o un espejuelo mugriento, llegaron a cuchillar y de street para sus dueños. Durante tal rapiña, se habían apropiado de todas las obras de arte que encontraron. Las mejores, pinturas, esculturas, trabajos de orfebrería, descansaban en el Alcázar, esperando a ser enviadas al gran orador Motuxo Maxo Coyosín como presente y muestra de las invaluables riquezas que atesoraban las tierras del Este. Las demás, entre las que se contaban incluso los relieves de las fachadas de palacios y mansiones nobles, habían sido repartidas entre las residencias de los más encumbrados guerreros, para adornar sus nuevas muradas. Merced a varias excusas muy bien pensadas, y aunque no las necesitaran para hacer lo que se les antojara, estaban derroyendo monasterios e iglesias y usando sus piedras para reparar las murallas, o bien transformándolas directamente en adoratorios para sus dioses, unas deidades que a ojos hispanos no eran más que bichos y demonios coloridos. La iglesia de Omnium Santorum pasó a ser el templo de Xiu Teuctli y la de San Esteban, el de Quetzalcoatl. Tlalocchi y Silopochtli se vieron honrados en la catedral y Tezcatlipoca en la iglesia de San Andrés, una antigua mezquita. Xochiquetzal tenía su casa en la iglesia de San Juan Bautista, otra mezquita, y Xipetotec, en la de San Marcos. Chicomecoatl moraba en la 17. iglesia de San Lorenzo, Xochipilli en la de San Pedro y Tlazorteotre en la de San Martín. Incluso los aliados de los méxicas tenían adoratorios para sus propias deidades. Kukulcán era reverenciado en la iglesia de Santa Catalina, una mezquita más, e Ixchel, en la de Santa María la Blanca, anteriormente una sinagoga. La iglesia de Santa Marina estaba dedicada a Cháac, la de Santiago a Kukumax, la de San Vicente a Inti. Los incontables sacerdotes, curas y monjes que vivían en Sevilla habían sido asesinados, ejecutados por conspiración o traición, o simplemente arrojados a la calle sin mayores explicaciones, y sus abundantes bienes, que desmentían a voz y la pobreza y la humildad con las que sus propietarios siempre habían jurado vivir, pasaron a manos de los nuevos regentes. Las monjas y beatas, por su parte, compartieron a la vez la suerte de sus padres religiosos y la de la mayoría de las sevillanas. Habían sido despojadas de todo, violadas y preñadas con hijos mestizos. De nada habían servido sus ruegos ni sus incesantes súplicas. Desde las niñas a las viejas, las mujeres habían sido brutalmente forzadas. Sólo las casadas se habían salvado de aquel suplicio, pues de acuerdo a las órdenes de los altos mandos méxicas, ellas debían ser respetadas. Sin embargo, también hubo entre las esposas mujeres ultrajadas, y se dieron varios casos en que la belleza de una dama empujó a los guerreros de la serpiente con plumas a asesinar al marido por supuesta rebeldía o violencia, y a hacer con su viuda lo que les placiera. El colegio de Santa María de Jesús se convirtió en la Moxcayi, la biblioteca y archivo central de los conquistadores. Allí no almacenaban solamente sus propios escritos, sino toda la documentación hispana con la que podían hacerse, desde el libro más importante al bando más humilde. Esos textos eran cuidadosamente analizados y, si representaban alguna amenaza para el poder méxica, eran incinerados escondidos. Pues no hay mayor poder para el vencedor que controlar la memoria del vencido, lo que puede y no puede recordar de su pasado, sus raíces y sus hechos. A los sevillanos iban cercenándoles, poco a poco, hasta la última y más básica de sus libertades. Los permisos para salir de la ciudad eran tan escasos que los habitantes de la villa vivían prácticamente prisioneros en sus casas. 18. Las calles eran peligrosas, las cantinas estaban desabastecidas o infestadas de guerreros invasores, las fuentes eran trampas para mujeres desprevenidas y los mercados eran escenario de feroces riñas entre quienes se acercaban a ellos buscando algo que llevarse a la boca. Se celebraban misas en algunas casas y rincones de la villa, pero los guardias extranjeros que patrullaban las callejas siempre hallaban la manera de aterrorizar a aquellos rebaños de feligreses y dispersarlos, como los lobos de los cuentos de los pastores castellanos hacían con sus ovejas. Y los ocupantes se reían de los hispanos a todas horas. Continuamente se burlaban de su lengua, de sus vestiduras, de lo que comían, de lo que bebían, de cómo caminaban, de cómo se movían, de sus casas, de sus calles, de todo. Esa actitud estaba conduciendo a la mayoría de los españoles a abandonar progresivamente todo lo que los hacía ser quienes eran. Todo lo que componía su identidad. Todo lo que les importaba. Todo lo que amaban. Aunque había unos pocos que se enquistaban precisamente en esos rasgos tan suyos, dispuestos a defender con uñas y dientes esa parcela propia y a no dejarse arrebatar lo único que les quedaba. Lucía se sentó a la mesa y comenzó a revisar el jubón a la luz macilenta y danzarina del único candil, buscando aquellos puntos en los que los efectos del tiempo y del mal uso pudieran remediarse con una aguja y un poco de hilo. Alfonso, mientras tanto, cortaba el pedazo de pan duro que les quedaba y un embutido grasoso que había conseguido de manos de un mercader gallego cerca de la plaza de la alfalfa. A la vez, espiaba el reflejo cobrizo que la luz arrancaba del cabello largo y azabache de la mujer. Ella iba dando puntadas, ensimismada. Si te presentas al llamado del bando podrás salir de aquí, ¿no crees? Le espetó de improviso. Alfonso no respondió. Al dar con sus huesos en aquel rincón de la antigua mansevia sólo era una píltra fabaveante y ebria que sollozaba en portugués y olía a vómitos. Cuando se sintió capaz de empezar a rehacerse, lo primero que se dijo fue que debía salir de allí cuanto antes, recuperar su barco, u otro cualquiera, y regresar a las Canarias. Sin una carabela no era sino 19, un pelele, un despojo, un náufrago. Más pronto que tarde oyó decir en un mercadillo que las islas afortunadas ya habían sido conquistadas por los méxicas, o estaban en trance de serlo, y supuso entonces que su movimiento más inteligente sería ir a Lisboa y buscar a sus deudos, o al Algarve, para dar con alguno de sus numerosos socios comerciales. Seguía sin saber cómo atravesar las murallas, cómo subirse a un avión y escapar de aquella pesadilla cuando llegó el primer beso de Lucía, una noche insomne de atabales y bocinas de caracol. Abrazado a ella, tendidos ambos en el lecho ruinoso y atento a su respiración acompasada y tranquila, el hombre se dio cuenta de que no podría abandonar Sevilla sin la muchacha. Y su adusto corazón de navegante, curtido por el salitre y los años de soledad, se asombró al comprobar que aquella noticia tan íntima no le molestaba en absoluto. Por eso cuando esa misma tarde, mientras mercaba el embutido hediondo que estaba haciendo lascas, escuchó el bando que convocaba a marineros, capitanes y pilotos a presentarse en el Alcázar para servir bajo el mando de los nuevos señores de la serpiente emplumada, sintió que la oportunidad que tanto había guardado se le presentaba delante de sus narices justo cuando ya no sería capaz de aprovecharla. Alfonso, ¿me oyes? Sim, Lucía, o uso té, respondió el hombre, sonriendo para sí. ¿Cómo iba a decirle a aquella niña mujer con el alma llena de cicatrices que la vida era tan buena costurera como ella, y que surcía senderos viejos al tiempo que avanzaba por nuevas trochas? ¿Cómo explicarle que la vida abordaba derroteros desconocidos y direcciones arriesgadas, y remendaba vientos para que pudieran volver a hinchar los sueños de cualquier navegante? ¿Qué palabras tenía que inventar aquel parco bicho de mar para contarle que ya no necesitaba alcohol para borrar sus culpas o sus miedos, y que había encontrado otro sostén y otra razón para seguir vivo y permanecer entero? ¿Sabría describirle cómo el destino había dado un repentino e inesperado golpe de timón en su existencia y le había puesto delante un horizonte que él nunca había soñado ni esperado, y del cual no tenía mapas ni cartas? 20. La vida hallaba la manera de abrirse paso, en efecto. Pero, sobre todo, torcía trayectorias. Y cuando lo hacía, no era aconsejable resistirse. Lo mejor era inclinarse y ceder. El, piloto avesado, no desconocía esa máxima. Enfrentarse a los vientos contrario requería de mucha pericia. Sin ella, cualquier nave acabaría sus días tragada por el océano. Diestro en cabalgar horas y superar escollos, el portugués carecía sin embargo de experiencia para transitar por las nuevas rutas que se abrían ante sus pies. Por ende, debía dejarse llevar. Y lo haría con coraje. El valor que días antes le había faltado parecía haber revivido. Estaba dispuesto a recorrer aquel mar ignoto y descubrir a dónde lo arrastraban sus corrientes, pues en ocasiones no era necesario embarcarse en grandes aventuras o cruzar millas de agua y tierra para desenterrar maravillas. A veces esas maravillas aguardaban pacientemente a ser desempolvadas en el lugar menos esperado. Eso lo acababa de aprender Alfonso González, piloto de Arrecife de Lanzarote, que halló su destino en un cuarto de los abandonados burdeles de Sevilla, entre los brazos de la última persona en la que, en otros tiempos, hubiera posado sus ojos con interés. La flota de la sepiente emplumada alcanzó la desembocadura del Guadalquivir el 22 de julio, tres días después de la derrota de las huestes del prior. Como era de esperar, Sanlúcar de Barrameda se rindió sin combatir. Aceptó incondicionalmente la transferencia de poderes de la Casa de Medina, Sidón y a los ocupantes méxicas, y permitió que una guarnición ocupara el Castillo de Santiago y que un puñado de naos patrullara la amplia entrada del río. Por su parte, Cadiz apenas estaba empezando a emerger de las cenizas en que se ahogó tras el brutal ataque sufrido tres semanas antes. El regreso de la flota con las sierpes en las velas volvió a instalar el pavor en todos los ánimos y desvaneció cualquier posible intento de resistencia. Poco le costó a Machimale dejar otra guarnición y varias carabelas en aquella villa y anunciar las nuevas a los puertos y poblaciones cercanas. A partir de la que el 21 momento pasaban a depender de Tenochtitlán, de su Ejitlatoán y Motuxoma y de su representante en tierras castellanas, asentado en Sevilla, nada debía cambiar demasiado. Mantendrían el mismo poder feudal que había regido las vidas de aquellos miserables desde siempre, pero les impondrían nuevos señores. Desde la antigua Gades, Machimale envió una carabela y varias urcas hacia Hispalis. La primera llevaba aviso de que Tepehuacín ya podía designar regentes para el puerto gaditano y Sanlúcar, toda vez que se encontraban bajo control. Las segundas, después de traspasar armas y munición al resto de las naves, se harían con la mayor cantidad posible de bastimentos para abastecer a las tropas acantonadas en la ya para entonces capital del reino méxica en la península ibérica. En Madrid, Ávila y Segovia pronto se conocieron las nuevas. Cádiz destruida, Sevilla ocupada, Toledo desprotegida y el único ejército disponible en el sur, vencido. A finales del mes surgirían otras novedades. Entre ellas destacaba que María Pacheco retomaba la causa de las comunidades y se hacía fuerte en el Alcázar toledano, y con ella, muchas villas de Castilla. A Murcia habían arribado las noticias gracias al boca a boca de los escapados de Cádiz. Las fuerzas de Navarra fueron alertadas, y el Condestable y el Almirante de Castilla, las manos de Carlos I en España, escribían a su señor para pedirle instrucciones. Al mismo tiempo se enteraban de los dramáticos acontecimientos las germanías valencianas y los navegantes del Mediterráneo, que ya habían avistado una tremenda flota entrando por Gibraltar al Gran Mar en Ostrum. Los tres mensajeros despachados por Tepehuacindes de Sevilla habían dejado sus encargos en Córdoba, Jaén y Granada. Los moriscos de esta última ciudad planeaban una sublevación masiva aprovechando la confusión. Por su parte, las autoridades jenenses y cordobesas temblaban, pues se sabían la próxima presa de aquellos depredadores. Las cinco naos de la sepiente emplumada que tenían que retornar a Tenochtitlán se aproximaban a Canarias. Según lo previsto, los principales puertos de aquel archipiélago debían estar ya en manos méxicas, si las cien naves allí enviadas habían logrado su objetivo. 22. Así estaban las cosas para principios de agosto de 1521. Fue el día 10 cuando una flotilla de galeras berberiscas, que sólo buscaban rapiñar las costas almerienses, se cruzó, cerca de Málaga, con la retaguardia de la flota méxica comandada por Machimalei. 23. Y, Tenochtitlán, 1495. Cañones seculebrinas, pólvora aún más, que enviando y aprendiendo las industrias castellanas, los naturales de la villa del lago. Esos aliados y amigos se oficieron pronto con el arte de las armas, hepráticos en la su fabricación. Crónicas de la serpiente emplumada, tomo B. La muchacha cantaba en voz muy baja, componiendo la letra a medida que la entonaba. Kiyawi, Eeka, Neuatl, Trepetik, Pagnitleko, Iónimo, Kiyapaleuía, 1. La joven ayudaba a preparar tortillas a Zawa, una de las ancianas pueblo popoloca que su padre había comprado hacía muchos años en las costas de Anahuatl y Calanco, cuando recién comenzaba su negocio de tratante de esclavos. La chica, 1. En Nahuatl, 9, sopla viento, barra yo subo hasta la cima del cerro barra y me abrigo de la lluvia. 24. Apoyaba su canto en el rítmico palmeteo que nacía al preparar la lámina redondas de pasta de maíz, Nacopatlachilla, Yitlanesí, Tlaistianotik, Nichokihuehuetska 2, Zawa molía los granos en el metatl e intentaba sincronizar los golpes de la mano de piedra con las palmas de su ama. La miraba con una sonrisa triste, como si supiera de las trampas del amor, o tal vez como si nunca hubiera tenido oportunidad del conocerlas. ¿Quién a Mirinye? Le preguntó a la muchacha. ¿Qué clase de persona es él? Aquella sonrió. ¿Yek Tlitla Katlinye, Dikitemiki, Dikikikochetlewano Makochiko, Dikitla Sotla, Kuiksan y Manasís? Trelueco continuó improvisando su canción, Tlachipahua, Niyahonochan, Ompawisintla Katlonikitak, Dikpiyemietlamantliintleinikitoa 4, unos pasos resonaron en el patio, y las carcajadas de su padre, y una voz que le resultó conocida y lanzaba un buenos días en un nahuatl teñido de ecos extranjeros. Arrojó a un lado la tortilla que tenía entre manos y salió, 2, en nahuatl, miro hacia arriba, barra ya despunta el alba, barra hace frío dentro mío, barra sonrío, entre lágrimas, 3, en nahuatl, es un hombre noble, sueño con él, lo veo en sueños en mis brazos, lo amo, volverá pronto, 4, en nahuatl, se pone limpio el cielo, barra voy a mi casa, barra allí viene el hombre que vi ayer, barra tengo muchas cosas que decirle, corriendo, pero se sufren antes de asomarse a la puerta, de todas maneras, los colores de su cara delataban sus prisas cuando, muy retóricamente, preguntó a uno de los recién llegados, ¿cuíxtehuatl? ¿quema, siuatecutzin, dikanehuatl, 5, Rodrigo de Escobedo acababa de arribar a Tenochtitlán junto con Kuitlach Nenemini, y a Yahuit lo recibía radiante, y ni en mochi, mochintín mocuepa, el nahuatl del segoviano daba pena, era casi incomprensible, pero el pochitecatl atribuyó aquello a la pesadumbre que embargaba al ánimo de su amigo, y no a su desconocimiento de la lengua. De todas formas, entendía lo que quería decir, todo había cambiado, todos habían cambiado, en efecto, así era, y no había pasado sin un año, un ciclo. En ese tiempo, tan mínimo para la historia de los dioses, pero tan importante para las de los hombres, cuántas cosas se habían transformado en Tenochtitlán. El escribano estaba sentado en el patio de la casa del México, al llegar a la ciudad ni siquiera se había molestado en pasar por el palacio para saber del destino de sus antiguos compañeros, ni en enterarse de dónde estaba la casa, los sirvientes y los bienes que le había asignado, como Merced, el poderoso Tueyitlatoani. Necesitaba un poco de ambiente familiar, necesitaba sosegarse después de tan largo viaje y reflexionar un poco en voz alta junto a su mejor amigo. Le hubiera gustado poder hacerlo en su lengua natal, para así poder expresar mejor sus emociones. Pero de ahí en más, tal cosa sería cada vez más difícil. Estaba prácticamente solo. 5. En Nahuatl, eres tú. Y sí, mi señora, soy yo. 26. Sentía unas inmensas ganas de llorar, de compadecerse, de desahogarse, de blasfemar contra el mundo y su orden. Pero no hubiera sido apropiado. Ni siquiera hubiera sido útil. Una vez más se encontraba en la encrucijada del destino, decidir qué haría de su vida a partir de entonces. Kuitlach Nenemini lo miraba pesadumbrado. Él también había notado los cambios que arreciaban sobre su pueblo. En la caminata que habían compartido desde que desembarcaran en Sempoayan hasta Tenochtitlán, mucho habían averiguado y poco habían hablado entre ellos. Ambos estaban tan asombrados que les faltaban las palabras. Y el México había vivido demasiadas cosas como para no darse cuenta de que aquel río se estaba saliendo de su cauce y que nadie podría adivinar el curso que seguiría al traspasar el límite de sus riberas. Ayahuiti, sin embargo, estaba lejos de adivinar todos aquellos sentimientos que ensombrecían el ánimo del hispano y alertaban a su padre. En su alma repicaban cascabeles, sonajas, flautas y trinos. Entregó cañas de fumar y platillos a los dos hombres y se apartó a una distancia prudencial. Su rostro moreno exhalaba una aura de alegría casi contagiosa. Mientras tanto, la sirvienta popoloka acercaba una cestilla con tortillas recién hechas. Llegó a la mosca y a la mosca susurrosa a su amo con un brillo cómplice en los ojos, señalando a su hija disimuladamente con la barbilla y retirándose luego. No había vuelto a sonreír hasta aquel día, decía. Escobedo miró a la muchacha y encontró en sus ojos rasgados y oscuros todo lo que en ese momento necesitaba para seguir adelante. La muchacha susurrón quemó un tanto contrariado, se levantó y fue hacia la cocina. El mercader comentó entonces a Escobedo que muy pronto volvería a ponerse en marcha. Iría hacia el sur, a Xicalanco. Ante la extrañeza del segoviano, le recordó que tenía una cita con Rodrigo Balmaceda para comerciar. Pretendía establecer allí una base mercantil. 6. En Nahuatl, tráenos bebida de cacao a Yahuiti, te lo ruego. 27. México para poder hacerse con todos los preciosos bienes que había entrevisto en los mercados de Campeche, Chacampete y Cozón Lúmil. Rodrigo lo escuchaba atónito. Acababan de llegar y aquel hombre incansable quería partir otra vez. ¿Cuándo lo había decidido? En todo el camino de regreso a la villa del Texcoco no había dicho una sola palabra, ni sobre sus planes ni sobre ninguna otra cosa. Necesitaría que alguien cuidase de su casa y de sus asuntos, continuaba hablando el mercader. No podía dejar esa carga únicamente en manos de su hija. Al fin y al cabo, era sólo una doncella y el hombre la consideraba poco y nada preparada para las artimañas de los comerciantes, vecinos y familiares. Dicho todo eso, planteó finalmente la cuestión más escabrosa. Deseaba que Escobedo desposase a Ayahuiti y se convirtiera así en su yerno y en su heredero comercial. Ella aceptaría con mucha felicidad tal propuesta, y Kuitlachaninemini creía que el segoviano también. Monomictizneki dijo el méxica, refiriéndose a su hija. Ella desea casarse. Rodrigo asintió levemente, y le pidió unos días para darle su respuesta. Intuía que el movimiento que estaba realizando su amigo no era vano. Algo había detrás. Por ende, supuso que primero debía ordenar un poco sus pensamientos y, sobre todo, ver en qué posición había quedado él con todo lo ocurrido en Tenochtitlán durante su ausencia. Quizás no le conviniera quedarse allí. Tal vez lo más seguro fuera acompañar al comerciante. Buena sea vuestra venida, amigo mío. Exclamó Luis de Torres, tras un cordial abrazo de recibimiento. Pasad, pasad pues. El segoviano había abandonado la casa del Pochtecatl, prometiendo volver pronto, y se había dirigido a Palacio. Allí obtuvo la ubicación de cada uno de sus compañeros. Los españoles ya no vivían en los aposentos de Huesotl, sino en sus propias casas. El murciano era el único en el que Escobedo confiaba plenamente, de manera que hacia su residencia encaminó. 28. Sus pasos. Su vivienda era muy similar a la de Kuitlach Ninemini, aunque quizás más nueva, o mejor cuidada. Torres tenía varios sirvientes y dos esposas totonacas, antiguas esclavas con las que se había casado de acuerdo a los ritos y costumbres méxicas. Como el escribano, aquel hombre había orientado su vocación hacia los viajes y el comercio. ¿Ya sabéis dónde está la vuestra casa? Sí, amigo mío, aunque aún no la he visto. Sé también que soy dueño de un puñado de esclavos y que harta riqueza se guardan en mis desgnesas. Mas, ¿podéis explicarme qué ha pasado aquí, don Luis? En llegando a Sempo a la topeme con la rana, que el rufián ha se vuelto un verdadero demonio y tiene dominada a toda la población. En viniendo hacia aquí oír historias que son de no creer y de espantarse. Y de nada os habéis enterado todavía, don Rodrigo, que aquesto ha cambiado mucho desde vuestra partida al sur. Venid, sentémonos y fumemos mientras lo cuento. Una de las esposas de Luis trajo sendas cañas de tabaco y un paquete envuelto en paños de algodón. La mujer mostraba un embarazo avanzado. Santos del cielo. Padre seréis. Dadme la enhorabuena, amigo mío. Ea, o la doy de todo corazón, e que todo sea para bien en la vida. Ea que esto. Preguntó, señalando el envoltorio. Las vuestras crónicas, que como tesoro es las guardado. Muchos quisieron hacerse con ellas, por mor de los datos que contienen. O lo agradezco. No sé cómo podré devolveros el favor. Cuidaos, con eso me basta. Habla luego, referidme todo lo que ha sucedido. Luis de Torres se puso a contar. Tras la partida de Escobedo Axicalanco, él había salido hacia el norte a buscar hierro, en un viaje que, aunque muy corto, había resultado agotador. Ah, fierro trubasteis, a la final. Sí, quedimos con algunos pedazos entre los artesanos de piedras del mercado de Tlatelolco, ellos nos orientaron. Poco es el que sea. Veintinueve, fabricado hasta agora, más da tiempo el tiempo, que aquí se harán espadas más recias que las toledanas. Poco sea fabricado, repitió Escobedo, como un eco. Sí, a que estos méxicas no conocen de minas ni de nada que se les semeje. Recogen lo que hayan arras del suelo y ya. Ya que eso poco es. De manera que, hasta que se prepararan las minas de forma conveniente, Luis de Torres comenzó a comerciar bronce con los de Michoacán. Aquello había sido muy difícil, siendo los nativos de tal nación enemigos, hacer rimos de los de Tenochtitlán y viajando el murciano con caravanas de Poxtecá méxicas por abrirse paso en un territorio que para él era desconocido. Sí, sé de lo que habláis. El segoviano exhaló una espesa nube de humo. Echaba de menos el Chapo Potri que Cuitlach nene mini agregado al tabaco. Os habéis vuelto mercader, entonces. Algo en sí. El cronista, que he adquirido algunas de vuestras mañas he usado las mis pobres dotes de literato para anotar lo que he visto en mis caminos. Holgaríame mucho de leer vuestros escritos, creedme. De modo que habéis conseguido un metal. Sí. He también pólvora, que eso fue mucho más fácil. Ajá. Pues sí. Sabréis que la pólvora es hecha de salitre, alcrevite carbón. Alcrevite. Sulfuro, azufre, ya. Resultó que había harto salitre en sitios llamados Iztapalapan, Mexical 5, Ecatepec, Azcapotzalco, alrededor del Texcoco. En cuevas y en la misma superficie. Los méxicas llaman otequixquitl. Y dicen que se forma cuando el agua salitrosa del lago se consume con la calor del sol. ¿Cómo lo descubristeis? 30. Usanlo aquí como medicina, que hay hombres conocidos como tequixquina macaque que lo venden en el mercado, e han sido y yo con él. Entonces. Entonces habemos levantado unas casuchas dolo, limpiamos y tornamos puro, pues las primeras pruebas fueron harto malas, que demasiada suciedad, alguillas, tierra y vichejos cargaba que esa sal. En lo demás, sulfuro hay muchísimo en la cima de la montaña que dicen Popocatepetl, que es volcán vivo. Hay en su crátero ecos abiertos en la propia peña, por donde salen aires tan cargados del que aquello huele como el mesmísimo infierno con las puertas abiertas. El carbón, fabricamos lo de las buenas maderas, secas en hadas resinosas que habemos trubado. Y habemos usado carretillas con ruedas fuertes, por poder cargar todos aquellos productos desde tierras que son más o menos lejanas hasta aquí. De modo que dimos empleo a las nuestras ruedas también. Así que hicisteis pólvora. Unos dos meses tardamos en tener cierta cantidad con buenas cualidades, que las primeras ni encendían ni humeaban siquiera, y los méxicas estaban un poco molestos. El hombre rió sonoramente. En nosotros, harto corridos. Mas finalmente hubimos éxito, que lo comprobó uno de nuestros artificieros méxicas. Sus pedazos se esparcieron en cincuenta pasos a la redonda, cuando echó sin querer una brasa en un tonel de pólvora. Buena prueba, por Dios vivo. Efectiva, amigo mío, efectiva. Entonces quisimos usar ya en los cañones, que a ser tubos de bronce se les da bien a los prisioneros de Michoacán que tienen a que estos méxicas aquí. Por librarse de ser sacrificados trabajan en lo que se les mande, mas nunca les decimos para que hacen lo que hacen, pues temen los méxicas que escapen y cuenten los nuestros secretos a los de su nación, y así, vuélvanse las tonas y las armas contra ellos. Ya veo, que la política de aquí no es menos complicada que la del otro lado del mar, ¿verdad, don Luis? 31. Diría yo que es harto más difícil, mi amigo, que aquí hay mil reinos en naciones de distintas lenguas egentes, y todos ellos están enfrentados o aliados o casados con la hija del sobrino de alguien, que es un sin concierto que no hay quien lo entienda. Mas volviendo al tema, preparamos los camiones al mismo tiempo que nos ocupábamos de la pólvora de otros menesteres. En los méxicas estuvieron asombrados con las tres primeras tentativas. Buenas fueron. Uff. Tanto así, que los camiones hicieronse pedazos y volaron por los aires, llevándose cada uno a una docena de esclavos que para nos trabajaban moviéndolos, cargándolos y encendiéndole las mechas. Y a varios que miraban también, que las astillas de metal volaron diez, o veinte, o treinta pasos, para nosotros, fracaso de esas de grandes fue, mas para los méxicas demostró ser arma poderosísima. Entonces, cañones sabemos. Dijeron mensempó a la que sí. Sí, sí, mejoramos el metal de la fundición, por hacer yo más resistente, e hubimos cañones recios. Mas a que esta vez los méxicas no estuvieron muy conformes, ya veis. No hay quien los entienda. Advirtieron los que tenían más puntería ellos con las sus flechas que nosotros con los nuestros caños, a pesar del destrozo que pueden producir. Y dijeron los que querían algo con más acierto. Vedlos, e que resabidos que son los condenados. Ya que eso fue interesante, don Rodrigo. Entregaronos uno de sus tubillos que ellos soplan para cazar aves, e nos soltaron que eso era más certero que nuestro camión, e que lo imitáramos. Interesante, por mi fe, e que hicisteis. Copiallo, hombre, copiallo. Eso están haciendo. ¿Están haciendo? Yo ya no trabajo en eso, ni en maldita otra cosa, aclaró al murciano. Los artificieros méxicas, que han aprendido bien al oficio, son los que laboran agora. Ellos están copiando esos tubillos de caza. La forma es asas diferente, ¿sabéis? No es un tubo perfecto, es más grueso por un lado y, treinta y dos, menos por el otro, e por dentro es rugoso, como con unas arrugaluengas. Así que en eso están. Entonces, no creería en lo que están logrando ni aún enviéndolo, amigo mío. Miedo me da haber sido artífice, en cierta manera, de semejantes armas. Contentos estarán los méxicas. Sí, tanto que ya están preparando más de un ciento de cañones de varios tipos e tamaños. Agora ellos han tomado el control de la su fabricación. Incluso están mejorando la pólvora, haciendo pruebas por ver cuál está ya mejor, cuál hace más humo o más ruido, e todo para los sus fines, me supongo yo. E con los cañones, lo mismo. Unos gigantes, otros pequeños e más finos, unos otros largos como culebrinas e otros macizos e cortos, que echan piedras que da pavor. Trabajan todo el día y nunca paran. Santos del paraíso, e arcabuses. Lo mismo fue, quien entendiendo que la pólvora mueve el plomo de la bala, igualaronlo a la boca que con el soplo empuja la flechilla de sus tubos de caza, e así, usando a queso de ejemplo, están construyendo nuevos arcabuses que nada se parecen a los nuestros más que en la forma general. Porque cañones de arcabuses, para que lo sepáis, van adornados de mil formas y maneras diferentes, e las maderas son robustas, e van talladas con motivos gálanos. E las balas, plomón en cantidad, que ellos llaman o temetzkli. Ya veo, o sea, que para que esas faenas ya no menesterdenos, ni de ningún otro, que todo aprendieron y escribieron en los sublibros pintados, con todos los detalles, e mil preguntas hicieron a los lombarderos herreros nuestros mientras los veían construyos, por saber clases e tipos. ¿Espadas? ¿Ballestas? Por cientos las están haciendo en bronce, que también entendieron pronto cómo se fabrican y trabajan. Ellas están descubriendo cómo se... 33. Consigue el hierro, que ya saben que de la menor ganga, que ellos llaman madre unantli, deben sacar las venas de tierra preciosa. Cierto soy de que, en cuanto tengan mena de metal en cantidad buena, se pondrán a ello con tanto ahínco, que esto será una nueva toledo, como ya os dije. En los barcos, las primeras barcas a las construyeron Araina, su compañía a los carafates sobre el lago Texcoco, que unas se hundieron y otras flotaron bastante bien. Luego hicieron una carabela, que se hundió, y dos más que flotaron. Ya habréis las visto. No. Ah, eso es porque habéis venido por la calzada sur, esas están hacia el poniente, hacia el lado de Tlacopan. Eh. Que Arana quiso hacer pruebas en Sempoala, en mar abierto. Te pidió que se le diera el título de Tlacochcalcatl de aquella villa, que él se ocuparía de defenderla con sus hombres, y allí armaría harta flota si se le proporcionaban las maderas adecuadas. Escobedo se había quedado de piedra. A tal grado de desvergüenza ha llegado ese gañán. Gañán, pero Tlacochcalcatl, mi amigo. Habéis estado en Sempoala y no lo sabíais. Pase por allí como alma que lleva el diablo, que hierros crucé con Arana por una enfrenta que luego o refiriré no quería más dislates ni problemas en modo alguno. Ahora el boquiabierto era torres. ¿Y hierros cruzasteis? ¿Saben lo que eso significa? Ahora sí. Más seguida adelante, hacedme placer. Pues le dieron el título ese, que es como decir de gran capitán. Madre de Dios, ¡eh cuántas maravillas han de verlos mis ojos aún! ¡eh cómo han sí! 34. Dejadme que lo refiera, que no ha desperdicio. Meses a, Arana organizó las huestes de Ahuizotl y los sus aliados en un ataque a dos provincias del sur que hacía tiempo se resistían al Tlatoani, que son las de Xochitlán y Amaxtlán. Enviniendo de Sempoala, la primera vez que para allá fue, él había dicho que pensaba hablar con los generales méxicas por ayudarlos a organizar mejor las susmeznadas. Pues ve que bien lo hizo, que ahora que esas provincias son méxicas gracias a Arana. Parece que, con ese triunfo como respaldo, convenció a los capitanes de gente de guerra de Ahuizotl para que apoyaran sus pretensiones. Ansi lo hicieron, Eagora es hombre más soberbio y de maltalante que antes, sí que es tal puede ser. Doy fe de que sí. En Sempoala, según he sabido por los nuestros que de allá vienen de vez en vez, están armando grande flota. Vilayo, que grande no es, mal luce bien pertrechada. Hanme dicho que los méxicas desean barcos que carguen muchos hombres e hartos cañones. Ansi que en eso están, construyendo nao secaraveras de gran envergadura, de alta borda y más fuertes que las nuestras. Ya veo. Para eso nos quieren ahora, suspiro torres. Para armar sus barcos en señales como navegallos. Pues todo lo demás, menos la nuestra lengua y escritura y las nuestras tradiciones y usos, ya lo han aprendido. Y para que esto último ya truvarán ayuda, que creo que habían pensado en vos para que enseñaseis en el calme, ¿cómo es que se llama? Calme Catl. En efecto, habían pensado en mí, más me lo pensaré. No estoy seguro de que podáis rechazar un pedido o una orden de Auesotl. Lo sé. En fin, ya veremos, lo que me preocupa ahora es una otra cosa. ¿Qué han de hacer con semejante cantidad de armas y tanta tarazana, don Luis? Barcos, cañones, espadas, ballestas, arcabuses, ¿qué han de hacer a que estos méxicas con todo eso que están construyendo? 35. Esa es la pregunta importante, don Rodrigo. Créedmelo. Esa es. ¿Gustáis de un poco de Cacahuatl? Aquel año de 1495, era Catlo III, caña para los méxicas, había muerto a Yactlacacinxáquinteúctli, el tlatoani de la provincia tributaria de Cuautiplán, situada sobre la ribera oeste del lago Xaltocan. Estaba poblada por aliados chichimecas, tepanecas y aculuas. No habría problemas para mantener controlada aquella provincia. Un general de nombre teuesín asumiría el poder militar y conservaría la fidelidad del Cuautitlán hacia los méxicas. No ocurriría lo mismo el Exocinco, un territorio hostil del este. Allí también había muerto el tlatoani, Tlacahuepanzín, y tardarían en elegir a su sucesor. Quizás el vacío de poder provocado por la desaparición de su dirigente permitiera a los méxicas y sus aliados de las márgenes de los lagos someter a esa región, eternamente rebelde e incorporarla a sus dominios. Asimismo, se había sabido que los mixtecas y zapotecas del sur estaban armando una alianza dirigida por el rey zapoteca Cossijuesa. Pensaban rebelarse y resistir en el Istmo de Tecuantepec y expulsar de allí a todos los méxicas que encontraran, cortando sus rutas comerciales y deshaciéndose de sus embajadores. Para provocar a Huesotl, Cossijuesa había ordenado a los habitantes de las villas de Huaxiacac y de Mitra que asaltaran una caravana de Poxtecá. Así demostrarían que los hijos de Tenochtitlán ya no eran bienvenidos en sus tierras. De modo traicionero y despiadado, los vecinos de aquellas ciudades cumplieron el mandato del rey zapoteca, emboscando una caravana de Poxtecá en el valle de Lulaga. Huesotl había enviado inmediatamente embajadores anunciando la guerra si no se reparaban los daños. Por toda respuesta, Cossijuesa se había aliado entonces con Tsaúndanda, rey del Yuitayú o señorío Mixtecá de Yucuzaya, y se había hecho fuerte en sus tierras. Ancí las cosas, mi buen amigo, suspiró Luis de Torres, dejando a un lado su taza vacía de cacahuatl y cerrando el panorama político de aquel. 36. Tiempo, los méxicas usarán las nuestras industrias para señorear todas las tierras al surededor, para doblegar enemigos viejos, para poner miedo en los ánimos de los ya subyugados y para asegurar sus rutas de comercio. Para eso quieren la pólvora, los arcabuses, los cañones y las armas de bronce de fierro. Para poblar Camposantos. Sí. Y los barcos han de llevallos allá donde ellos quieran. Hemos afilado los colmillos de a que este lobo, y ahora no quedará tierra en pie ni muñeco contesta. Eso no es todo. Con los barcos pretenden recorrer los rumbos que nosotros hemos hecho, por comerciar. Al menos, por comerciar primero. Y quizás por conquistar después nuestros rumbos. Desde Cuba aquí, decís. Más allá, amigo mío. Desde Haití. Conquistarán a los taínos de natividad. Torres meneó la cabeza. Más allá, Rodrigo de Escobedo no tuvo que seguir preguntando. Aunque hubiese preferido no dar con la respuesta. 37. Ili. Tierras del Este, 1521. Galeras turcas de la Berbería, barcos venecianos de genoveses, pizanos de florentinos, romanos de sicilianos, carabelas catalanas de valencianas, naos mallorquinas y provenzales, buques galaicos, cretones, vascongados y cántabros, ya todos ellos pululaban por el mar interior, el Mediterráneo, antes de la llegada de las naves de la serpiente emplumada, buscando sus ganancias y faciéndolo sus negocios e industrias con buen provecho para cada uno. Crónicas de la Serpiente Emplumada, tomo B. Al mando de una decena de cádregas, toda una armada pirata para la época, aquel capitán Berberisco se sentía el amo de los siete mares y de todas las playas, islas y bajíos que esas aguas cobijasen. Cuando atisbó la veintena de naos en su horizonte, serlamió. Se dijo que seguramente se trataría de una flota mercántica y que, grandes y pesadas como parecían, se convertirían en una presa fácil para sus veloces bajeles, armados hasta las centenas. Jamás pudo suponer que aquellos barcos eran sólo la cola de un animal mucho más grande, mucho más feroz que las armadas de los cristianos. Una mala bestia, poderosa y bárbara. Así lo refirió en tierras del Eyalet otomano de Argel unos días después de los hechos, avergonzado y humillado. Tuvo un mal presentimiento cuando alcanzó a divisar los treinta y ocho estandartes de alimañas angulosas y empenachadas que asomaban de las naves. Aquellas imágenes daban miedo. Advirtió enseguida que no eran embarcaciones conocidas por aquellos rumbos. Pero tal cosa, lejos de amedrentar a un individuo como él, constituía una cicate para saltarlas y hacerse con un excelente botín. Esclavos, matalotaje, bastimentos y, con un poco de suerte, los propios barcos. Pensando en eso, mandó que su flotilla se ordenara en forma de cuña. Las cádregas, las galeras otomanas, eran barcos estrechos, de medio centenar de varas de eslora, dos palos con vela latinas, un toldo trasero que oficiaba de puente y cuatro o cinco anclas. Su perfil largo y esbeltos las convertía en saetas flotantes, certeras y condenadamente rápidas. Tenían espacio para una sola cubierta, suficiente para albergar un pasillo central y dos pozos laterales. En ellos, en hileras de veinticinco bancos, iban sentados los músculos de esos navíos, los que les permitían alcanzar mayor velocidad y maniobrabilidad que naos y carabelas, los famosos galeotes. A diferencia del resto de las embarcaciones de su época, las galeras no dependían exclusivamente del viento y las velas para moverse. Llevaban un buen número de remos movidos por condenados que purgaban sus crímenes, su feo su color de piel encadenados a los maderos. Centenares de esclavos, prisioneros y cautivos cristianos, famélicos, pulyentos y rapados al cero, sudaban y sangraban en las entrañas de aquellos bajeles mientras intentaban que los remos siguieran el ritmo marcado por una especie de silbato metálico soplado por el comitri. Esos remos medían unos doce pasos y pesaban cerca de quince arrobas. Eran, pues, un castigo en sí mismo. Cada uno era empujado por los cuatro o cinco hombres que estaban encadenados a él. Las palmas de las manos de esos galeotes eran tan duras como el leño que alaban, y sus pieles estaban ulceradas por el salitre y marcadas por los latigazos de sus amos o por los picotazos del millón de piojos, pulgas y chinches que campeaban a sus anchas por la nave. En el sitio donde se sentaban también comían, dormían y hacían sus necesidades. Se decía que con viento favorable, la peste inmunda que despedía a una galera podía olerse a media milla. Treinta y nueve. Todas las cargas llevaban, montados sobre la proa, un gran cañón basto Pum y cuatro morteretes Arbusan y Kusuko Darbisen, dos a cada lado del principal. Además, en distintas posiciones, cargaban siete u ocho cañoncillos Prangi que lanzaban bolas Yuvar-Lag de hierro y marmosla a doscientos pasos. Los de la serpiente con plumas vieron aproximarse los bajeles e instintivamente se aprestaron para dar combate. Situados en el corazón de un territorio que jamás habían surcado, tomaban cualquier aparición como hostil hasta que se demostrase lo contrario. Mientras un barco se adelantaba para alertar de aquella inesperada aparición al resto de la armada mediante toques de caracola, la veintena de naos y carabelas méxicas que componían la retaguardia de la flota giraron en redondo y se abrieron en un medio círculo, presentando un frente amplio y abrazando a la flotilla berberisca. Para cuando ésta intentó desplegarse, ya era demasiado tarde. Bocas y más bocas de cañones asomaron por los lados de aquellas naves desconocidas y de borda alta. Decenas de hombres comenzaron a aparecer colgados de los aparejos, sobre las tablas, en los palos. Los piratas comprendieron que no eran simples naves redondas de mercaderes cuando se vieron prácticamente acorralados y con las miras de las armas contrarias puestas sobre ellos. Pero estaban poco acostumbrados a ser vencidos o renunciar, y mucho a jugarse el pellejo en cualquier ocasión. De manera que el capitán de la flotilla, fiel a sus hábitos, ordenó disparar sus garbys y se propuso averiguar de qué madera estaban hechos aquellos contrincantes. Los buques méxicas respetaron también su propia costumbre. Un instante después de que las galeras inauguraran el intercambio de fuego, constataron que sus primeras impresiones eran las correctas. Se trataba, en efecto, de naves enemigas, y, en consecuencia, hicieron caer sobre ella la consabida y acostumbrada tormenta de hierro, piedra y llamas. Enfrentados a una reacción inesperada de unas supuestas presas fáciles que demostraron tener mayor saña que el depredador, los berberiscos sólo tinaron a encogerse. 40. Sobre sí mismo se a aguantar malamente aquella andonada de esquirlas candentes. Exitlequiquistlaltemacán, Exitlequiquistlazacán. Se escuchaba el grito náhuatl sobre las cubiertas, convocando a los arcabuceros y urgiéndolos a que cargaran sus armas y las dispararan. Mitl. Clamaban otras gargantas, alistando las flechas. Las voces llegaban desvairas entre el tronar furibundo de los obuses. Las pocas cadgas que consiguieron escapar de aquel infierno en el mar lo hicieron a una sabiendas su capitana, delito que era castigado con la muerte por traición. Las demás fueron encerradas, cañoneadas y asaltadas. Los corsarios buscaban en paro tras la obra muerta de sus naves, tras las amuras, tras los leños embreados, pero de poco les sirvió. Las balas de cañón, especialmente las enramadas o encadenadas, estaban destrozándolo todo. Barrían las estrechas cubiertas de lado a lado, reventaban los flancos y hacían saltar remos, galeotes y bancos por igual. Los remeros supervivientes trataban de hacer girar los navíos, acusados por los gritos y latigazos desesperados del comitre y sus ayudantes, pero la tarea se tornaba imposible. El vendaval de hierro que los atravesaba los estaba despedazando. Los mástiles caían, partidos en varios trozos, entre chasquidos y crujidos mientras el cordelaje se destrenzaba y las centenas y penoles se astillaban. Las seis galeras que no lograron burlar el cerco estaban desechas. Para cuando quisieron darse cuenta, tenían los flancos de sus oponentes casi al lado. Manos oscuras que olían a pólvora quemada lanzaron los arpeos de abordaje, mientras dejaban de lado los arcabuses y hacían hierros, hachas y masas de combate. Sabiéndose próximos a ser tomados por asalto, los berberiscos sobrevivientes aunaron sus fuerzas exclamando a lo acuar. ¡Ala es grande! Curtidos en mil peleas, bien armados y arriesgados en extremo, los corsarios opusieron una férrea resistencia. No en vano eran hombres cuyas vidas giraban en torno al combate y la rapiña. Sin embargo, en el cuerpo a cuerpo, las famosas espadas otomanas kilis, los arcos curvos y reforzados y los escasos arcabuses no pudieron frenar el envite de los cierros y las flechas. 41. De los guerreros de las tierras del oeste y la ferocidad de los méxicas, la bravura de los chichimeca y el arrojo de los mayas empujaron la balanza a favor de las fuerzas de Machimalei. La cadroga capitana fue la única de las entrampadas que se mantenía a flote tras aquel despiadado cruce de disparos y golpes. Barco y comandante fueron tomados prisioneros y devueltos al jefe de los piratas berberiscos, el beiler bello otomano Isira Iredín, más conocido como Barbarroja, con un aviso y una propuesta. El primero advertía de lo poco que podrían hacer sus armadas contra aquella, la cual pronto se multiplicaría por cien. Por su parte, la propuesta recordaba que las águilas no necesitaban pelearse por las presas como los buitres Coscacuautli. Era más fácil, menos tedioso y de mayor provecho colaborar en la casa y repartirse el botín. Machimalei planteó además una reunión entre méxicas y otomanos, berberiscos en Sevilla, en la cual pudieran concretarse alianzas y sellarse acuerdos. Con tales mensajes, la derengada galera pirata puso rumbo a Césir, Gisayero Argel, cabeza del heyalet otomano de Césir Arb, la murada de Barbarroja. A Salmo a la Ikum a Ramatul y a Baractu comenzó su declaración el capitán, postrado de enojos ante su soberano, con toda la vergüenza del mundo cayendo sobre sus espaldas. Bismilier Rauñier Rami 7 anotó el cronista de aquella especie de corte norteafricana. Sin temor alguno, las embarcaciones méxicas camino de Tenochtitlán avistaron al puerto de Naos de Arrecife de Lanzarote, la más oriental de las Islas Canarias. En aquella costa plagada de barras volcánicas y bajíos cabeceaban plácidamente una docena de barcos con la sierpe emplumada grabada en sus paños. 7 En árabe, la paz sea contigo y la merced de Dios y su bendición y en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 42 Era aquel un puerto sin fortalezas, fácilmente atacable desde el mar. Constituía la entrada a la isla y a su capital, la real villa de Teguise, la defendida por una ruinosa torre sobre la cima del Guanapay. La isla tendría un millar de habitantes y en el puerto vivían unos cien, entre negreros, traficantes, comerciantes y pescadores. Estos últimos se habían instalado en un villorrio de casas de adobe y techos de paja dos aguas en el barrio de La Puntilla. Había una ermita cerca de la laguna llamada El Charco, un par de residencias medianamente aceptables y poco más. Nada les había costado a los recién llegados ocupar Lanzarote. Así lo refirieron los Tlatlacateca que se acercaron a la flota que volvía a casa desde Sevilla. Y les alegró saber que los planes para la península se habían desarrollado de acuerdo a lo esperado. Con la tranquilidad de saberse en lugar seguro, las cinco naos superaron el islote del quemado y siguieron curso hacia Gran Canaria y Tenerife. Allí también se había conseguido la sumisión de los habitantes en un tiempo brevísimo. Y en los puertos de las Palmas, de la Cruz y de Garachico ondeaban banderas y velas con la insignia de Quetzalcóatl. Desde mediados de agosto comenzaron a abrirse la puerta de Carmona y la real apenas salía el sol. Tepehuacín había tomado aquella decisión tras muchas evaluaciones y no pocas discusiones con sus consejeros y allegados. El regente méxico había llegado a la conclusión de que las numerosas mujeres embarazadas estaban deshonradas para los suyos y no se marcharían de Sevilla por mucho que se abrieran las puertas y se liberara el tránsito de personas. Ellas eran uno de los bienes más preciados para los conquistadores dentro de la villa pues serían las que parieran la próxima generación de sevillanos una casta mestiza que sería educada en las tradiciones de las tierras de la Oestina serían vasallos de Tenochtitlán. Cualquier mujer que osara desbaratar tales planes acudiendo a alguna de esas viejas hechiceras castellanas que arrancaban los frutos de los vientres sería ejecutada. Pues el 43 aborto era para los méxicas una ofensa a los dioses y en aquella situación se convertía además en un acto de rebeldía contra el gobierno de la ciudad. En cuanto a los hombres que todavía vivían intramuros si éstos decidían escapar con lo que quedara de sus familias nadie los echaría de menos. Definitivamente hombres era lo que sobraba allí nada perdían los señores méxicas con aquella medida y sin embargo era mucho lo que podían obtener a cambio. Pues los que se fueran de la ciudad contarían al resto de Castilla lasaña y el poder de los nuevos amos de Hispalis y los mercaderes de las poblaciones cercanas sabedores de las carestías que atravesaba la villa querrían entrar a ofrecerlo mucho lo poco que tuvieran. Al fin y al cabo los negocios eran los negocios. Aquella mañana de finales de agosto un zarrapastroso cruzó el Guadalquivir por el puente de Pontones que de momento subía al antiguo puente de Barcas aún en reconstrucción y a paso lento atravesó el Arenal en dirección a la Puerta Real. Iba cubierto con una capa negruzca y deshilachada y una capucha que ocultaba parcialmente su rostro. El hombre se detuvo antes de llegar a la puerta y echó un vistazo a las murallas. Antaño había habido arrabales bulliciosos extramuros y montañas de desperdicios y almacenes y mucha vidilla de puerto y barrio. Pero de eso todo lo que quedaba era un rastro de cenizas. Recostados en varias secciones de los muros de aquel sector el hombre pudo ver complicados andamiajes en los que trabajaban un enjambre de obreros tanto sevillanos como extranjeros. Las huellas de los ataques todavía eran visibles. Las de las ejecuciones también. Los largos zompantli seguían en su sitio llenos de cráneos enegrecidos por las moscas. Los guardias de la Puerta Real eran guerreros quechuas hombres del Tlacatecatlua y Lachapi. Estaban dejando entrar sin mayores problemas a una caravana de diez carros llegados desde Paterna del Campo cargados con barriles de vino y charcutería. El encapuchado intentó sumarse a ella pero no lo logró. Uno de los quechuas le cortó el paso de muy malos modos cruzándole una masa de cabeza estrellada ante el pecho. ¿Qué buscan Seville ya? Le preguntó en un castellano terrible. 44. Lo único que pudo apreciar el quechua de la cara del otro fue una barba tupida y enmarañada y un mostacho grasiento que ocultaban su rostro del que sólo podía verse la punta de la nariz y el brillo de los ojos. Cantero soy e busco faena que facer e jornal que ganar. El guardia lo miró de arriba abajo y frunció la nariz. Aquel individuo apestaba. Cantero ¿Qué es eso? Tallo piedras Levantó murallas repuso el otro señalando las paredes exteriores de la propia Sevilla. Yaicuchún intervino uno de los compañeros del guardia. Paikarrumichi Kujmi Yaicuchún Mana Mana Kauakipanetiyan Kuchunatatiyaitatinchus Kayakachú rió el otro. Nah Yaicuchún Yaicuchún Rumichicuitaripuchún 8 El guardia devolvió la carcajada y franqueó la entrada con un gesto que a la vez reflejaba repugnancia y superioridad. El encapuchado no se inmutó. Avanzó entonces bajo el arco de piedra de la puerta real e ingresó a la villa cabizbajo y silencioso. No había dado dos pasos cuando su hombro tropezó con el de un individuo que iba acompañado por una mujer. Disculpad, caballero, dijo en voz baja. Va con Deus, amigo, contestó el otro en portugués. Date presa, Lucía, no te quedes atrás, apremió a su acompañante. En la puerta los guardias detuvieron a la pareja y tras escuchar de labios del hombre que aquella mujer era su esposa, les permitieron traspasar los muros. El recién llegado siguió su camino, masajeándose el hombro golpeado, como si aquel encontronazo le hubiera hecho mucho daño. Desde debajo del paño de su caperuza, sus ojos no perdían detalle de todo lo que sucedía a su... 8. En quechua, que entre, es un tallador de piedras, que entre, no, no, tengo, que registrarlo, puede que tenga un cuchillo, esa mierda, no, que entre, que entre, que vaya a tallar piedras. 45. Alrededor. Subió por la calle del mar hasta el patio de los naranjos, en la trasera de la catedral, y allí se sentó un momento, sin dejar de mirar cuánto acontecía, las mujeres desgrañadas tras cegando agua, los extranjeros altivos, pavoneándose y vigilando, las fachadas quemadas de casas otrora hermosas. Dios misericordioso, a que esto es peor que lo que Cádiz fue, musitó. En efecto, lo era, y nadie lo sabía mejor que el alférez Gonzalo de Iliarte. Lo que él y sus hombres habían presenciado en Cádiz había sido en verdad terrible, una ciudad convertida en un cementerio. Pero lo que en aquel momento tenía antes y era una villa conquistada. Un lugar en donde los muertos ignoraban estarlo y aún caminaban por sus calles y plazas, pretendiendo que nada había sucedido, pudriéndose al lento tic-tac que todavía marcaban sus corazones. El soldado acarició con disimulado largas dagas de riñones que llevaba cruzadas a la espalda, bajo la holgada capa. Y, mientras se ponía en pie y se internaba en el corazón de Sevilla, se dijo que aquellos dos hierros que cargaba bastarían y sobrarían para saciar la sed de venganza que lo abrazaba por dentro, y para cumplir una promesa pendiente que no tardaría en saldar. Necesitaba información. Nada mejor que una taberna para encontrarla, pensó. Si es que aún quedaban tabernas en pie en aquel condenado camposanto. Alfonso, a que esto no es cuerdo tú lo sabes, protestaba Lucía por enésima vez, mientras era prácticamente arrastrada de la mano por el arenal, en la ribera oriental del Guadalquivir. González tiraba de ella toda prisa hacia el improvisado puente por el cual pretendía cruzar el río y llegar hasta Triana. Una vez allí, y con mucha suerte, podrían dirigirse hacia el oeste sin problemas y alcanzar tierras portuguesas en un par de semanas. Era el mejor plan que se le había ocurrido a González. Lo de obtener un barco era tarea imposible. Cuarenta y seis. ¿E qué es lo que es cuerdo, muler? La interrumpía el marino sin dejar de caminar. Ficar allí dentro, esperando a que nos maten, o a que te fuercen, o a finar de hambruna. ¿A qué su cuerdo es, de aquesto non? No digo yo eso, cuerdo sería que te hubieses presentado al llamamiento que a que estos malnacidos hicieron de pilotos en navegantes. Non podo, Lucía, non podo. Harta estoy de ese tu empeño, y de esa tu respuesta. Se indignó la mujer, soltándose y plantándose en medio del arenal, hecha una verdadera furia. ¿Me quieres explicar de una maldita vez por qué es que no puedes presentarte como piloto, y salir de aquí en paz y haciendo el tu oficio? Non vou navegar para que esos condenados. Dios me libre. No te entiendo. Hasta hace unos días no deseabas una otra cosa. E agora. Es que no lo ves. Casi le gritó el portugués. Se marchó en un barco, vou de ipsarte aquí, sola. Por eso es. ¿Eh qué? Puedo vivir sola. Repuso ella, desafiante. El hombre parpadeó atónito, y las palabras se le atragantaron. Pareció despertar de un sueño, o volver de algún sitio, o caer violentamente de alguna nube a la dura y seca realidad. Todo el ánimo y el valor que había reunido desde que conoció a esa mujercita parecieron disolverse. Razón llevas, reso yo, confuso. Sola has vivido todo que este tiempo, cierto es. Mas agora yo, yo, tú. Ella se llevó la mano a la boca y contuvo a duras penas un sollozo en el cual iba todo su miedo. Miedo a que la abandonaran. Otra vez. Como siempre. Como los demás habían hecho durante toda su vida. Pero también su emoción. Porque creía entrever el verdadero significado de las últimas sílabas vacilantes de aquel marino. Y aquella era la primera vez que parecía importarle a alguien. Vete, tú que puedes, logró decir, empujando la situación al límite. Anda, vete ya. Cuarenta y siete. El portugués estaba totalmente perdido. No entendía nada. Pero atisbó las lágrimas que se asomaban a los ojos de Lucía y, inexplicablemente, se dio cuenta de que lo estaba poniendo a prueba. No sin ti, respondió, con una determinación que en él sabía de dónde había salido. La muchacha ya lloraba abiertamente. Si no quieres irte de Sevilla, aquí ficaremos. Mas non podo, non quiero, estar sin ti. Ella se lanzó hacia él y lo abrazó, sollozando. El navegante entretejió sus dedos en el cabello a sabache de su compañera y le besó la frente. Anda, vamos, le animó entonces la mujer, secándose la lágrimas. Luego camino lo abrimos hasta Portugal. Alfonso sonrió aliviado. Y, mientras reanudaban la marcha, dejó una pregunta en el aire. ¿Podés explicarme por qué Asmuleres hoy está difícil? 9. Iriarte descubrió pronto que las tabernas eran hervideros de invasores. Con las tripas revueltas por el asco y el odio, fue inspeccionando el vientre de aquella ciudad, buscando rincones apartados en donde pudiera encontrar algún pequeño tugurio que no hubiera sido colonizado todavía. Pasaba mediodía cuando finalmente dio con uno, un ventorrillo diminuto y maloliente que oficiaba de cantina y de hostería a la vez. En la planta baja, varios hombres empapaban sus desdichas en jarras de vino aguado hasta lo inconcebible. Había que estirar las reservas alcohólicas, y mientras a la postre aquel brebaje emborrachara, nadie protestaba. Era rever eso del agua de las fuentes. El alférez entró y se sentó en un rincón, en una mesa astillosa, quemada por mil brebajes y bruñida por otras tantas manos grasientas. Hasta hacía poco esas tablas gastadas habían sido testigo de francachelas y jaranas, juegos de naipes y dados, algunas disputas y no pocas tristezas. Pues la jarra. 9. En portugués, ¿puedes explicarme por qué las mujeres hoy están difíciles? 48. Siempre había sido la pos en la que los sevillanos ahogaron sus penas, o al menos intentaron apagar sus resquemores. Ahora sólo espiaban la amargura y el resentimiento de hombres aterrados por su propia cobardía. La posadero se acercó. Vino. Se limitó a consultar. Gonzalo asintió. Probablemente no habría otra cosa, de modo que aquella pregunta era totalmente retórica. El hombre apareció al rato con una vasijilla desconchada y negruzca, igual de pulida y brillosa que la mesa. ¿Habéis por ventura un cátedro descansar los mis huesos? Quiso saber el soldado. El otro señaló la planta alta de la casa con un gesto de la barbilla, apoyado en una afirmación casi resongada. Iriarte sacó un par de maravedíes de una sonora bolsa de cuero y pagó su bebida. ¿Extranjeros sois? Se interesó el posadero al ver las monedas, un bien que comenzaba a escasear en Sevilla. No, más gusto de beber sin extraños de por medio. He de dormir sin ellos, al parecer. Atended vuestros negocios y dejadme a mí emborracharme do que era y roncardome plazca, repuso Gonzalo, tajante. El dueño de la cantina se dio cuenta de que su curiosidad lo había llevado demasiado lejos y entendió que aquel encapuchado escondía más de lo que él quería saber. Mientras paguéis, se me da un cuatrín lo que hagáis o dejéis de hacer. Más tenedme por cierto que extraños no os faltarán en aquellas calles, advirtió el otro, retirándose. Los malditos guardias, el cielo los confunda, no pasan tan a menudo por aquí, farfulló un individuo de la mesa más próxima, contradiciendo al posadero. Este le echó una mirada de suprema repugnancia y volvió a sus asuntos sin decir palabra. Por buena nueva la tengo, comentó Iriarty, que por doquiera que uno va en aquesta bendita villa no topa sino guardias y más guardias. 49. Aquí no verá tal cosa o esa merced, que es a que esta vecindad mansa como un rebaño de carneros, de ellos no se ocupan de nos ni nos molestan como a otros en otras callaciones que conozco. ¿Qué sabrás tú de otras callaciones? Escupió un borracho, un poco más allá, alzando la cabeza de la tabla en la que la apoyaba y eructando sonoramente para rubricar su opinión. El interpelado soltó un pfff lleno de babas, restando la importancia a la intromisión en su conversación, y volvió a su bebida. ¿Tampoco habéis guardias de noche? Pinchó Iriarte. De a pares van de noche, con una antorchilla por alumbrarse. Han dejado aquí a los soldados más nuevos, que no habiendo problemas, más no menester que ellos, pasan cada tanto, vigilando no sé qué, charlando, canturreando, endechas en las su lenguas. Iriarte se guardó el dato. Una zona tranquila, de callejas estrechas y oscuras. Guardias bisoños y jóvenes, en parejas. Aquel era un buen lugar para empezar a trabajar, pensó. Y se tragó a duras penas el primer sorbo de su jarra de vino, que sabía agua sucia y como tal lucía. Noche cerrada en Sevilla. La oscuridad apenas era rasgada por la luz anaranjada de las antorchas que llevaban en altos las patrullas de invasores en su numadeo constante. El silencio era prácticamente total. Solo se oían los pasos de los vigilantes extranjeros y el alegre canto de los grillos, ajenos a las penurias que atravesaban los sevillanos. Una pareja de guerreros Miskito bajaba por un callejón cercano a la taberna en la que Iriarty había estado bebiendo aquel mismo mediodía. Les había tocado en suerte recorrer ese sector, bastante alejado del lugar en donde se habían instalado. No les gustaba, hubiesen preferido estar más cerca de la que ya consideraban su casa. Pero órdenes eran órdenes, y quejarse solo hubiera supuesto empeorar el asunto hasta límites que ninguno de ellos quería imaginar. 50. Los recorridos nocturnos no eran demasiado problemáticos en aquella zona de la ciudad. Algún borracho castellano, quizás, o un grupo de Méxica riñendo con un grupo de otomires. Los dos hombres caminaban lentamente, afirmándose en unas lanzas cortas que empleaban como arma y como bastón. Hablaban de una mujer cuando escucharon un jipido y un rezongo provenientes de un adarbe cercano, un rincón totalmente engullido por las sombras. Uno de ellos adelantó la antorcha que llevaba para alumbrarse y distinguieron entonces a un individuo, por el tono grave de la voz, se trataba de un varón, enrollado en una capa, acutillado en el suelo contra un muro y presumiblemente ebrio. Un bebido dijo uno de ellos. El otro se encogió de hombros y entre los dos decidieron alzar al hombre y sacarlo de allí, no fuera que estuviera molestando a la vecindad e irritara a los méxicas que ocupaban las casas de los alrededores. Mientras uno iluminaba, el otro se amarreó con el extremo de su lanza al bulto. Este gruñó y de improviso se puso en pie como impulsado por un resorte. Sin mediar palabra, clavó una larga daga de riñones bajo las costillas del extranjero que lo había golpeado y la movió con fuerza de lado a lado. El alarido que lanzó el misquipu quebró la quietud de aquella acoyación. Su compañero, boquiabierto, se obligó a reaccionar, pero lo hizo tarde. Cuando quiso atizar al agresor con la tea que llevaba en la mano derecha, se encontró con la garganta cercenada de un tajo. La antorcha cayó al suelo. El guerrero de las tierras del oeste, desplomado de rodillas, se sujetó el cuello buscando infructuosamente cerrar aquel eco espeluznante del cual manaba sangre a borbotones. Gonzalo de Iriarte abrevió la agonía del pobre diablo enterrándole sus dos cuchillos en el pecho y revolviéndolos hasta considerar que el daño causado era suficiente. Luego extrajo sus armas de aquel cuerpo que se derrumbó inerte y volvió junto al primero que, tirado en el suelo, chillaba como un energúmeno. Le alzó la cabeza, sujetándosela violentamente por los cabellos y le hundió la rodilla en la terrible herida que le abría el vientre de lado a lado. Hablas mi idioma. Le ladró. 51 El hombre vociferaba en una lengua que, definitivamente, no era castellano. El alférez hundió mal la rodilla y repitió la pregunta. Hablas mi idioma. El otro asintió a duras penas. ¿Cómo te llamas? Saiwan, dijo entre convulsiones. Iriarte escupió y le mostró uno de sus cuchillos. Así acabarán todas las alimañas como tú, Saiwan. Ya cayó el griterio de aquel desgraciado con otro golpe. Luego limpió ambas dagas en la ropa de los desdichados, las envenuó bajo su capa y pisoteó la moribunda antorcha para apagarla. Dos menos, Doninho y Go, murmuró, levantando la lanzas de los caídos y agazapándose nuevamente en la oscuridad de la Darby. Dos menos. Las voces desgarradas de aquellos infelices atraerían algunos guardias más. Aquello lo ponía de buen humor. Podría continuar su tarea sin siquiera moverse del sitio. Luego, antes de que amaneciera, debería ir a una fuente a lavar sus ropas y sus brazos. Estaba cubierto de sangre ajena. 52. In Tlacatl, In Yowayi, In Ecatl, In Toteuquio, In Tlokenauke, In Wasig Yowayi, Xeliri, In Ewell Yowal Nepantla, Inf, Tenochtitlán, 1495. Se paseaban a la novia por entre las canales y calles de la ciudad, que Gran y Algarabia de diversión armaban a su rededor. La llevaban en una manta grande, que era tenida por varios mozos amigos del novio, eran harta las viejas y comadronas que seguían sus pasos, por ver que nada malo fuera a sucederle. Eansi llegaba hasta la casa del que iba a ser su marido, que en ella la esperaba rodeado de familiares y vecinos. Crónicas de la Serpiente Emplumada, Tomo B. Castilla, atinó a pronunciar Escobedo, totalmente incrédulo. El cielo se le había desplomado encima, y todo bailaba a su alrededor. Entre la niebla que flotaba ante sus ojos logró distinguir al murciano asintiendo mudamente. Europa, confirmó Luis de Torres. Tierras, las que veas y puedas. ¿Os acordáis? Maldigo los viejos refranes, Don Luis, del día en que llegamos aquí, he de a mí a de quedarnos en señales a que estos méxicas nuestras armas, nuestra lengua nuestros rumbos, Europa, decís. ¿Y qué harán allí? Preguntadselo a vuestro compañero Arana, que fue el quien les metió la idea en la cabeza. Por cierto que se apoyó en una vieja leyenda que a que esta gente cree, que cuento de dioses o brujos parece ser, más que toman ellos por historia fiel y respetan como tal. 54. La de la sierpe con plumas. ¿Conoce isla, pues? Me la narraron en Viajando al Sur. Nuestro antiguo compañero Rodrigo Balmaceda, que ahora vive en Tristza es como uno más de ellos, díjome que aquellas naciones del Yucatán también tienen un héroe tal, que ellos llaman en su lengua Kukulcán, que es lo mismo que decir que es Alcoatl o Serpiente Pluma. Balmaceda. ¿No fue el sagal que dejamos en Kosolumel, el que mató a varios de los nuestros por morde un abuso a una mujer? Ese mismo, sí, que ahora hombre práctico hace vuelto en cosas de navegación y comercio, y conoce aquellas tierras como la palma de su mano. ¿Ya veís lo trubado allá? El segoviano relató la historia de su travesía de la cruz a la fecha, como usaban decirlos de su oficio. Lo hizo minuciosamente, sin olvidarse de mencionar su viaje a Cuba en busca de los náufragos, algo que causó ¿Edo están esos fulanos? En Sempoala los dejé, con Arana. ¿Que cuiden ahora a ellos mismos, que asase yo con cuidarme a mí? Mas, decidme, don Luis, ¿qué les contó el condenado de Arana a los méxicas? En reuniéndose con ellos para platicar de las guerras euestes que antes su cementado, y de nuevas formas del arte de ordenar hombres e de sitiar y atacar villas, y sole saber que con tanto poder y la ayuda de los barcos podrían conquistar cuanto quisieran, e imponer tributos, e conseguir hartos beneficios, que ya sabéis que él sólo piensa en tornarse noble poderoso y acaudalado. E díjoles que incluso podrían dirigirse hacia las tierras de Europa, que agora ellos llaman tierras del este en la su lengua. E que allí había bienes sin cuento de animales misteriosos, e muchas cosas que les serían de provecho, sobre todo si controlaban las rutas de los mercantes que venían del oriente con sedas, especias y demás en Jundia. 55. Por Cristo sus clavos. Mas, mas imbéciles, ¿o ha perdido el tino? ¿Qué busca? Que suban a los nuestros a un ateo calle y los descuarticen, ¿cómo hacen con los sus enemigos los méxicas? Pienso que se le da un ardite lo que hagan o dejen de hacer los méxicas, siempre que él salga ganando. El murciano resopló. Pues hanle tomado la palabra de que les dará detalles sobre cómo llegar a nuestras costas, e sobre los reinos castellanos, e sobre las costumbres e usos e demás asuntos. Mas no temáis. Hasta donde sé, los priestes de a que estos méxicas muestran fuerte reverencia por el que salcó a Tlese, que Dios sabio y justo parece haber sido, y no creo yo que vayan en son de guerra hacia el otro lado de la mar, sino en busca de otras cosas. Quizás comercio. O buscando a su Dios, que dicen que prometió regresar por el mismo rumbo por el que se fue, e jamás lo hizo. Todos ellos piensan que ninguna cosa mala puede venir del este, sino de grande beneficio para el su pueblo. Y mientras ansi sea, nuestros reinos no corren riesgos. Aquel ya no es mi reino, don Luis, mas pruguiera Dios que no me hiciera ver guerras sangrientas ni allá ni aquí, como de seguro las hemos de ver. El hombre se acarició los cabellos. ¿Saben lo que me temo? Que si los méxicas tocan las nuestras costas, hartos serán los navegantes de los reinos de Europa que querrán venir a comerciar y a sacar sus beneficios aquí. Ya que esto tornará sin infierno. No sé en qué ha de parar a que esta historia, amigo mío, no lo sé. Solo os cuento lo que he podido averiguar, es que los méxicas tienen fuerte reverencia por las tierras del este, que piensan ser lugar divino, y no creo yo que vayan allá con ánimos de daño o guerra, siendo hogar de dioses. Si nosotros estamos aquí, vivos aún y con tantos honores, es porque quizás pensaron que éramos los mensajeros de aquellos dioses. E agora el ideputa de Arana les ha dado más motivos para creerlo, que hablándoles de tanta lindeza les ha pintado de aquel lado el mismo Catay que nos pintó a nosotros el almirante cuando nos embarcamos para venir aquí. Curiosa coincidencia, a fe, advirtió Luis de Torres. Y lo peor es que a quien dices el secreto, das tus libertad. 56. No os entiendo. Ya descubrimos todo lo que sabíamos, todos nuestros secretos. Agora somos prisioneros de la su buena voluntad. En sus manos suena el pandero, en nosotros, a bailar al son que nos toquen. Cierto es. ¿Qué pensáis de todo aquesto? Insistió Escobedo, desanimado y confundido un grado sumo. Ved, don Rodrigo, he agora lo que jamás hubo ni podría ver en tierras de Castilla. Casa, mujeres, un hijo en camino, un oficio que se me trasluce será bueno de hartos murrales de piedras verdes y granos de cacahuatl en mis despensas. No sé yo cuánto he de vivir, malo que me quede antes de partir para la tierra de los justos o los injustos lo quiero pasar disfrutando de todo que esto que harto me ha costado. No deseo yo mezclarme en otros negocios que ya he enseñado las industrias que se había cumplido mi promesa con el Tlatoani. Allá se entiendan, allá se lo hallan. Más quiero yo llenarme los pies de lodo andando caminos que ensangrentar mi espada quebrando brazos y llagando caras. Ahora, a caminar sin que nadie me ponga tras pies. Que se olviden de mí, que ya sabré yo ganarme las tortillas de cada mañana con las mis dos manos. Puede que haya razón, que veo bueno lo que decís, es cierto soy de que soy hombre prudente y de buen juicio. ¿Eh vos? ¿Qué haréis? Seguir los vuesos pasos, qué cuerdos me parecen. Mi casa, una esposa, un hijo y un oficio. Es si las cosas tornanse oscuras y de feo aspecto, siempre puedo navegar al sur y perderme allá donde Rodrigo Balmaceda lo hizo. Dios vaya con vos en lo que hagáis. Ya sabéis que aquí, en aquesta casa, siempre seréis bien recibido. O lo agradezco. Ahora dejadme partir para verla mi residencia. Los dos españoles se despidieron con un abrazo. Cargado con su moral de viaje y sus crónicas, Rodrigo de Escobedo bordeó algunos. 57. Canales al azar, dirigiéndose hacia su propio hogar. No podía quitarse de la cabeza aquella novedad de los viajes hacia Europa. Agosto, 24. 1495. Para los méxicas, Díachucnau y Squintlio 9, perro del mes de la fiesta de Xocotluesi. Fiesta que honraba Xiu Teuctli, el señor del fuego. Día que pertenecía a Mitlam Teuctli, el amo del inframundo. Escobedo estaba en su casa, sospechosamente cercana a la de Quintlach Ninemini. Había aceptado, hacía dos semanas escasas, un puesto en el Calmecatl, una escuela para los futuros sacerdotes e hijos de la nobleza de Tenochtitlán y alrededores. Existían varios en la villa, pero él se desempeñaría en el que se situaba en el recinto ceremonial, cerca del Templo Mayor. Aquello era como un monasterio. Los muchachos, de entre once y trece años, eran internados allí para vivir una vida austera, rigurosa y llena de castigos y violaban las estrictas normas imperantes. Se enseñaba religión, astronomía, cálculo del calendario, interpretación de sueños y signos, historia, literatura, retórica y conducta conveniente en público. Estaba regentada por los altos sacerdotes Clamacas que su presencia allí sería extraña, entre tanto voto de castidad, tanta sabiduría y tanta templanza. Pero así había sido solicitado por el propio Auesotl, y Escobedo enseguida comprendió que no podía negarse. De modo que se hallaba preparando algunos materiales que le podían ser de ayuda para sus clases. Su casa le agradaba. Tenía varios esclavos que poco hacían, pues poco les mandaba a su amo, como no fuera guardar las pertenencias, tener todo más o menos ordenado y cocinar. Para ese último menester tenía una sirvienta de origen Otomi que preparaba unas tortillas deliciosas, al estilo de las que se hacían en su pueblo. Con ella estaba aprendiendo parte de la lengua y las costumbres de esa nación, que habitaba hacia el noreste de Tenochtitlán y cuyos hombres eran fieros guerreros y enemigos de los méxicas. Justo en aquel momento la esclava cantaba, Rodrigo sonrió y anotó lo que oyó en una tira de amatl que arrancó de su códice. 58. Sidoni, Sidoni, Didongawa, Daduki, Dadukito Dani, Danyea, Danyea Dadogaji. Sonaba muy diferente de la lengua de los méxicas, a pesar de que fueran casi vecinos. ¿Qué cantas, sona? Voceó el segoviano hacia la cocina. La mujer ya estaba acostumbrada a esa pregunta, y tradujo la letra al náhuatl. Florcita, Florcita, estoy floreciendo aquí, que me corte, que me corte el que quiera, que venga, que venga, que me corte, decía. El hombre asintió y apuntó. Le encantaban aquellas canciones de amor. A lo largo y ancha de todo el mundo que él había conocido hasta el momento, esos cantos eran similares e igualmente abundantes. Al fin y al cabo, se trataba de un sentimiento común a todos los seres humanos. Canta otra, sona. Me gustan tus canciones. Le pidió en lengua méxica. La mujer se asomó por la puerta de la cocina con los brazos en jarras y una sonrisa llenándole de arrugas cobrizas el rostro. En buen náhuatl le preguntó si creía que no tenía otra cosa que hacer que entonarle romances, y que quién iba a preparar las tortillas que se iba a comer si ella se dedicaba a cantar toda la mañana. Una solita, pues rogó el escribano. Sona suspiró y lanzó al aire una coplilla. No mandé el donito. No la paya y ton de hito. Di mai, di mai, no genji maqui. Ayer estaba floreciendo, hoy se está marchitando, te quiero, te quiero, no me quieres, así decía. Distintas son las formas, y sin sentido me parecen algunas, más bellas son todas, por mi fe, una o dos tendrás que aprender, Rodrigo de mi alma, si haz menester de cortejar a Yaviti. Había pasado un rato largo. El español había dejado de lado lo que hacía para seguir completando sus retomadas crónicas, que ya ocupaban varios volúmenes, con una descripción de la fiesta de Xocotluesi. Durante sus celebraciones se arrojaban prisioneros a unas brasas y, antes de que mulieran por las gravísimas quemaduras, se los retiraba y se les... 59. Arrancaba el corazón sobre el altar de sacrificios del correspondiente templo, todo ello, en honor al dios del fuego. Además, había una ceremonia religiosa que se asemejaba bastante al entretenimiento europeo conocido como cocaña, un enorme tronco en cuyo asima se encastraba una plataforma con una imagen del dios suicilopochtli hecha de masa de Wauntli. Los hombres trepaban, ayudándose con cuerdas resias, a diferencia de la cocaña, y el primero que llegaba arriba era una especie de héroe que desmigajaba la figura del dios y arrojaba los fragmentos a los que estaban abajo. Esos se peleaban por recoger los pedacitos que cayeran. Incluso llegaban a las manos y a los puños para conseguir semejantes reliquias sagradas. Apuntaba todo eso el castellano cuando entraron a su casa algunos hombres que, por sus vestiduras, tenían el aspecto de ser nobles. El segoviano se alzó del escalón bajo en el que siempre se sentaba para escribir en el patio y lo recibió con toda la cortesía de la que supo hacer gala. Eran pochtecatlato que, viejos comerciantes amigos de Kuitlach Nenemín y que iban a ayudar a Escobedo a casarse. El hombre no terminaba de aclararse. Invitó a los visitantes a sentarse y pidió a sus sirvientes que trajeran cañas de tabaco y cacahuatl. Los ancianos procedieron a explicarle detalladamente el asunto que los llevaba a su residencia. Comenzaron especificando que, cuando un joven méxica quería casarse, sus padres enviaban a unas viejas a casa de la enamorada para que pidieran la mano a sus progenitores. El escribano seguía sin entender del todo. Lo único que no admitía dudas era el punto central, el más importante. Él se iba a casar. Ea, que estos ya han decidido por mí pensó. Mas si yo no sé aún siquiera no quiero casarme. Ni una palabra he cruzado yo con la muchacha sobre este maldito negocio, re Dios. Pero parecía que allí las cosas funcionaban de otra manera. 60. Los poch de Catlato que repitieron su primera afirmación, supuestamente porque les pareció remarcable. Los padres del novio mandaban unas viejas a pedir la mano. Ya, ya, ya. Exclamó el español, molesto. Del Neuatl. Amo y en monan, y mota. En efecto, él no tenía ni padre ni madre que mandaran casamenteras a ningún sitio. Cuando salió de España ambos vivían todavía pero, de seguir haciéndolo, nunca podrían llegarse a su lado. Los mercaderes le dijeron que para eso, precisamente, estaban allí. Ellos serían sus padres en Tenochtitlán, y el castellano tendría que convocar a sus compañeros de piel pálida para que compusieran el séquito de amigos y familiares que se necesitaba para los festejos y celebraciones asociados al matrimonio. Habiado estás, Rodrigo, te han dado todo cocido, masticado y tragado. El castellano meneó la cabeza y dijo que quemá, que estaba bien, y que al menos quería mantenerse enterado de todo lo que se hiciera, tanto en su nombre como en relación con la boda. Los ancianos no perdieron el tiempo en divagaciones. Se pusieron manos a la obra aquel mismo día. Enviaron a dos mujeres conocedoras de la materia para que hablaran con Kuitlach en Emine acerca del matrimonio de su hija con el extranjero. La poch de Katl ni se inmutó ni se sorprendió ante aquella declaración. De hecho, él mismo era el cerebro pensante y mandante detrás de toda la operación. Pero debía respetar a pie y juntilla la tradición. De modo que se negó y les pidió que volvieran otro día. Tal noticia desconcertó a Escobedo, hasta que sus padrino le explicaron que aquello funcionaba así y le aconsejaron que no se desconsolase ni se preocupase. Al día siguiente, las viejas lo intentaron de nuevo, con mucha palabrería, muchos halagos e idénticos resultados. Y así ocurrió al otro, y al otro. Ayahuite, mientras tanto, ardía de impaciencia. A la quinta visita, el mercader se dio y dio su visto bueno todo el asunto, luego de haberlo discutido, por guardar las apariencias, nada más, con familiares y allegados. 61. Los poches de Catlato que reclamaron entonces los servicios de un adivino para que averiguara en qué día debía celebrarse la boda. Los signos propicios para un evento de semejantes características eran caña, mono, lagarto, águila o caza. El más conveniente era un día cecipactrio 1, lagarto, que llegaría antes de un mes. Habría tiempo suficiente para llevar a cabo todos los preparativos, y como ese día estaba consagrado a tono a cateuctli, el señor de la abundancia y la fertilidad, no dejaba de ser un augurio excelente para una pareja. Reniego yo de todas esas adivinaciones de magias y signos, rezongaba el español mientras comentaba el caso con Luis de Torres. Nada hacen a que estos méxicas si no lo consultan un ciento de veces con los sus sacerdotes, nigrománticos y adivinos, por mirar si el día les cae a favor o no. Aseos al hábito, mi amigo, que muchos queda por verle vivir todavía, lo consolaba el murciano, que había debido pasar por los trámites del casamiento dos veces. A más, yo ni siquiera he cruzado palabra con la muchacha, que no sé si ella me quiere o no, ni conozco más de ella que lo que he visto. ¿Qué pensáis que en Castilla es diferente? Ah, eso decídmelo vos, que yo nunca me he casado. Yo sí, y maldigo una mil veces los mandamientos y santurronerías que allá se gastan. Tantas idas y venidas, tantos miramientos y promesas, y luego la felicidad os dura lo que un cuesco dentro de un cesto. Creedme que prefiero las costumbres de aquí, que mucho más llanas y simples son. En un verbo estaréis casado, y luego habéis harto tiempo de conocer a la vuestra mujer y de repudiarla si no os hace feliz. No sé yo si a qué eso será tan sencillo como lo decís, don Luis. Dad tiempo al tiempo, que ya se verá. Os place la moza. Pláceme, sí, que verdad me parece, sensatear tu avisada. Pues andad adelante, que de nada más sabéis menester, tenedmelo por cierto. 62. Hacia principios de septiembre comenzaron a prepararse las viandas que se servirían el día de la boda, en especial las ollas de maíz y de cacahuatl y las necesarias vasijas de hotli para los invitados que fueran del pueblo llano o maceualtín. Y para la mayoría de los españoles que asistirían, más afectos a colar aquel brebaje embriagador y verse con las bocas rodeadas de recuas de moscas que a trasegar el líquido caliente, espumoso y amargo. Además, había que encargar flores frescas a los vendedores ambulantes que recorrían los canales a diario en sus barcazas. En el momento preciso traerían su preciosa carga, flores de varios tipos recién cortadas en las huertas flotantes o chinamit de las afueras de Tenochtitlán, sobre el lago. También había que comprar cañas de un yieti y adecuar el tabaco que se fumaría en ellas. Debían estar listas las fuentes molcaxit de tres pies para servir las salsas, las estillas de tortillas chiquitl y los vasos soquitecomatl de arcilla, todos ellos elementos imprescindibles en cualquier banquete. A mediados de septiembre comenzó el mes que los méxicas llamaban Ospanistli, en el cual se desarrollaba una fiesta en honor a la diosa Tlazolteotli. Se trataba de una divinidad dual de la tierra, el sexo y el nacimiento, que incitaba al pecado carnal pero que, a la vez, lo borraba. La que devora la mugre era uno de sus nombres, en clara alusión a esa última tarea. Durante su festividad se barrían casas y caminos, limpiándolas y purificándolo ritualmente, y se celebraban combates simulados entre mujeres que buscaban divertir a la víctima que se ofrecería en sacrificio a la deidad. Además de entretener a la mujer que iba a morir, decapitada y desollada, esos juegos servían para evitar que llorara, se entristeciera o se lamentara. Si tal cosa ocurría, era anuncio de futuras desgracias. Entre otras, muchas madres fallecerían de parto y muchos guerreros caerían. Aquel año ocurrió lo nunca visto. La mujer no dejó de sollozar desde que fue señalada como víctima hasta que subió al altar. Nada ni nadie pudo detenerla, ni consolarla, ni distraerla. Pésima señal. Malos tiempos se avecinaban sobre los méxicas. 63. Septiembre, día 24. Con esa fecha figuraba, en las crónicas de Escobedo, el día de su boda con Ayaviti. Tres jornadas antes se había molido el maíz almacenado y los esclavos del hombre habían hecho tamayi día y noche, descansando lo mínimo y trabajando sin pausa. La mañana del día señalado acudieron los Poxtecatlatoque y los amigos del novio, es decir, aquellos compañeros hispanos que se encontraban en Tenochtitlán y aceptaron la invitación. Luis de Torres, Alonso de Morales, Pero Gutiérrez, Jacob el Genovés, Diego Lorenzo y Juan de Medina. Avisamos a Sempoal en cuanto nos diste y la noticia, Don Rodrigo, dijo Pero Gutiérrez, él nos ha mandado decir a Andresillo que intentará llegar a tiempo. Hombre, pues chanzas de refrancillos no nos han de faltar, Don Pero. Eja a caras, e coplas de ciego, agregó Morales. Fuerte desvergüenza carga ese mancebo, señores. Ya veréis, ya, que entrará aquí y saludará a todos a que estos señores méxicas como si fuesen amigos viejos, aunque los conozca tanto como al Moromusa. Refirirá todas sus aventuras con mujeres, podéis jurarlo por un cementerio de cruces. No será tal, aseguró al escribano, que viloyó en Sempoal y hace vuelto hombre derecho. Sí, sí, fíese vuesa merced de aquese cachidemonio, que dícese que en Sempoal anda chamuscando casadas encendiendo doncellas. Mas si casado está con dos o tres o no sé yo cuántas esclavas. No seáis inocente, Don Rodrigo, que huelga con ellas, sí, mas también con toda hija de Eva que se le crució se le agache delante. Mejoraríais en decir que muerde a cualquier bicho con el pil. Algún día dejará los dientes en la tajada, que ya se hallará algún marido más resabido que él, que lo ha de dejar patitieso con la cabeza hecha una criba. 64. Bebieron cacahuatl, fumaron y comieron algunas tortillas entre flores y perfumes. Los poches de Catlato que terminaron animándose y charlando con los españoles. Era una especie de reunión íntima, en nada parecida a los multitudinarios convites que hacían los méxicas con motivo de un casamiento, y en los cuales se convocaban amigos, parientes, vecinos y demás personal. Para cuando habían terminado de almorzar, el sastre Juan de Medina se había vaciado todas las jarras de octli que halló a mano y estaba como una cuba. El escribano, ciertamente avergonzado ante sus padres méxicas, que renegaban de aquel brebaje y mucho más de sus efectos, mandó a varios de sus sirvientes que lo cargaran y lo acercaran hasta su casa. Aunque su orden concreta fue que lo arrojaran a la puerta de su vivienda. Hay hombres que no rebuznan porque no conocen ni la tonada del rebuzno tienen miedo de desafinar, declaró Luis de Torres sobre el sastre. El sol arrancaba su carrera de declive hacia el oeste cuando Ayahuit comenzaba a ser bañada y engalanada. Sus parientes y amiga le ordenaron los cabellos y le compusieron brazos y piernas con plumas coloradas. Le untaron el rostro con aceites amarillos y se lo sembraron de pétalos de margaritas silvestres. La hicieron sentar en un pétal cerca del fuego de la casa y todos los presentes en el hogar de Kuitlach y Nenemín y la llenaron de consejos y bienaventuranzas. Para cuando moría el día, el escribano reunió a sus compañeros. ¡Ea, señores, idagora a casa de la mi prometida y tráedla aquí! Y hacedlo contiente buen juicio, que la quiero de una pieza sin rasguños. Todos elevaron al unísono sus tazas de cacahuatl, odiaban la bebida, pero bastante enfado había causado yalsace como para repetir la gracia, felicitaron al segoviano y se pusieron en camino. ¿Será que este suceso más sonado que las narices, por mi vida, iba diciendo Diego Lorenzo. Anda, muévete, déjate de lila y las recancanillas, lo increpaba al onzo de Morales. Escobedo tomó aparte al murciano. Don Luis, hacedme placeres controlada a que estos buenos hombres, no sea que me arruinen la jornada. Anciseará, mi amigo, no os congojéis. Los hispanos llegaron a la casa de la prometida, la alzaron en una manta y así la portaron por calles y canales. La moza iba bien rodeada por matronas de alta honra, que se ocuparon de que ninguno de los castellanos, ni ningún otro hombre, joven o viejo, se propasaran y dijera o hiciera algo poco conveniente. Razones para temer tenían. Los españoles no le quitaban a la chica la mirada de encima. Por mi ánima qué buen negocio ha hecho el escribano, ¿no crees, aloncillo? Opinaba Lorenzo. Válgame Cristo que me cambiaría yo por el agora mismo, replicaba el otro. Que en menos de lo que tardo en decir Cristo dejaría la más desnuda que ese rojo. Tú has bebido de más, no puede ser por menos. ¿Por qué ibas a hacer tal cosa? Por cien razones, abellas. La primera, porque la moza es linda desde el zapato hasta la peineta, aunque no lleve ninguno de los dos. Guárdate las otras noventa y nueve razones dote que pane más te plazca. Anda y calla, que traerás tú más desazones que un héroe en dedo gordo. Eso es conseja de dueña medrosa, que no de hombre con barba. Ten la lengua en la boca y muérdetela, condenado, que hartas esclavas tienes tú ya en tu casa, y no para fregar ni cocinar, reprimía Luis de Torres. Mas a que esto no es lo mismo, don Luis, entiéndalo vuesa merced. Déjelo, don Luis, que cuando bebe vuélvese un tonto de caparazón igualdrapa. Eh tú, deja ya de catar así a la moza, que va a quedar más remirada que estampa de devocionario. 66. La gente veía desfilar la procesión, iluminada ahora con achones encendidos, y sonreía. Las madres mostraban la cena a sus hijas pequeñas y les decían que aquella muchacha era una joven honrada, que buen casamiento estaba teniendo por su pureza y su excelente comportamiento. Seguramente sería hija amantísima y dechado de virtudes. Monomictí, Monomictí diez gritaban algunos chiquillos mientras corrían a la saga de los porteadores, observándolos a la vez con curiosidad. Aparta de en medio, Zagal, que si me caigo, buena la habremos hecho gruñía Alonso. Arribaron finalmente a la casa, que no era largo el trecho ni difícil de transitar. Rodrigo de Escobedo esperaba, sentado en el medio del patio, junto a un gran fuego y rodeado de sus padres. Tenía el corazón en la garganta y el pulso desbocado. Con los mis años en mi experiencia, es sintiéndome en sí por tan poca cosa se decía, avergonzado. Se había enamorado varias veces cuando mozo, y había conocido muchas mujeres en la intimidad de sus cámaras durante su época de estudiante. Pero esas no eran más que locuras de juventud, cuando galanteaba cortésmente, escribía poemas, se embosaba y daba serenatas. Siempre pensó que el matrimonio era diferente, algo que se hacía por conveniencia o por verdadero amor. Y la segunda opción le resultaba tan ajena que siempre le pareció una fantasía. Se había vuelto para el algo posible en aquel lado del mundo, tan lejos de las convenciones de su tierra y de su gente. ¿O serían los años que lo habrían cambiado? Los porteadores depositaron su preciada carga a la izquierda del novio. Uno de los pochtecatlato que puso a Yahuit un hermoso huipillibordado y acomodó a sus pies un cuéit no menos galano. Kuitlach Nenemini se dirigió entonces al segoviano, le colocó una manta en torno a los hombros, atándosela sobre el derecho y dejó a sus pies un maxtlatlornado con profusión de detalles. A continuación una de las matronas que llamaban Titici ató una punta de la capa del español con otra del huipillibord de la muchacha. Estaban casados. 10. En Nahuatl ella se casa. 67. Amixteneguan y Monamíxteque. Gritaron todos, alzando los vasos con cacahuatl que los sirvientes se afanaban por servir a tiempo. Por vosotros, los recién casados. Las Titici los condujeron a ambos a la cámara de Escobedo, los acostaron en el lecho, salieron y trancaron la puerta, encerrándolos allí. Y fue entonces, y sólo entonces, cuando Méxica y Castellano pudieron mirarse frente a frente, a los ojos y sin barreras de ningún tipo. Por primera vez. En si casó el nuestro escribano, suspiró pero Gutiérrez. Así es, mi amigo, repuso Torres. Venid, comamos y holguemos en su honor, que él ya se ocupará de holgar en el nuestro, en el propio en el de todos sus antepasados a que esta noche reían los españoles la gracia cuando apareció, como un espectro, Andrés de Huelva. Entró al patio de Escobedo con una cara de agotamiento que delataba que había atravesado a marchas forzada a la distancia que separaba Sempoayam de Tenochtitlán. Salud, Andresillo. Gritó Luis de Torres. A tiempo llegas, mozo. Sí, a tiempo para beber. Porque todo lo demás, acabado es, apostilló Jacome. Dejadme de fiestas y algazaras, que portador soy de malas nuevas. Los hispanos se olvidaron de lo que hacían hasta aquel momento y se lo quedaron mirando. Mas habla ya, Sagdal, que nos tienes en vilo. ¿Dónde está don Rodrigo? Algunos rieron socarronamente. En el lecho nupcial, mozo, ¿sabes tú lo que es eso? Semofo Alonso, sesenta y ocho. Dejad las chanzas, Alonso, ¿qué pasó con Rodrigo? ¿Tres de malas nuevas? ¿Los náufragos que trajo de Cuba? ¿Qué? ¿Ya tornaron si a Castilla en las naos de Maes y Arana? Preguntó Jacome, sarcástico. Pues no, a Castilla no. A la tierra de las calaveras se fueron. Uno de ellos, de viruelas. Otros tres, de peste. El quinto, el condenado capitán, ese y de puta de los mil demonios, la está dañando también, todo cubierto de pústulas y unas llagas grandes como puños, que la tripa revuelve el solo mirallas. Hasta los insectos y las ranas del lago parecieron haberse quedado atónitos, tal era el silencio que imperaba. Los méxicas presentes miraban la cena sin entender nada. Mas, no estaban sanos. El murciano no daba crédito a sus oídos. Estarían lo en llegando, mal los mentecatos se vistieron en Sempoala con ropas que robaron a los muertos de viruelas en Cuba, que en lugar de que mayas trajeron las consigo en los sus fardos. A más, arrastraban tantas pulgas, priéndrese piojos, y habían tanta mierda por todos los rincones, que es de extrañar que no finaran antes de podredumbre y peste, me cago en ellos. En todo lo que se menea, Sagdal, finalizó el juramento un espantado Diego Lorenzo. La mala noticia, continuó Andrés, es que los totonacas, méxicas y demás naturales que en Sempoala viven están cayendo como moscas, que mortandad tan grande no han visto nunca los mis ojos. Todos ellos nos echan la culpa de la plaga, como si mesmamente hubiéramos traído castigo del infierno a su tierra. Santos del paraíso. Prorumpieron varias bocas. Aquello no aguraba nada bueno. Nada en absoluto. 69. B. Sevilla, 1521. Decíanse hartas cosas del Barbarroja, hartas historias sobre él corrían en los mentideros de las villas castellanas. Mas todas ellas parecían cuentos de viexas más que cosa cierta verdadera. Pues aseguraban que el Barbarroja movía los sus cañones por las arenas del desierto, poniéndoles velas cual si fuesen naos de ruedas cual si fueran carros. E que habitaba en corte palacio magnífico, con rico harén de mujeres, que el dios de aquesos infieles permite les saber más de una esposa. Crónicas de la Sepiente Emplumada, Tomo B. De los diez misquitos que se habían alojado en la casa de la familia de Inés, sólo dos quedaban vivos. Casbreca y Makoa. Todos los demás habían caído en una serie de ataques nocturnos que los guardias estaban sufriendo en una acoyación de la zona norte de Sevilla, tranquila hasta hacía unos días. Saiguan había sido uno de los primeros en ser asesinados. Cuando acudieron a su casa con el cadáver maltratado de aquel guerrero del oeste, el temple de Inés se hizo Ñicos inexplicablemente. Pareció que no podía o no quería creer lo que veían sus ojos, tal era la expresión de su cara, tal era los temblores de sus manos y sus labios. Los hombres que trasladaban el cuerpo no le dieron tiempo a entender nada. Lavaron los restos de Saiguan de prisa y se lo llevaron, junto a sus escasas setenta pertenencias, para enterrarlo a las afueras de Sevilla, más allá de la puerta de Carmona. Atrás dejaron a la judía, derrumbada en el medio del patio, llorando desconsoladamente. Fija, fija, le dijo su madre acercándose a ella, confundida. ¿Qué acontece? Has te vuelto aferrada a que se probe mancebo, ¿verdad? Por eso planeas con tanta dolor. La muchacha no respondió. Y la anciana dudaba. ¿Cómo podía lamentar su hija la muerte de un extranjero que, pese a la afabilidad y a las buenas maneras que había demostrado para con ellos, no era más que un invasor y un asesino? No te aflijas, fija, arrogaremos por la su ánima, mas no llores. A quién no éranos el tal mozo. Madre, balbuceo Inés, Saiguan fue el mío amigo, No, no me entiendes. Se lamentó la hija. Él, él fue el mío amante. ¿Qué, qué quieres decir? Se pasmó la otra. Qué bovedades son aquesas que fablas. Fue el mío amante, el primer hombre con el que yací, creo que estoy encinta de él. El rostro de la mujer pasó del pálido al morado en un abrir y cerrar de ojos. Habrás un fijo de un diablo extraño e infiel. Tú, la mi fija. Ancimos paga los muestros cudeados. Ancí honra a la nuestra familia. Madre, no te arrabies, por piedad. ¿Qué hechizo te fiso? ¿Por qué hiciste cosa tan ruin? Dío, dio. La fija mía fornicó con un salvaje, como una mala pécora de los burdeles. Aman, mal anjo y mal ahora han caído sobre la nuestra casa. Fierros me maten y flamas me quemen. Amá vale, madre, él salvó la mi vida. 71. E tú acabas de matar al tu padre y a la tu madre, mala fija, vergüenza de la casa, mancha de la nuestra honra. A las voces acudió el rabri, el padre de Inés. Pero para entonces la muchacha se había ido de allí. El portazo que dio al huir quedó resonando en toda la morada. El eco, que semejaba al de una losa al cerrar una tumba, se mezcló con el llanto histérico de la anciana. Atrás quedó, quizás, el Isingni desayun esperando el regreso de la chica. Pues los Miskitu creían que, tras la muerte, la imagen del alma de una persona, su Isingni, permanecía en el lugar donde había sido feliz. Y Sir Airedín, conocido como Barbarroja por los europeos, se dijo que quizás su lucha de años contra el enemigo cristiano se aproximaba a su fin. Sin embargo, no ocultaba su decepción al pensar que no podría llevarse todos los laureles de la victoria sobre los adoradores de la cruz, ni adjudicarse él sólo la responsabilidad de su fracaso y su humillación. Eso era lo que él más deseaba, ser el único causante del hundimiento del emperador Carlos y los otros príncipes y reyes católicos del sur de Europa. Pero en el escenario actual, que otorgaba un papel protagónico a actores desconocidos, ya no podría rogarse ese triunfo, y las generaciones futuras no hablarían del como el gran vencedor de los infieles. Debería compartir éxitos y palmas con los recién llegados. Pese a ello, y tras mucho meditarlo, se consuló al concluir que lo que importaba, en definitiva, era el resultado. Días atrás había recibido algunos informes sobre el asolamiento de Cádiz y la toma de Sevilla. Tropas llegadas nadie sabía de dónde, con una flota de tamaño nunca visto y un poder prácticamente insuperable, habían reducido el puerto a pavesas y sitiado la villa. Aquel era un mundo pequeño. A pesar de las distancias, con el tiempo todo terminaba sabiéndose. Mucho más al otro lado del estrecho, en donde los moriscos expulsados de Granada en 1492 estaban siempre atentos a los acontecimientos. que tenían lugar en sus antiguas tierras, y en donde los berberiscos, que albergaban en sus pechos, 72, y sus vientres en odio visceral hacia las Españas, se alegraron con las noticias de muerte y destrucción llegadas desde la antigua Landalus. Ahora, ese capitanejo de uno de los tantos bajeles que componían sus flotas, postrado ante él en su corte de Argel, confirmaba los hechos y les daba mayor precisión. Describía con detenimiento a los autores de los ataques de Gadís e Ispalis, contrincantes desconocidos y valerosos, bien pertrechados, temibles en el combate y dueños de una armada formidable. Las caídas de los cristianos había comenzado, resolvió Barbarroja, aunque no acertaba a desentrañar el porqué en aquel momento, sin duda uno de sus mayores sueños se estaba cumpliendo. Y no hubiera sido sensato desaprovechar aquella oportunidad. Quizá los recién llegados no lo supieran, reflexionaba Isidair Eddin en la privacidad de su cámara, pero su presencia allí, debilitando las estructuras castellanas, alentaría la rebelión en muchas ciudades importantes de la península. Incluso en la mismísima ciudad de Granada. Los musulmanes de esa villa se alzarían para despojarse del yugo que les habían impuesto sus conquistadores cristianos. Y recibirían el apoyo unánime e incondicional de sus antiguos amigos, familiares y allegados, esos que con mayor o menor fortuna se vieron forzados a exiliarse cruzando el brazo de agua salada de Yabaltar y Cogibraltar y a internarse en los reinos bereberes del Magreb. El resentimiento y el desprecio contra los reinos hispanos eran patentes en todo el norte de África. No se trataba de una diferencia de raza ni de religión, ni del costumbres. Tenía que ver con heridas y ofensas demasiado frescas como para olvidarlas. Al-Andalus invadida y Granada tomada en 1492, más Alquivir ocupada en 1505, Orán y Vigia conquistadas entre 1509 y 1510. Todo con innecesarias masacres de la población. 73. Siguieron Tinis, Mustagnim, Sharshley y Digis. Y luego Argel, en 1512. Los españoles habían convertido a las gentes de aquellas regiones en sus siervos. Como siempre habían hecho en cada palmo de tierra que avistaran sus barcos y pisaran sus tropas. Él y su hermano Orus, que ya habían ayudado a judíos y moros a escapar de la opresión de Castilla tras la denominada Reconquista, habían decidido contraatacar. En 1516 recuperaron Argel con 6.000 hombres y 16 galeras. Orus, llamado Gumukol por su brazo izquierdo de plata, se proclamó sultán de la villa. Y ni siquiera tuvo que molestarse en hacer frente a la flota hispana que intentó hacerse con Argel de nuevo. Los muy ineptos fracasaron por su cuenta. Para consolidar su poder, el flamante sultán avanzó hacia el interior. Mil, Lundilla, Tinis, transportó los pesados cañones a través del desierto poniéndoles velas y ruedas, una maniobra que se tornaría legendaria y cuyo relato cruzaría muchas fronteras. Pero aquello parecía no bastar para amedrentar a los castellanos, que seguían empeñados en enseñorearse de aquellas regiones una vez más. Orus no era estúpido. Sabía que sus fuerzas no serían suficientes, por mucha bravura que derrocharan, para hacer frente a aquel imperio. Haría falta un poder equivalente para truncar sus planes de expansión. De modo que en 1517 ofreció su territorio al sultán Selim I, líder de los otomanos, renunciando así a su propio sultanato y convirtiéndose en un gobernador más del entramado turco, la nación enemiga de los españoles por antonomasia. Selim, padre de Sulaiman el Magnífico, le envió seis mil soldados, dos mil genízaros, galeras y enormes cañones. Con ello reconquistó tierras invadidas por los hispanos, desde Amba a Mustagnim. Carlos B ordenó entonces al gobernador de las villas de Tlemcín y Orán, un títere gris de nombre Abusayan, que atacase a Orus. Pero éste se enteró de los propósitos del emperador y, adelantándose a los movimientos de sus adversarios, se apoderó de Tlemcín. No sólo capturó la ciudad, sino que ejecutó también al tal Abusayan. 74. En mayo de 1518, los españoles se presentaron en Orán con diez mil soldados y otros tantos beduinos fieles. Desde allí atacaron Tlemcín. Orú resistió veinte días, al cabo de los cuales fue derrotado y asesinado. Convertido en el heredero de su hermano, Isir se hizo con nuevas tropas enviadas por el sultán Selim y recobró Tlemcín en diciembre de ese mismo año. Al siguiente derrotó a un ejército hispano-italiano que ingenuamente pretendía capturar a Argel, y atacó a su vela las cosas francesas. Provenza, Tolón y las Islas Sierra se vieron entonces sacudidas por la llegada de las Cadragas. Finalmente, en 1521 envió una flota a solar las Islas Baleares, mientras Sulaiman, hijo y heredero del recién fallecido Selim, pasaba a cuchillo los Balcanes y sitiaba a Belgrado. Y Sir Airedín comprendía que, con la súbita aparición de piezas inesperadas en el tablero de las guerras mediterráneas, se abría la posibilidad de asestar un golpe definitivo al emperador Carlos y sus aliados. Un golpe que cargara la misma crudeza y saña que las que habían sido empleadas contra ellos. ¿Acaso no enseñaba el libro de los cristianos eso de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura? El hombre hizo llamar a uno de sus escribas, un cordobés exiliado, y cuando lo tuvo frente a él le ordenó que redactara una misiva en castellano dirigida al nuevo regente de Sevilla. Desconocía su nombre y su procedencia, pero sus intenciones habían quedado claras en la propuesta que le había hecho llegar. Y, por el momento, eso era suficiente como para considerarlo un aliado. Tepehuacín estudiaba algunos asuntos con sus consejeros y un grupo de Tlatlacatecá. Estos últimos comentaban su reciente visita a la cárcel de Sevilla, donde se hacinaban los prisioneros que serían enviados a Tenochtitlán para ser vendidos como esclavos, y la impresión que les había causado el comprobar lo útiles que resultaban las rejas de hierro para evitar fugas. Aquello era algo inimaginable en las tierras del oeste, donde, hasta la llegada de los mensajeros, no se había dado un uso práctico a dicho metal. 75. Tepehuacín, por su parte, señalaba que iba siendo hora de crear dos o tres calmecatlítel pochcay para que la gente aprendiera, a la fuerza, la lengua nahuatl, que sería la oficial de aquel reino de ahí en más, así como las costumbres y creencias méxicas que sus gentes estarían obligadas a practicar. Sería tarea para los sacerdotes y los escribas que había traído consigo, a quienes en adelante podrían sumarse algunos más, procedentes del oeste. En esa reunión se acababa de decidir cuáles serían sus siguientes conquistas por tierra. Córdoba y Huelva. Esperaban que la primera aceptara las condiciones del ultimátum que se había remitido a sus autoridades a mediados de julio, y que se rindiera sin oponer resistencia. De aquella villa había partido Diego de Arana, uno de los más encumbrados mensajeros, y era probable que su esposa y su hija aún vivieran en ella. En cuanto a Huelva, de allí eran buena parte de los demás. Ni el Güellitlatoani de Tenochtitlán ni su fiel servidor, el Tlacochcalcatltepehuacín, deseaban arrasar los lugares de los que eran originarios los hombres que habían atravesado el océano con noticias de vastas tierras en el este y de los ingenios que en ellas se fabricaban. Mientras conversaban sobre el tema, un enviado entró a la sala de la Media Naranja, el rincón del Alcázar sevillano en el que el regente departía a los asuntos oficiales. Temitiani empezó diciendo el recién llegado. El asesino Tepehuacín recibió aquello con fastidio. Una vez más, algunos de sus guardias habían caído en una trampa y habían muerto destripados o degollados. Era un episodio recurrente desde hacía varios días. De hecho, había sido la primera novedad que llegaba al Alcázar cada amanecer durante la última semana. Sin embargo, Atlacochcalcatl extrañó que esa mañana en cuestión el enviado empleara aquella odiosa palabra en singular. Temitiani Cuixetlacatl 11 Quema 11 Emnahuatl Asesino Un solo hombre 76 El Mexica se extrañó. Hasta aquel momento no había visto un castellano capaz de compararse en bravura con un guerrero de las tierras del oeste, por muy joven o muy tonto que éste fuese. No podía ser cierto. ¿De dónde había sacado a aquel imbécil que se trataba de un único atacante? Cuixi Selin Toya O Tlachix Que Wank y Mectía manifestó con incredulidad que Ma Tlacatl 12 El mensajero refirió que uno de los guardias atacados había conseguido huir de la emboscada que les había preparado el misterioso asesino a él y a su compañero la noche precedente. Juraba y perjuraba por todos los dioses de su pueblo que había sido un solo hombre, encapuchado y armado con dos largos cuchillos, el que había enviado al Mitlan al otro vigilante. Y aseguraba que lo había hecho con una celeridad y una destreza que causaban pavor. Aquel condenado, se dijo Tepehuacín, ya se había llevado por delante a dos docenas de sus guerreros. Y no parecía albergar ninguna intención de detenerse, puesto que tan exitosamente había escogido dónde golpear. Rincones oscuros, zonas poco transitadas y guardias inexpertos que, con su impericia, le facilitaban su cometido. Sin duda era inteligente y atrevido, cualidades que el alto mando Méxica admiraba en grado sumo. Lamentablemente, aquel desconocido había elegido en qué band luchaba, y con ello había asumido el rol de contrincante del nuevo gobierno sevillano, al frente del cual estaba un hombre que adoraba enfrentar los desafíos como si jugara una partida de patolli. Aunque, como todo hijo de Quetzalcoatli y Silopochtli, Tepehuacín respetaba profundamente a sus adversarios, sobre todo a los más valientes y talentosos, los actos y la osadía de aquel asesino solitario podían incitar a otros a seguir su ejemplo. Y aquello era lo que menos necesitaban los flamantes conquistadores en una ciudad ya pacificada. Si bien tenía cosas más urgentes importantes de las que ocuparse, el Tlacochcalcatl dedicó un momento a la cuestión. Su primera apuesta fue que, 12, en Nahuatl, ¿acaso es solo está matando a nuestros sentinelas? Sí, mi señor. 77, aquel criminal era alguien llegado de fuera, estaba usando daga largas, unos elementos que habían sido prohibidos y retirados a la población sevillana hacía semanas. Quizás se tratase de alguien experimentado en el manejo de armas, con no poco valor y un gran descaro. Aunque lo más probable, dada la situación, era que fuese una persona lo suficientemente hábil como para aprovechar el factor sorpresa, que no tuviera nada que perder y que buscara venganza. Nixon Quilistli, 13, murmuró al Méxica, casi regodeándose en un pensamiento oscuro que acababa de surgir en lo más profundo de su cabeza. Decidido a no perder más tiempo con aquello y a solucionar de manera efectiva el problema, llamó a un escriba y dictó un bando. Luego hizo que enviaran un mensaje al jefe de la guardia de Sevilla, un tlacatecatlmixteca con fama de sanguinario. Aquella misma tarde el texto de la ordenanza recorrió las plazas y se coló por los callejones. Veinte inocentes serían ejecutados cada día. Veinte por cada uno de los guardias asesinados. La sangría se detendría si el agresor encapuchado se entregaba o era entregado. Si, por el contrario, decidía continuar con su juego y seguir matando, los amos de la villa aumentarían el número de vidas hispanas sacrificadas. Con aquella jugada magistral, Tepeuá se imponía en jaque a su adversario. Y esperaba, ansioso, conocer cuál sería la reacción y el movimiento del otro. Iriarte oyó el mensaje de boca de un fulano que entró a beber a la taberna que lo cobijaba la mayor parte del día. Apretó los puños y malchicó su rabia silenciosamente. Y, mientras se acababa el vino desleído que tenía delante, se supo vencido. Una vez más, lo siento, don Íñigo, suspiró al alférez. Hasta aquí hemos llegado, mi buen capitán. Trece, en Nahuatl, venganza. Setenta y ocho, aquella noche no buscó guardias. Emboscó a un mendigo, un pobre diablo de su misma estatura y complexión que había visto limosnear por los portales de su barrio. De un golpe en la nuca lo dejó inconsciente y luego, con mucho esfuerzo, se lo cargó a la espalda y empezó a caminar con cuidado, intentando no cruzarse con ninguna ronda de vigilancia. A la mañana siguiente apareció un cuerpo ahorcado, colgando de las vigas de una recoba vecina a la plaza de la pescadería. Llevaba encima una capa grasienta provista de caperuza, unos calzones deshilachados y una camisilla mugrienta. Todo indicaba que aquel desdichado se había suicidado, saltando desde la base de piedra de uno de los soportales. Cuando unos soldados oaxtecas bajaron el cuerpo, cortando la soga que lo mantenía en vilo, bamboleante e inerte, dos dagas de riñones cayeron y rebotaron sonoramente en el pavimento de piedra. Los oaxtecas festejaron con risa la cobardía de aquel mamotreto, que había preferido suicidarse o entregarse, y mandaron aviso al Alcázar. Gonzalo de Iriarte escapó de Sevilla aquel mismo día. Caminó Toledo, no le avergonzó en absoluto echarse a llorar. Los pastores trasumantes castellanos, que habían pasado la temporada estival en las dehesas de Extremadura, guiaban a sus rebaños de ovejas merinas hacia sus tierras natales del norte, siguiendo el sinuoso trazado de las cañadas. Llevaban consigo las terribles nuevas que habían escuchado de aquellos que, a su vez, se las habían oído a los huidos de Sevilla. Cañones, matanzas, ejecuciones, violaciones, destrucción, asaltos, asesinatos. Decenas de palabras siniestras se intercalaban en el relato y le daban tintes estremecedores, aunque sólo fuese un reflejo muy desvaído de lo que realmente había ocurrido. La historia, al pasar de boca en boca, se había deformado tal extremo que ya se hablaba de demonios con narices de águila y piel color lodo que bajaban de barcos del tamaño de un castillo adornados con dragones y mataban al ritmo de atavales infernales. Al llegar a sus pueblos, los pastores, setenta y nueve, compartirían aquel asombroso relato con deudos y vecinos, narrándolo en una babel de dialectos. Y quizás dibujaran ante su público la silueta angurosa de la enseña enemiga que otros antes les habían trazado sobre el polvo del suelo. A través de sus juglares improvisados, los pequeños pueblos de la meseta castellana y las montañas leonesas irían conociendo el destino de los sevillanos. Y entendiendo que aquello podía ser el adelanto de su propia historia, los pilotos de los puertos de Palos y de Moguer, en la costa de Huelva, no se habían hecho la mar en el último mes, desde que supieron de la brutal destrucción de Cádiz. Cuando Alfonso y Lucía llegaron allí, sin fuerzas ni aliento por el largo trecho recorrido, hora a pie, hora en carros, y por el insuficiente descanso y comida que encontraron en las ventas y posadas de aquella zona, descubrieron que no podrían alcanzar las costas meridionales de Portugal por mar. Ningún barco se animaba a zarpar de aquellos amarraderos. Fue un duro golpe para González, que desde el mismo momento en el que decidió ir de Sevilla, tuvo la intención de refugiarse en el Algarve. Había supuesto que, tratándose de un trecho corto de navegación de cabotaje, él y su compañera tendrían bastantes oportunidades de dar con algún avión que realizara la ruta y quisiera llevarlos. Pero los marineros obetenses estaban aterrorizados y no querían correr ningún riesgo. Los dos viajeros se dejaron caer contra un muro bajo, cerca de los muelles de Moguer. Tenían un aspecto penoso, pálidos, ojerosos, demacrados, polvorientos. Ambos apestaban e iban cargados de pulgas, adquiridas a buen precio en los catres en los que se habían visto forzados a pasar las noches de travesía. Queda mucha jornada hasta ese Algarve que mentas, Alfonso. 80. Llámase Algarve a todo el sur del reino de Portugal, Lucía, no habemos de llegar es a Lagos, que es villa y puerto principal. En Lagos, euteno amigos. ¿Y él largó el camino hasta allí? Insistió la mujer. Con salveza sintió. Dos veces lo que habíamos andado, si no más. Jesús, Valme, suspiró ella, deshecha. Seguir caminando. Medrados estamos, más, si ya no puedo yo con la miánima. He de llegar, lo haré en los huesos, comida por las condenadas chínchese con los pies en carne viva. El hombre reía por lo bajo. Ea, ea, que en peores hasta he visto por mi fe que no habrás gastado tantos ayes ni tantos verbos en conrojas, muler, plegadios que no nos crucemos con soldados extranjeros. Con eso me conformo, que en siendo dos como somos, el duro camino se hará más llano. Dova la soga, vaya el caldero, razón go Lucía, irónica. Aquel castizo dicho, además de remarcar la unión de esos dos elementos que no podían faltar en ninguna cocina, señalaba que, perdido el uno, se perdía el otro. Indefectiblemente. Pero Alfonso parecía desconocer los refranes de Castilla, o los asuntos de cocina, o el sabroso doble sentido que gastaban los sevillanos, porque ni se inmutó ante el comentario. Impertérrito, continuó dando alientos a la joven, usando su particular, y muy marinera, manera de animar. Em nao caravela vías de viajar, por saber lo que son de verdad pulgas e piojos, em atalopaje podrido, e agua sucia. La muchacha puso su mejor cara de asco. Vaya consuelo me das, e tú dices que amas a que esa vida. Verdad es que a nadie place verse en sí, mas el mar siempre devuelve lo que uno compra con sudor de sangre, ¿sabes? La expresión de Lucía aún mostraba su desagrado. Con salve le giró entonces el rostro con dulzura hacia el sur, hacia el Atlántico. Mira hacia allá, le susurró al oído. Ve la final. 81. Pues no, ¿cómo había de ver la final de la mar oceana? ¿A que ese es el hechizo de la mar, Lucía? No a final, ni fronteras, ni murallas, eres libre de ir donde te plazca huelgues, de trubar cosas que nadie conoce, de hacer todo lo que has soñado, para un marino, navegar es como, como desentrañar los misterios de una mujer esquiva. Una aventura sin par, la chica esquivó los ojos que le sonreían. Dos mujeres en la vida de un hombre no me parece buen negocio, murmuró, apartándose con picardía. De haber celos de cosa tan grande como a que esa mar de allí, peor asunto es, ¿no crees? Alfonso truncó su retirada y le pasó el brazo por encima del hombro, atrayéndola hacia sí. No es menester que hagas tal cosa, que a que este marino ya tiene decidido quemar, quiere navegar y que tesoro le placerá descubrir. Todos los portugueses sois ansí de galantes. Bromeó la chica antes de besarlo. Las fatigas se disolvieron como por encanto, y las picaduras, la suciedad y el hambre pasaron a un segundo plano por un rato. Pues, desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre, cualquier mal trago se pasa mejor cuando una persona es consciente de que puede descansar su pena en el hombro de otra. Ya lo decía otro viejo refrán castellano, un alma sola, ni canta ni llora. A principios del mes de septiembre, las autoridades de Burgos, Logroño y Barcelona ya estaban advertidas de los ataques de la serpiente emplumada, y la mala nueva corría rauda hacia las principales ciudades de Asturias, Galicia, Navarra y los países vascongados. Los marineros habían propagado fragmentos de tan inesperada ofensiva en el sur de Francia, e, 82, incluso en las repúblicas italianas de Génova, Lucca, Sina y Florencia. La incertidumbre y la confusión se mezclaban con la incredulidad y el miedo. En Lisboa, la situación no era menos tensa. Las noticias, que habían llegado como meros ecos disparos y sin confirmación, habían desencadenado todas las alarmas. El monarca portugués Manuel I contaba ya con 52 mayos y no tenía fuerzas como para emprender una guerra, aunque fuera defensiva y de ella dependiera el futuro de su reino. Por tal motivo puso el asunto en manos de su joven hijo Joao, su sucesor al trono. Este había ordenado armar todas las naos y caraveras disponibles, pocas, pues la mayoría y las mejores estaban en las colonias de África y Asia y movilizar a todos los hombres capaces de empuñar un arma. Para entonces una galera berberisca entregaba una misiva en Cádiz dirigida a Tepehuacín acordando una reunión entre Méxicas y Otomano, berberiscos, y los barcos de Machimale fondeaban en aguas del reino de Valencia. 83 B. Tenochtitlán, 1495 Non conocían de males enfermedades como los de Castilla, que unos otros muy distintos habían en las sus tierras. Ve de marcas rojas como las viroelas y otras como las pestes no no habían noticias, ni los sus físicos ebruxas biexas sabían de remedios de hierbas o cortezas como los que preparaban en potingues para las enfermedades naturales de sus reinos. Crónicas de la Serpiente Emplumada, Tomo B. Ximotlán Chachiqui, Rodrigo, Tlán Cocóstic. Su esposa le pedía que se frotase los dientes, o al menos que se los limpiase con una espina de maguey. Se reía de él cariñosamente, llamándolo Tlán Cocóstic, el de los dientes amarillos. Los méxicas eran tremendamente cuidadosos con su higiene, en especial aquellos que pertenecían a las clases nobles o pudientes. Pero Escobedo no estaba para tales trámites, a pesar de que Hayao Hitler era la persona más dulce que había conocido en su vida, que lo cuidaba con infinito esmero y que le pedía las cosas con una amabilidad extrema. Estaban pasando muchas cosas y muy importantes como para preocuparse por esas pequeñeces. Y estaban sucediendo a un ritmo vertiginoso. Corría el mes de Pamkezalistli para los méxicas y el de diciembre para el segoviano. Su suegro había partido hacia Xicalanco para honrar la 84 promesa que le había hecho a Rodrigo Balmaceda. Pero al sur de Tenochtitlán las tierras ardían. Los mixtecas y zapotecas llevaban adelante su revuelta mientras los capitanes méxicas esperaban un tiempo razonable hasta tener preparada su artillería y ser dueños de todas las ventajas en el combate. De manera que la ruta hacia la ciudad de los Chontay no era segura. Kuitlach Nenemini no había querido atender a razones y, alegando que en peores situaciones se había visto, se había lanzado una vez más a la aventura provisto de numerosos bienes de comercio, sin preocuparse por los riesgos que asumía. La plaga de Virola y peste que se había desencadenado en Sempoayán estaba avanzando rauda desde la costa hacia el interior, devastando las comunidades y poblaciones que encontraba a su paso. El capitán Bermejo había muerto, y dos españoles que trabajaban con Arana en tierras totonacas, el cordobés Corbalán y el sevillano Ordóñez, también habían caído, víctimas de las enfermedades. Antes de partir, Kuitlach Nenemini no se cansó de echar en cara a Escobedo que él se lo había repetido mil veces. Aquellos castellanos estaban apestados, eran un peligro y hubiera convenido dejarlos donde estaban. El segoviano no se arrepentía de lo que había hecho, pero sabía que, en aquel momento, su vida estaba en juego. Auesotri su consejo culpaban de las calamidades y desgracias a los españoles, y amenazaban con ofrecerlos en sacrificio a los dioses para calmar su desatada cólera si la epidemia alcanzaba las islas y las costas del lago Texcoco. Y eso acababa de ocurrir esa misma mañana, una mañana fría y ventosa. Mujeres de las aldeas exteriores de Tenochtitlán, villorrios alzados sobre las tinamit que flotaban sobre el lago, se dirigieron al recinto ceremonial acompañadas por sus representantes para pedir auxilio a los sacerdotes y que se diera la alarma en la ciudad. Sus cuerpos estaban cubiertos de llagas rojas, las marcas indiscutibles de la viruela, que ya llamaban Oyesahuatl. Rodrigo trataba inútilmente de mantener la calma ante la tormenta que se avecinaba. Los castellanos que estaban en Sempoayán habían sido convocados a palacio por Auesotri dos semanas antes para que explicaran la 85. situación allá y el alcance de las enfermedades. Los españoles de Tenochtitlán también deberían comparecer ante el Tlatoani. Con las noticias de la muerte roja en los alrededores de la gran ciudad, aquella reunión no iba a ser nada agradable. Debían pensar en algo que salvara sus pellejos. Por otra parte, y si bien no era cosa que le inquietara demasiado, Alonso de Morales había dado muestras de estar enfermo. Algún tipo de mal venero que iba remitiendo por sí solo, pero que puso nerviosos a todos. Parecía que alguna deidad desconocida hubiera lanzado contra ellos todas las maldiciones que guardasen su moral. Su matrimonio lo había colmado de felicidad, y su trabajo en el Calmecatl, si bien no lo satisfacía demasiado, lo ponía en contacto con familias nobles que se interesaban por sus conocimientos y alentaban a sus hijos a aprenderlos. Escobedo enseñaba lengua castellana, escritura, historia y geografía europeas. También las costumbres españolas, entre las cuales incluía las bases de la religión cristiana. A su vez, seguía esforzándose por entender más y mejor la cultura de los méxicas, para lo cual muchas veces se lo vio sentado en los mismos salones que sus jóvenes pupilos, tomando notas en sus cuadernos de papel amadl. Todo aquello pasó por su cabeza como un vendaval, mientras Ayahuil seguía insistiendo en que se lavara los dientes. Motatlini y no tequipachoa, no tlazotlaliz 14, le confió el hombre a su esposa. Ella se intranquilizó al descubrir signos de preocupación en sus ojos. Inmediatamente después, un poco arrepentido por aquella seña de debilidad, intentó mitigar la pesadumbre que acababa de sembrar en ella y le aconsejó que no se atormentase, pues su padre siempre había sabido cuidarse solo y había sobrevivido a mil y una peripecias, odiseas y entuertos. Escobedo decidió entonces que debía concentrarse en el tema de las epidemias y en su cercana reunión con Ahu y Soti. Pero antes se frotó los pocos dientes que le quedaban con una ramita masticada, embadurnada en miel blanca y sal. Aquello borraría ese color sucio de su boca. Y quizás unos buches mejoraran. 14, en Nahuatl, estoy preocupado por tu padre, amor mío. 86, su aliento. Había detalles de los que un hombre comenzaba a ocuparse solo cuando se casaba, pensó para sí. En eso estaba cuando, para su total sorpresa, Diego de Arana entró a su patio acompañado por Chachu de Lequeitio, Rodrigo de Jerez, Martín de Urtubia, Domingo de Lequeitio y Antonio de Cuellar. Lío sabemos, se dijo el hombre, mientras pedía a Yahuit que se metiese en casa. Aquello no gustó nada a la Méxica, pero acató el mandato y se encerró en la cocina junto a Zoma, la anciana esclava Tomí de su marido, y a Zoma, el haya popoloca que se había llevado con ella. Buenos días oh de Dios. Saludó con desagrado el segoviano a la comitiva que acababa de plantearse en su patio como si tal cosa. Escusad las amabilidades que sobran entre nos, Maes Escobedo, la adroarana. Si he venido a veros es porque habemos un problema que nos pesa a todos, es gracias a vos que los nuestros pellejos corren riesgo. Ya veo, ¿eh? Quiero que me digáis qué pensáis hacer. Si lo supiera, no me estuviera aquí en la mi casa, tenedmelo por cierto, ni paloteando ni sedades con vos, que ya estaría ante el Tlatoani dando explicaciones y ahorrándonos a todos a que este mal trago, Arana escupió al piso de tierra. Los demás se ojearon, inquietos. Por una vez vaisme a escuchar, señor escribano, y vais a seguir en mi consejo, que con un poco de suerte en haciendo bien las cosas, saldremos sin perjuicio de ésta, y hasta bien parados. ¿Qué hombre ha percibido, medio combatido? Escobedo sostuvo la mirada de Arana. Por encima de su odio, tuvo que reconocer que aquel malnacido probablemente trajera una suerte de propuesta en sus manos. Si no, no estaría allí. Seguramente sería una solución propia de un descastado como él, pero, por escucharlo no ha arriesgado nada. Sea, tomada 102 plazca, que ahora mismo mandaré que nos traigan algo de comer y beber. Todos asintieron, en especial la compañía de Arana, que pareció aliviada. Rodrigo de Jerez se adelantó con un morral. 87. Don Rodrigo, habemos sabido que casados sois, y queríamos daros la enhorabuena, ya que no pudimos llegarnos hasta aquí por estar ocupados en Sempola entre tanto muerto y plaga, dijo el hombre. Que Dios os colme de bendiciones, a vos y a la vuestra mujer. Aceptad este pequeño presente. Gracias se ha merced de esos sean dadas, sonríó Escobedo, un poco más relajado. Quiera Dios, Rodrigo, que todos hallamos la suerte y las bendiciones que merecemos. Ahora sentaos, sentaos esperadme un momento. El asunto es harto complicado, maestro Escobedo, que al traer vos a que esos condenados enfermos a que estas tierras, trajisteis con ello la plaga. Físico no soy, ni cirujano, señor capitán, que de abello sabido me hubiera ahorrado el viaje, el esfuerzo de todas las amarguras que ahora estamos tragando. ¿Visteislo vos, acaso, que a que esos hombres estaban malos? Arana permaneció callado. El caso es que los naturales de Sempoala de la Huasteca están muriendo por arrobas, dijo al rato, que no alcanzan los fuegos a quemar los cuerpos cuando ya están finando otros tantos. De camino que hemos sabido que en Tlaxcala, en la tierra de esa nación que llaman Otomíes también hay gran mortandad. Pues arribáis a tiempo de saber que la plaga ya está aquí, al menos la de Viruelas, que hoy mismo por la mañana han llegado de las afueras del lago unas mujeres cubiertas de marcas rojas. Aviados estamos ahora, musito chacho. Nos congojéis tan presto, que no todo es tan malo como parece, advirtió Arana. A río vuelto, ganancia de pescadores. Que la plaga está llegando también a las tierras de Zapotecas y Mixtecas, en cuanto haga mellan ellos, las tropas de Ahuizot los harán cisco en un santiamén. Si es que tropas quedan, indicó el segoviano. 88. Sea como sea, aqueso es un punto a nuestro favor. A más, dos castellanos son muertos del mismo mal. No creerán los méxicas que seríamos tan necios como para traer la muerte a los nuestros a conciencia, ¿verdad? Bien dice Buesa Merced, mas no veo todavía el su plan, contestó Escobedo. Atended bien lo que os voy a decir. Ya sabréis que mientras estuvisteis de viaje, insinué a la gente de armas del Tlatoani, y al propio Ahuizot, de ir para nuestro reino del otro lado del mar en cuanto hubiéramos flota lista. Lo sé, el islate grande me ha parecido. ¿Qué pretendéis? Que conquisten las nuestras tierras y hagan guerra y arrasen todo, como tienen hábito de hacer aquí. Nada de eso harán, por mi vida, que sólo a comercial iremos. Que aquella tierra es tan sagrada para ellos como Jerusalén para nosotros. Poca historia sabéis, señor Arana, que Jerusalén fue arrasada por los cruzados una y diez veces, y no dejaron en ella ánima que respirase. No será ese el problema, o lo aseguro. Mi congoja hasta el vuestro regreso sólo eran los nuestros navegantes, quien sabiendo que aquí hay tierra rica, iban a querer venir. De nuestro negocio iría hacia el infierno. Ya veo, que lo mismo pensé yo, mas no me desazoné por el negocio ni los tratos. Cosas peores me temía. Quien viniendo aquí, los de aquel lado traerían mil males, y cometerían mil fechorías. Fechorías, decís. Río Arana, ¿olvidáis acaso por qué hubimos de salir a las escapadas de Natividad, y de Cozolumel, y de Campeche? Como sea, acalló aquella recriminación el cordobés, agitando la mano. Nadie llegará aquí, de modo que ahora de nada de suavemos menester de ocuparnos, señor Escribano. No veo por qué nadie iría a llegar aquí, si vais para allá. Pediré a los méxicas que no dejen pasar a ningún extranjero desde el otro lado del mar. ¿Y cómo harán eso? 89. Conquistando Cuba y Haití y dejando allí guarniciones, al segoviano se le detuvo el pulso. ¿Por qué harían semejante cosa? Logró articular. Por un lado, porque harto les place creerse los amos del mundo, por si no lo habíais notado. De por el otro, para evitarse plagas como aquesta, y otras mil cosas malas que desde allá pueden venir, como bien indicasteis hace un momento. De lo malo, lo menos. Simple sois, es inceso para que estas reflexiones, señor Capitán. Es que no lo veis. Si cosas malas pueden venir de allá, como aquestas enfermedades, entonces nosotros también podemos ser el mismo demonio. ¿Cómo convenceréis después a los méxicas para que os sigan en vuestras empresas de comercio? Nosotros ya vemos la suconfianza. Por mi empresa pierda cuidado, que ya trubare la forma y la manera. Que aquesta peste no ha de durar para siempre, que ya sabe o hace que lo que no mata, engorda. Ciertos hoy de que piensan que somos los enviados del dios serpiente con plumas, y que por aquese motivo no respetan y al ahogan, y colman de honra se tienen con vida. Los que arribaron enfermos, ¿de quién son enviados? Enfermos hay los doquiera, que nosotros también lo estuvimos. Que todavía lo estamos, por mord de las malditas esclavas que nos regaló el Tlatoani como merced. E no nos lamentamos, ni vamos con retilorios a nadie. Que me trasquilen a cruces. ¿Enfermos de qué? De locura, quizás. Para responder a eso, Domingo de Lequetio se bajó los calzones y dejó a la vista una serie de llagas que quitaban el sueño. ¡Santos de cielo! Exclamó Escobedo, que sintió una puntada de náusea en la boca del estómago. Como a que se las hemos sabido casi todos nosotros, que me extraña que vos no las hayáis conocido aún, continuó Arana. 90. Eso es que nuestro escribano es hombre casto, que ha llegado puro al matrimonio, se burló Chacho. El segoviano estuvo a punto de alzarse de su sitio y acogotarlo, pero se contuvo. Entonces, ese es el vuestro plan. Hacer que cierren todas las rutas de mar para que nadie pase, por miedo a plagas, e que de esa forma nadie os fastidie los vuestros planes de riquezas y viajes. Arana asintió. Maldito sea el que en manos de tal asemilero se confía. Repuso el segoviano. Usaré la muerte de toda aquesta gente en el vuestro beneficio. En el mío. No me jodáis, Escobedo, hacedme placer, que para arruinarme el día ya hay hartas cosas en mientes. Se os place que os abran el pecho con una navaja de piedra allá arriba, y diciendo eso señaló las dos cúspides del templo mayor, holgad de ello vos sólo con vuestro pan lo comáis. Yo no estoy dispuesto, ya que estos señores tampoco, a que nos finen de manera tan gentil por vuestra culpa que por la de sus cinco liendrosos miserables que os trajisteis desde Cuba con tan cristiana caridad. Bien está. ¿Verdad decís, no lo niego, mas frójase sin concierto me parecen las vuestras razones? No sé yo si convencerán a Huizotli al su consejo, que son gente avisada y hartos suspicaz. Habéis menester de algo con más sustento. Bueno, pues pensadlo vos, ya que sois hombre tan instruido y resabido. Que si sabe mucho la raposa, mucho más sabe el que la toma. Sé tanto de a que estos méxicas como vos, mas, el hombre meditaba. ¿Aceptaría la opinión de una mujer? Si he venido a veros a vos, entenderéis que pueda jurar por el santo martirologio de Peapa que estoy dispuesto a oír la opinión de cualesquiera. Hasta la del mes move el cebu parado enfrente mío. Lo que cuenta ahora es salvar el pellejo y salir bien parados de aqueste lansi. 91. El segoviano se giró sobre sí mismo y pidió al sirviente que generalmente estaba cerca del que llamara a su esposa. Ayahuit se presentó ante el grupo con un aire de humildad que, sin embargo, no podía ocultar su mirada orgullosa ni su interesa. A partir de aquel momento, la conversación se desarrolló en Nahuatl. Estos son mis compañeros. Ella, señores míos, es mi esposa Ayahuit, hija de Kuitlach Nenemini, poderoso mercader. Todos la saludaron con el mayor de los respetos, y la mujer se sentó en un petlatl que el sirviente le había traído a tal efecto. Tenemos un problema, y quizás tu buen juicio nos ayude a resolverlo. No sé si podré seros de ayuda, nobles señores, que poca es mi inteligencia, y mucho menor es mis razones, respondió la mujer, manteniendo el aire moderado que ordenaban las tradiciones de sus mayores. Escúchame con atención, le pidió Escobedo. Una plaga ha llegado a estas tierras, una enfermedad desconocida para vosotros que viene de mi nación al otro lado del mar. La trajeron los hombres que fuimos a buscar con tu padre a las islas del mar del este durante nuestro último viaje, antes de volver a Tenochtitlán. Lo sé, mi padre me habló de ellos en alguna ocasión, y estaba muy preocupado. Pues bien, esta mañana han acudido a Palacio las primeras mujeres enfermas aquí en la ciudad. También lo sé, sí. El güey Tlatoani nos acusa a nosotros de haber acarreado la enfermedad, y amenaza con honrar a los dioses con nuestras vidas por haber desatado su furia contra los méxicas y sus vasallos. La mujer abrió desmesuradamente los ojos. Eso no es justo. 92. Mi compañero, Diego de Arana, afirma que nosotros no tenemos la culpa de las enfermedades que hayan venido del otro lado del mar, y que a nadie se la echamos de las que hemos encontrado aquí, nuevas para nosotros y que nos han costado muchas vidas. Además, dos de los nuestros también han muerto por culpa de estos males. Por eso considera que lo mejor para todos es bloquear las rutas de cualquier barco que pueda venir de allá, para evitar más desmayores. Más barcos desde allá, murmuró la mujer, asustada. Más enfermedades, también más armas, y más hombres como vosotros. Más armas, seguro, y podrían llegar muchos más hombres, si supieran de vuestros reinos. Hombres como vosotros. Insistió la méxica. O peores. La muchacha no logró disimular su espanto tras el esbozo de sonrisa, teñida de cierta ironía, que apareció en su rostro. Decidlo así a lo Ejitlato a nivel lo comprenderá. Si esas enfermedades están llegando del este, de la tierra de los mitos antiguos y de Tonatiú, algún motivo habrá para ello. ¿Qué es Tonatiú, tú, Antonio? Preguntó Chacho en un susurro. El de Cuellar se encogió de hombros e hizo una mueca de total ignorancia. Rodrigo de Jerez fue el que aclaró, en otro murmullo, que era el dios del sol de los méxicas. Ayahuite continuaba y el banan de ideas. Los sacerdotes deberán honrar a las deidades, a que salcó y a todas las que se amenester, para calmar su cólera y averiguar que las enfureció. Siempre lo han hecho así cuando han ocurrido desgracias. Deberán ofrecer sacrificios y ofrendas para impedir que esos males que decís, todos esos males, remarcó la muchacha, lleguen a nuestras tierras. Así fue siempre. Así habría de hacerse. Ya, Ayahuite, repuso su esposo, eso lo entiendo, y es buen consejo. Pero los sacerdotes ofrecerán nuestras vidas, pues ante toda Tenochtitlán somos los culpables de las enfermedades, ¿entiendes? La méxica negó mudamente. 93. No deberían ofrecer vuestras vidas. Pues cuando llegasteis aquí, los sacerdotes y sabios del Tlatoani declararon ante todos que vosotros seréis algo así como mensajeros de la sepiente emplumada. Y no sería bueno que reconozcan su error ante la gente de Tenochtitlán y sus vasallos y aliados, aunque todos nosotros aquí sepamos ahora que sois hombres tan comunes y corrientes como yo o nuestros esclavos. Los castellanos se miraron entre sí antes de agachar la cabeza un tanto avergonzados. Avisada mujercita, por mi vida masculló Martín de Urtubia. Decimos que es cosa de los dioses y en sí salvamos el pellejo, maese Arana, dijo el escribano al cordobés en castellano, tras pensarlo un rato. Que se arreglen con sus divinidades, que nosotros nada vemos que ver con el problema y nos vemos tan perjudicados como ellos. No termina de convencerme. Ya, ya, a ver si lo adivino. Lo que vos querés es salvar la testa y, además, aseguraros de que nadie vendrá del otro lado y sobrevivirá para contayón. Vedlo así, escobedo. Si aquestos mequetreces que habéis trubado en Cuba fueron capaces de cruzar la mar con sus dos carabelillas, tantos otros pueden tentar de repetir la hazaña, que ya sabéis que la ruta de las Indias el Catay siempre va a ser buscada y hay gente que no teme perder la vida en la empresa. Podemos aprovechar esta amenaza de enfermedad para poner fuertes guardias en las islas de Cuba y impedir así el paso de cualquier navío que quiera arribar a estas costas. Hombre que llegue, hombre que puede ser un peligro para los naturales y para nosotros. Y debe ser muerto. Sea, aceptó, a regañadientes, el segoviano. Está bien, ya vemos la idea. Ahora es menester inventar una explicación que nos convenga. Rodrigo, ¿puedo proponer algo? Musitó a Yahuitl, volviendo al Nahuatl. El hombre asintió, y todo le prestaron atención. Todos en Tenochtitlán terminarán creyendo que vosotros trajiste y la plaga, no importa las razones que deis o lo buenas que ellas sean. Debeis dar excusas que sirvan. 94. A los sacerdotes y al huel y tlatoani para explicar las cosas a la gente y calmar sus ánimos. Quizás podríais decir que fue un dios el que envió las enfermedades desde el este. ¿Y qué dios podría haber hecho eso, a Yahuitl? Preguntó su esposo. Tezcatlipoca, el rival de Quetzalcó en las antiguas narraciones de los cinco soles que me contaba mi padre cuando era niña, señaló la joven. Entre mi pueblo ha sido siempre un dios muy venerado. A pesar de ser el señor de la discordia. Pero no entiendo qué explicación podríamos dar, dudó Escobedo. Tezcatlipoca pudo mandar las enfermedades desde el este para hacer creer a los méxicas que eran obra de Quetzalcóclías y mancharos a vosotros, sus enviados, comenzó a ordir la historia a la mujer. ¿Me entiendes? No sería la primera vez que Tezcatlipoca engaña a los hombres para que den la espalda a Quetzalcóatl o que engañe a la propia serpiente emplumada. A Yahuitl pensó un momento. O puede que enviase a su lacayos plagados de males, ataviados como vosotros y con vuestra misma apariencia, para sembrar desolación entre nosotros y que así os culpáramos. Mirad, además, que la enfermedad de las manchas se parece a la piel de los elotl, que es el nahual de Tezcatlipoca, su animal. ¿Con qué Tezcatlipoca, el dios de la discordia, eh? Concluyó Arana con una mueca cruel, volviendo a hablar en castellano. Está decidido, amigos míos. Ya sabemos quién será el chivo expiatorio de todo que esté condenado asunto. Ahora, cuanto antes nos presentemos ante el weyitlatoani, mejor será para todos nosotros. Cuando los hispanos se marcharon, Ayahuit se acercó a Escobedo y se colgó de su cuello en un abrazo. Caín Otskli, le susurró al oído. Estoy en cinta. 95. Por primera vez en años, los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza. Ingeniosa mentira reconoció a Wissotlant de los suyos, tras recibir en la sala de audiencias de su palacio a los castellanos y oír sus explicaciones. Había decidido que seguiría respetando sus vidas. Eran demasiado valiosos, especialmente en aquel momento en el que estaban desarrollando tantas obras para Tenochtitlán. Pero ni él ni el resto habían creído una sola palabra de lo que habían dicho los españoles. Todo les sonó a excusas muy mal preparadas, deslavasadas y rozando las paparruchas. Eso de echarle la culpa a Tezcatlipoca, por increíble y estúpido que sonase, no era una idea descabellada. El pueblo la aceptaría, aunque los sacerdotes del dios montarían en una infinita cólera. Pero no era nada que unos cuantos presentes y sacrificios no pudieran aplacar. Aquellos extranjeros, se decía el güey y Tlatoani, no les faltaba inventiva ni mucho menos, osadía. Declararon que las pestes eran obra del señor del espejo humeante, que intentaba manchar la reputación de los enviados de Quetzalcóatl, su eterno rival desde la creación de los soles y el engaño de Toyán. No había oído nada tan patético en toda su vida. Pero era de esperar de gente tan ridícula. Los dirigentes méxicas ya estaban avisados de que no eran enviados de ningún dios, ni una señal de Quetzalcóatl. Habían llegado allí por accidente y ahora estaban sacando partido a sus conocimientos, muy útiles, ciertamente, para sobrevivir. Y tenían la certeza, gracias a sus propios informes, de que los enfermos que habían propagado la epidemia habían acudido a aquellas costas buscando lo mismo que los hispanos residentes buscaban cuando llegaron. Sus riquezas. Esa era la fuerza que empujaba la mayoría de los hombres. El poder, la vanagloria, la codicia, la lujuria, y aquellos foráneos no eran una excepción. Sí, eran ridículos. Pero, en aquel preciso momento, los méxicas necesitaban mantenerlos a su lado. Lo que de ninguna manera consentirían. 96. Eran nuevos arribos desde las tierras del otro extremo del mar, tierras que nada tenían de celestiales. Estaban pobladas, según enseñaba el propio Rodrigo de Escobedo en el Calmecatl, por gentes que se asemejaban en todo a las que activorraban el mercado de Tlatelolco cada mañana. Con sus mismos gritos, sus mismos olores, o peores, y sus mismas miserias, Ahuizot no se engañaba. Supuso acertadamente que desde la otra margen del océano seguirían llegando barcos. Y ellos, los méxicas de Tenochtitlán y sus aliados, debían evitar esas visitas a cualquier precio. No interesaba que se aproximaran a sus dominios más huestes con armas como las que Lleguetlatoani estaba empezando a fabricar, o con enfermedades que no sabían cómo combatir, o con muchos barcos, o... Todo lo que podía surgir de aquel horizonte parecía convertirse al instante en una verdadera maldición. No, aquella del este no era la tierra de los dioses. Seguiría el consejo de los hispanos, pues... Les seguiría la corriente, les haría creer que lo habían convencido. A él y a los suyos. Pero lo haría por la seguridad de su reino. Sus primeras conquistas se orientarían al mar central y a sus islas. Desde allí bloquearía toda entrada hacia sus costas. Pero eso sería sólo el principio. En el fondo sabía que, en algún momento, el encuentro entre las tierras del este y la suya sería irremediable. Quizás no tuviera lugar bajo su reinado. Tal vez él no lo viera, y fuera su sucesor el que debiera lidiar con ese acontecimiento. Pero era indudable que, tarde o temprano, ocurriría. Fue entonces cuando Ahu y Sotre entrevió el destino de su nación, sumergido en medio de una especie de epifanía, la revelación lo inundó por cada poró. El pueblo méxica debía prepararse. Debía ser fuerte, debía dominar los cuatro horizontes. Y debían ser ellos los que cruzaran el mar grande y desembarcaran en las tierras de los extranjeros pálidos, y no al revés. Ellos, la nación de los guerreros, los hijos del sol, los más bravos, debían enfrentar al mundo que se abría más allá de sus fronteras. Aprenderían las cartas de navegación, los idiomas, las costumbres, las disposiciones de ciudades y ríos, de ejércitos y reyes, y golpearían antes de ser golpeados. Se harían con las riquezas de las que tanto había hablado aquel Arana, dominarían las rutas. 97. Que llevaban al mágico oriente que les había nombrado, conseguirían esas bestias semimágicas que llamaban caballos, y tendrían miles de esclavos a mano. Esclavos que, como todos los que soportaban el yugo méxica, se ocuparían de trabajar para mantenerlos a ellos. A los méxicas, los hijos de Huesilopochtli, los guiados por Quetzalcoatl, los bendecidos por Xipetotec y Tezcatlipoca. Quizás él no lo viera, se repetía el güey Tlatoani. Pero así sería. Y el primer paso, pensó, era atesorar la mayor cantidad de saber posible, para no tener que depender por siempre de lo que los extranjeros quisieran contarles o enseñarles. Fuisteis vos, maldito andrajoso, bellaco sucio, grandísimo y de puta. Gritaba Escobedo tres días después en la residencia de Arana en Tenochtitlán. El cordobés, debido a las enfermedades que azulaban la tierra totonaca, había decidido quedar sin tiempo en la villa del lago. Cuidado de mí. No sé de qué demonios me habláis. No me enché las narices con tanta grita y tené os quedo, que nada he que ver yo con aquese asunto. Al amanecer, un grupo de guerreros y sacerdotes habían visitado al segoviano en su casa y le habían pedido sus escritos. Todos sus escritos. Le dijeron que a Huizot le había ordenado que se almacenaran en la Moxcayi, la gran biblioteca méxica, y que toda la información que en ellos estuviera plasmada fuera utilizada para trazar la ruta desde la capital hasta el fuerte de natividad, en Haití. Pero en las crónicas y el diario de viaje también se acumulaban datos sobre cómo llegar a Castilla. Y el escribano intuía que el plato a ni lo sabía. Vos habéis menester de los mis escritos para vuestros planes. ¿O no? ¿Y acaso he sido yo el que os ha hartado vuestros papeles? ¿Eh? Hacedme placer, no escandalicé él a mi casa y luego a pedir explicaciones. 98. Al huelli tlatoani, que él es el que os ha arrebatado vuestros preciados escritos, en hoyo. En aquel instante entraba Luis de Torres al patio de Arana. Iba hecho una furia. ¿Puede saberse por qué demonios os escondestas el tlatoani para haceros con los mis diarios, sabandija desgraciada, rufián sin casta? Preguntó a vos en cuello. Válgame la maldición. Ahora son dos. Y con el diablo en malos años. Escobedo interrogó al murciano. ¿A vos también os han reclamado las vuestras crónicas? Todas. Hanme dicho que las podré leer cuando me plazca, más en la Moxcayi. Sí. A mí hanme dicho lo mismo, más negocio es este de la mano de aquesta limaña, vociferó, señalando a Arana, que nunca mete agujas sin sacar reja. Santiguar me quiero, y hacer una raya en el agua. Que yo no he hecho cosa alguna, cagome en Cristo. Se defendía el cordobés, atónito ante tantas acusaciones, insultos y blasfemias. Casi tra Luis de Torres aparecía la comitiva de guerreros y sacerdotes que habían visitado Escobedo y el murciano. En un náhuatl ceremonioso, solicitaron a Arana que entregara sus papeles escritos. Todos ellos, los tres españoles se miraron. No entendían lo que estaba pasando, pero, fuera lo que fuese, no tenía buena pinta. A Calaníc Diego, ¿eh? ¿eh? su culo, tú xcabín. El muchacho suspiró. Se lo había dicho cien veces. Noventa y nueve. Xicalanco, xicalanco tanínín, seo bin su tnáken. Maralop. Pati quindín, y xxiu, quince Rodrigo Balmaceda dejó a los Omatli, Diego, con su hermanita adoptiva, que cada día crecía un poco más. El monito se había convertido, con el paso del tiempo, en un buen compañero de aventuras. No hablaba, no refunfuñaba, no cuestionaba sus actos, no lo regañaba ni siquiera se quejaba. Eso sí, hacía sus necesidades en los sitios más imprevistos, se movía más que las hormigas, parecía incansable y comía tanto como Rodrigo. O más. Sin embargo, no se lo quería llevar en otro viaje. Por suerte, Xxiu se había aficionado mucho a él. Y era ella. Desde que volvió de Sempo a Ayán, el andaluz se había ocupado básicamente de preparar una nueva embarcación. Había construido un balandro replicando el que usara con sus compañeros para desplazarse por las costas de Haití y Cuba. Con la ayuda de vecinos y amigos, tuvo terminado su pequeño navío en un plazo relativamente corto, mejorándolo con los materiales que obtuviera de su última excursión a la tierra de los taínos. Con sogas castellanas, hierros y pedazos de lona de las velas de las caraveras del capitán Bermejo, su barco estaba en unas excelentes condiciones para navegar. También él tenía ya todo dispuesto para dirigirse a Xicalanco. En el camino visitaría cuantas ciudades pudiera. Y seguiría completando sus propias crónicas, que había empezado a escribir apenas tuvo la oportunidad del conseguir papel y Xá. Se agachó frente a la niña, jugueteó con su pelo renegrido y su caracola roja, y luego le acarició con la yema del índice los hoyuelos. Tuux, musitó. Aquel gesto se había convertido casi en un rito íntimo para ellos dos. Era una despedida, un reencuentro, una muestra de cariño de complicidad. Simbolizaba la relación que tenían, la palabra que los había unido por, quince, en maya yucateco, cuida de Diego, sí. Sí, hermano, ¿dónde vas? Ah, Xicalanco, voy a Xicalanco, volveré pronto, está bien. Ahora debo irme, y Xxiu. Cien, primera vez, hacía muchas lunas ya. Sonriendo, se despidió de los demás miembros de la familia Cúúcun, montó en su barca y se echó al mar. Diciembre 20, 1495 anotaría en su bitácora. Parto hacia Xicalanco. 101. Totón Quina Míc, Ví, Castilla, 1521. En la muy noble y muy honrada villa de Córdoba, en una placetuela que truva se cantó arriba de la Rúa del Cabildo, decía si haber nacido el tal Séneca, uno de los más sabios hombres de la antigüedad, que dexó grandísimos legado. He a también a que esta villa una mezquita galana, he hartos molinos por el frente del río, que de la bulla que arman al cruxir sus maderos no dexan dormir ni de día ni de noche a los que cerca de ellos viven. Crónicas de la Serpiente Emplumada, Tomo B. Gonzalo de Iriarte parecía un mendigo desarrapado y maloliente, y por tal lo habían tomado cuando llegó a Córdoba a principios de septiembre. Desde el primero hasta el último, los habitantes de aquella villa andaluza estaban poseídos por una especie de paranoia colectiva, combinada con un terror sin límites a los nuevos vecinos que alojaba Sevilla. Se decía que los invasores de la Serpiente con plumas podían enviar espías nocturnos diestros en el arte de filtrarse por cualquier resquicio para obtener la información que precisasen. En corrillos y mentideros también se murmuraba que los tales y deputas conocían potentes venenos, capaces de emponzoñar las aguas del mismísimo Guadalquivir desde Andujar hasta Sanlúcar, que de noche raptaban niños castellanos para cenarse sus corazones crudos y palpitantes, y que coleccionaban y mostraban como trofeos las cabezas resecas de los pobres inocentes que ejecutaban. 103. Por ende, sobre toda persona llegada de alguna de las comarcas sevillanas o procedente de cualquier rumbo meridional recaían, de manera inmediata, las sospechas albergadas por los guardias. Por muy castellano que luciera un individuo, por insignificante que fuera el peligro que representara, el solo hecho de venir del sur le deparaba miradas recelosas y una gran rudeza en el trato. Nadie quería correr riesgos innecesarios, y eso que pocos sabían del ultimátum enviado a las autoridades cordobesas por Tepehuacín. Si el contenido de ese papel hubiese sido hecho público, de las 25.000 almas que alborotaban las callejas cordobesas no hubiera quedado ni una, tan desesperado y precipitado hubiera sido el éxodo. El cabildo, quizás empujado por su propio e incontrolable miedo haber cumplido la amenaza que destilaba el documento del líder méxica, o tal vez presionado por el clamor popular, había realizado una leva urgente y había organizado tropas en las fuertes murallas con las que contaba la ciudad. Se habían desempolvado ballestas y hierros, se habían reunido municiones y saetas, y los herreros, como un día cercano lo hicieran los sevillanos, habían trabajado a destajo. Tantos las puertas de acceso al corazón fortificado de la ciudad como los puentes sobre el río eran vigilados día y noche. De una forma o de otra, todos allí intuían que faltaba poco para que las garras que habían desollado Cádiz y apresado Sevilla se hundieran en la carne de su siguiente presa. Y Córdoba parecía la candidata más apta para convertirse en ella. Iriarte había hecho el camino entre Sevilla y Esija en un suspiro. A fuerza de lágrimas, todo el trayecto se le había desdibujado un poco, de modo que no hubiera podido decir por dónde había pasado. En Esija había recuperado unas pocas pertenencias abandonadas en la casa del vecino que lo atendió cuando resultó herido en la batalla de Sevilla, es en la que las huestes del prior de San Juan sufrieron la más ignominiosa de las derrotas. Se trataba de un barbero que, como todo hombre ducho en su oficio, se daba tanta maña para rasurar barbas como para realizar sangrías, poner, 104, sanguijuelas o cauterizar estocadas. El alférez se hizo con su espada y su viejo morral, agradeció la ayuda recibida y los servicios prestados y salió rumbo a Córdoba montado en un carro tirado por una resia yunta de bueyes, que cargaba comida y bebida para cierto señor noble. En el trayecto pudo descansar algo, aunque el constante traqueteo de la carreta, la charla aburrida del bullero, y el verse forzado a empujar las enormes ruedas del vehículo en los sitios más intransitables, no le dieron demasiado tiempo para el reposo. También Cócelo proporcionó el persistente estado de incertidumbre en el que andaban sumidos sus pensamientos. Su conciencia machacaba cualquier intento de reflexión, de organización, de planeamiento. Sentía sus manos manchadas de sangre. No, no le pesaba haber asesinado a semejantes alimanias durante la breve venganza que se había tomado en Sevilla. Sabía lo que era matar. No en vano había servido en el ejército durante las guerras de Italia, luchando en la terrible y desastrosa batalla de Ravenna contra los franceses. Acabar con sus enemigos, fueran quienes fuesen, no le creaba muchos remordimientos. Ese era su oficio, uno que había elegido a sabiendas de lo que traía aparejado. Lo que lo abrumaba era todas las vidas que se habían arrebatado a hierrofuego en su propia tierra sin que él hubiera podido hacer nada para impedirlo. Era entonces cuando aquella cantinela sobre la crueldad del dios que su gente adoraba volvía a martillarle los sesos tanto más que en los días posteriores al asalto de Cádiz. Murmuraba sus ideas sin percatarse del gesto mudo de su acompañante, a veces atónito por las barbaridades y blasfemias impías que más cullaba entre dientes, otras divertido por sus extravagantes ocurrencias. Colgar a aquel desgraciado en Sevilla no había sido algo que le agradara. Fue una decisión difícil y no fue la más valiente que había tomado en su vida. Pero el alférez creía recordar que entre la soldadesca corría un refrán que aseguraba que un soldado cobarde servía para otra batalla. De algún modo, aquello justificaba su acción, vendaba las heridas de su honra militar y lo consolaba. Zanjado aquel asunto, el problema para Iriarte era que no sabía hacia dónde tirar. ¿Seguir vengándose? ¿Volver a unirse a tropas y ejércitos que irían a una muerte segura? ¿Olvidar lo ocurrido y empezar de 105, nuevo en algún lugar lejano? ¿Aceptar el destino, como habían hecho los sevillanos, y seguir viviendo a pesar de todo y de todos? Cuando se detuvieron a las puertas de Córdoba, los guardia lo acribillaron a preguntas. ¿Tuvo la precaución de ocultar su verdadera procedencia y de jurar y perjurar que venía de Ecija, y que nada sabía de Sevilla y sus conquistadores a excepción de lo que ya era Vox Populi? Los vigilantes no se dieron por satisfechos y persistieron en sus indagaciones, impidiéndoles avanzar hasta que el bollero, harto de tanto interrogatorio, explotó. Decidme, hermano, por la mala puta que os parió, sois guardia, o ministro de la Santa Inquisición. K, K. Tened la lengua, bastardo, no sea que me enfade os deje sin ella, escupió, airado, uno de los cordobeses. Sea, quedaos con la mi lengua, que para el uso que le doy, bien puedo dejar ya aquí, mas dejadnos pasar de una condenada vez. Ansi se hará, en cuanto a que este sanoso nos diga de do viene que va a hacer en Córdoba. Por el siglo de mi abuela. Llevadlo a un potro entonces, y dadle tormento, porque os diga lo que desea desoír. De ese hija viene el hombre de allí es, que lo conozco yo desde Sagal, y siempre me ayudaba conmigo doquiera. Mendigo sabéis de ayudantes, el guardia rió y se volvió a sus compañeros. ¿Oís, señores? En ese hija, a que estos mugrientos son carreteros. ¿Quién será él su alcalde? ¿El porquerizo del pueblo? ¡Ea, ea, que en Córdoba han patanes por guardias y ninguno se queja, ya está bueno de chanzas, señores, que si no dejo luego a que estos bastimentos que traigo en casa del señor duque de Medina Sidonia, las sus voces y blasfemias se oirán desde Sanlúcar, de poco digo. ¡Re Dios! ¿Es que vais a servir al duque? ¿E por qué no lo habéis dicho? ¿Por qué vos no habéis lo preguntado? Vaya, quedad con Dios en buena hora, respondió el bollero, dando por zanjada la cuestión y picando a ciento seis. Sus bueyes. Carro y pasajeros superaron a la perpleja guardia, cruzaron el Guadalquivir por el viejo puente romano de los sotos de la Albulafía y entraron a Córdoba. Tepehuacín escuchaba con interés las noticias que los médicos de su ejército le llevaban al Alcázar. Los heridos de las numerosas batallas que habían tenido lugar se reponían sin demasiados problemas. Sin embargo, ellos se estaban quedando sin los remedios que empleaban para sanarlos. Y probablemente en aquellas tierras no pudieran conseguir los elementos que precisaban para elaborar sus potingues y ungüentos. Allí no había señas de pencas de nopayi, ni hervas pipizahuat para las fiebres, ni conenepi para las purgas, ni frutos de temetl, deberían arreglarse con lo poco que tenían sin hacerse demasiadas ilusiones en lo que pudieran encontrar, hasta que llegaran provisiones desde Tenochtitlán. El regente halló excesiva la preocupación que mostraban aquellos hombres y no dudó que, así como los naturales de las tierras del oeste tenían sus físicos y pociones curativas, también los tendrían los castellanos. Algo había oído, de joven, de labios de Rodrigo de Escobedo. Lo recordaba bien. Un compañero suyo en el Calmecate había preguntado por los médicos hispanos y Escobedo, apartando la mirada de su audiencia y sin preocuparse mucho por hacerse entender, había referido lo siguiente. Ah, en las nuestras villas habemos unas viejas que han las sus casas llenas de redomillas, alambique ese barrio lejos. Allí juegan con el Benjui, el ámbar, el algalia, haciendo aceites y perfumes para las dueñas, y aguas de rostro, y clarimientos, y juntan cortezas de espantalobos, rasuras de gamones, hieles, tuétanos de corza y garza, todo por hacerlos sus remedios y cocimientos, y también preparan lejeas para enrubiar con sarmientos, con carrasca, con salitre, millo y folia y otras diversas cosas. Es hastío de decirlo juntos y mantecas que guardan, de caballo y vaca, de osos y culebras, de conejos y de tejón, y maravillas ver las hierbas y raíces que han colgadas en dentro de las sus casas, del techo, que allí trubará la manzanilla, el romero, el culantrillo y los malvaviscos. Si hasta curan virgos, las muy pícaras, que he visto llomosas vendidas por vírgenes hasta cinco veces. Así abocó Tepehuacín el relato de su maestro, y aunque poco había comprendido de ese torrente de nombres y términos, supuso que aquellas eran las curanderas de los pueblos del este. Con el tiempo también aprendió que había barberos que hacían sangrías y ponían sanguijuelas, y físicos y cirujanos que, si bien no eran tan buenos como los méxicas, a decir de Escobedo, servían para lo que tenían que servir, para calmar los dolores y, en todo caso, para enviar más rápido a sus pacientes con Dios, fuese el que fuese. Bastaría con dar con alguna de aquellas mujeres o con algún individuo que supiera del arte de sanar enfermos y restañar heridas, y cuidar que sus bebedizos fueran probados primero por un sevillano. No era cuestión de dejarse envenenar tan fácilmente. El regente encomendó a los médicos que buscaran aquellas personas con la ayuda del judío Alonso Gutiérrez de Madrid, que todavía estaba a su servicio y continuaba prácticamente mudo. Ordenó que anotaran todos los conocimientos de esa gente y que se hicieran con suficientes muestras de las sustancias que empleaban para enviar una parte a Tenochtitlán. Tras despedirlos, recibía otro grupo que esperaba audiencia. Eran varios escribas que querían plantear un asunto pendiente. En cierta casa de la ciudad se había sabido de la existencia de un taller de imprenta, perteneciente a una familia llamada Kronberger. Allí se habían descubierto cientos de libros que fueron trasladados inmediatamente a la nueva Amox calle sevillana. Pero sin duda lo más sorprendente del hallazgo fueron las máquinas con las que habían sido creados. Los escribas y sacerdotes que viajaban en la expedición habían examinado la labor de aquellos instrumentos maravillosos y habían observado cómo, en efecto, fabricaban libros. El poder de tales artilugios se lo habían mostrado las personas que seguían viviendo en aquella casa, meros operarios, pues de los Kronberger no había ni rastros, quienes, habiendo colocado pequeñas representaciones metálicas de letras castellanas en una plancha, las untaron de tinta para presionarla luego contra una hoja del extraño papel local. El resultado había sido una página escrita sin necesidad de la mano del 108. Escribiente. Una página que, si la plancha volvía a entintarse, podía escribirse de nuevo, y otra vez, y otra más, y así hasta el infinito. Casi al tiempo, en las entrañas subterráneas del castillo de San Jorge, al otro lado del Guadalquivir, en la orilla de Triana, soldados méxicas se habían tropezado con unos aparatos que no tenían nada de constructivo. Los potros de tortura de la Santa Inquisición. Los escribas querían saber qué utilidad se les iba a dar a esos ingenios. Tepehuacín pensó detenidamente en el caso. La lengua náhuatl, la maya, la capchiquel, la quechua, la hemara, Zapoteca, la mixteca, todas ellas podían representarse usando los signos de los castellanos, la letra del alfabeto. Ya lo habían hecho en Tenochtitlán desde que Escobedo enseñara el arte de anotar crónicas y documentos en el calmecatl, y tenían muchos y muy buenos escribas capacitados para hacerlo. Pero su propia escritura, la méxica, la de los glifos coloridos, era un regalo de los dioses, un don precioso. La de los mayas también. Y la de los zapotecas. Nadie querría renunciar a ese preciado bien, un elemento que había sido usado durante décadas, generación tras generación, y que les había sido útil a la hora de mantener sus memorias, o borrarlas del mapa y crear otras nuevas, a su conveniencia. De manera que, de momento, las máquinas de escribir libros no se utilizarían. Serían conservadas, eso sí, y habría que saber cómo manejarlas. Quizás en el futuro fueran útiles, pero de momento eran innecesarias. No obstante, algunos de los libros elaborados con ellas también partirían hacia las tierras del oeste, para que el huelli tlatoán y vislumbrase los prodigios que afloraban en sus nuevos dominios. En cuanto a los potros, se los dejaría donde estaban, para demostrar a las generaciones venideras el salvajismo que imperaba en aquel reino hispano antes de la llegada de los méxicas, los hijos de Huitzilopochtli que Salcoatl, los dueños del saber y el progreso, los portadores de la civilización, demostrarían que aquellos castellano locos y pobres estaban destinados a matarse entre sí, a torturarse, a descoyunturarse con máquinas de hierro y madera, y que sólo la intervención de los méxicas y sus aliados y vasallos evitó que todo aquel pueblo pereciese ahogado en su propio odio. 109. Esas reflexiones eran dignas del sabio Tlacalel, que ya había enseñado a los dirigentes de Tenochtitlán cómo la historia podía reescribirse el antojo de los poderosos, y como las generaciones siguientes, desconocedoras de lo que había ocurrido en el pasado, lo revivirían a través de los relatos y los libros que quedarán, creyendo a pie juntillas todo lo que se les contara, pues no existiría más que una única versión de los hechos. Tepehuas inurdía aquello como si se tratase de otra jugada de patolli, una a muy largo plazo. Si a los futuros castellano-méxicas se les convencía de que, antes del arribo de la armada de la sepiente emplumada, los habitantes de aquellas tierras habían sido unos bárbaros míseros y pulgosos, bestiales, incultos y adoradores de una cruz en donde un hombre había sido clavado, y que los conquistadores habían llegado para rescatarlos de ese estado salvaje y ayudarlos a prosperar, lo creerían, porque, ¿qué otros indicios, qué pruebas de lo contrario tendrían? La memoria humana era lábil, podía deformarse con el paso del tiempo, podía desaparecer, pero lo escrito perduraría por siempre. Y lo escrito estaría en las manos de los amos del mundo, de los vencedores, de los que detentaran el poder. Es decir, de los méxicas. El Tlacochcalcatl se dijo que debía desarrollar más a fondo aquella jugosa idea. Incluso habría de compartirla con Motuxoma a Xocoyocin y sus consejeros. Porque los méxicas estaban llamados a escribir la historia de allí en más, pero tendrían que hacerse con lo que había sido escrito hasta entonces y silenciar a sus autores. Pensando en eso y preguntándose qué habría sido de la vida de los mensajeros que aún quedaban con vida al otro lado del océano, despachó a los escribas con sus órdenes inmediatas e hizo pasar a la siguiente comitiva que aguardaba ser recibida. Curiosa coincidencia. Se trataba de los hijos de los mensajeros. Gonzalo se despidió de su compañero de carreta, agradeciéndole los favores que le había hecho y se encaminó al edificio donde se reunía el honrado consejo de la villa. Las casas capitulares cordobesas eran pequeñas y estaban situadas precisamente en la calle del Cabildo, en el 110 Corazón del Casco Antiguo. Se decía que en las cercanías había nacido el famoso Seneca, aunque el alférez no supiera quién era el tal Rufián ni que había hecho de bueno por el mundo para que su nombre fuera tamentado. Iriarte albergaba intenciones de presentarse ante los miembros del Cabildo. No tenía un maravedí sonando encima y necesitaba ayuda urgentemente. Haciendo acopio de un inusitado sentido práctico y sobreponiéndose al estado de impotencia y decide el que lo habían arrastrado sus pensamientos durante las últimas jornadas, aventuró una suma nada desdañable por ofrecer la información de la que disponía los gobernantes de Córdoba, pues todo indicaba que esa villa sería el próximo botín con el que querrían hacerse los malditos invasores. Mientras avanzaba, notaba las enormes diferencias entre Córdoba y Sevilla. A pesar del miedo latente, la primera todavía era un lugar lleno de encanto y de vida. Como Cádiz hasta hace no tanto masculló el hombre. Al pasar por delante de la puerta de un mesón, recordó que allí mismo se había entrevistado con el prior de San Juan, tan hinchido de orgullo e ínfulas grandilocuentes. Mal acaba lo que mal empieza repetían los viejos, y en cierta forma, aquella regla oral del pueblo ya no se había cumplido a rajatabla. Mal había comenzado el prior, y peor había acabado. Los guardias del cabildo se descostillaron cuando Iriarte aseveró que él no era un aldeano, que había sido alférez en Cádiz, había luchado en Sevilla y había escapado de allí vivo para contar a quien quisiera oírlo el estado de las cosas en el interior de la villa. Fue cuando mostró su espada, un bien impensable en manos de un pordiosero, cuando le creyeron y comunicaron su pedido al puñado de miembros del consejo que estaba por allí. Quizás picados por la curiosidad, tales autoridades acordaron recibirlo. A Gonzalo no le preocupó el aspecto desaseado y harapiento que lucía en aquellos momentos. Se presentó ante los grandes de Córdoba como el hombre safio y tosco que a punto estuvo de no ser admitido en la ciudad. Tantos respetos, tantas vanidades, se decía, quedarían bien pronto reducidas a cenizas y coágulos de sangre. Bien lo sabía él. 111. Señor, Iriarty, ¿decís que servisteis a las órdenes del prior de San Juan cuando su desgraciado intentó de recuperar Sevilla? Preguntó uno de aquellos hombres. Así es, vuesa merced. Fui herido por una saeta de ballesta que clavó se me bajó el hombro, en medio desmayado, mi caballo me arrastró hasta esa hija, do poder rehacer mi salud gracias a los cuidados de un barbero de la villa. Por ventura sabe desde el destino de don Pedro, el hermano menor del duque de Medina Sidonia don Juan Alonso de Guzmán. Iriarty asintió gravemente. Fue muerto por los camiones enemigos cuando encabezaba una carga de caballeros. Cierto soy de ello, pues vi lo morir con mis propios ojos. Lamentamos oír tan desdichada nueva que pondré a pena en los ánimos del duque, o gaño vecino de aquí está nuestra villa. ¿Sabe des algo de los otros nobles señores que iban en aquella empresa? En Sevilla oí decir que el señor Prior, junto con muchos de sus seguidores, fueron llevados prisioneros a la plaza que hay vecina la catedral, y que allí les arrancaron los corazones del pecho con cuchillos, como hicieron en Cádiz con los cautivos que tomaron, incluyendo al mi capitán, don Íñigo de Sumarán y Balboa. ¿Y con los demás, qué aconteció? Las sus cabezas están ensartadas en palos como abacos, pegados a las murallas, cerca de las puertas principales de Sevilla. Allí podéis buscar ellas, se os plase. Un murmullo se extendió por la sala del consejo. ¿De la misma Sevilla, qué podéis decirnos? Iriarte refirió todo lo que había visto, escuchado y averiguado. Pero a aquellos individuos les pareció poca cosa. Veréis, maese Iriarte. Todo aqueso que mentáis ya nos ha sido referido por los sevillanos que consiguieron escapar de aquella noble villa, entre ellos algunos cabildantes y señores nobles. Nos han dicho todo lo que vos, junto con otras novedades que parecéis no conocer. 112. No, novedades, señor. Así es. ¿Cómo que esos invasores vienen del otro lado de la mar Océana y que se hacen llamar mesicas? Aclaro uno. O que su líder en Sevilla lleva por nombre Tepehuacín, que es grande y herísimo guerrero y que busca poner bajo el yugo de su rey del otro lado del mar cuantas tierras vea y pueda, indicó otro. O que ya tienen conquistado a las Canarias, e que su flota ha alcanzado las costas del Mediterráneo, anunció un tercero. Ahí estaban las respuestas que tanto tiempo había buscado el alférez. El por qué, el quién, el cómo, el de dónde. Ahí estaban las razones y los motivos. Barcos poderosos, batallas ganadas contra bajeles berberiscos, ejecución de nobles sevillanos, destrucción de iglesias, saqueo de tesoros, dueños de Sanlúcar y Cadiz, última Tuma Granada, a Jaén, envió de prisioneros y caballos a sus reinos de Allén de los Mares. Hacednos placer, decidnos algo que no sepamos, o largaos de una buena vez y no nos hagáis perder más en nuestro precioso tiempo, concluyeron los cavitantes. Un brote de rubor tiñó el rostro del alférez. Una mezcla de rabia por ser humillado de esa forma tan gratuita, de vergüenza por no haber sabido antes todo lo que le contaban, y de espanto ante la certeza, ahora sí, de que se enfrentaban a un golea desproporcionado y de que en Castilla no había ningún bíblico David. Deciros algo, como que, vuestra merced, si tú veo Gonzalo, ya que soldado es y ser, podréis señalarnos los puntos flacos de aquellos mal nacidos, las formas para vencer yosó, a lo menos, para resistir los sus ataques. Iriarte sintió que las mejillas volvían a escocerle. El calor subía de su estómago a su garganta y, cuando llegó a su boca, tenía el sabor agrio del despecho y el odio. Aquellos caballeritos de palacet y jubones limpios creían poder derrotar o resistir lo que él y sus compañeros ni siquiera lograron nombrar. Un horror sin igual, el mismo que había reducido a los sevillanos a esclavos. Un poder de destrucción tan grande y tan avasallador que... 113 y entonces entendió. Los cordobeses realmente sabían que eran la próxima ciudad en ser atacada. Por eso las guardias en el puente y en las murallas. Por eso el pánico contenido en las calles. Estaban más informados que él y sabían lo que se les venía encima. Si Cádiz y Sevilla no pudieron tenerse en pie ante aquellos mal nacidos, tenéis por cierto que vos podredes. Menester sería un gran ejército, bien pertrechado y con fuertes armas. En murallas que no se derrumbaran, y soldados que no murieran por hierro o fuego, no, vuestra merced me pide algo que no puedo o dalle, ni yo ni nadie. Entonces, y con Dios, fue la tajante respuesta. Gonzalo hizo una venia y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir se volvió hacia los miembros del consejo. He visto lo que vuestros ojos no vieron, lo que sabed es sólo por otra lengua. He lo vivido, olido, tocado, tened por bueno en mi consejo, señores. Si a que esos fulanos llegan hasta las vuestras murallas, sed cuerdos se rendid la villa. Ahorraréis haciendas y vidas. Si pensáis que podéis vencerlos con lo poco que ahora veis, acabaréis como el señor prior de San Juan, que no hace mucho también quiso oírme. Y con Dios, repitieron algunas voces airadas, echándolo. El alférez salió de allí y subió por la calle del Cabildo hasta una placetuela que había al cabo. Todos inútil iban murmurando, vencido por enésima vez. Todo, todos inútil, todos caerán. Un ruido llamó entonces su atención, el de una herrería cercana. Se dejó arrullar por aquel tosco ritmo de martillos y metales, mientras dejaba que su mente divagara, libre por un momento. Ante sus ojos se presentaron imágenes terribles. La cabeza ensangrentada de Don Íñigo, el rosario de Hernán enrollado en su muñeca, y su atormentada conciencia le dictó entonces cuáles serían sus próximos pasos. Era un plan simple. Quizás estúpido, porque de poco serviría. Pero bastaría para callar esa voz interior que le recordaba cada minuto lo que era el honor, lo que significaba saldar viejas promesas, lo que valían la hombría y el valor. 114. Lo primera que debía hacer era conseguir algo de dinero. Con una mueca triste en los labios, se llegó a aquel taller en donde resonaban los mazos sobre los yunques. Toledo iba repitiendo para sí. Hernán. ¿En qué os puedo ayudar, amigo? Le preguntó el herrero, dejando a un lado por un momento sus herramientas y observándolo con la desconfianza que generaba la facha miserable de aquel desconocido. Iriate desprendió entonces su espada del morral que llevaba al hombro. ¿Cuánto me dais por mi Toledana? Inquirió mientras él alcanzaba. 115. Mixtecapan. Viri. Tenochtitlán. 1496. Las guerras con los mixtecas zapotecas, naciones guerreras del sur de Tenochtitlán, de las tierras que llamaban Tecuantepec, duraron algunos meses. Cosijo Esa, el rey que comandaba las sus fuerzas, hizo grandísimos esfuerzos por sacudirse el yugo que habían impuesto los méxicas a la su gente. Mas todo fue en vano. Crónicas de la serpiente emplumada, tomo B. Pues no sé qué deciros, don Rodrigo. La verdad es que me aburro aquí. Eso, en mí, es todo un problema. Ambos españoles fumaban en casa de Escobedo. Caía la noche. El invierno aún tardaría en llegar, pero su frío ya se había presentado y había callado los sonidos de aves y ranas del lago. Y hasta el de los propios seres humanos. Ya no apetecía sentarse en el amplio patio. Estaban en la cocina, cerca del hogar de tres piedras que ardía allí a todas horas. Allá Huit bordaba un huipillí cerca de ellos y los escuchaba hablar. Ved que a mí me ocurre lo mismo, maestro Domingo. He bastante que me pesa. ¿Seguís escribiendo las huesas crónicas? Te cuando en vez apunto en ellas algo que se me ocurra, más. Hanme quitado las ganas. Cualquier cosilla que anote es requerida por el Tlatoani, he querido me sin ella en menos de lo que tardo en escribilla. Ya veis, cautivos parecemos, a la final. 117. Bueno, don Rodrigo, muchos de los nuestros han lo que deseaban. Ved no al moncillo a que este, Andrés, que ya está hecho todo un hombre. Dícenme que espera a dos hijos de dos esposas diferentes, que por cierva las había. No, si ya lo dije yo. Más sosegada tenía la. Sí, sí, interrumpió el vascongado, riendo. Lo mismo decía yo. A más, a grande casa aquí en Tenochtitlán, y otra igual en Sempoala. En vos. Yo soy el que siempre fui, y encima he de morir, amigo mío. Algo así como esposas sé, más no son remedio contra el tiempo baldío, que ni yo he aprendido bien la su lengua, ni ellas consiguen decir una maldita palabra en la mía. Ahora pienso marcharme con don Luis, que hacia el norte se dirige por conocer tierras y ver si puede comerciar algo. Sea en buena hora. Al menos os distraeréis. Ya no menester de vos en Sempoala. Lo que querían saber los méxicas, ya lo saben, que todo lo han preguntado y apuntado en los sublibros pintados. He ahora mismo, están ellos construyendo barcos que da placer bellos. Placer, o pavor. Sí, las dos cosas, sí. Dicen que se preparan para dirigirse hacia la isla de Cuba, era de Haití, más sin pasar por el Yucatán. Piensan navegar por mar abierto, sin bordear tierra firme. En los nuestros compañeros, harán a los sus compinches, irán con ellos, que son los más interesados en el negocio. El bascuense hizo humear su caña de tabaco. Luego señaló a Yawit con el mentón. Vuestra esposa ha de aburrirse oyéndonos palotear, que nada entenderá de nuestra plática. Dice ella que plácele mucho ir a hablar castellano, que lengua dulce le suena. He aprende mucho de lo que escucha. No es así, amor. Así es, Rodrigo, sonrió la mujer. Pláceme, que en inmitoña. Ah, pláceme escucharte, eh, es, escucharos, sí. Que ma. Bien, maestro Domingo, y cuando partís hacia el norte. En una semana, 118. Os deseo lo mejor. E que allí no se encuentre la maldita peste. Al paso que va, nos quedaremos sin habitantes en Tenochtitlán. He oído que los méxicas llevan los cuerpos a tierra firme, más allá de Tlacopán, e que allí los queman. E que los cargan por cientos. Sí, que eso aconsejelo yo a los sacerdotes, porque los enfermos y muertos no peguen su mal a los vivos y sanos. Pocos quedaremos de aquellos últimos que decís. Malos que quedemos, amigo mío, podremos contar a los nuestros hijos que sobrevivimos. Eh, si mal no me enseñaron, el que pasa las viruelas ya no las padece una otra vez. Ambos, hombres, quedaron, en, silencio, enredados, en, sus pensamientos. Yaya Huit llenó el vacío murmurando uno de sus cantos improvisados, mientras perfilaba flores angurosas en los flancos del huipille. Usaba para ello un arco iris de hilos de algodón teñidos de colores vegetales, amarillos hechos de Zacatlachskalli, rojos de tesoatl, celestes texotri de flores, azules oscuros de hierba axiucliti. Da pena llegar al final del camino solo para darse cuenta de que lo único que uno quería era seguir andándolo, ¿no? Dijo el tonelero. Rodrigo asintió. Era verdad. Tanto buscar las riquezas, tanto sacrificio para alcanzarlas, tanta hambre y muerte hasta dar con ellas, y cuando finalmente las obtenían, se sentían igual de infelices. O más. Así era el ser humano, siempre descontento, eternamente disconforme, inestable como una veleta. Desdichado de mí, ¡eh a qué tristes términos me ha traído mi buena fortuna! Murmuró Maestro Domingo para sí. La tristeza flotaba, pegajosa, uniéndose al humo que exhalaban las últimas brasas encendidas en el hogar. Ayahuitl cantaba. Dic Chocaewa, Dic Noclamati, Nisil Namiki, Tikautewasque, Yectli Yaxochitl, Yectli Yankuicatl. 16. 16. En Nahuatl, yo me lamento, yo lo sé, yo recuerdo que debemos dejar atrás las bellas flores, los cantos virtuosos. 119. Al final, como decía la canción de su esposa, todo quedaría atrás. Las flores hermosas, los cantos, las comidas, los tubos de tabaco, los sueños de grandeza, había valido la pena tanto esfuerzo. ¿Había servido de algo? Todo lo vivido, sólo para convertirse en esclavos del Tlatoani, limitados en sus movimientos como aves migratorias encerradas para siempre en jaulas de oro, soñando con cielos y horizontes que ya no volverían a surcar. La mujer seguía cantando, Maokton Aoyacan, Maokton Kukakan, Sentiyawitipoliguiyeichan 17. Sí, aquel consejo era bueno. Disfrutar de lo que se tuviera mientras estuviera a mano. Siempre quedarían los buenos recuerdos. Y la certeza de haber vivido lo que otros consideraban imposible. La satisfacción de haber arriesgado todo por un sueño, de que se había sacado valor de donde parecía no haberlo para mantenerse erguido y dar un paso más, un día más. Podrían atarle las manos, pero jamás podrían matarles el espíritu de aventura. Y sí, ya tenían los bienes que deseaban. Pero no contaban con el par de grilletes que esos mismos bienes les colocarían. Tanto empeño en ser los dueños de su destino para acabar encadenados a él, quizás sea tiempo de moverse de nuevo, ¿verdad, Maestro Domingo? Hecho de menos esos tiempos, Don Rodrigo, aunque suene a discurso de loco privado es eso. Por mi parte, ya sabéis que me iré al norte. Vos veré lo que hacéis. Lo que cierto tengo para mí es que nada quiero saber de esos planes que el Capitán Arana piensa llevar adelante. Conquistar Cuba, invadir Haití, abomino yo de las guerras, amigo. Cargado de hierro, cargado de miedo dice el refrán, y yo miedo he sufrido bastante ya, como que me llamo Domingo Pérez de Achía. Ya que eso de viajar a Europa de regreso. Pinchó Escobedo, diecisiete, en Nahuatl, disfrutemos, cantemos, pues nuestro sino es desaparecer en nuestra, morada. Ciento veinte, va, que se vuelva a Castilla nadando, si le place, a buscar Mercedes y honores allá. El hombre sacudió la cabeza. De muy alto, fuertes caídas se dan, decían en mi pueblo, que él se llevará un costalazo grande como una ballena se espera que lo reciban con fanfare a los reyes castellanos. Es sino, a tiempo. Ya, que el que mucho busca, poco encuentra. El problema de Maese Arana, Don Rodrigo, es que quiere cagar más grande de lo que su culo de hijo de algo le permite. El segoviano río a carcajadas, imaginando tan gráfica situación, con perdón de vuesa mercede de su mujer, que espero no entienda una palabra de todo aquesto. Yo, Don Rodrigo, viejo estoy ya, y no creo en milagros que no cuesten sangre ni en dinero o fortunas que no haya que pagar con sudor y lágrimas. Dejadme de cuitas y sueños. Yo quiero vivir y ver cosas nuevas, y no más de lo que ya tengo visto y conocido. Las veréis, amigo mío. Las veremos. A una Tenochtitlán devastada por las epidemias llegaron, a fines de marzo de aquel año, los ejércitos de Huesotli. Entraron en procesión por la calzada del sur, llevando maniatados a centenares de prisioneros mixtecas y zapotecas, unidos en hileras mediante soguillas que les atravesaban el tabique nasal. Delante de las columnas dobles que formaban los ocelome y cuacuautin avanzaban, empujados por esclavos, los cañones sobre cureñas con ruedas que habían inclinado la balanza de las batallas en favor de los hijos de Huesilopochtli. Cosijoesa, el gran señor zapoteca de Satchila, el hijo del famoso Trelagarto, encabezaba la tropilla de cautivos que pronto verían terminados sus días en la cúspide del Huériteo Calle durante la próxima fiesta de Pamquialistli. Esa que los españoles conocían también. Es a la que serían invitados los señores de las pocas naciones enemigas que quedaban ya, para que presenciaran los sacrificios. Sacrificios que muy pronto serían innecesarios, al no haber contrincantes a los que aterrorizar. 121. Las batallas de aquella guerra habían sido enconadas. Primero habían sido tomados los cuatro señoríos capotecas bajo los filos de hierro y las balas de plomo. Aquellos reinos, los más prósperos de la zona, habían sido rendidos a fuego, y sus bienes de plumería, orfebrería, cristal de roca y cerámica pintada eran arrastrados como forzados tributos por los vencedores. Junto a los propios mixtecas y a sus aliados cuicatecas, chinantecas y popolocas, tras ese primer asalto fueron sometidos los zapotecas, el pueblo de la nube, los venezada, los que habían conquistado a huaves, a soques y a tantos otros. Ellos también se derrumbaron, junto a su rey, y sus ciudades ardieron al paso de la pólvora y las antorchas méxicas. De nada valió que ambas naciones se hubieran unido en su lucha contra el invasor. De nada sirvieron las muestras de coraje, la resistencia denodada, las plegarias a los dioses, las ofrendas en los templos. Absolutamente de nada. Tenochtitlán festejaba el retorno de sus bravos hijos como siempre lo hacía. Aunque millares de vidas habían sido cegadas por las enfermedades misteriosas, la ciudad aún había tenido ánimo para engalanarse y convertirse en un calidoscopio de sensaciones. La superficie rugosa de las espadas y los flancos grabados de los obuses reflejaban la misma luz del sol que acariciaba pieles ancianas y arrancaba destellos a los altos edificios estucados del área ceremonial. Los huetl, altos tambores cilíndricos de parches de piel de venado percutidos con las manos, cruzaban sus repiques con los gritos de victoria, de alegría y de bienvenida. Olores de copa y comida, sabores que flotaban en el aire insinuándose apenas, colores que se entremezclaban entre los estandartes pamitl, las flores arrojadas sobre los guerreros y las mantas y ripillí que vestían los residentes. A lo lejos se oían la lenguata de madera de los tambores teponaztli. Resonaban las curiosas tecomapilohua, y el omichicahuastlio teponaztli de 122. Hueso, y las texilacatl de cobre, las zonajas ayacachtli, las campanillas metálicas silinillí, el bramido furioso de las carácolas kikistli y tuxistli, las flautas tlapizalli, mil y un sonidos de otros tantos instrumentos distintos, todos ellos aunando sus esfuerzos para mudar en alegría la tristeza que se había adueñado de la villa en aquellos últimos meses. Rodrigo de Escobedo y Ayahuitl se encontraban entre la comitiva que arropaba al güey y tlatoani. La joven no podía ni quería ocultar su vientre curvo. Era su orgullo, el motivo por el cual todas las mujeres la miraban con cierta envidia. Pues un embarazo era una bendición de los dioses. Los méxicas decían que un hijo o una hija eran como una pluma preciosa, una piedra reluciente y valiosa enviada por los antepasados para que iluminase la vida de sus padres y sus familiares. Un tesoro. Un regalo de los cielos. Y ella disfrutaba de estar en cinta como pocas veces había disfrutado algo en su vida. Dos tlatlacochcalcas se aproximaron a la pareja. Aquellos encumbrados generales de los méxicas iban armados con escudos novedosos, erizados de pinchos y cubiertos de placas de metal gris. Sus semblantes fuertes y surcidos de cicatrices parecían ensombrecidos bajo los ondulantes penachos de plumas que decoraban sus frentes. Ellos fueron los que les comunicaron a ambos la mala nueva. Cuitlachan y Nemini había caído en poder de los mixtecas hacía dos meses, cuando iba de camino a Nahuax y Calanco. Según habían averiguado a través de algunos de sus porteadores sobrevivientes, su caravana había sido emboscada y el poxtecatl habría sido conducido a la fortaleza de Gengola. Pero cuando las fuerzas méxicas la tomaron, no hallaron ni rastro de él. Lo más seguro es que hubiese sido sacrificado. Ayahuid se deshizo. No pudo soportar la noticia. Y Escobedo sintió como el sostén de su vida en Tenochtitlán se desvanecía. 123. Nuestro señor Cuitlachan y Nemini nos pidió que viniéramos hasta aquí. Fue su última orden. Y aquí estamos. Hemos cumplido la voluntad de nuestro señor. Así dijeron los dos porteadores, agotados, con los pies descalzos destrozados por el camino y las frentes y espaldas magulladas por el transporte de los fardos que cargaban. Balmaceda se hacía traducir las frases del náhuatl a la lengua y sa por un mercader Chuntayi que había conocido a su llegada a Xicalanco y que era amigo del Pochtecatl. Cuando supo de su captura y segura muerte a manos enemigas, el hombre no pudo evitar sentirse mísero. Recordó las palabras que sobre él le había escuchado Escobedo. Tenedlo en grande estima, que es noble persona en Tenochtitlán y de los mejores hombres con que me he topado. Los porteadores llevaban con ellos varias cargas de piedras verdes chalchibuitl y granos de cacahuatl que entregaron al andaluz. Él nos mandó que os diéramos esto y que quedáramos a vuestra disposición. Rodrigo miró al interior de los sacos. Aquello era una pequeña fortuna. Tomó dos puñados generosos de cada producto y los puso en las manos de los Tlamemé. Ahora soy libre les dijo. Habéis cumplido con vuestro Señor y conmigo. Cumplid ahora con vosotros. Tened de esto y buscad vuestra vida. Asombrados, los dos hombres se retiraron entre profundas muestras de agradecimiento. El andaluz se giró entonces hacia el Chontayi. No puedo volver con las manos vacías a Kozomlu. Humil le dijo Nizha. De manera que quizás tú y yo hagamos negocios. Pero ahora necesito descansar. Ha sido un largo viaje. El Chontayi sonrió. Un hombre dispuesto a gastar su dinero era una buena noticia para cualquier comerciante, en cualquier parte del globo y en cualquier momento de la historia humana. Esperaría que el extranjero recobrara sus fuerzas. Esperaría lo que hiciera falta. Los alaridos de dolor se habían transformado en gemidos apagados. Rodrigo de Escobedo jamás había sentido tanto miedo en su vida. Ni siquiera. 124. Cuando tuvieron que salir a escape de aquella villa de Campeche en donde cientos de Esa los persiguieron, a él y a sus compañeros, armados hasta los dientes y arrojándoles flechas y maldiciones. Ni cuando se sabía perdido en las costas de Yucatán y veía a otros españoles como el morirse de diarrea o de fiebres. Ni cuando se encontró atado y arrodillado en un patio de tierra en Sempoayán, a sabiendas de que su vida ya no le pertenecía. Nunca había sentido aquel pánico, aquel sudor frío en sus manos callosas y arruinadas, aquel nudo en el estómago. Estaba aterrorizado. Porque la que gritaba, encerrada en su cámara y acompañada solo por dos parteras, era Yavitl. Y él se sabía impotente, incapaz de hacer nada para ayudarle en aquel trance amargo que se estaba dilatando demasiado para su gusto. Los dolores de parto habían empezado a media tarde de aquel día de junio. Su esposa había sobrellevado el embarazo con una entereza pasmosa, siguiendo los consejos que le daban las matronas viejas y las mujeres con experiencia en esos lances. Su vientre era tan pequeño como ella. Parecía asombroso que dentro de una jovencita de figura tan delicada, tan grácil y hasta frágil, pudiera estar desarrollándose tanta vida. Si o tontillés, solía decir, acariciando aquel pedacito de mundo que llevaba en ella. Rodrigo sonreía. ¿Una niña? ¡Ea, qué dos mujeres voy a tener en casa, y entonces sí que estaré aviado! Si una hace de mí lo que quiere, dos, ufff! ¿Cuéntiquito queitis qué? Preguntaba ella. El escribano se encogía de hombros. No tenía ni idea de cómo llamarla, pero a Yahuit ya había pensado un nombre, Omeanayi. Dos orillas. Aquello sonaba muy bien. Su esposa era increíble. A pesar de la pena que la embargaba por la pérdida de su padre, una pena de la que no había sabido sobreponerse, había tenido fuerzas y ánimos para pensar un nombre para su hija o su hijo. Había respetado a rajatabla las tradiciones. No se exponía directamente a los rayos del sol para que la criatura no se tostase. No dormía de día para que no se le deformase el rostro. No masticaba zictli para que las encías de la niña fueran fuertes y no naciera con el paladar hendido. Evitaba sustos, enfados, carreras, esfuerzos y trabajos duros para no arriesgarse aún. 125 Aborto No había mirado nada rojo, no fuera que la bebé naciese de lado. No había comido ni tierra ni arcilla blanca tizatl para salvaguardar a la niña de defectos corporales. Había tenido relaciones íntimas con su esposo durante los primeros meses, como mandaban las matronas, para que a la criatura no le faltara sustancia, pero las había evitado en los últimos tiempos, para que no naciese cubierta de una viscosidad blanca y pegajosa que la mataría a ella y a la madre en pleno proceso de parto. Se había dado los baños de rigor en la Temazcay, una construcción adosada al patio de su casa que oficiaba de sauna. Allí, la partera tizit que habían buscado sus familiares entre las más conocedoras y prácticas de su oficio le daba largos consejos y le hacía todo tipo de recomendaciones, le masajeaba el vientre y le daba friegas y ligeros azotes con hojas de maíz cocidas en el vapor que flotaba dentro del recinto. La tradición de la Temazcay era muy antigua y estaba muy arraigada entre los pueblos de aquella tierra. Contaban que era regalo de los dioses que tenían la suya propia en los cielos. Ellos la llamaban Xochikayi, la casa de las flores, y estaba regenteada por la diosa Yualtisiti, la señora de los niños, la que hacía fuerte los cuerpos de los infantes, la que conocía los secretos del baño de vapor. Todo había cumplido Ayahuiti, menos una cosa. Las costumbres dictaban que alejara de sí la tristeza y el llanto, pues consumirían su vida y la de su hijo. Pero ella no había logrado apartarlos de su lado. Los dolores de parto habían empezado, pues, a media tarde de aquel día de junio, Rodrigo mandó por la partea y envió recado a Luis de Torres. Ambos llegaron casi al mismo tiempo. Y La Tisiti, tras palpar el vientre de la parturienta y saber de sus fuertes dolores, hizo llamar a una colega y preparó una infusión de raíz de unas plantas que llamaban Siwapatli. Esa tizana facilitaría la labor de expulsión del bebé. Pasaba el tiempo y los quejidos de su esposa iban en aumento. El hombre quería acudir a su lado, pero su compañero lo contuvo. Dejad que a que estas mujeres hagan su trabajo, Don Rodrigo, que saben lo que se traen entre manos. 126. Al cabo de un rato, una de las Tisiti salió de la cámara y pidió más agua hirviendo. Mientras se la traían explicó a Escobedo que ella lo harían lo mejor que supieran, pero que no podían librar a nadie de la muerte. Esas eran cosas que correspondía decidir a los dioses, y no podían prevenirlo. Solo aceptarlo. Aquello inquietó aún más al castellano, ya de por sí alarmado. Con el agua lista, la anciana preparó un nuevo cocimiento, esta vez muriendo medio dedo de la cola seca de un animalillo que nombraban Tlacuacín. Santos del cielo, esto no tiene buena pinta, Don Luis, por mi fe. ¿Eso por qué? ¿Es que no habéis visto? Eso era cola de Tlacuacín. Cuentan que una vez un perro se comió el rabo de un bichejo de esos echó por el cieso todas las tripas el hígado, que no le quedó nada dentro del cuerpo. Dios, ¿será que la vuestra esposa no tendrá fuerza ninguna para dar a luz? El segoviano no respondió. En voz baja se puso a recuperar del fondo de su memoria todas las oraciones cristianas que recordaba. Su amigo, a su lado, tenía los nervios tensos como cuerdas de ballestas. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, murmuraba el escribano. Para mantener la calma, evocaba las sonrisas de su mujer por las tardes, cuando él llegaba del calmecatli ella lo recibía con un abrazo y un beso y le comentaba a los avatares de la jornada, cosas pequeñas de una vida sencilla. Las disputas con los vendedores de agua, las risas con los que recogían a diario los orines, los cuentos viejos de su haya popoloca, los romancillos que entonaba zona en lengua otomí que ella no llegaba a comprender, pequeñas imágenes que componían el gran mosaico de su matrimonio y de su vida en Tenochtitlán. Los recuerdos fueron interrumpidos por un grito, una voz de triunfo. Ambos españoles sabían que, cuando el bebé por fin nacía, las matronas lanzaban un alarido semejante al de los guerreros vencedores en una batalla. Pues decían que celebraban así el triunfo de la parturienta, que había sido brava, había vencido y había cautivado un niño. Nacido es, suspiró Luis, un tanto más aliviado. 127. O nacida. El murciano le contó a su amigo cómo continuaba el proceso, pues ya lo había vivido con su propio hijo, hacía poco. La Ticit le daría la bienvenida a la criatura, diciéndole señora mía muy amada, seáis muy bienvenida, en el caso de una niña. A continuación, mientras le daba un largo discurso en voz baja, preparándola para la vida que le tocaría vivir, sacaría la placenta y cortaría el cordón umbilical, diciéndole, esto que te corto de tu cuerpo, de en medio de tu vientre, es cosa de vida. Yo al Ticit, la señora de los baños y los niños. Enterraría luego los restos de placenta en un rincón del patio, y el cordón, cerco, lo sepultaría al lado del fuego de la cocina, si era niña. Pues decían que eso ataría a la mujer a su casa. Debía estar dentro de su hogar como el corazón dentro del pecho, pues eso representaba. Después la criatura sería bañada, y al mismo tiempo la vieja rezaría una oración a Chalchutlicoé, la diosa del agua, pidiéndole que borrara todo mal de ese pequeño cuerpo que recién se había asomado al mundo y a la vida. Entonces la Ticit tomaría un poquito de agua en el hueco de la palma de su mano, la soplaría y le daría a beber unas gotas a la recién nacida. Con esa misma mano tocaría el pecho y la cabeza. Y le hablaría, en voz muy baja, diciéndole mil cosas. Terminado ese trámite, la comadrona se dirigiría a la madre, honrándola por su valor, comparándola con un águila o un ocelotl y deseándole dichas. Pero nada de eso sucedió. Una de las matronas llamaba a Escobedo desde la puerta de la cámara. Lloraba. O Yol, o Tlacat, anunció, colocando a una niña entre sus brazos. Ella ha venido a la vida, ella ha nacido. Hola, pequeña, susurró Rodrigo, mirándola con dulzura. Era preciosa. Una princesa. Su princesa. Tl, Yewanamu y Yolisque, continuó diciendo la mujer. Yewanmikisque, Escobedo traducía mentalmente aquellas frases, pero no quería comprenderlas. No quería oírlas. Ninguna de las dos sobreviviría, le decía la partera. No soportarían todo lo que habían sufrido durante el parto. Xiyoyalia, Mosigawasinamikismauki, 128, Consuélate. Tu esposa no tiene miedo a la muerte. No, no era consuelo. No, 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 gritó. Depositó a la bebé, que ya no lloraba, entre los brazos de la vieja y corrió hacia su cámara, seguido de cerca por Luis de Torres. Apenas entró a la habitación, la piel se le erizó y las piernas le flaquearon. Las esteras y paños que cubrían el lecho habían perdido su color de algodón crudo. Eran escarlatas. No podía creerlo. No quería creerlo. No, no, seguían repitiendo sus labios. Se acercó a su esposa, temblando como una hoja y con los ojos cuajados de lágrimas. Ella sólo pudo girar levemente la cabeza. Su respiración era tan débil que ni siquiera se notaba. Neva, Nimistla Sotla, Rodrigo, 18, alcanzó a exhalar. Nimistla Sotla, Ayavitl. Nadie sabría si había oído esas palabras de amor. El hombre besó su frente helada y salió del cuarto, apoyado en su amigo. No sabía dónde estaba, ni qué hacía allí. Le parecía que iban dando sobre nubes, o que chapoteaba en un lodazal. Algo dentro de él se había roto y se estaba vaciando. Quizá la felicidad. O la esperanza. Cuando se enfrentó con las dos matronas que habían ayudado a su mujer a dar a luz, las encontró envolviendo totalmente a su hija en una manta, con los rostros oscurecidos por el dolor. Nimistla Sotla, o Meanayi, pronunciaron los labios del español. Pero él ya no pensaba. Ya no estaba allí. Estaba muy, muy lejos. Una de las Tisit puso un mechón de cabellos negros entre sus manos abiertas y las cerró sobre ellos. Escobedo no le vio. Apenas si lo sintió, sedoso y fuerte, acariciando sus dedos. 18. En Nahuatl, Parto, Te amo, Rodrigo. 129. Para aquel momento, los pochtecatlato que habían oficiado de padrinos del español y en su boda estaban llegando a la casa y se encargaban de los ritos que debían dispensarse a una mosihuaquetzquí, una mujer valiente muerta de parto. Le estaban lavando todo el cuerpo, ordenándole la larga melena sabache y vistiéndola con sus mejores prendas nuevas. Escobedo recordaría lo que había ocurrido después como si lo hubiera vivido en una pesadilla febril. Luis de Torre le confirmó todos días más tarde. Ni un instante se había separado de su amigo, que anduvo de acá para allá como un sonámbulo. Había cargado el cuerpo de su esposa entre sus brazos hasta el sitio donde la enterrarían, el patio del templo de la Ciua Pipiltino y Bateteo, en el recinto ceremonial. Los familiares de la joven no lamentaban que hubiera muerto dando a luz. Decían que había fallecido como una guerrera intrépida y que iría directamente al cielo del oeste, el Cihuatlampa. Esa era la murada de la Ciua Pipiltino, que eran consideradas diosas menores y sobre las que había cientos de leyendas. Precisamente dos de ellas tuvo que escuchar Escobedo aquella noche de funeral. Una decía que un mechón de pelo o el dedo medio de la mano izquierda del cadáver eran poderosos amuletos para los guerreros, especialmente para los más jóvenes. Atados a sus rodelas Chimayui, los dotaría de un valor inextinguible, cegaría a sus enemigos, les permitía tomar muchísimos prisioneros y ser prácticamente invencibles. La otra afirmaba que el brazo izquierdo de una Cibateoti, robado por uno de sus brujos odiados que denominaban Temamat Palitotique, los que danzan con el brazo, lanzaba un hechizo sin parangón. Dejaría paralizados y mudos a los habitantes de una casa cualquiera, y los ladrones podrían robar ante sus mismos ojos sin que ellos pudieran moverse ni dar voces, a pesar de estar conscientes. A lo largo del camino hacia el lugar donde había de ser enterrada, las parteras que la habían asistido, y otras tantas de su gremio que habían sido. 130. Convocadas por ellas, marchaban llorando, lamentándose y gimiendo. Los familiares directos de Ayahuit iban armados, pues serían mucho los mozos que intentarían arrebatar el cuerpo de la muerta de brazos de su esposo y hacerse con los trofeos sagrados. Luis de Torres llevaba a su Toledana para el caso e iba pegado a su amigo. Escobedo pareció salir de su pesadilla interna cuando un grupo de muchachos se abalanzó sobre el grupo y comenzó a luchar a brazo partido con los defensores. Dejó el cuerpo de su mujer en manos del murciano y, acto seguido, extrajo la espada de su cinto. Rodrigo. No. Atinó a gritar el asombrado Torres, sujetando a duras penas su carga. Pero ya era tarde. El segoviano detenía en seco el embate de uno de aquellos jóvenes inexpertos con las armas. Los demás vieron los dos palmos de hierro ensangrentado sobresaliendo por la espalda de su compañero y se detuvieron. Escobedo arrancó la espada y empujó el cuerpo al suelo. Lleno de furia, pero con una increíble sangre fría, les gritó. ¡Quicksanquinequí! ¿Eh? Venid, cabrones malditos, méxicas hijos de las mil putas, ladrones de muertos. Venid a Buscaya, si tantos la deseades. La provocación de Escobedo lanzó a uno de los más adelantados sobre él, Macuahuitl en alto, pero la toledana le abrió las entrañas y cayó inerte. Sus compañeros repararon entonces en el arma del segoviano y en su dueño. Era uno de los extranjeros pálidos, y el hierro, uno de aquellos filos llegados del este. Retrocedieron lentamente y desaparecieron. Cuatro días veló a su mujer el escribano, para evitar que el cuerpo fuera desenterrado. Cuando por fin Luis de Torre logró arrancarlo de la vera de la tumba de Ayahuiti, encontró por lápida los cadáveres descuartizados de Dostema Macpalito Tique. Los hechiceros tampoco habían conseguido apoderarse de tan deseado trofeo. Corría octubre, 131, diez naos enormes, oscuras y llenas de tallas en sus flancos de madera, descargaban tropas y más tropas armadas hasta los dientes en aquella playa desierta. Nada han dejado, los muy de putas, rezó Diego de Arana, enfrentado a un puñado de maderos carbonizados. Aquello había sido el fuerte de la natividad. O lo que había quedado de luna vez que los españoles hubieran usado sus maderas en la construcción de los dos balandros, y los taínos hubieran incinerado los restos tras su partida. Los tlatlacateca méxicas que lo acompañaban le avisaron que una hueste de nativos venía hacia ellos. Martín Urtubia, Chachu de Lequeitio y Antonio de Cuellar organizaron a sus compañías de arcabuceros y ballesteros. Huacanagari apareció en la lindez del bosque, allí donde se terminaban los árboles y comenzaba la playa. Por el otro extremo surgió la figura del famoso cacique Kaunabó. A sus espaldas, centenares de hombres armados con macanas y flechas, empenachados y envijados como bestias surgidas de un cuento de fantasía, lanzaron un furibundo grito de guerra. «¿Vamos a saldar cuentas pendientes?» se dijo Diego de Arana, desenvenando su espada. Corría noviembre cuando arribaron a Tenochtitlán las primeras naos con prisioneros, botín y noticias de las conquistas que estaban teniendo lugar en las islas del mar central. La llamada Cuba, desde entonces Copán, había caído casi sin oponer resistencia. Sin embargo, la que nombraban Haití, o Haitía, había sido un hueso más duro de roer. Un cacique de los taínos, un demonio hecho hombre que llamaban Kaunabó, había presentado feroces batallas, internándose en el escabroso interior isleño y preparando emboscadas sangrientas contra los guerreros méxicas y aliados. Pero finalmente fue apresado, y lo traían ahora atado de pies y manos a la ciudad del Texcoco, para ser ofrecido a Huesilopochtli. Las epidemias continuaban cobrándose vidas, más virulentas que nunca. Los sacrificios a los dioses eran cada vez más frecuentes, pidiendo 132 misericordia y compasión. Y las piras de cadáveres en Tlacopan podían verse de noche desde los canales de la ciudad. La viruela se había llevado a Zahua, la esclava popoloka de Ayaviti. Aunque quizás no fuese la peste, sino la pena por la pérdida de su ama, a la que había cuidado desde niña. Luis de Torres, maestro Domingo de Lequeitio, pero Gutiérrez y Alonso de Morales habían desaparecido durante su viaje a Michoacán y a las demás tierras de los Chichimeca del Norte. Solo retornó a duras penas un puñado de porteadores, que traían algunas pertenencias de los hispanos y dieron noticia de que habían sido víctimas de una emboscada cuando se alejaban de la capital de aquel reino, Sinzunzani. Eso motivó que los méxicas, más ambiciosos que nunca con sus empresas bélicas, prepararan una nueva campaña para doblegar a aquellos vecinos norteños, siempre tan molestos y siempre tan reacios a obedecer. Ni su gran dios, Curicaveri, ni su calzón sino rey, lograrían resistir por más tiempo el avance del poder de Tenochtitlán. Luego sería el turno de Tepetikpak, Ocotelulco, Tizatlán y Kewixtlán, los cuatro señoríos de Tlaxcayan, y después llegaría el de la tierra Otomí, y el de la Matla Zinca, y la Mazahua, y el del Tenareno de Wexok V, que para entonces tenía un Tlatoani nuevo y débil, y el de Yopi V, la tierra de los Tlapanecas, y el de Metztitlan, el lugar de la luna, que se había resistido como pocos a caer. Aquella máquina parecía no detenerse ante nada. El segoviano, a pesar del frío intenso que azotaba la cuenca del lago Texcoco, fumaba en el patio de su casa, un espacio desprovisto de las risas que hubiera debido tener. Allí sentado, barbudo, sucio y desaliñado, con los apuntes de viaje de su amigo Luis de Torres entre las manos, pensó que poco le quedaba. Tenía una docena de compañeros españoles combatiendo contra los taínos en las islas de Mar Central. Quizás no regresaran nunca. Y, aunque lo hicieran, con pocos de ellos se llevaba bien. Le quedaba aquel muchacho medio andaluz, medio izadeco Sonlú Mil, 133, y a su lado permanecía su esclava Otomí, Sonma, que tal vez no viviera mucho tiempo más. Estaban sus clases en el Calmecatl, y el recuerdo de lo que pudo ser una vida feliz. Había perdido a su esposa, a su hija, a su mejor amigo méxica y a su mejor compañero español, sus cuadernos, su pasado y su futuro. Solo contaba con unas migajas para intentar rellenar el enorme hueco en el que se le había transformado el presente. Todo parecía convertirse en cenizas ante sus dedos y bajo sus pies. Estaría maldito por aquellos dioses que lo contemplarían desde las cimas de los templos piramidales, o por el suyo, tal vez. Rodrigo de Escobedo, escribano de la Armada del Almirante Cristóbal Colón, explorador, descubridor de mundos nuevos para él y su gente, aprendiz de lenguas y narrador de aventuras, se sentía muerto en vida, y no sabía si existía una solución para eso. Ni si quería hallarla. 134, Hueyeltepetl, Ix, Tierras del Este, 1521, la CEU, la Catedral de la Ciudad de Valencia, es templo hermoso dolos haya en tierras de las Españas. Las tallas de su fachada son bellísimas obras de la habilidad de los escultores valencianos, que buen uso oficieron de la piedra. Malo que los valencianos aman con más empeño de la su catedral son las sus campanas, que se oyen en toda la villa, en mucho más lexos, y dicen los vecinos que las sus voces hablan como personas. Crónicas de la Serpiente Emplumada, Tomo B. El Grau, la zona portuaria de la ciudad de Valencia, era una población independiente llamada Vilanova del Grau. Distaba legua y media de la orbe principal, y en ella se emplazaban las atarasanas o dasanes, las bulliciosas lonjas de comercio y construcciones tan variopintas como la iglesia gótica de Santa María del Mar, palacios renacentistas de mercaderes pudientes, humildes casillas de pescadores y una pequeña fortaleza de defensa, siempre alerta ante la posibilidad de recibir la visita inesperada de las cadgas norteafricanas. Allí echó ancla la armada de la Serpiente con plumas cuando septiembre comenzaba, y allí desembarcaron Machimale y Enríquez de Rivera, acompañados por tropas de élite fuertemente pertrechadas. Todo el puerto exhaló un suspiro colectivo de alivio cuando comprobaron que los recién llegados no disparaban sus cañones. La historia de Cadecera de Sobra, 136, conocida por todos los presentes, y la de Sevilla, y la de Sanlúcar. Cargadores, vendedores callejeros, amas de caza, zagales y mendigos dieron entonces rienda suelta a su curiosidad y se aproximaron para no perder detalles del arribo de los desconocidos. Lanzaban al aire su asombro y prorrumpían en exclamaciones y preguntas en lengua valenciana. Mira cuínos extraños que son. Pareix en Canaris, mira, mira el color de la suapel, el sosnasos, la suacara, don vindrán. Estos son els condenats que van a destruir Cádiz. 19. La gente de armas del consejo local los estaba esperando. Aquella flota, antes de tocar tierra en Valencia, había visitado Almería, Málaga, Cartagena y Alicante, de modo que todos en las costas mediterráneas hispanas estaban alertados de su presencia e intuían su posible itinerario. La mayoría juzgaba, además, que recibirlos con las armas en la mano hubiera sido un error lamentable. Hasta donde se sabía, Almería y Cartagena habían sellado pactos de vasallaje con los extraños, y Málaga y Alicante, defendidas por los imponentes castillos de Gibralfaro y Santa Bárbara, respectivamente, lazos de amistad. Cuerdos sería, pues, seguir sus ejemplos. Aunque nadie sabía el precio que habría que pagar por ser amigos o vasallos de esos extranjeros, quedaba claro cuál era el que habían pagado otras ciudades por enfrentarse a ellos. Tras intercambiar unas palabras de bienvenida con Enríquez de Rivera, que portaba el pabellón con los colores de su casa nobiliaria, los guardias escoltaron a la comitiva visitante hasta la mismísima Valencia, a sabiendas de que acompañaban a los conquistadores del corazón de Andalucía. Valencia era la capital del reino homónimo, el cual formaba parte de la corona de Aragón. Los aragoneses habían mantenido orgullosamente su independencia y sus instituciones propias incluso durante el reinado de los reyes católicos, cuyo matrimonio había vinculado Aragón con la corona de Castilla. Sin embargo, la ascensión al trono de Carlos I, nieto de sus católicas. 19. En Valenciano, mira qué extraños que son. Parecen canarios, mira, mira él, color de su piel, sus narices, su cara, ¿de dónde vendrán? ¿Estos son los condenados que destruyeron Cádiz? 137. Majestades, había carreado cierto malestar en el primero. Al heredar, entre muchas otras, las tres coronas hispanas, Aragón, Castilla y Navarra, que habían pertenecido a su madre Juana la Loca, el nuevo soberano unificó esos territorios ibéricos bajo el título de rey de las Españas, algo que no gustó demasiado a los aragoneses, que sintieron amenazada su secular libertad. Pero Carlos, un político hábil donde los hubiera, juró respetar sus normas y fueros, de modo que no quedó otra que aceptarlo como monarca. Las consecuencias no se hicieron esperar. Poco después de su nombramiento, sus súbditos de Aragón y del resto de las Españas se vieron forzados a proveer al nuevo regente de varios cientos de miles de decados de oro contantes y sonantes para que pudiera hacer realidad sus ambiciones. Por ejemplo, la de convertirse en emperador del sacro imperio romano germánico, asunto que lo mantenía ocupado, y fuera de la península ibérica, en aquel preciso momento. Las capital del reino valenciano, erigida a orillas del río Turia, había ido alternando largas etapas de desarrollo con no menos duraderos periodos de decadencia, floreciendo y retrayéndose sucesivamente a lo largo de los siglos. Con los años había crecido su importancia estratégica y había ido reforzando sus defensas. Desde lejos podían apreciarse sus imponentes torres, las que flanqueaban la Puerta de Serranos, la de la Cal, la de San Vicente y la del Mar. También se divisaba el Campanar Nuevo, la Torre Gótica de la Catedral, en donde el golpear de los enormes badajos de bronce daba cuenta de las horas a todo el que pudiera oírlos. En el interior de esos muros se alzaban atalayas y recintos fortificados, pero también casas palacio tan bellas como la del Marqués de la Escala, la de los Escrivá, la de los Duques de Gandía o las de los Almirantes de Aragón. Había coeductos y puentes, molinos y hornos. Era una urbe cosmopolita y multilingüe que reunía en sus calles artesanos, mercaderes y tratantes de géneros y artículos valiosos procedentes de toda Europa, junto a oficiales y aprendices de mil y un oficios. Con su labor cotidiana, todos ellos, los residentes y quienes se instalaban en ella temporalmente antes de partir hacia tierras lejanas, mantenían el fragoroso latido de aquella villa mercantil. Pues Valenciara la capital económica de la Corona de Aragón, el motor que impulsaba la vida comercial del reino y uno de los emporios comerciales más. 138. Pujantes del Mediterráneo, en clara competencia con Génova o Venecia. En su puerto se embarcaban el arroz, el azafrán y la caña de azúcar que cosechaban los tagarins o moriscos, mano de obra barata desde la reconquista. Y en él atracaban los barcos de los drapers mallorquines, compañeros para teñir que luego revenderían en Sicilia, Napoles o la mismísima berbería. Y las cocas de la ANSA, la confederación de centros mercantiles del norte de Europa, que arribaban con resinas, alquitrán, miel, cera y pieles en sus bodegas. Y las galeras genovesas y venecianas, trayendo ceras y especias del oriente. Pero las manos que movían los hilos del quehacer económico no estaban trajinando fardos ni empapándose de salitre en el puerto. Descansaban, cómodamente envueltas en rasos y adornadas con gruesos anillos, en el corazón de la ciudad. En la Yotja. La Yotja Lonja de la Seda era uno de los mercados más importantes del Mediterráneo, un verdadero templo del comercio que alojaba el consulado del mar y la sala de contratación, reguladores de los tratos, los precios y los viajes, y, sobre todo, la taula de Cambi, la primera banca de aquella región, manejada principalmente por judíos cefarditas. Uno de ellos, el ya fallecido Luis de Santángel, ávido por abrir caminos para nuevos y beneficiosos negocios, había sufragado el fallido viaje de Cristóbal Colón con 16.000 ducados de su propio pecunio. Unos 60 kilos de oro. Pero no todo eran escudos, reales y maravedides, transacciones, préstamos e intereses. Valencia también era un reconocido centro cultural. Buena fe de ello daban sus estudiosos y escritores, que desarrollaban incansablemente el saber de la época. Las capital del reino albergaba el estudio y genera la universidad, en donde dicho saber era enseñado, y daba cobijo a los numerosos impresores, encuadernadores e ilustradores que alimentaban una incipiente industria del libro. Enríquez de Rivera entraba a aquella ciudad de maravilla rezando en voz baja. Santos del Paraíso, que los valencianos accedan a los términos de a que estos y de putas pedía, mientras cruzaba el viejo puente que se arqueaba. 139 Sobre el Turia Habed piedad de nos, vuestros hijos amantísimos, y haced que no se repita otra Cádiz, ni otra Sevilla. Los hijos de los mensajeros fueron conducidos a la sala de la media naranja del Alcázar sevillano. Quedaban una escasa docena, entre los cuales estaban los vástagos mayores de Jacob el Genovés. Uno de ellos oficiaba de vocero del grupo, y se dirigió a Tepehuacín con todos los respetos que la ocasión y la persona del Tlacochcalcatl merecía. El muchacho planteó que, consumada la conquista de Sevilla y habiendo muchos de ellos encontrado la muerte dentro y fuera de sus muros, como el embajador asesinado por aquel bastardo de Miguel de Montecruz, solicitaba un permiso, si su señor no tenía nuevos misiones que encomendarles, para retornar a sus hogares. Aunque las razones que esgrimió ante Tepehuacín fueron otras, el Tlacochcalcatl no tuvo dudas sobre los verdaderos motivos de aquellos hombres. Por sus venas corría la misma sangre que estaban derramando. Sentían, y con razón, que cada vez que combatían o maltrataban a algún castellano, o cada vez que veían hacer tales cosas a sus compañeros de armas, estaban asesinando y deshonrando a gente que, de alguna manera, eran de su propia raza. Al principio aquello no les afectó demasiado, pero con el correr de los días y la superposición de acontecimientos, su situación se había tornado prácticamente intolerable. Apenas si podían contemplar cómo las mujeres sevillanas eran ultrajadas, cómo los ancianos eran golpeados, cómo los niños enflaquecían de hambre a ojos vistas. Así como no hubieran consentido que algo parecido les ocurriera a sus madres o hermanos méxicas, también lograban digerir que tales injurias fueran sufridas por hispanos. Pero no se trataba sólo de la compasión hacia sus semejantes. También había mucho de respeto filial, ese que se les había inculcado desde que tuvieron conciencia para aprender valores. Estaban convencidos de que sus padres, allá en las tierras del oeste, desaprobarían tales acciones. Intuían que, cuando retornaran a sus casas y a los brazos de sus familias, sus 140 progenitores se avergonzarían de ellos y lo rechazarían por lo que habían hecho o habían permitido que ocurriese. Si se habían embarcado en la expedición de la serpiente con plumas y se habían unido a aquella aventura descubridora, era porque deseaban conocer de dónde habían venido aquellos hombres blancos que les habían dado la vida. Querían ver con sus propios ojos las maravillas que aquellos mensajeros les habían referido tantas veces cuando eran niños, al calor del hogar de Tres Piedras o durante un paseo por las playas de la costa Totonaca. Pese a que cuando decidieron participar en el viaje no ignoraban que aquellas naves iban armadas hasta la cofa, jamás imaginaron toda la destrucción que serían capaces de sembrar allá donde llegaran. Para los pocos de ellos que habían sobrevivido hasta entonces, la gesta que lideraba Tepehuacin ya había sobrepasado muchos límites. No querían seguir adelante. El hijo de Jacome, en su nombre y en el de quienes lo acompañaban, estaba rogando la piedad, la compasión y la comprensión del Tlacochcalcatl para que entendiera su posición y para que no los juzgara como desertores o cobardes. Sólo al final de su intervención se atrevió a desvelar lo que Tepehuacin había sabido antes de que empezase a hablar. Hasta hoy hemos obedecido vuestras órdenes y desempeñado nuestro cometido con valor, pero la conciencia, mi señor, es algo que también es necesario escuchar. Le dijo, en un perfecto náhuatl, a Tepehuacin se le revolvieron las tripas de sólo examinar los rostros compungidos de aquellos miserables que merecían un castigo ejemplar de acuerdo a las leyes méxicas. Podían contarle lo que quisieran, darle las razones que se les antojara. Para él no eran más que gusanos indignos de llevar armas y de llamarse a sí mismos hijos de Huesilopochtli. Eran una mancha negrísima en el honor del güey y tlatoani, en el suyo propio y en el de sus compañeros méxicas. Pero el hombre se cuidó mucho de emitir tales opiniones, aunque el ardor en la boca del estómago fuera insoportable y la rabia se le acumularan las venas del cuello, amenazando con reventarlas. Guardando toda la compostura de la que pudo hacer acopio, aseguró aquel puñado de mestizos que estudiaría a su 141. Casuí que probablemente pudieran embarcarse en la próxima expedición que saliese para Tenochtitlán en un plazo de dos o tres lunas. Los hijos de los españoles se deshicieron en agradecimientos y se marcharon sonrientes. Cuando se hubieron retirado, Tepehuacín mandó llamar al jefe de la guardia del Alcázar. Una vez que aquel mixteca enorme, con el rostro cubierto de cicatrices y atravesado de aros y astillas de metal, estuvo frente a él, le preguntó. Los hombres de la serpiente emplumada no podían haber llegado a Valencia en un momento más propicio para conseguir su misión y alianzas. Desde que Carlos I asumió como rey de las Españas, el reino de Valencia estaba gobernado por el virrey Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mérito. Se suponía que tal personaje debía velar por la seguridad y los intereses de sus súbditos, aun cuando una parte de ellos, los artesanos, habían obtenido permiso real para portar armas desde los tiempos de Fernando el Católico y para poder formar milicias o germanías que les permitieran defenderse de los continuos ataques de rapiña de las flotas berberiscas. Ocurrió que, en 1519, una epidemia de peste azul o la ciudad de Valencia y el virrey y los demás grandes oyeron en cuanto tuvieron conocimiento de ella. Los gremios burgueses vieron entonces la oportunidad para hacerse con el poder. Un poder del cual se sabían protagonistas, pues era su trabajo diario y no otra cosa el que mantenía la prosperidad de aquel territorio. Además de alimentar y colmar de lujos a los parásitos con títulos nobiliarios y sangre azul que se disputaban su gobierno. 20. ¿En Nahuatl ¿Recuerdas a los hijos de los mensajeros? Sí, señor, mátalos. Ah, todos ellos. 142. Sin cabeza visible que rigiera los destinos de la villa, los burgueses valencianos se sublevaron y formaron en 1520 un consejo de gobierno propio que bautizaron como la Junta de los 13. 13 miembros en representación de cada uno de los gremios artesanos más importantes. La Junta se puso manos a la obra de inmediato y realizó algunas modificaciones profundas al sistema social que fueron bien recibidas por la población. Tanto que en Mallorca, en febrero de 1521, tuvo lugar una rebelión de características similares, buscando obtener los mismos resultados. En junio de aquel año, y tras una escalada progresiva del malestar que durante demasiado tiempo les había provocado los sucesivos agravios y los numerosos abusos por parte de los nobles, la Junta se alzó en arma liderada por sus miembros más radicales, entre los que se contaba el tercio pelero Vicente Perís. Las banderas de guerra tremolaron en el patio del monasterio de San Francisco y la morería, acusada de fidelidad a los nobles, fue atacada y arrasada. Haciendo gala de su bravura, el virrey se alejó cuanto pudo de aquel foco de violencia y fue a refugiarse en Orihuela, al sur del reino valenciano. Desde allí convocó a una pequeña corte de caudillos fieles a su persona para que reunieran sus fuerzas y se hizo con una partida de bandidos catalanes comandados por un aventurero de nombre Luis Boteller de Oliver. Esos mercenarios despiadados serían muy útiles a la hora de los asaltos inesperados y las degollinas indiscriminadas. La guerra estaba declarada y los agermanats hermanados de la Junta Valenciana emprendieron sendas campañas hacia el norte y hacia el sur del reino. En la primera, tras una serie de victorias que sólo sirvieron para alargar su derrota definitiva, sufrieron lo indecible hasta ser rendidos y su líder, un tal Estellés, fue apresado y descuartizado. En la segunda, también la fortuna pareció estar del lado de los rebeldes en un principio. Dirigidos por un mesonero, Estevio Urgellés, pusieron sitio al castillo de Jat y Van Julio, después de saquear numerosas villas afines al virrey y al rey Carlos. Con la caída de Urgellés, el terciopelero Peris tomó el mando y una vez conquistado el castillo, arrasó aquella parte del reino, pasando a cuchillo a toda la población sin miramientos. El 23 de julio, en la sangrienta batalla de Gandía o del Berniza, derrotó al virrey y a sus aliados. 143. Una semana más tarde, Cádiz era cañoneada y quemada hasta los cimientos por una armada desconocida. Poco a poco, esa noticia estremecedora fue cruzando leguas y llegó tanto a los oídos de los nobles como a los de los miembros de la junta. Algunos pensaron en un armisticio que les permitiera unar fuerzas y enfrentarse a la posible amenaza de una invasión. Otros, los más avispados, en aliarse con los recién llegados y ganarlos para su causa. Como ya les sucediera a quienes lucharon en el frente septentrional, Perís y sus hombres fueron vencidos por un ejército murciano leal al virrey, y cuatro mil la germanax perecieron en la matanza. Aquella última victoria, tan rotunda, había logrado que todo el sur y el norte del reino se pasarán al lado noble. Las únicas ciudades que permanecían fieles salvando a Germanate eran Jativa y Valencia. En los días que precedieron al arribo de la flota de la serpiente emplumada, Perís había llegado a la última e intentaba desesperadamente que la villa no se rindiera ante el avance de las fuerzas realistas, lideradas por el infante don Enrique de Aragón y Sicilia, el virrey y muchos otros grandes, ensobervecidos por sus recientes triunfos. Fue entonces cuando lo que quedaba de la junta del Strait se supo que los misteriosos barcos extranjeros se acercaban a su puerto. Y, perdido por perdido, decidieron jugarse su futuro a una única carta. Si conseguían aliarse con aquellos recién llegados de los que se decía que su poder era infinito y acabar con el virrey y sus meznadas, tendrían una oportunidad de unirse con Jatuba y de convencer a las ciudades del norte y del sur para que volvieran a levantarse contra sus amos y se sacudieran su yugo. Valencia podría quitarse de encima los parásitos y los burgueses, los verdaderos motores del comercio y la industria, podrían ser dueños de todo el entramado. Quedaba decidir qué se ofrecería a los extranjeros a cambio de sus servicios. Pero para eso habría que esperar a tenerlos frente a frente. 144. Los guerreros Ocelome y Cuacuautín de las tierras del oeste, armados hasta los dientes, seguían a Machimale y Enríquez de Rivera por la complicada red de callejuelas medievales que conformaban el casco valenciano. Ya no eran estibadores y vendedores ambulantes quienes los observaban, admirados y un poco incrédulos. Eran mercaderes, artesanos, prestamistas y navegantes. Ninguno de ellos paró mientes en los colores de las pieles de sus visitantes o en las proporciones de sus cuerpos, las aristas de sus rostros o la dureza de sus gestos. Los exotismos habían pasado a un segundo plano. Las miradas recalaban ahora en las plumas de los guerreros, en las pieles que portaban, en las carácolas, en los metales y piedras que llevaban como adornos, en sus extrañas armas. Aquellas cabezas comenzaron a hacer cuentas en abacos imaginarios y computaban transacciones con una agilidad que daba vértigo. ¿Ajuda a ambla guerra? Está ve. Amén, e que existía, veintiuno se decían. Empero, per la Santa Mare de Deus, que no se naniranda si sensabans palar de negocios, que bons tractes el sofirir empera a que estes pelos, de a que estes teles, de a que estes pedres preciosas que porten veintidós. No es hora el que portan torre del cola que es capitá. Se preguntaban otros. No son turqueses, no son maraudes. Veintitrés. De esa forma, y con tales cuestiones rebotando en los corazones, se armó una verdadera procesión de comerciantes y oficiales burgueses, todos ellos siguiendo de cerca la marcha de las tropas méxicas y aliadas desembarcadas. Los visitantes tampoco despegaban la vista de lo que los rodeaba. Valencia le resultaba tan incomprensible como Sevilla, Cádiz o Almería, no entendían, y eso los asombraba, cómo aquellas gentes podían vivir en caseríos tan apiñados, en casas tan altas, en calles tan estrechas, no podían imaginar por qué no quemaban sus residuos como ellos hacían, por qué echaban sus orines y excrementos a la calle, no acertaban a saber cómo. Veintiuno. Veintidós. En Valenciano, ayuda con la guerra. Está bien. Amén, y que así sea. En Valenciano, pero, por la Santa Madre de Dios, que no se irán de aquí sin antes hablar de negocios, qué buenos tratos les ofreceremos por esas pieles, y esas telas, y esas piedras preciosas que llevan. Veintitrés. En Valenciano, no es oro lo que lleva en torno al cuello aquel capitán. No son turquesas, no son esmeraldas. Ciento cuarenta y cinco. Soportaban el aire enrarecido que se respiraba allí, ni la falta de sol, que a veces ni siquiera alcanzaba a tocar el pavimento de los callejones. Finalmente se detuvieron a la sombra del campanario de la catedral. Allí los esperaban Peris y el resto de los componentes de la junta. Sean vuestras excelencias bienvenidas a la muy noble ciudad de Valencia, saludó el terciopelero Machimale y Enríquez de Rivera. Habemos harto de qué hablar. Los mercaderes y banqueros que contemplaban la cena sintieron en silencio. Y sonrieron. En efecto, era mucho lo que tendrían que discutir, hasta que quedase allanado el camino para emprender nuevos y prósperos negocios. Tepehuacín no había terminado de despedir al jefe mixteca de su guardia del Alcázar cuando un correo recién llegado le informó de que varias galeras ascendían por el Guadalquivir, guiadas y escoltadas por dos caraveras de la guarnición de Sanlúcar. Barba Roja, el líder de los otomano berberiscos del norte de África, atracaría en Sevilla en un día. Quizás en dos. El México despachó a aquel hombre con algunas órdenes y luego se tomó un respiro. Había sido una mañana ajetreada, de muchas decisiones difíciles y emociones fuertes. Debía organizar una recepción para aquel líder extranjero tan poderoso y meditar sobre los pactos que le propondría. Al mismo tiempo, esperaba tener noticias de su hermano Machimale, que seguía en el mar interior con el antiguo capitán general de Sevilla y una parte importante de su armada y de su ejército. Una parte que no podía perder bajo ningún concepto. Aguardaba de mala respuesta de Córdoba, Jaén y Granada a su ultimátum, y vigilaba con atención lo que ocurría en Castilla, donde los movimientos comuneros estaban poniendo en pie de guerra todas las villas desde Ciudad Real y Albacete hasta Burgos y León. Eran muchos frentes abiertos al mismo tiempo, y a ellos se sumaba la 146. Constante preocupación por sus dominios de Cádiz y Sanlúcar, por la reconstrucción de Sevilla y por asegurar a aquella villa su sustento. El Tlacochcalcatl se dijo que todo eso podía esperar un poco. Un rato, al menos. Necesitaba relajarse. Se sentía tenso y agobiado, y era comprensible. Muchas responsabilidades recaían sobre sus hombros, y esos hombros no eran tan anchos ni tan fuertes como para soportarlas sin inmutarse. Se alzó de su silla, se dirigió a un cofre cercano y en su interior buscó un manojo de tabaco. Quedaba poco, y eso le recordó que también esperaba recibir pronto provisiones desde Tenochtitlán. Mientras desmenuzaba las hojas oscuras en fragmentos y hebras y las iba colocando en filleti, un hermoso tubo de caña espléndidamente decorado, el hombre pensaba en los hijos de los mensajeros. Morirían, sí, y sus pertenencias serían enviadas a las tierras del oeste junto con un recado para sus familias. Aquellos jóvenes habían caído en combate bajo los implacables cierros de los hispanos. Aquella no era la práctica común. Padres y deudos de los guerreros muertos se enteraban de las malas nuevas por los compañeros y amigos que sobrevivían, o por la ausencia de sus seres queridos cuando los buscaban entre las filas de los ejércitos que retornaban a casa. Pero este caso era especial. Además, quería que los españoles del otro lado lamentaran que sus retoños hubieran sido asesinados en sus propias tierras, por su propia gente. Eso lo llevó a retomar la idea que se le había ocurrido temprano por la mañana, mientras departía con los escribas. Modificar la historia pasada y escribir la futura de manera que ellos, los méxicas, resultaran los héroes del relato. No era nada nuevo. Ya se había hecho antes y él lo sabía muy bien. Por eso debía tenerlo en cuenta. Sus escribientes trabajaban incansablemente, recogiendo todos los acontecimientos diarios y completando con ello las crónicas de aquel viaje y de cada una de las conquistas que se estaban llevando a cabo. En algún momento, todos esos escritos, todos ellos habrían de ser destruidos o modificados o quizás escondidos y otros nuevos, a la medida de quienes los dictasen, deberían salir a la luz. Tepehuacín llenaba su caña metódicamente, casi con mimo, y se decía que compilarían esos tomos todo lo que hubiera ocurrido, incluyendo 147. El testimonio anónimo de algunos testigos y víctimas de uno y otro bando. En ellos se anotaría su llegada a Cadice a Sevilla, sus movimientos, las batallas, las decisiones, y el modo en que sus contrincantes los enfrentaron, se defendieron, oyeron y padecieron. A ellos sumaría todo lo que sucediera de allí más, todo lo que se narrara sobre ellos en los escritos de los territorios que conquistará en el futuro y todo lo que había ocurrido en las tierras del oeste desde que los hispanos pusieron sus pies en ellas. Para eso último tendría que solicitar una copia resumida de los diarios más importantes de los mensajeros a la Moxcayi de Tenochtitlán. Una vez que hubiera completado esa titánica tarea, guardaría toda la información recogida en su propia biblioteca, como un tesoro. Y a partir de ese momento, con la memoria verdadera en sus manos, podría decidir qué parte daría a conocer a las siguientes generaciones. Todo. Nada. Algo. En verdad, podría contar lo que se le antojara. Y si los mensajeros no hubieran existido jamás y ellos, los méxicas, hubieran sido elegidos por los dioses para enseñorearse de las tierras del oeste y conquistarlas del este. Tepehuastín sonrió al analizar aquella halagüeña perspectiva. Podría contar que ellos habían llevado a cabo una misión diseñada por sus poderosas y omniscientes deidades, y que no necesitaron de la ayuda de pueblos inferiores ni de supuestos mensajeros para realizarla. Podría borrar de la historia las enseñanzas de Escobedo en el Calmecatl, o las de Arana y sus compañeros en las costas de Sempoayan. No sonaba mal. Nada mal. Habría que ir por pasos. Tepehuastín se acercó a un bracero que exhalaba aromáticas espirales de incienso copayi continuamente, y allí encendió su yetil. Luego volvió a sentarse, para degustar placenteramente su tabaco y su victoriosa satisfacción de saberse el dueño del hoy y del mañana de todas aquellas gentes de test pálida que un día, lejano ya, soñaron que podrían construir un imperio en el que nunca se pusiese el sol. Necesitaremos agua y provisiones, advirtió Enríquez de Rivera, antes de que los demás abrieran la boca. Habían organizado una reunión, 148, abierta en la plaza de la CEU, a los pies de la Catedral de Valencia. Allí conferenciaban, rodeados de burgueses y guerreros. Puede vuestra merced contar con ellas, por mi fe, repuso Peris con presteza. Creo que no me entendéis, maese Peris. Por provisiones quiero decir pólvora en municiones, comida y medicinas. ¿A que eso puede arreglarse, si habéis moneda de cambio? aclaró al terciopelero. Moneda de cambio, dudó Machimale. No creo que en vuestras tierras, sean cuales sean, regalen las cosas, ¿no es así? En efecto, contestó el Méxica. Aquí no es diferente, pues. Entiendo. ¿A qué moneda de cambio aceptaríais? Aquesas piedrecillas que lleváis al cuello vos y los vuestros hombres bastarían, intervino uno de los consejeros de la Junta. Los comerciantes valencianos asintieron casi al unísono. Machimale miró las piedras a las que se referían. Incrédulo, atisbó los rostros de aquellos hombres, para comprobar si hablaban en serio o se burlaban de él. Volvió a mirar las piedras y, alzándolas con una mano, preguntó a que éstas, decís. El brillo de codicia en los ojos de los hispanos ratificó su respuesta. Y entonces estalló en una carcajada sonora y maleducada, que nadie se molestó en tener en cuenta, tan hipnotizados estaban con los brillos de metales y joyas. El méxica se giró hacia sus hombres y, en buen nahuatl, les dijo que recogieran un generoso puñado de las baratijas que llevarán encima, pues los castellanos muy alegremente iban a darles comida, armas, municiones y demás bienes a cambio de esas alajuelas, que ni siquiera eran sus adornos de gala o sus tocados ceremoniales, y que habían adquirido en el mercado de Tlatelolco por un puñado de granos de cacahuatl de la calidad más baja. Las risas se propagaron entre la soldadesca, mientras un par de ocelomer iban recolectando, en los huecos de sus escudos, avalorios, pulseras, 149 pendientes, algunas plumas y narigueras, y dos o tres cinturones incrustados en jade que les entregaron sus compañeros. Casi al mismo tiempo, un cántico burlón se alzó entre los guerreros. Un sonzonete que decía algo así como nos darán preciosos bienes barra a cambio de nuestras baratijas. Trae también los cofres, ordenó Machimale en castellano, dirigiéndose a algunos de sus hombres, secándose las lágrimas que la risa le había provocado. Dos baulillos fueron depositados ante Peris y sus compañeros. Al abrirlos asomaron granos de cacahuatl, hojas de tabaco, plumas de quesaltototl, un puñado de esmeraldas y turquesas sin pulir, unas pocas planchas de plata, saumerio copayi, saquillos de fibra de maquill con especias y vainilla, y algunos trozos de obsidiana tallada. ¿De dónde proceden todas aquellas cosas? Quiso saber Peris. Del oeste, allén de la mar Oceana, informó el antaño capitán general sevillano. Del Catay y de las Indias, de Cis. Algo en sí, sí. Uno, incontenible surgió de los labios de los valencianos y se propagó entre la multitud. Enríquez de Rivera procedió entonces a describir el valor de todas aquellas cosas tanto a los miembros de la Junta como a los numerosos mercaderes que se habían acercado a curiosear. Machima le colabraba en la explicación, aportando tal o cual detalle, y dejaban claro que todo eso y más quedaría a disposición de los artesanos de Valencia si se establecían pactos de amistad o vasallaje con Tenochtitlán y su nuevo regente en Sevilla. Las relaciones comerciales serían fluidas, sin duda, y estarían protegidas por la poderosa flota de la serpiente emplumada. Y los méxicas apreciarían, asimismo, las valiosas mercancías en las que trataban los comerciantes valencianos, sedas y rasos, especias, vinos, lanas, maderas, resinas. Aceptamos a que esta amistad con el corazón rebosante de alegría. Exclamó Perís, seducido y hechizado por las posibilidades que se abrían ante él. Con aquellos hombres como aliados y amigos, su ciudad sería más próspera y pujante que Barcelona, Génova y Venecia juntas. Más sabemos. 150. Un problema que ahora mismo nos apremia, e quizá lo podamos incluir dentro de la nuestra alianza. Supimos de vuestros problemas estando en Cartagena, maese Perís, lo interrumpió Enríquez de Rivera, que allí se armaron mesnadas por venir a combatiros. Siendo los murcianos vasallos de Sevilla ahora, ellos no han decausaron problemas, sino desean agraviar a tan poderosos señores. Enríquez escuchaba hablar y se daba asco. Pero su vida y la de su familia dependían de cómo se comportara, de modo que continuó. En cuanto al virrey y demás nobles de Aragón que enfrentáis, podéis contar con a que estos vuestros nuevos aliados para desbaratar sus fuerzas y haceros con el triunfo. Más sabed que toda victoria a un precio, e que vos y Valencia toda deberán pagar yo. No lo pagaremos sólo nosotros, mas también los nuestros amigos mallorquines y catalanes, ciertos hoy. En efecto, así fue. Valencia selló su pacto, y poco después lo hacía Mallorca y el resto de las Islas Baleares, convirtiéndose de esa manera en la punta de lanza aliada de los méxicas en el Mediterráneo. Mientras tanto, en Sevilla, Tepehuacín firmó un acuerdo con Barbarroja que les permitiría hacerse con el control total del mar interior y derrotar a los príncipes y señores cristianos que se asomaban a sus costas. Al mismo tiempo, hacia Hispalis se encaminaban mensajeros de Toledo, Ciudad Real y otras poblaciones comuneras para ofrecer alianzas a sus nuevos amos, lo mismo que se proponían las embajadas de los moriscos de Granada y los cabildantes de Córdoba, que ya se encontraban prácticamente a las puertas de la villa del Guadalquivir. Con tal helada ellos y tal argamasa se empezaron a construir los cimientos de un nuevo mundo. 151. X. Tenochtitlán, 1500. Harto sufrió el reino de los de Tenochtitlán con la peste de las pústulas roxas, y también los reinos vecinos y otros muy lexanos del lago Texcoco. Pues aquella enfermedad se pegaba a la piel y viajaba con los hombres de lado a lado, y carcomía la salud de los que trubara su paso, y los hacía morir de muerte mala. Y duró aquello mucho tiempo, y las casas quedaron vacías, y los niños sin padre, y los padres sin niños. Crónicas de la Serpiente Emplumada, tomo sexto. Cinco años habían durado las epidemias. Finalmente, la enfermedad de las manchas rojas aflojó sus garras invisibles tras numerosos sacrificios y ofrendas, otros tantos cuidados y muchísimos muertos. La peste también retrocedió, dejando su campo de batalla cubierto de víctimas. La población de Tenochtitlán se había ido reduciendo dramáticamente. Aquello no era una buena señal. Menos brazos significaban menos cosechas. Y menos armas para defenderse, llegado el caso. Afortunadamente para ellos, los méxicas habían logrado domenar a todos sus vecinos. No les había costado demasiado esfuerzo, por cierto, aquellos pueblos que podían ocasionarles problemas habían sido afectados por las plagas mucho más brutalmente que las poblaciones de las islas del Texcoco, y su capacidad de respuesta ante los ataques quedó seriamente mermada. Eso, unido al desconocimiento que tenían de las armas que ya fabricaban a gran 153. Escala los méxicas, convirtió a las campañas de Huesotl y sus generales en poco más que desfiles militares. De costa a costa, desde los antiguos dominios oaxtecas y totónacas del noreste hasta los zapotecas y mixtecas del sudoeste, y desde los otomíes, popolocas y mazahuas a los matlas incas, chinantecas y mixtes, aquellos horizontes les pertenecían. Eran, a pesar de ser pocos, los amos indiscutibles de su parte del mundo. Habían vencido a los fieros guerreros purépechas de Michoacán y arrasado la bella ciudad capital de Tzintzunzani. Aquella gesta, tan ansiada y que tanto se había hecho esperar, fue narrada una y mil veces por las canciones Cuauquicatl y Melahuacuicatl, las que loaban los actos de combate y recreaban hechos históricos. Y fue recogida minuciosamente en largos codices de Amatl que se unieron, en la Moxcayi, a las primeras crónicas del viaje a Michoacán que Luis de Torres había debido entregar prácticamente a la fuerza. En los codices se decía que los guerreros méxicas habían cubiertos la ribera oriental del Pascuaro de Cadáveres. Aquello no era de extrañar. Los habitantes de aquellas tierras creían que allí, en las aguas de ese lago, la barrera entre el reino de los vivos y el de los muertos era más fina que en ninguna otra parte. Los nobles oacusicha, el linaje real que se autodenominaba Aguilas, fueron sacrificados y sus pellejos pintados de azul, expuestos a lo propio en las cimas de sus propias pirámides y acata. Y los altos mandos de Tenochtitlán se habían apoderado del renombrado tesoro de las conquistas purepechas, destinado a los dioses y enterrado por distintos reyes en Apupato, Haneiceo y Tiripiti o Honto, islas que se alzaban en el espejo del Pascuaro. En cuanto a Lirecha o Calzonzin, en Nahuatl, el rey arrastras hasta Tenochtitlán junto a su numerosa prole. El hijo del famoso Cisispán de Acuare, el mismo Suangua que se rehusó insolentemente a asistir a la fiesta de coronación de Ahuizotl y que había vencido en repetidas ocasiones a Ueritlatoani gracias a la superioridad de sus armas de bronce, ya no se mostraría tan arrogante cuando lo doblaran sobre el altar de piedra de Huesilopochtli. 154. Habían destruido también otras ciudades de los purepecha que se les resistieron, como Huasiocipijo, cercanas a la capital, Ocuifeo y Sinopecuaro. Curiosamente, todos esos eventos habían sido anunciado tiempo antes. Muchos años antes. Tales historias habían sido recogidas por Luis de Torres en sus crónicas. Decían que los dioses Tiripi Mencha, los cuatro hermanos del Señor del Fuego y la Guerra Curicaveri, habían vaticinado el final de Michoacán en tiempos del rey Tikátame. Narraba también que una mujer que habitaba cerca de los templos de la Señora de la Lluvia Corahuaperi, en Sinopecuaro, había sido tomada por la Deidad y había sido testigo de un concilio divino en el cual la propia Corahuaperi había pronosticado aquella conquista, aquella destrucción, aquella crueldad, aquella masacre sin límites. Y había hablado, además, de gente de pieles claras que llegarían del Mar del Este y que, de alguna manera, serían culpables de los sucesos. Esa fue la razón por la cual los hispanos fueron muertos durante la segunda visita de Torres a aquellas tierras norteñas. Una muerte que, por cierto, se convirtió en la excusa perfecta para que los hijos de Huitzilopochtli invadieran los territorios purépechas. Pero los méxicas habían hecho mucho más que arrasar las principales ciudades de Michoacán y poner bajo su yugo al resto. Habían obligado a sus tradicionales enemigos de Tlaxcayán, Choloyán y Wexoc 5. Hacía años que esas gentes estaban aisladas, rodeadas totalmente por las tierras sometidas a Tenochtitlán. Su comercio se había resentido, y con él su vida cotidiana. De hecho, no podían acceder a bienes tan básicos como el algodón o la sal. Aún así, habían resistido furiosamente las acometidas de los bravos Ocelome y Coacuautín. Hasta que, finalmente, cayeron. Los cuatro señoríos de Tlaxcayán, Ocotelolcó, Quillahuistlán, Tepetikpáquitizátlán, fueron subyugados. Y sus fortalezas de Cacaxlán y del Peñón de Hueyotlipán, borradas del mapa a cañonazos. Quitrixcatl, el regente de Ocotelolcó, presenció como su antaño grandioso mercado era deshecho y saqueado. Tizatlan, el señorío más poderoso, el que comandaba el ejército de la confederación, nada pudo hacer y su Tlatoani, Xicotencátl, no tuvo más opción que rendirse y jurar pleites y a los méxicas. 155. Se habían hecho con Yopi V, la tierra de los Yopisotlapanecas, rica en oro y perlas, y habían establecido un puerto cerca, en Acapulco, sobre la costa oeste. Habían derrumbado a los Tonuodam y a los Pames. Habían avasallado a los Tepehuas y a los Nonoalcas. Habían derrotado a los Chochurtecas y a los Ixcatecas. Habían apagado las revueltas en la distante provincia de Xoconochco. Quedaban por conquistar las lejanas tierras del sur, los reinos Issaes, las ciudades Chontay y la decena de naciones de las montañas de Cuauhtemayán. Ya los exploradores y navegantes méxicas estaban preparando sus barcos para recorrer las costas de Yucatán. Desde sus bases en Cuba y Haití, territorios arrebatados a sus originales dueños taínos, estaban reconociendo todas las islas del mar central. Y desde el puerto de Acapulco se aprestaban para dirigirse hacia el sur bordeando el litoral occidental. Por el norte deberían enfrentarse a los pueblos Chichimecaa, que para ellos no eran más que salvajes incultos. Zacatecas, Tecoexes, Huachichiles, Cachscanes, y a los que habitaban más allá, en los desiertos. Los Wixarica, los Nahyerite, los Sodami, los Raramuri, consumidores del hongo sagrado Peyote, y sus vecinos Makurahue, Oub, Konkaki y Yoremi. Llegarían hasta donde el mar y la tierra les permitieran llegar. No sabían cuánto viajarían. No sabían qué encontrarían, o a qué se enfrentarían. Deberían descubrirlo. Y aquello era lo mejor de la empresa, internarse en los que hasta entonces habían sido feudos de los dioses. Dioses a los que ya ofrecían sacrificios humanos escasos, únicamente tras grandes batallas o con prisioneros insignes. Pues ya no era necesario seguir propagando la cultura del miedo, ya les temían lo suficiente. Sólo por ser quienes eran, a pesar de tantas campañas victoriosas y una insaciable ambición conquistadora, había problemas gravísimos en Tenochtitlán que merecían especial atención y solución urgente. Uno de ellos era el agua. 156. El año anterior, el güey Tlatoani había considerado que el agua que proveía el acueducto de Chapoltepetle era insuficiente para abastecer de líquido a la ciudad. Aquel caño era enorme. Circulaba a un lado de la calzada del oeste, la de Tlacofán, distribuyendo su preciosa carga por arcones desde los que, a su vez, era llevada hasta las casas a través de aceques de madera. No obstante, Auesot llegó a la conclusión de que aquello no bastaba. Por esa razón, y en contra de las opiniones de sus consejeros, decidió llevar a la villa el agua que emanaba de las fuentes de Acuecoexatl, Xochcatl y Trilatl, situadas en el reino tributario de Coyoacán, al sur. De modo que envió unos embajadores al rey Sotsomá, para pedirle diplomáticamente que le cediera esos manantiales. Pero la respuesta que obtuvo del monarca de aquel pequeño estado tributario hizo que, por alguna razón, Auesot montase en cólera y ordenase su muerte. La respuesta de Sotsomá, en realidad, no había sido irrespetuosa en absoluto. Simplemente se limitó a señalar que las fuentes requeridas por el Weyitlatoani eran peligrosas. Demasiado potentes. Abrirlas totalmente sería imprudente. Nadie podía prever cuánta agua surgiría de las entrañas de la peña, ni con qué fuerza. No había dicho nada que no fuera verdad. Pero Auesot se habían soberbecido con sus recientes triunfos. Se sentía el amo del mundo y no toleraría que alguien le llevara la contraria, aunque fuese por su propio bien. Mucho menos un serranillo como aquel. Los asesinos prácticamente fusilaron al rey de Coyoacán en su propio palacio. Eso sí, respetaron todos los protocolos y lo hicieron con un estudiado ceremonial. Antes de matarlo, le anunciaron que lo enviaban con sus ancestros, nombrándolos a todos. Invocaron la protección de sus dioses tutelares y le desearon un buen viaje al Mictlan. Algunas murmuraciones de los Masehualti Méxicas agregaban que Tzuzuma había hecho uso de artes mágicas para intentar escapar a su destino, convirtiéndose sucesivamente en águila, serpiente, fuego y ocelote. Si así había sido, de nada le habían valido tales artimanias. Poco después comenzó a construirse una enorme acequia doble de cal y canto a ambos costados de la anchísima calzada del sur, la más larga de las 157, que disponía Tenochtitlán. Aquel camino tenía casi veinte varas de ancho y su estructura de piedra volcánica tezontl y tierra apisonada, apoyada en el lecho del lago, sobresalía del agua casi dos varas. Construida por el Huey Tlatoan y Escoatl setenta años antes, comenzaban Iztapalapan y Coyoacán. Tras varias leguas abriéndose paso sobre el lago, esas dos calzadas iniciales se unían en una sola que recorría otras tantas hasta llegar al centro ceremonial de la ciudad. Miles de hombres de los reinos aliados y tributarios de Texcoco, Azcapotzalco, Tlacopan, Coyoacán y Xochimilco y del Astinamit de Tenochtitlán se esforzaron, sin recibir pago alguna, para tener listos cuanto ante los dos gigantescos canales, que medirían nueve pasos de ancho cada uno. Finalmente, las fuentes fueron abiertas. Para ello se requirió la presencia del sumo sacerdote, el Tluclamo Akasquí, que bendijo la ceremonia con sacrificios de muchachos nobles y de perdices, mucho copayi, papeles goteados con goma hoy derretida y pedazos de cierta pasta azul usada en ritos religiosos. Sin embargo, y pese a la protección divina que se pidió y a los cantos sagrados que se entonaron, aquello fue un desastre desde el primer momento. El agua salió a borbotones, blanca, fría y furiosa. Desbocada, avanzó feroz por el acueducto. Al llegar al primer muro de contención en el islote surreño de Acachinanco, aún fuera del casco urbano, destrozó la albarrada y la superó con facilidad, llevándose también un puente que había sido levantado en aquel punto para que los transeúntes de la calzada pudieran ir de un lado a otro del canal sin problemas. Lo mismo ocurrió en Xolot, en el extremo sur de la ciudad, donde se alzaba una fortaleza que defendía el acceso a Tenochtitlán. Y otro tanto en Oisillán, barrio medio camino entre Xolot y el recinto ceremonial. Inmediatamente después atravesó el centro de la villa y, con aquella súbita violencia intacta, penetró Napahuascan, bien al norte, en el lado oriental del mercado de Tlatelolco. Al cabo de 40 días, la laguna sobre la que se elevaba la capital de los Méxicas se colmó de agua. No bastó con abrir las compuertas de la gigantesca albarrada de Nezahualcoyotl, entre Tepeyac y Xtapalapan, que separaba la mencionada laguna interna del resto de las aguas del lago. 158. Texcoco. La fuerza de aquellos tres manantiales de Coyoacán era impresionante, algo jamás visto. Pronto negaron e hicieron desaparecer las Chinamiti, arruinando todas las cosechas de maíz, chiyui, calabazas y flores. Sepultaron el islote de Tepeyacinco, donde había aguas termales, y el de Pantiplan, inundaron los barrios, el Palacio del Rey e incluso el recinto ceremonial. Aquello era una maldita catástrofe. Los pobladores de Tenochtitlan se quejaban con vemencia. Ya no podían entrar a sus casas, a sus cocinas, a sus aposentos. Algunos insultaban de arriba a abajo al huelli tlatoani, imprecando contra su imbecilidad. Muchos otros decidieron abandonar la ciudad, de tal manera que se quedó casi despoblada. Agüizotl estaba desesperado. Temía que sus súbditos, con toda razón, le dieran la espalda, o incluso se volvieran contra él y lo mataran. Sus consejeros le recomendaron consultar con el rey Zahualpille, que era hombre sabio y conducía a los destinos del aliado reino de Texcoco. Cuando fue convocado a su presencia, Zahualpille le recordó al tlatoani que todo aquello se debía a un capricho suyo. Que todo le habían advertido sobre lo insensato que era abrir aquellas fuentes. Que el agua estaba maldita por el innecesario crimen del rey de Coyoacán. Y que la única solución era cegar los manantiales y dejarlos como estaban. En los ojos de agua se reunieron nuevamente muchos sacerdotes pintados de azul, provistos de abundante copal y figuras de Tlaloc, el dios de las aguas. Se hicieron sacrificios de muchachos jóvenes, hijos y nietos de nobles señores, y se ofrendaron papeles con olla y piedras preciosas. A toque de bocinas y atabales se metieron en las profundas nacientes hombres prácticos en asuntos de buceo, a los que se había ido a buscar hasta las comunidades más distantes. Fueron ellos quienes, finalmente, lograron cerrar cada una de las bocas de aquella bestia. Aunque no todos pudieron salir de sus entrañas, temeroso del odio de su propia gente por la estupidez que había cometido, Ahuizotl ordenó a sus vasallos de Kuacán, Chalco, Xochimilco y Koyuacán que construyeran treinta y dos millares de canoas. La repartió entre todos los habitantes de Tenochtitlán para que durmieran en ciento cincuenta y nueve, ellas hasta que bajaran las aguas y recuperaran sus casas. Asimismo, ordenó que comenzaran a traerse céspedes, tierra y piedras para ir colmatando los charcos y lugares inundados. Todas esas labores fueron realizadas por sus súbditos de otras poblaciones. Los de Tenochtitlán no movieron un dedo, arguían que no les correspondía hacer nada ante un error de su propio Tlatoani. Y agregaban que, ya que él los había metido en aquel atolladero, él tenía que sacarlos. ¿Acaso no eran sus hijos amantísimos? ¿Acaso él no debía cuidarlos como un padre? Ahuizotl, por su parte, había visto cómo se inundaba su palacio, presuroso por salir del antes, de verse en una trampa sin salida, se había dado tan fuerte golpe en la cabeza con una viga que había quedado sin sentido por días. Para cuando se recuperó tuvo que alojarse en las plantas altas del Templo Mayor. A un convalesciente, hizo repartir, de su almacén de tributos, aquellos productos que no estuviesen humedecidos o podridos. Y, ante las cases de tales bienes, hizo traer de provincias cercanas 800 millares de cargas de maíz, chili, tomate, calabazas, aves, caza. Todo eso había sucedido el año de 1499 para los hispanos, chico meacatlo 7, caña para los méxicas. Al siguiente ya se estaba empezando a reconstruir el Palacio Real y las casas de los nobles. Pero el proceso tomaría mucho tiempo. Otro problema era la población. Para contrarrestar la mortandad escalofriante que habían debido soportar merced a las epidemias, Ahuizotl alentó al casamiento de los solteros méxicas con las mujeres viudas, y cuando no encontraron más de esas, con mujeres de otros pueblos, antiguos enemigos que ahora eran vasallos o aliados. Así se generaron alianzas entre familias nobles de Tenochtitlán y los Tlaxcaltecas, los Mixtecas, los Zapotecas, los Oaxtecas, los Otomíes y los Purépechas de Michoacán. Asimismo hubo muchísimas bodas mixtas entre los Masehualtín, la gente del pueblo llano. De esa forma, además de recuperar su población, Tenochtitlán evitaba que las demás, 160, nación el Atacaran. Pues, de alguna forma, todas ellas tendrían miembros insertos por lazos de sangre en la sociedad méxica. Escobedo había sido invitado a casarse por segunda vez, pero entre sus deslavasados planes no estaba contemplada esa posibilidad, y no había aceptado la propuesta. Su rechazo no fue bien recibido entre los dirigentes y los sacerdotes cercanos al Güellitlatoani, y volvieron a insistir. La invitación inicial se convirtió entonces en una orden, que el segoviano nuevamente se negó a catar. Su desfachatez no pasó inadvertida. Aún así, el hombre era muy importante como para perderlo. Pasaba sus días entre el Calmecatl y la Moxcayi, donde había ayudado a confeccionar una enorme serie de mapas. Por ese motivo, que no estaba exento de interés, le perdonaron todas las que, en otras circunstancias, hubieran sido graves ofensas. Los mapas de la Moxcayi habían sido una tarea ardua, e insumieron tres años de paciente trabajo. Los méxicas orientaban sus puntos cardinales en direcciones muy diferentes de las europeas, de manera que el norte aparecía a la derecha y así sucesivamente. Además, marcaban los territorios con un jeroglífico que lo representaba y que tenía que ver con su nombre. Así, por ejemplo, el símbolo para la provincia mixteca de Tlapan era una huella de pie humano pintada sobre un círculo rojo claro. A veces señalaban también a los gobernantes. A Uysotl era un hombre sentado de perfil, conectado por un cordelito a un Uysotl, una bestia legendaria con la que compartía nombre y que parecía un perro con una mano saliéndole del rabo. La vida del segoviano se había transformado en un desierto desprovisto de sensaciones. Si se ponía en pie cada mañana era porque no le quedaban muchas más opciones y porque sus sirvientes tenían orden de despertarlo a pesar de sus quejas o protestas. Poco le quedaba por hacer allí ya. Había enseñado casi todo lo que sabía, había aprendido más de lo que hubiera querido y hacia adelante no vislumbraba ninguna puerta que se abriera ofreciéndole algo distinto. Aquella mañana daba clase en el Calmecatl. Uno de sus pupilos le preguntaba si creía que los hijos de Uysilopochtli podían ser vencidos. Todos usaban la lengua castellana, muchos de ellos ya la hablaban y la escribían correctamente. Escobedo sonrió amargamente. 161. Todos los pueblos pueden ser vencidos, Tepehuacín. Hasta una pequeña hueste podría conquistar Tenochtitlán si conociera sus puntos flacos, siempre ha de respetar al buen enemigo, hasta el que parezca inferior, pues puede ser lo bastante inteligente como para dar con tu flanco más endeble doblegarte. Tenochtitlán no a fraquezas, replicó el joven con cierta arrogancia. Atiende, Tepehuacín. ¿Qué pasaría si yo los mis amigos castellanos prometemos a los tlaxcaltecas que podrán vengarse de vosotros y nos ayudan, y venimos aquí, y tomamos las calzadas porque no podáis salir, y cercamos el lago con barcas de guerra, y emponzoñamos el acueducto, el único caño que trae agua a la villa, y lo rompemos luego. El muchacho se sobresaltó. Mas, no seríais un puñado. Seríais miles. Sin a que ese puñado no habría los miles, ¿no te parece? Cierto, cierto es. Mas, aún así, resistiríamos. Saldríamos a pelear. Romperíamos malamente las calzadas y os dejaríamos aislados. Deberíais cruzarlas a pie bajo nuestro fuego. O en barcas, también bajo el nuestro fuego. Los alumnos soltaron unas risas burlonas que intentaban ocultar su desazón. Aquel planteamiento de llevarse a la práctica no ofrecería ni alternativas ni solución. El muchacho estaba confundido. Entonces, la flaqueza de Tenochtitlán. La flaqueza de la villa también es su principal fortaleza, mozo. Mas siempre has de saberlo. En la vida, lo que crees que es tu mayor poder puede ser tu mayor desgracia. Eso vale para los estados y naciones, mas también para las personas. De modo que has de estarte preparado, ser prudente y juicioso, evitar la soberbia. E has de temer a todo aquel que pueda ponerte en jaque. Por pequeño que sea, los rivales pequeños, los que semejan más, 162, flojos, suelen ser los más peligrosos. Sobre todo cuando los conoces poco está muy desesperados. Había devuelto su casa a Luegitlatoani y se había mudado a la que fuese residencia de Kuitlachninemini. Son había muerto en 1498, año chico a Setochtlio 6, conejo. De peste. Le quedaban pocos sirvientes. Había liberado a la mayoría de los esclavos y había dejado el negocio de su suegro en manos de sus padrinos de boda méxicas, que lo administraron con gran prudencia. Desde su último viaje a tierras de Xicalanco, seis años antes, no había vuelto a salir de Tenochtitlán. Tampoco había vuelto a escribir. Sabía de sus antiguos compañeros españoles a través de Rodrigo de Jerez, que lo visitaba de vez en cuando, y de Andrés de Huelva, que estaba hecho todo un hombre con varios hijos y todavía se acordaba de él. Llegó a su casa a mediodía, cansado de todo y de todos. De aquella ciudad. De sus alumnos. De los canales, de la sileta de los volcanes en la lejanía, de las aves, de las flores, de los olores, de las pirámides, incluso de sí mismo. Entró al patio y se topié con dos hombres que lo esperaban. Al principio le costó reconocerlos. Pero, tras unos minutos sumido en el más absoluto desconcierto, logró identificarlos. Uno era Rodrigo Balmaceda, el otro, Cuitlach Nenemini. El segoviano lloraba desconsoladamente, abrazado a su suegro. Lo siento, lo siento mucho, le decía entre sollozos. Neyeltentica. 163. A un Neyeltentica, Tomoncin 24, respondió el Pochtecatl con los ojos reventados de lágrimas. El mercader se había enterado de la muerte de su hija y de su nieta a su llegada a la ciudad. Y el alma se le había partido en pedazos. Mas, por todos los santos, explicadme, le pidió a Balmaceda, una vez que se hubo calmado. Lo dábamos por muerto, por el amor de Dios. Su hija nunca se recuperó de la tristeza. Es una historia larga, don Rodrigo, repuso el andaluz. Venid, sentémonos, que asuntos muy graves están ocurriendo, e vos parecéis no estar al cabo, hay hartas cosas de las que platicar. Se ubicaron alrededor de las tres piedras del hogar. Los sentimientos de Escobedo estaban mezcladísimos. Alegría por ver otra vez a las únicas dos personas fieles que le quedaban, que pensaban como él y eran auténticamente libres. Tristeza por todo lo que le faltaba en aquel momento. Y también confusión, esperanza, alivio, frustración, desdicha. ¿Cuándo arribasteis aquí? Le preguntó a Balmaceda. Aquesta misma mañana, en Saliendo el Sol. Comenzad por el principio, Rodrigo, creíamos muerto a Quitlach en Emini. Los generales méxicas tornados de la campaña contra los mixtecas esapotecas dijeronos que fue hecho prisionero, e que no lo habían trubado en sitio ninguno. Sí, sí, así fue, corroboró el andaluz, que ya no tenía siquiera el aspecto de un español, cubierto como estaba de tatuajes y pinturas, con su pelo largo y desmadejado y su cara atravesada por mil y una joyuelas. Veréis, maestro Escobedo, como buen mercader que es, vuestro suegro sabía que todas las cosas en aqueste mundo han un precio, incluso la vida misma. En siendo apresado se convirtió en una mercancía. me parece ser que los mixtecas también gustan de hacer negocios. Así que compró su libertad en varios puñados de piedras chalchiviti. 24. En Nahuatl, yo también estoy apenado, yerno mío. 164. No entiendo. Podrían haberse hecho con ellas y habéis matado sin más. Ya, cierto es, más eran campesinos armados, gente simple que nada ganaría con matallón. Enviendo las riquezas que llevaba en la su alforja, tomaronlas y dejaronlo ir en buena hora. Ya sabéis que más vale pájaro en mano que siento en el aire. A más, viejo es, y no les pareció presa de valor. Buena maña se dio el de convencer ellos de ello. Entonces, en alejándose de la mixteca llególe la nueva de que las fuerzas de Tenochtitlán habían entrado allí a sangre y fuego, y apretó el paso, que dice él que los méxicas no distinguen moros de cristianos a la hora de las degollinas. Ahora debéis saber que momentos antes de ser apresado junto con su caravana, alcanzó a mandar a dos de sus escuelas esclavos más fieles, porteadores de ellos, Ax y Calanco por darme aviso. Siendo yo el único hombre pálido de la zona, no les costó mucho trubarme. Y allí me narraron lo acontecido y me entregaron los sacos que cargaban sobre sus hombros. Que resultaron llevar una fortuna en granos de piedras finas. Ajá, pues muy bien podrían a que esos esclavos haberse hecho con el tesoro y no buscaros. Válgame la Virgen bendita, don Rodrigo. ¿Acaso os habéis vuelto tonto de capirote, hombre? Se asombró el andaluz. E que harían dos clameme pobres como ratas con tal fortuna encima, me queréis decir. En cuanto llegaran a un mercado demostraran las piedras y los granos, los hubieran prendido por ladrones. Escobedo no estaba demasiado convencido de aquello. ¿No me creéis? Pensad qué pasaría si dos pilluelos gaditanos fueran a un tenderete del puerto y sacaran de su bolsa veinte decados de oro. Ya, ya entiendo, antes de decir Jesús ya tendrían diez corchetes y cinco alguaciles encima, moliéndole las costillas a garrotazos porque confesaran que habían robado aquel dineral. Pues eso, concluyó Balmaceda. A más, vuestro suegro eligió a sus dos hombres de más grande confianza que yo dile la libertad de buena recompensa por sus fieles servicios. El caso es que tres semanas más tarde se ciento sesenta y cinco apareció vuestro suegro allí. Más vivo entero que yo mismo. Había hecho marchas forzadas por atajos y caminos que sus cargadores no conocían. Eh vos, Rodrigo, ¿cómo es que aún os estabais allí? ¿Eh qué creéis? Con lo que me había enviado vuestro suegro estaba haciendo buenísimos tratos con los Chontayi. Ve descansando de la mi viaje, que lo engajornada v hasta llegar a Xicalanco desde Cozón Lumil, pasando por alguna ciudad de Sevillas que quería visitar. Ya veo. Parece cuento de viejas e historia de no creer, el antaluz asintió. Así que allí os reunisteis. Sí. Lo bueno de vuestro suegro, qué hombre valiente es, fue que hizo como si nada hubiese ocurrido. Según me dijo, varios raptos como que se había sufrido ya en su vida, así que no estaba ni espantado ni congojado. Pensó que los esclavos que llevaba como portadores habrían sido muertos por los mixtecas, oídos, entonces nos dedicamos allí a hacer negocios, como habíamos acordado un año antes. Mas, mas nosotros estábamos inquietos. Que después nos trajeron la mala nueva de su muerte y... Sí, sí, lo supimos. Se entiende que algún porteador sobreviviente se topé con las fuerzas méxicas que iban allí por dar combate le refirió la noticia. En otro bando en ninguna villa mixteca ni zapoteca, los de vuestra gran ciudad dieronlo por muerto. Mas de eso no vimos y de hasta seis meses después de su llegada a Xicalanco. ¿Seguíais allí? Atended, don Rodrigo, porque aquí está ahí la parte mejor. Sí, seguíamos allí. Habíamos montado un pequeño puesto, con la ayuda de varios mercaderes chontay y poderosísimos, era nuestro deseo el armar una cadena entre Cozomlú, Humil y Tenochtitlán, pasando por Xicalanco y Sempoala. Imaginaos, todos los bienes del Yucatán a nuestro alcance, dispuestos para ser traídos al mismo corazón del reino y hacernos ganar riquezas expuertas. Ya, ¿eh? 166. Lo de siempre. El Tlacochcalcatl de Sempoala se enteró del asunto y quiso beneficiarse. Planeaba matarnos a ambos y a los chontay y quedarse con todo el negocio. No me jodáis. Profirió Escobedo, despertando por fin de su ensimismamiento. El y de puta de Arana. El y de puta traidor de Arana, sí señor, pronto supimos quién era él, él supo quiénes éramos nosotros. De manera que nos alejamos de sus garras y fuímonos a Cozomlú, Humil, que en Xicalanco ya no estábamos seguros. ¿Os quedasteis en Cozolú, Humil? Sí. Armamos nueva base en la insula y comerciamos con los puertos del Yucatán y de villas de otras naciones que están por la costa, más al sur. Daros aviso de que Cuitlachninemini estaba vivo hubiera sido, a más de imposible, peligroso para vos e para vuestra esposa. Pensamos que el vuestro desconocimiento de nuestros negocios os mantendría a salvo. Se produjo un silencio incómodo entre ambos hombres y el andaluz intentó abreviar la historia. Cáseme yo con una moza de Ixlapac, e agora e un hijo de tres años. E vuestro suegro es hombre principal e muy respetado. E por qué vinisteis aquí agora? No corréis peligro. Hablad, o lo ruego. Veréis, hace cosa de dos años, los navegantes Chontayi con los que seguimos comerciando nos contaron historias de barcos gigantes cruzando el mar central e de ínsulas conquistadas e de fuerte flota que se armaba en Sempóala y llegaba cada vez más al sur, cada vez más cerca de Xicalanco. Los Chontayi temían por las sus vidas, pues decían que los méxicas habían se convertido en asesinos que no respetaban ni pactos ni alianzas. Decían que los extranjeros del este les habían envenenado la cabeza les habían afilado los colmillos. De modo que empezaron a despoblar sus villas y a irse tierra adentro, doan amigos e familiares de la su nación e las tierras son tan agrestes e serranas que piensan será más difícil do meñayos. Informes de yo tengo oídos yo también, aunque poca atención les he prestado, tenedmelo por cierto. El atesta puesta en una otra parte. 167 Luego escuchamos que habían conquistado la provincia que llaman Xoconochco, y supusimos que su próxima guerra la harían en Cuauhtemayán en el Yucatán. Por eso vinimos aquí, por enterarnos qué ocurre. Además, vuestro suegro quería volver a veros, deciros que estaba bien saber de vosotros. ¿Harán así que tras vuestro rastro? No lo creo yo, que cosas más importantes habrán mientes. Mas ya sabéis que es hombre es rencoroso de no olvidar las ofensas. O lo que él considera ofensas. He ahora, a más de saber de la suerte de su hija y de la vuestra, vuestro suegro averiguado, por unos amigos mercaderes hartopoderosos, cuáles son los planes de los méxicas para Yucatán. En menos de un año veremos toda esa región invadida. Nos quedaremos sin negocios, sin tierras y hasta sin vidas. Con el horizonte tan negro, nuestro amigo ha sido práctico y se ha hecho con una buena cantidad de piedras y granos que esos mercaderes le adeudaban, y habremos decidido volvernos al sur. Él, por seguir viendo caminos, que dice que aquí ya no le queda nada. Yo, por defender mi isla, mi gente, mi familia. Ahora, vos diré si queréis uniros a la partida o quedaros aquí. Escobedo ni siquiera lo pensó. Aquello parecía una respuesta divina a sus plegarias más íntimas, esas que jamás salían de sus labios ni traspasaban las fronteras de su corazón. Cuando partimos, en Tenochtitlán quedamos una docena escasa, Rodrigo, que todos los demás muertos son. Mas hay bastantes hijos de aquellos antiguos compañeros nuestros, que llevan sangre castellana en las venas, y muchos semejanse más a sus padres que a sus madres. Y vos, ¿qué habéis hecho en todos aquellos años? 168. Dar clases en las escuelas de los nobles de trabajar en un gran archivo que han aquellos méxicas, dibujando y componiendo cartas de navegación de la tierra. Siento mucho lo de vuestra esposa, amigo mío. El o de vuestra hija. ¿Sabéis? Omeanayu nació en un día chico nao y tochtli, que es como decir un 27 del mes de junio. Que no sé si por qué lo daban por cierto o por consolarme, algunos familiares lejanos de mi mujer me dijeron que, cuando consultaron con los adivinos, les auguraron que mi hija hubiera vivido desechada por todos. En pobreza, ese habría hecho viciosa de su cuerpo y lo habría vendido en la calle. El destino a muchas vueltas, don Rodrigo. Había caído la noche. Tras la larga explicación que había dado Balmaceda, el segoviano se había puesto a charlar con Kuitlachan y Nemini, refiriéndole con lujo de detalles su vida durante casi un lustro sin su presencia. Así había transcurrido la tarde. En tanto, el andaluz se había dedicado a completar su diario de viaje. He visto que seguís escribiendo. Así es, qué buen uso he hecho del don que me enseñaréis en aquel viaje que hicimos los tres juntos. En voz. Apenas se anotó algo de vez en cuando. Hanme robado todos mis documentos, que los quería el rey de Aquesa Villa de Calecanto, bajo siete llaves los tiene guardados en el su archivo Amoxcayi. ¿Eso por qué? ¿Os habéis enterado de tantas cosas, y de Aquesa no? El bueno de Arana, mal rayo lo parta al medio, ha empujado a los mexicas a ir a Castilla con su flota de armas, que ya las deben haber en más grande cantidad que los europeos. No, me, jodáis, repuso el incrédulo Balmaceda. Pues cierto es, como que me llamo Rodrigo. ¿Se lo habéis contado al vuestro suegro? Sí, él le bastó con decirme que él ya había me avisado de todo aquesto, como de hecho lo hizo en su momento. Los mil libros quieren los ciento sesenta y nueve, para trazar bien las rutas que llevan a las Españas. Buen empleo han les dado ya para llegar a Cuba a Haití a arrasar con ellas. Me cago en Arana en toda su familia. ¿Y qué gana él con todo aquesto? Nada, mozo, que él solo dio la idea por beneficiarse, más harto mal le ha salido la apuesta y ahora los mexicas actúan por su cuenta. Habiendo aprendido de nosotros todo lo que había menester, deciden y hacen lo que les viene en gana, y a nosotros han nos dado de lado como acanes sarnosos, o nos usan como ciervos. ¿Qué es lo que somos para ellos, en resumidas cuentas? Así que nada veis aquí ya. Yo no. Nada. Antes de irse a Michoacán por explorar tierras, maestro Domingo, el tonelero, ¿os acordáis de él? Balmaceda sintió, me dijo que se aburría enormemente aquí. Que habíamos llegado a la final del camino solo para darnos cuenta de que lo único que queríamos era seguir andándolo. ¿Cuánta razón llevaba aquel hombre? Entiéndolo, que si yo me hice navegantes por la libertad que uno siente decidiendo cada mañana doy la equeará. Buenas cosas hay para ver todavía por aquí, don Rodrigo, creedme, que en las costas de Yucatán hay hartas maravillas, y ciudades de belleza sin par. Saberes por aprender, comercio, villas y caminos en los que no habemos puesto pie aún, y harta mar para navegar, sin menesteres a sello. Otra cosa no he, Rodrigo, así que allá iremos. Derroguemos a los santos del paraíso que las fauces de los méxicas no lleguen tan lejos. Es si llegan se las romperemos, don Rodrigo, que no he conocido yo perro que muerda si se le parten los dientes de una patada. A propósito, ¿qué ha sido de aquel monillo que quedó en la vuestra barca cuando os fuisteis de Sempoala? Diego, el pobre fino de puro viejo el año pasado. Hasta entonces hizo las delicias de mi hermana pequeña, Ixxil, que conocisteis cuando estuvimos en la mi isla. Recuerdo la, sí, que moza brava me pareció. ¿Cómo está ella? 170. Echa toda una mujer. Si hasta tiene pretendientes, la galana. Que mi hermano más joven, Atok, casado se espera al su primer hijo. Grande familia habréis dentro de poco. Deseoso estaréis de bella. Sí, muerto estoy de ganas de bellos. Ahora es tiempo de aprestar algo para comer, amigo mío, he de descansar, que harta jornada nos queda por recorrer. Haremos la en barco, no pie. Iremos a pie hasta un pueblillo de pescadores al sur de Sempoala, donde je el mi balandro. Desde allí navegaremos hasta Xicalanco primero, el hueco por las costas de Yucatán hasta Cozón Lúmil. Bien. Pues armaré mi morral. Ir ligero. Solo llevaré mi tintero, mi pluma, mi cuadrante, mi papel. Siento que me apetece escribir una otra vez. Recorrían el sur de las tierras Totonacas, manteniéndose a cierta distancia de Sempoayan por las dudas. Eran regiones de hermosos paisajes y buenas tierras para los sembradíos. Las mujeres, a entender de los viajeros, eran de una veldad exquisita. Sin embargo, los méxicas sentían un especial desprecio por los Totonacas. Una de sus frases de doble sentido era preguntar a alguien con trazas de poco inteligente si era Totonaca. ¿Cuixi Totonac? Le decían. Mientras viajaban iban haciendo planes. El segoviano había pensado reescribir su pérdidas crónicas haciendo acopio de sus recuerdos y compaginar mapas y diarios de viaje Merced a los datos que nuevamente podría recoger en su travesía hasta Cozón-Lúmil. Balmaceda iba preocupado por el destino de su familia, su isla y su gente. Por su parte, la Poch-Tecatl deseaba alcanzar otros horizontes y lograr algunos bienes. Eso había hecho toda su vida y ya era tarde para que sus costumbres y sus instintos mudaran el rumbo. Pero esta vez, además del dolor que llevaba en él, 171, Pecho por la pérdida de su hija y su nieta, tenía también mucho miedo. Tenochtitlán se había convertido en un torbellino que estaba devorando todo a su paso. Sus tradiciones seculares estaban cambiando a ojos vista. También sus valores y sus objetivos. Por esa razón, para mantenerse fiel a uno mismo, lo más sensato parecía alejarse del ojo de aquel huracán e impedir así que lo engullera. Al cabo de un par de semanas estaban por abandonar las riberas de Totonacapan en dirección a Yucatán cuando, en un tiyanquistlicosteño, escucharon hablar del sangriento recibimiento ofrecido a unos recién llegados. Una flotilla que venía del este, compuesta por cuatro naos, había sido apresada acercándose a las costas de la Lucayas, en el borde más alejado del mar central. Todos sus tripulantes habían sido muertos, y sus bienes, llevados como botinas en poayan. Se decía que, por divisa, los barcos llevaban una bandera blanca con dos franjas diagonales rojas cruzadas. Escobedo identificó la bandera como inglesa. Y aquella acción, como algo que él había acordado hacer hacia años, en el patio de su casa de Tenochtitlán. 172. XI. Tierras del Este, 1523. En cadenas, o con sogas de pescuezo en pescuezo, ansí eran subidos los presos a los barcos de la serpiente con plumas. Hombres y mujeres, niños y viexos, todos por igual eran tratados. Él los ponían en bodegas oscuras, y de hondas, donde enfermaban por la larga viaje y la poca aire y comida que allí dentro habían. En llegando a Tenochtitlán, sólo unos pocos sobrevivían, que los más finaban en el camino y los sus cuerpos eran arrozados a la mar sin más. Y los vivos eran vendidos en Tlatelolco, para que acabaran sus días sirviendo a los méxicas en las sus casas o en los sus campos de labranza. Crónicas de la Serpiente Emplumada, tomo sexto. Otra vez. González suspiró, armándose de paciencia ante el chaparrón de exclamaciones y lamentos que estaba por caerle encima. Sí, Lucía. Otra vez. Apenas empiezo a aprender a hablar este condenado portugués de los mil demonios, más difícil que el hebreo y el morisco juntos, eh tú, tú quieres que nos vayamos una otra vez. Ciento setenta y cuatro. ¿Eo qué facemos, entado? ¿Ficará que padecer de nuevo ataque de esos malnacidos? ¿Y eso quieres? Veinticinco. No, no, más, BFFF, la muchacha resopló y se encogió de hombros. Sea, sea pues. Primero el Algarve, después Lisboa, e ahora doiremos. A Flandes. Allí esos socios comerciales que han de darnos casa-trabajo. Los ojos de Lucía parecían el dos de oros de una baraja. Flandes. Ay, santo Dios de los cielos. Mas si dicen que allí non se ve el sol, que llueve días y el día también, e que todo es gris está mojado. Ansi dicen. La calma y la tolerancia del portugués estaban resistiendo a duras penas aquel desafío. E que idioma parlotean en Flandes. Flamenco, Lucía. Flamenco. Hablaslo tú. Algunas palabras conozco. Mas aprenderemos las que nos falten, que cosas peores habemos hecho y no habemos muerto por asellas, no. Lucía dudó. Habían arribado al Algarve a principios de octubre de 1521, tras cuatro semanas de caminatas agotadoras. Los contactos de Alfonso habían servido para que pudieran embarcar en una carabelilla que puso rumbo a Lisboa. En la capital del reino de Portugal, el hombre había conseguido un puesto como piloto de Rivera, navegando en barcazas y barquichuelos que recorrían el estuario del Tajo. No era tarea para un marino como él, pero les daba de comer. Habían rentado una casita a orillas del río y Lucía se había empleado como costurera. Algo era algo. Al menos se sentían lejos de la violencia de las Españas y se habían acostumbrado pronto a convivir, aunque la muchacha jamás dejara de blasfemar contra la condenada lengua portuguesa y sus hablantes. 25. En portugués, ¿y qué hacemos, entonces? ¿Quedarnos aquí y padecer de nuevo el ataque de esos malnacidos? ¿Eso quieres? 175. ¿Cómo se adaptarían a un nuevo escenario? ¿Cómo se las arreglarían para hablar en aquella lengua de la que ambos eran prácticamente ignorantes? ¿Cómo para entender y respetar las costumbres de aquel oscuro y húmedo rincón del mundo? ¿Serían capaces? ¿Lograrían hacerlo juntos? Las noticias que habían llegado del reino vecino durante aquellos dos últimos años nunca dejaron de provocarles escalofríos. A finales de 1521, las fuerzas conjuntas de castellanos comuneros y méxicas habían derrotado a un enorme ejército real que finalmente bajó de Navarra hasta Castilla. Las comunidades se hicieron entonces con el control total de sus ciudades y campos, aunque, quizás sin saberlo, se convirtieron en siervas de los invasores, que dejaron hombres como embajadores espías en las villas más grandes. Algo similar sucedió en la corona de Aragón, Valencia, las Baleares, Cerdeña, Sicilia y los condados catalanes se habían deshecho de los nobles gracias a las tropas de la serpiente emplumada, pero habían quedado sometidos a ellas merced a deudas que tardarían siglos en pagar. Tiempo después, entre abril y junio de 1522, las galeras de Barbarroja y las descomunales naves extranjeras habían conquistado y se habían repartido las islas de Córcega y Malta, y de paso habían arrasado y saqueado las costas del sur de Francia. Además, los berberiscos se habían hecho con todas las ciudades del norte de África, antaño pertenecientes a Carlos I Sevilla, decían, había sido totalmente reconstruida, al igual que Cádiz, y se habían exado Córdoba y Jaén. En Granada, una violenta revuelta de los moriscos, apoyados por sus hermanos norteafricanos y la decisiva presencia de los hijos de Huesilopochtli, había acabado con la vida de los castellanos que allí vivían a principios de 1522. La ciudad había pasado, voluntariamente, a formar parte de los dominios de Isira Iredín, quien a los pocos meses, allá por San Lorenzo, proclamó en la mismísima la hambre la independencia y la restauración del antiguo reino nazarí de Granada. El tránsito entre las tierras del oeste y las del este se había intensificado. Desde el otro lado del mar llegaban más barcos, y guerreros, y mujeres, y escribas, y sacerdotes, y bienes desconocidos que comenzaban a venderse como artículos de lujo en los mercados ibéricos. Entre estos últimos se contaban unas extrañas hojas al cuyo humo se aspiraba y atontaba los 176 sentidos y unos granos que se molían para hacer una bebida espesa, amarga y picante a la vez. Con rumbo contrario viajaban urcas y naos cargadas de caballos, bueyes, trigo, cerveza, dinos, sedas, rasos, resinas, pieles de osos y armiños y los mejores aceros de Toledo, además de libros, obras de arte y prisioneros de guerra hispano reducidos a la esclavitud. Se contaba que en los territorios méxicas de Castilla, los cristianos podían practicar su religión, aunque eran tan pocas las iglesias que habían quedado en pie que escuchar una misa o una oración vespertina era un auténtico milagro. Se decía también que hacia mayo de 1522, casi todas las mujeres de Sevilla se pusieron de parto y no alcanzaron las comadronas para atenderlas a todas. Se narraban muchas otras historias, que Sanlocar estaba gobernada por un capitanejo llamado Guairachaquí, que cadecera la ciudad de Machimale, hermano del rey méxica de Sevilla Tepeguacín, que la antigua Triana era un barrio poblado por una minoría llamada Miskito, que los extranjeros aborrecían la leche, el queso, las morcillas y el jamón, por considerar los alimentos contra natura, pero eran poco los que se atrevían a ir a comprobar en persona la veracidad de los hechos referidos. Corría el rumor de que el emperador Carlos se había refugiado en el castillo de Gravenstein de Gante, en Flandes y que desde allí intentaba organizar a las últimas tropas española leales, que acampaban en el reino de Nápoles, en territorio italiano, para invadir y reconquistar la península ibérica. Para aquel monarca orgulloso, recuperar sus territorios hispanos se había convertido en una verdadera obsesión, y representaba una gesta similar a la que llevaron adelante los príncipes visigodos asturianos cuando decidieron batallar y vencer a los musulmanes de Al-Andalus. Sería un combate entre dos mundos, dos pueblos, dos razas y, sobre todo, dos religiones. Carlos se sentía el abanderado del cristianismo y a ello contribuía el hecho, nada desdañable, de contar con la bendición del Papa Adriano VI. La relación entre su santidad y el emperador se remontaba a los primeros años de éste, cuando, por deseo de Maximiliano de Austria, Adriano de Utrecht se convirtió en el preceptor de su nieto. Al ser coronado rey de España, Carlos I se mostró muy agradecido con su mentor y se encargó personalmente de lanzar su carrera eclesiástica a lo largo y ancho de la península. Tanto empeño puso el pupilo en auspiciar a su maestro que, 177, cuando el primero fue designado cabeza del sacro imperio, el segundo ocupó el cargo de regente de España, y tal era su cometido cuando la armada de la serpiente emplumada cañoneo Cádiz. A salvo en Vitoria, no abandonó la regencia hasta que fue elegido para suceder a León X en la silla de San Pedro. Con tales auspicios, la avenia para emprender aquella especie de cruzada no era algo que pudiera demorarse mucho más. Portugal había sido amenazado unos meses atrás, en febrero de 1523, cuando las naves de aquel ejército embarcado en la orilla opuesta de la mar Océana habían atacado el sur del reino. Y ahora, en noviembre, llegaba el aviso de que esa armada pronto apuntaría sus proas hacia Lisboa. El joven rey Juan I, que jamás bajó la guardia desde que su padre Manuel I le encomendara la defensa de su territorio ante la amenaza de los invasores, aprestaba tropas y barcos en la ciudad. El monarca estaba decidido a luchar con uñas y dientes por su gente y por su extenso imperio, que abarcaba factorías en África, las islas del Índico, el Golfo Pérsico y la India. Sin embargo, como vástago de una princesa española, María de Aragón y Castilla, cuarta hija de los reyes católicos, no dejaba de observar con preocupación y cierta impotencia lo que estaba sucediendo al otro lado de la frontera. Así que algunas palabras, ¿eh? Retomó el diálogo Lucía, apartando aquellos recuerdos sombríos y las muchas dudas que la carcomían por dentro. ¿Eh, lengua difícil? Un poco. A ver, dime algo en flamenco. Y con vanjó, mi hombeste clenebró. 26, aquello sonó como ikhomfóñou, mi hombeste clenefrao. Lucía rugó el ceño. Puaj, parece mesmamente que estás atragantándote. ¿Eh, qué quiere decir aqueso? Que he de amarte mucho para verte tanta paciencia, pequeña. Sonrió el hombre. Ella devolvió el gesto y se abrazó a él. 26, en holandés, te amo, mi querida mujercita. 178, bueno, ¿cuándo nos vamos? En unos días. Antes sabemos de ir a palacio. Los secretarios del rey desean que demos testimonio de lo que habemos visto y vivido en tierras castellanas. ¿Y aqueso por qué, Alfonso? Ha convocado a todos los que huimos de España y a todos los que están arribando desde el sur, buscando protección aquí. Pienso yo que querrán saber a qué se enfrentan. ¿Mas no lo saben ya de sobra? Tal vez, igualmente iremos. Y contaremos un poco de las nuestras vidas. Así, de paso, podré saber quién eres y de dónde vienes, me o amor. Como si no lo supieras bien, sin vergüenza. Exclamó Lucía, rechazándolo y haciéndose la enfadada. Con salverrió, le lanzó un beso al aire y se asomó a la ventana. Desde aquella casa del barrio de la Baixa, emplazada justo por fuera de las murallas fernandinas, a los pies de la colina de San Jorge, del antiguo castelo dos muros y de la vieja Alcazova, podía ver la amplia desembocadura del Tajo. Y allá, a lo lejos, el Atlántico. Echaba de menos el mar. Pero se dijo que, ante todo, debía preocuparse por mantener la vida y cuidar de su compañera. Se preguntó qué les depararía el futuro. Más aventuras, quizás. Fuese lo que fuese, debían estar preparados. Con aquellas aves de rapiña méxicas sobrevolando los cielos del sur de Europa, nadie podía considerarse a salvo. Gonzalo de Iriarte y Hernán se aproximaban a Roma. El corazón de la iglesia cristiana de Occidente. Las capital de los estados pontificios. Pues no sabía yo que habían finado de muerte tan ruin, iba diciéndole el antiguo alférez al mozo, mientras atravesaban el arrabal de Prima Porta, situado al norte de la ciudad eterna. Caminaban por la antigua vía Flaminio al camino de Ravenna, cercana al río Tiber, y a su izquierda. 179. Se alzaba el gigantesco cementerio Flaminio, una verdadera ciudad de los muertos. Puede vuestra merced en ello por cierto, don Gonzalo, que vi lo yo. Lo curioso del caso es que yo mismo les maldije cuando no me quisieron aceptar a su cuidado. Mas ahora que lo pienso, maldita la gracia que me hacía. Aqueso se llama conciencia, Sagdal, y cosa buena es que todavía la hayas contigo, lo animó a Iriarte, palmeándole el hombro. Hablaban de los Cervantes. La familia entera había sido capturada cuando intentaban huir de Toledo, en los primeros días del dominio comunero de la villa. El cabeza de familia, don Juan, se había deshecho en denuestos contra aquellos villanos que se creían nobles y se había despachado con varios vivas al rey. Sin mayores trámites, él y todos sus allegados fueron degollados por la espada del verdugo al día siguiente, y sus bienes, incautados por la nueva regente de la villa, doña María Pacheco. El alférez había aparecido en Toledo poco después de aquellos sucesos, tras una larga peregrinación por el camino de la mancha vagando de venta en venta, de la del molinillo a la del alcalde, y de esa a las siguientes. El dinero que había obtenido al vender su espada en una herrería cordobesa le había valido para conseguir un par de viejas dagas de riñones, algo de ropa y un puñado de cobrizos maravedides que hincharan un poco su bolsa. Había dado con Hernán por pura casualidad, mendigando a los pies de la torre mudéjar de la iglesia de Santo Tomé. La intención de Iriarte al dirigirse a Toledo era precisamente la de encontrar al muchacho al cuidado de los cervantes. Lo que menos esperaba el hombre era toparse con el monstruo en aquel lugar y, sobre todo, en el lamentable estado en el que lo halló. El reencuentro había sido motivo y Gonzalo había puesto a Hernán nuevamente bajo su protección. Al acabo de unos días y alarmados por la violencia que proliferaba dentro y fuera de las murallas toledanas, ambos tiraron hacia el norte siguiendo las camiadas de la mesta, a través de las cuales los pastores trasumantes desplazaban sus rebaños de ovejas de león a Extremadura. Estaban advertidos de que por los nuevos territorios comuneros merodeaban algunas patrullas de guerreros de la serpiente. 180. Emplumada, de manera que fueron muy cuidadosos al elegir sus caminos y sus posadas. Tras avatares y aventuras que hubieran sobrado para llenar varios tomos de los libros de la época, lograron llegar a Burgos hacia finales del año 1521. Allí, un alguacil demasiado curioso les hizo preguntas de Masí, juzgando a los sospechosos, mandó a sus corchetes que los apresaran y los condujo ante las autoridades comuneras. Frente a ellas, Hernán se asustó y terminó relatando algunas de sus vivencias, lo que levantó cierta alarma entre los cabildantes, que lo requirieron ambos para que declararan todos y cada uno de sus pasos desde que sonó el primer cañonazo en Cádiz hasta aquel preciso momento. No estaban presos, ni mucho menos, pero quedaron a disposición del consejo de la villa. Alferes y Mosso pasaron seis semanas dictando sus memorias a Escribamos del Cabildo Burgalés, hasta que, a través de un guardia joven e inexperto, Gonzalo supo que los cabildantes pensaban entregarlos a soldados méxicas en cuanto recabaran toda la información que querían saber. Furtivamente atravesaron las puertas de la villa una noche y pusieron fin a aquellas odiosas entrevistas, escapando hacia Navarra. Desde Pamplona, donde estuvieron varios meses trabajando en una taberna para ganar algo de dinero, pasaron a Francia cruzando los Pirineos a través del puerto de Roncesvalles. Para transitar sin problemas, interpretaron el papel de peregrinos que retornaban de Santiago de Compostela. Aquella región estaba tremendamente convulsionada. El reino de Navarra acababa de salir, hacía poco, de una cruenta guerra civil, y las secuelas de las contiendas todavía eran palpables sobre el terreno y entre la población. Una vez en territorio francés, se hospedaron en Pau hacia septiembre de 1522, y desde allí, siguiendo el trazado de la ruta Jacobea, arribaron a Toulouse. Se hacían pasar entonces por italiano lombardos, pues Francia era enemiga a serrima de España, su rey y sus habitantes. Aunque el monarca francés, Francisco I, estaba confundido en grado sumo, Los méxicas recién llegados eran, en teoría, sus amigos, pues eran rivales de Carlos I. Sin embargo, eran aliados de Barbarroja, que estaban enmistado con Francia. Eso hacía a los méxicas sus enemigos y a Carlos I, enfrentado a ellos, su amigo. El buen rey. 181. Galo, ahogado en tales disquisiciones, aún no se había decantado por un bando en concreto ni había adoptado una posición oficial al respecto. En Toulouse, Gonzalo y Hernán se desempeñaron como vendimiadores, y luego siguieron hasta Arles, atravesando la Provenza. En aquel gran puerto del Ródano supieron de los ataques berberiscos de 1522, de la ocupación de Córcega, antiguo territorio genovés, por parte de la serpiente emplumada, y de la toma de Malta por Isira y Redín. Alcanzada la costa mediterránea en marzo de 1523, se embarcaron en el puerto de Marsella como marineros de un navío pesquero que faenaba en el Tireno, y terminaron quedándose algún tiempo en Génova, capital de la República Homónima. Todavía les faltaba recorrer el Ducado de Módena y Reggio, y las Repúblicas de Luca, Florencia y Cien antes de entrar en los territorios de los estados pontificios y emprender la marcha hacia Roma. Las luchas por el dominio de aquella bota itálica habían sido numerosas. El propio Iriarte había participado como arcabucero en la Batalla de Ravenna, durante la Guerra de la Liga de Cambrai entre franceses y el resto de la Europa cristiana. Sin embargo, en aquel momento, septiembre de 1523, las cosas estaban bastante tranquilas, y se podía viajar por esas tierras sin muchos inconvenientes. Por boca de soldados veteranos se enteraron de que los únicos ejércitos españoles que quedaban de pie en Europa, tras las espantosas derrotas contra los méxicas en la península ibérica, se concentraban en el Reino de Nápoles, que aunque formaba parte de la ya independiente Corona de Aragón, todavía se mantenía fiel al emperador Carlos. En una pequeña plaza de Córdoba primero, y varias veces a lo largo de los dos años que llevaban de un sitio para otro, el pensamiento del alférez había contemplado la posibilidad de unirse a esas tropas, en un intento por recuperar su antiguo cargo y por lograr que Hernán se convirtiera en su ayudante. A las puertas de Roma tuvieron noticia de que se estaban reclutando hombres para dirigirse a combatir a tierras castellanas y librar esos territorios de la lacra de la invasión en México. Iriarte Viones anunció la manera de cumplir su objetivo, 182. Ambos detuvieron su charla y se pararon en un recodo de la vía. Ante ellos se desplegaba, a lo lejos, la histórica ciudad de Roma. Ahí la tienes, mozo. La ciudad eterna. Grande es, por mi fe. ¿La conocéis, don Gonzalo? Es bella ciudad. Sí, la conozco, y por mi fe que bella es. Mas más bellas son las sus mujeres. Ya las conocerás. Ahora va haciendo que quince años haz. Hernán se sonrojó. Iriarte le guiñó un ojo y echó a andar nuevamente. Anda, vamos, que aún nos queda un luego camino hasta Nápoles. Inés tendía ropa en el pequeño patio de su casita del barrio de Triana. Había ocupado aquella vivienda cuando huyó de casa de sus padres en Sevilla. Decidió poner el Guadalquivir de por medio entre su antigua y su nueva vida, y se refugió en unas ruinas que, poco a poco, fue convirtiendo en su hogar. Los primeros meses fueron un infierno. Pero sobrevivió. Hasta que los compañeros del padre de su hijo, los dos misquitu que habían quedado vivos, dieron con ella, y decidieron hacer de las casas cercanas sus hogares. Ellos fueron los que le informaron de la muerte de sus padres. Dijeron que la tristeza los había consumido, y que su antigua casa había pasado a ser la mansión de cierto Tlacatecatl-Zapoteca. Inés no se dejó abatir por tan triste acontecimiento y continuó armando su vida mientras avanzaba su embarazo. Poco a poco, Triana fue acogiendo a más misquitu y a otros grupos étnicos que, dentro del ejército de la serpiente emplumada, eran minorías. Lencas, huaraos, tíos, taínos, muchos de ellos llevaron consigo a mujeres sevillanas que ellos mismos habían violado durante el comienzo de las contiendas y que luego, por esas razones incomprensibles que alberga el alma del ser humano, terminaron junto a sus agresores. Inés se puso a trabajar para aquellos dos misquitu cocinando, limpiando, lavando y remendando, como ya hiciera cuando ocuparon la casa de sus padres. Y con su ayuda logró reparar completamente la casa que ocupaba. 183. Dio a luz un niño en mayo de 1522 y lo bautizó Saiwán, en memoria del primer y único hombre de su vida. Desde entonces había vivido para criar a su hijo. Lo que ocurría fuera de los cuatro muros de su pequeño palacio, como ella lo llamaba, no era de su incumbencia. La judía terminaba de tender la ropa cuando apareció Kasbricka, uno de los hombres a quienes servía. Buenos días, el hombre ya empleaba algunos términos del castellano, aunque siguiera hablando su lengua natal y algo de nahuatl, la lengua oficial de Sevilla y sus territorios. Kasbricka. ¿Yamni? La muchacha también había aprendido un poco de misquito. Oh, Yamni, el guerrero dio unos pasos hasta la cercana cunilla en donde recién despertaba el pequeño Saiwán, se arrodilló junto a ella y jugueteó con el pelo renegrido de la criatura. Buenos días, Takia. Inés estaba contenta. A falta de su padre real, al niño no le faltarían padres adoptivos. Hombres que le enseñarían la cultura y la lengua de su progenitor y sus valores y creencias. Pues ya lo decían los propios Miskitu, Almukatain Tnatkanani Baitani Apiazau Anaúyatikaiá. No es bueno olvidar las costumbres de los antiguos. Ella, a su vez, lo familiarizaría con su propio idioma y le mostraría el modo de vida de los castellanos y los usos judíos. Pero su aprendizaje no acabaría ahí, pues el gobierno de la villa lo obligaría a aprender el náhuatl y las leyes méxicas. Así sucedería con la mayoría de los críos que habían nacido en esos últimos tiempos, todos a la vez, todos mestizos, todos mezclados. Sin duda se trataba de una enrevesada trama de caracteres condenada a dilatarse y contraerse a los largo de la historia. El niño se desperezaba y miraba al fornido guerrero de piel cobrisa que le murmuraba frases en Miskitu y no dejaba de jugar con sus cabellos. A el pelo negro como el carbón intervino Inés aproximándose a ellos. 184. Miskitu aplicaba a Tauasix a 27, aclaró Kasbrika. Vaya. ¿Y qué con eso? También no sabemos el pelo renegrido. Mira el mío, pues. El hombre rió. Cuando seas grande, te contaré cuentos sobre Ulak, sobre Wawal, le prometió al niño. Te placerán, ya verás. Mas no agora. 28. Pequeño eres todavía, de asustarte puedes. Luego se alzó y se volvió a la mujer. ¿Estás bien, Inés? ¿Tu vida está bien? Resultaba simpático oír hablar castellano a aquellos recién llegados que se habían molestado en aprenderlo. Parecían adaptar las palabras y la gramática de la lengua hispana a sus propias estructuras. Lo mismo, por supuesto, era válido para los pocos castellanos que ya hablaban el náhuatl. Oh, casbrica, mi vida está bien. Todos mis vecinos aquí trátanme con harto cariño. Uplacupia inguanani va, yaya suquitino ala yauyapsa 29, pali. Pues será por eso, se sonrojó la mujer. ¿Sabes? Saiguan prakiu alyapisa ucancaiki 30, confesó, íntima. Au, la aduan. Aquella palabra, en lengua misquipu, significaba a la vez dolor y amor. No en vano que el pueblo tan inteligente había unido a ambos significados en un solo término. Bancrasa susurró Inés, mientras casbrica se despedía de ella y de su hijo con un cadencioso aizavi. Posiblemente sea así se repitió la joven. Amor. Dolor. Y de nuevo acudía a su mente el mismo interrogante que, 27, 28, en misquipu, la gente misquipu es de pelo negro. Seres míticos misquipu. Ulaka era un gigante de una sola pierna, un solo ojo y el cuerpo, peludo. Wawal era un dragón acuático que provocaba inundaciones cada vez que batía sus alas. 29, en misquipu, la persona de buen corazón, todo el mundo está en paz con ella. 30, en misquipu, soñé con el difunto Saiguan. 185, aparecía en sus sueños una y otra vez. ¿Cómo hubiera sido la vida al lado del ser amado? Tepehuastín observaba, con cierto aire de curiosidad, una lista manuscrita que incluía los nombres de las personas que serían enviadas a Tenochtitlán como esclavos en la próxima flota que partiera hacia las tierras del oeste. Debía firmarla para dar su visto bueno, y aunque desconociera quiénes eran aquellos individuos, y no le interesase en absoluto enterarse de ello, siempre solía echarle un vistazo. López de Rueda. Tlacatl. 13, iba leyendo. Cristóbal de Morales. Tlacatl. 23, María de Monte Albán. Siuatl. 35, nombre. Sexo. Edad. Datos tan básicos que no permitían imaginar quién estaba detrás de esas letras. De eso se trataba. La esclavitud, mientras más anónima, mejor, aunque ellos llevarán registros detallados de todos los que habían salido encadenados hacia Tenochtitlán, pudriéndose en las bodegas de sus naos. Firmó cada hoja de aquel escrito y lo dejó encima de su mesa. El jefe de la guardia del Alcázar entró a la sala de la media naranja, anunciado por los guardias de la puerta. Le informó que las familias de los mensajeros halladas en Huelva, Sevilla, Córdoba y Segovia habían sido finalmente borradas de la faz de la tierra. También habían dado con los dos hijos del tal Colón, o Colombo, y los habían asesinado en el acto. Quedaban pendiente los familiares de los hombres que procedían de Lequeitio, en tierras vascuenses. El brazo de la serpiente emplumada todavía no había llegado tan al norte. Tepehuacina sintió satisfecho y prometió al Mixteca una excelente recompensa por su trabajo. Si bien al principio de su conquista, su prioridad había sido la de proteger a todas las personas relacionadas con los mensajeros, no atacar sus ciudades e intentar salvar sus vidas, con el paso de los meses su plan de borrar de la historia el viaje de Cristóbal Colón más allá de la Mar Oceana se había consolidado. Pocos quedaban ya que pudieran 186 dar testimonio de primera mano de esa desgraciada aventura. Pronto se harían con los archivos castellanos y podrían poner a buen recaudo toda la documentación relacionada con el asunto. Y sus nuevos súbditos, deseosos de pasar página, terminarían relegando al olvido, con el correr de los lustros y las generaciones, que un día hubo un marino genovés que soñó con abrir una ruta de navegación hacia el oeste, hacia las Indias. Estaba seguro, aquello no formaría parte de la memoria colectiva. También con las confesiones que él mismo hizo en Sevilla cuando llegó, o lo que hubieran podido contar los hombres de su ejército. Todo quedaría sepultado bajo el peso del tiempo, de la educación, de las nuevas historias, de los nuevos libros. Entonces él, Tepehuacín, se convertiría en el iluminado por Quetzalcoatl, el elegido por sus deidades ancestrales para expandir las tierras méxicas más allá de los límites del mundo conocido por su gente. Aún debía convencer al Weyitlatoani de que mandara matar a los mensajeros que todavía se resistían a morir de muerte natural en las tierras del oeste, y de que encerrara sus escritos en la esquina más profunda e inaccesible de la Moxcayi, o que, directamente, se los enviara a él. Tepehuacín jamás creyó que la memoria del pueblo ya no pudiera resistir incolume la erosión de los años. Y quizás nunca averiguó cuán errada resultó aquella suposición suya. 187. Xiei, Cozolumel, 1508. La tormenta, que en lengua de los taínos de Cuba llamase Huracán, destrozó a 11 gentes por igual, y arroxó los surrestos a las playas de Cozolumel, que allí se troubaron más tarde maderas y arcabuses, y hartos cuerpos de soldados ahogados y comidos por los peces de la mar. Y así fue como acabó la aventura de aquellos que, yendo a conquistar personas y reinos, fueron vencidos por las fuerzas del cielo, que no entienden de armas ni pueden ser doblegadas. Crónicas de la Serpiente Emplumada, tomo sexto. Las grandes historias son escritas por los sus protagonistas. Mas hay veces en que son tan grandes, tan importantes o tan complicadas que aquellos protagonistas pierden su brillo y vanse apagando, cual leños que a la postre se quedan en tizones y luego en cenizas por parir una hoguera. Nadie se acuerda de los troncos y las ramas que le hicieron nacer. Disfrútase de la calor, ese deja después abandonadas a las ascuas grises, las verdaderas factoras del milagro. Así escribía Rodrigo de Escobedo. Miraba la fecha la cruz de aquella hoja de Amatli y no lo podía creer. Hacía dieciséis años que faltaba de España. Más de tres lustros. ¿Qué habría ocurrido al otro lado del mar? ¿Cómo estaría su familia? ¿Seguirían vivos sus ciento ochenta y ocho padres? ¿Sabrían los reyes de Castilla y Aragón de la existencia de nuevas tierras al oeste? Aunque, seguirían siendo reyes Isabel y Fernando. Hacía ocho años que estaba fuera de Tenochtitlán y no había vuelto a pisar la gigantesca urbe flotante del Texcoco. Pero de allí sí tenía noticias demasiadas para su gusto. Y una de ellas olía a muerte. Yajotlín Mayapan. Así las habían llamado los méxicas. Las guerras mayas. Habían empezado hacia cinco años en Chacampeten. Hacía cuatro en Kaampech. Hacía dos en el puerto de Cizal. Y estaban llegando de Kaab, Sama y Cozón Lúmil. Tras la total reconstrucción de Tenochtitlán sobre el Lodazal en el que había quedado convertida gracias a la peregrina idea acuática de Ahuizotl, los méxicas dieron inicio a una serie de violentas campañas de conquista hacia el sur. Las gigantescas naos y caraveras de los hijos de Huitzilopochtli, nunca vistas hasta entonces por los pueblos de habla maya del Yucatán, sembraban el terror entre las poblaciones costeras. Sus huestes prurilingües y de distintos orígenes étnicos, unidas a la fuerza bajo un solo estandarte, no tenían ninguna piedad ni mostraban misericordia ante aquellos que no se postraban a sus pies de inmediato. Las fuerzas de Tenochtitl no habían invadido Xicalancuí, desde allí, la región de los Chontay y sus vecinos Soques. Muchos de ellos migraron hacia la selva, intentando esconderse en lo más profundo de las montañas. Otros tantos cayeron y jamás volvieron a ser nombrados. Desde el Xoconochco, apoyados por sus vasallos o aves y zapotecas, los guerreros del Weyitlatoani se habían internado en tierras de los Choles, los Tojolavales, los Xociles y los Feltales. Resistían, sin embargo, varios reinos en las sierras escabrosas y los bosques de Cuauhtemayán. El de los Capchiqueles, en la imponente ciudad fortaleza de Ixinche. El de los Quiches, en las cimas de Cumarca Adaj. El de los Xuntujiles, en Chutnamit. 189. El de los Mames en Xinabajú y los de los Rabinales, Pocomames y Pipiles. Estos obstáculos no mermaban la ambición de los méxicas. Al contrario, la tenacidad con la que se topaban era un buen azicate para perfeccionar su destreza bélica. Una vez que rodearan por mar la península de Yucatán, atacarían a las numerosas facciones yxas del interior, atrimcheradas en ciudades estado al estilo de las poleis griegas. Allí estaban los linajes Tutulxu de la ciudad de Maní, Cocom de Tibolón, Canul de Calquín y Lichel de Tzilam, y los yxas de Caab. Escobedo y sus dos amigos estaban al tanto de que en 1502, a Nomatlactlitoch Tlodíez, Conejo, a Huesot la había muerto. Se decía que, durante la campaña del Xononochico, la cual comandó personalmente, había comido algo que lo enfermó y lo fue consumiendo hasta que su cuerpo no fue más que hueso y pellejo reseco. Nada pudieron hacer sus físicos y cirujanos por ahorrarle sufrimientos o salvarle la vida. El escribano no pudo evitar sentir cierto pesar. Aquel hombre había sido el que les había permitido, en cierta forma, comenzar una nueva vida. Aunque fuera el que luego los esclavizara silenciosamente y los enclaustraran un mundo de privilegios que, al fin y al cabo, no los beneficiaron demasiado. El liderazgo del Gran Imperio de los Méxicas había sido asumido, al año siguiente, por un sobrino de Ahuizotl llamado Motuxoma. El segoviano lo conocía. Había sido su pupilo en el Kalmecatl, a pesar de que ya no estuviera en edad de estudiar cuando decidió acudir a sus clases. Tenía una ansia inextinguible por conocer los secretos y las verdades del mundo de los europeos, más allá de los mares. Hablaba castellano a la perfección, conocía los mapas, las artes de guerra, la escritura, la religión, o había sido un alumno aventajado. Jamás hubiera soñado Escobedo que sus lecciones, entre otras muchas recibidas, servirían para preparar al futuro líder de aquel reino poderoso. Pues la línea sucesoria no corría a través de él. 190. Motuxoma era hijo del sexto Eritlatoani, Axayacatl, hermano de Ahuizotl. Si bien este último tenía un hijo, Cuauhtémoc, el águila que desciende, al momento de su muerte era demasiado joven. Solo tenía seis años. De modo que el consejo de nobles que elegía al sucesor del difunto monarca debió buscar otros vástagos del gran árbol genealógico real. Para su desgracia, descubrieron que gran parte de los posibles candidatos habían perecido en las difíciles batallas contra la provincia de Uexoc V, que se había revelado años antes contra el yugo méxico en un alzamiento sangriento y de consecuencias nefastas. Los únicos que sobrevivieron a esos combates fueron un descendiente del monarca méxica Tizoc llamado Tepehuacin, su hermano Machimale, el tal Motuxoma y un hijo de una de las esposas secundarias de Ahuizotl, llamado Yoxin. Tras largas deliberaciones, el consejo decidió que, entre todos, Motuxoma era el más apropiado para el cargo. Era de más edad, treinta y cuatro años, y en aquel cabildo nadie quería elegir un rey demasiado joven. Corrían el riesgo de que sus vasallos y aliado le perdieran el respeto. Además, era bravo, inteligente, resuelto, y tenía ideas propias sobre cómo gobernar Tenochtitlán y regir los destinos del imperio para extenderlo más allá de las fronteras que sus antepasados conocieron. Los que conformaban el consejo, los reyes Nezahualpillí de Texcoco y Totokiwastli de Tlacopan, los doce miembros nobles y el Siwacoatl y el Tlilpotonki, estuvieron de acuerdo unánimemente. Lo coronaron aquel mismo año, en una ceremonia fastuosa a la que nos faltaron los regentes de las distintas provincias y emisarios enviados por los gobernantes de las naciones fronterizas. Y lo llamaron Motuxomaxocoyotzin, el joven, para distinguirlo de su antepasado del mismo nombre, Quinto Bueyitlatoani de Tenochtitlán. Fue aquel hombre quien se puso a diseñar los planes concretos para dirigirse a las tierras del este. Recuperó y revisó personalmente todos los documentos que su antecesor había reunido, muy astutamente, en la Moxcayi de Tenochtitlán. Mapas, diarios, crónicas, e instó a conquistar rápidamente los territorios del Yucatán. Allí, con la amplia provisión de 191, buenas maderas que guardaban sus selvas, podrían construir lo que necesitaba para su propósito. Una armada digna del imperio que pensaba levantar. Por otro lado, y merced a las noticias que se transmitían de boca en boca a través de los comerciantes, los dos españoles y Kuitlachaninemini se enteraron de la existencia de un estado poderoso y riquísimo a orillas del mar del oeste, mucho más al sur. Lo conocían como el reino de las cuatro regiones. Se decía que su tlatoani se hacía llamar inca, que tenía vastas tierras, mercaderías nunca vistas y poderosos ejércitos. Con semejante carta de presentación, no era aquella una nación con la que conviniese entrar en guerra. Por ese motivo se habían establecido lazos matrimoniales y pactos de colaboración que favorecían el futuro intercambio de poblaciones y ejércitos entre ambos reinos. El mapa del mundo conocido se ampliaba para los Azteca, los llegados de Aztlan, los habitantes del Texcoco. Probablemente ninguno de sus antepasados, ni siquiera el mítico Tlacalel, hubieran soñado con la realidad que estaban construyendo sus descendientes. Un muchachito de once años, de piel broncinea y ojos claros, entró a la casa de paredes de tablones sin avisar siquiera y se enfrentó al escritor Barbudo que dibujaba signos junto al hogar de tres piedras. Inyum Kuchulai, avisó. Mi padre llegó. Maralob, respondió Escobedo. Dejó su pluma y su tira de papel de corteza a un lado, se levantó pesadamente y salió. Cruzó la pequeña huerta que rodeaba su vivienda, atravesó el sendero marcado delante de su terreno y entró en los pequeños dominios de Kuitlach Ninemini. La Pochtecatl, a pesar, 192, de tener bienes suficientes para construir sin palacio en aquella isla de Cozón-Luhumil, había decidido vivir frugalmente. Balmaceda Silla, no exiu. El méxica fumaba. Tras depositar su caña en las manos de la única sirvienta que tenía, había cosas a las que no había querido o podido renunciar, los dos hombres se dirigieron hacia la playa. Allí, Rodrigo Balmaceda terminaba de asegurar su balandro con la ayuda de su hijo y descargaba sus cosas. La esposa del andaluz, cuidando de una chiquilla de siete años, contemplaba la escena. Portador soy de Malas Nuevas, don Rodrigo, le dijo al segoviano. Vuestros amigos méxicas estarán aquí en dos días, a lo sumo. Cinco carabelas armadas hasta la cofa de los palos vendrán hacia aquí, y otras veinte irán hacia los puertos de Samana Escaret, del otro lado del canal, en tierra firme. Bueno, ya lo esperábamos. Ahora es momento de aprestarnos. El hombre comunicó las noticias a su suegro. Este quiso saber cómo había averiguado tales datos el Cheel. Vilas con aquestos dos ojos que han de tragarse la tierra. Imagino que los de Samana ya se estarán preparando. Yo voy a dar aviso al Batab, porque aliste las tropas y las armas en el lado este de la isla, junto al puerto. aunque, si no hierro, a que esas cinco naves vendrán a desembarcar justo aquí. ¿Por qué decís San Si? Un mal presentimiento, Don Rodrigo. Un mal presentimiento, nada más. Balmaceda, que sólo se distinguía de cualquier otro isla en la forma y el color de los ojos y del pelo, revolvió los cabellos de su hijo mayor y fue a reunirse con su esposa y su chiquilla, a la que había llamado Ixxi en honor a su hermana favorita. Aquella apareció en la línea de playa, seguida por un niño pequeño y cargando trueneets menek, o sea, sobre la cadera izquierda. Era una moza bellísima, de más de veinte años ya. Y si bien la caracola roja ya no colgaba de sus cabellos trenzados, sus hoyuelos seguían allí, donde los había encontrado el andaluz al desembarcar en aquella isla quince años antes. 193. Ah, e una otra cosa, añadió Balmaceda, girándose. Vienen peregrinas a la isla en número 50. Parece esto una nueva Jerusalén, por mi ánima. Todas a pedir favores a Ixchel, supongo, repuso el escribano. Ajá, e os traigo pájaros enjaulados, don Rodrigo, que sé que os place oír su canto. Aquel agradeció el regalo. Estiércol de iguana para curar las nubes de los ojos, e varios te e treinta y uno, e muchos pulpos, que tendré que asoleallos para secallos. Aunque con aquella tormenta que parece venir del este, me da que poco solabré. Escobedo miró al mar. Sobre el lejano horizonte oriental se elevaba un remolino de nubes negras. Y el aire que rizaba las olas olía a humedad. Conocía aquellos signos. Ya los había vivido dos veces. Eran el anuncio de lo que los taínos llamaban huracán. Buena venida habrán los invasores, masculló el segoviano antes de volver sobre sus pasos. Las cinco caravelas méxicas cabeceaban a cien varas de la rompiente del mar, sujetadas por fuertes cadenas a las anclas. El viento era violentísimo y el cielo, oscuro como una maldición. Tras sus flancos, los barcos escondían los poderosos cañones forjados en Tenochtitlán. Y los chimchorros de desembarco transportaban a la ribera guerreros cubiertos de placas de metal y portando ballestas, arcos, espadas y arcabuses. Guerreros que miraban con demasiada preocupación hacia arriba. Diego de Arana ya había alcanzado la playa. Oteaba aquel paisaje y hacía memoria. Quince años. Dieciséis. Todavía era, en aquellos tiempos, el líder de su grupo. El capitán de la expedición por mandato del almirante, su familiar indirecto. Y por destino propio. El más apto para conducir aquel puñado de españoles perdidos en un universo desconocido a la victoria, a triunfo, al éxito. Treinta y uno. En Maya yucateco, Manatí. Ciento noventa y cuatro. Pero allí, en aquella maldita aldea de Ixlapak, todo había comenzado a torcerse. El respeto que guardaba por sí mismo fue lo primero que perdió. Y lo siguió la falta de fe y de consideración de los suyos. Todo por aquel muchacho del demonio. Luego las cosas habían salido mal. Muy mal. Lo único que él deseaba era lograr aquello para lo que había viajado. Descubrir el Katai, el Sipango, ah, dulces palabras. Hacía años que no las pronunciaba, y sin embargo, qué importantes habían sido en su vida. Más tarde llegaron a Sempoayan, y allí se acabó todo. Cuando cayeron prisioneros, no tuvo más remedio que abandonarse a la desesperación y a las decisiones que tomara el grupo en conjunto, en el cual había mentes pensantes como las del y deputa de Rodrigo de Escobedo, continuo real, estudió su licenciado en una universidad. Mentes pensantes contrarias a sus ideas. Y después, Tenochtitlán. En la capital de los Méxicas su carrera se desarrolló como una escalera. Fue subiendo peldaños año tras año, demostrando cordura y valor, y aliándose con quien tuviera que aliarse para poder retornar a España en andas de héroe, de conquistador, de descubridor, de señor rico, de noble comerciante, de poderoso general. Poco a poco, paso a paso, lo había conseguido. Era Tlacochcalcatl, tenía poder y riquezas, esclavos e influencias, propiedades y tesoros. Bajo los auspicios del nuevo emperador Méxica, estaba organizando la armada que cruzaría la mar Océana para arribar a las costas de Castilla. Sí, ya habían trazado un objetivo. Ya Arán había confiado a los escribanos y sabios méxicas todos los detalles que él y sus hombres de confianza consideraron útiles para un viaje por aquellas costas. La estructura de las ciudades, la disposición de los puertos y los ríos, las alianzas políticas, los modos de combate, las armas, los bienes que cada región poseía, los amigos y los enemigos. Eso, unido al saber que se acumulaba en el Amoxcay y gracias a las clases y los escritos de Rodrigo de Escobedo, había permitido a los méxicas diseñar un plan completo. Ahora comenzaba el tiempo de materializarlo y él, Diego de Arana, regresaría a las Españas, a Córdoba, donde quizás diera con su mujer y su hija y pudiera gritarles que él no había estado. 195, lo cual marcharse con Colón y acudiría a las cortes para que el rey de turno lo alabara y lo nombrara conde o duque o marqués de Argo. Luego, volver a Tenochtitlán para inaugurar el comercio con su tierra natal, para seguir enriqueciéndose, para disfrutar de una vejez tranquila, sin más viajes ni más trabajos. Cosechándolo sembrado, a su lado se encontraba Chachu de Lequeitio. El bizcaíno había perdido un ojo en una batalla contra los taínos y acumulaba muchas otras cicatrices, fruto de otros tantos combates. Acusaba el desgaste de los años y los sucesivos enfrentamientos, y tal vez no sobreviviera mucho tiempo más. Puede que no lograra pisar de nuevo su terruño natal. De los demás españoles, pocos quedaban. Rodrigo de Jerez, Martín de Ochtur, Rubia y Antonio de Cuellar, se hallaban en el frente del Xoconochco, intentando domeñar con sus tropas a las ciudades de Cuauhtemayan. Jacob el Genovés, Andrés de Huelva y el Calafate de Ocupérez estaban radicados en Sempoayan y se ocupaban del comercio con la antigua Xicalánc y las Islas del Mar Central. Domingo de Lequeitio viajaba en la flota que se dirigía a las ciudades ubicadas en tierra firme, justo al otro lado de aquella isla, esas que tenían por nombres Caret y Samaná. El resto habían muerto. El Sastre Juan de Medina había sido descuartizado en una reyerta en Tenochtitlán. Nadie creía que hubiese sufrido mucho. Estaba ebrio hasta la inconsciencia. Francisco de Huelva había caído en una batalla contra los otomires. Y el Calafate Lope y Diego Lorenzo habían sido apresados en las guerras contra los feltales y, probablemente, habrían muerto sacrificados. Allí estaban, pues, de pie en la playa, mientras una buena corte se iba acumulando a sus espaldas y el viento marítimo los sacudía con ferocidad y los cubría de arena. Creo que habemos mensajero, Diego, le dijo el Vascuense, señalando a la arboleda que se alzaba ante ellos. En efecto, un isla se aproximaba, caminando lentamente. Un día os dije que no volvierais aquí ni a por lumbre. ¿Qué parte de lo que dije no entendisteis? Preguntó aquel hombre. Válgame el cielo, susurró Chachu, estupefacto. Ciento noventa y seis. Mas si es el buen Rodrigo Balmaceda, hecho todo un salvaje. Vedlo, Chachu, vedlo, si no parece mesmamente uno de estos mayas, o isaes, o como diablo se hagan llamar a que estas bestias piojosas. El andaluz se detuvo a dos varas de los españoles. Llevaba su cinto con su toledana y su daga de riñones, e iba pintado de guerra. O lo repetiré, no sea que mi castellano se haya visto perjudicado tras tantos años de no hablallo. ¿Qué parte de no volváis aquí ni a por lumbre no habéis entendido? O lo pondré fácil, mozo, gruñó Arana. Decidle a vuestro batap que venga aquí ese postre ante mi jure lealtad al huey y tlatoán y motuxoma de Tenochtitlán, eso lo rebanaré el pescuezo a vos, e quizás a vuestra familia, si la veis. Si no, todos a que estos pulgosos e pulgosas a los que representáis como sucio embajador serán muertos o vendidos como esclavos en el Tiyanquistli de Tlatelolco. Ah, qué claro y buen entendedor os habéis vuelto, maese Arana. Dejadme transmitir el vuestro pedido por ver qué opinan. Balmaceda se giró y lanzó una voz hacia la cortina vegetal que se alzaba a sus espaldas. Un millar de hombres, cubiertos por petos de algodón rellenos de sal, surgieron y apuntaron arcos, ballestas y arcabuses hacia ellos. Diez cañones pequeños asomaron también sus bocas tras los troncos de las palmeras. Arana y el delequeitio se quedaron pasmados. ¿Dotrubasteis a que esas armas, grandísimo y de puta? Ahorrao los insultos que aquí sobran. Veréis, maese Arana, nada hay en aqueste mundo que no se consiga con doblones de maravediles o con piedras verdes y granos, que para el caso es lo mismo. Yo soy buen comerciante, con la ayuda de vuestro viejo amigo Escobedo el su suegro, que es persona importante, conseguimos aquesto que veis. He harto más. Mas el resto espera la vuestra flota de veinte carabelas frente al otro costado de la isla, en Samaná. Maldito cabrón. Bramó Arana, echando mano a su espada, ciento noventa y siete. S.H.H.H., tened quietita la lengua, hacedme placer, no me vayáis a enfadar. Volved a la vuestra cano atallada, que seguramente será aquella que tantos estandartes hace flamear, y tornaos a vuestra Tenochtitlán. Y decidle al vuestro rey, o lo que diablo sea, que aquesta isla ya tiene monarca y no amenester de otro lejanos. O bien quedaos a que probemos quién sabe utilizar mejor a que estas bonitos juguetillos de los que todos sabemos en tan buen número. El cordobés se tuveó. Como lo había hecho quince años antes, allí mismo. No pienso enfrentarme a gente armada con pólvora por una isla de mierda como aquesta, Diego. Déjame de pamplinas, que aquí ciertamente no se nos pierde un carajo. Vayamos a tierra firme a dar apoyo a los nuestros, por conquistar los puertos de aquel lado, y demos al diablo con este pedazo de arena. Ni lo sueñes. Ya es la solución, se habían retirado un poco para dialogar. Arana se volvió hacia el andaluz. A sus espaldas, el mar se había encrespado violentamente, y las cinco carabelas se sacudían con vemencia. Hagámoslo al uso nuestro, mozo, un duelo. Los del perdedor se retiran. Sea, aceptó Balmaceda sin dudarlo. Retrocedió hasta las filas de su gente y le expuso el caso a Escobedo. Y contiento, Rodrigo, que Arana es un buen cabrón, le recomendó el escribano. Hartos tengo vistos como él, amigo mío. Si lo peor sucediese, ocupaos de la mi familia. El hombre desanduvo el camino hasta la playa, mientras los suyos se adelantaban un poco para presenciar el combate. Arana, luego de dar órdenes concretas a Chachú y a los Tlatlacatecá méxicas y vasallos que iban con él, se preparó. 198. ¿Os habéis acordado de rezar por la vuestra pobre ánima, o es que agora adoráis los dioses de aquestos salvajes empenachados? Les petó al andaluz. Aquestos salvajes han un dios de las tormentas, maese Arana. Vuestras naos abran menester de uno si quieren salvarse del huracán que se avecina. Salvaos vos de aquesto, respondió el cordobés, sacando la toledana y lanzando un tajo en semicírculo a Balmaceda. Aquel lo esquivó con facilidad y extrajo su espada y su daga. Mejor taja una pescadera tuerta y vieja que vos, capitán, afirmó Rodrigo. Girando sobre sí mismo hacia la derecha, pasó el filo de sus dos cierros a pulgadas de la cara del cordobés. Al volver a hacer lo mismo en sentido contrario, su contrincante le detuvo el golpe de la toledana con la suya y agarró su daga. Gustá de esto, se burló, tajándole el antebrazo. El andaluz maldijo, apartándose unos pasos hacia atrás y mirándose la herida. No era grave, pero le dificultaría esgrimir el cuchillo. Olgat, Olgat, ¿qué hay más para vos, patán, río Arana? Dos enseñaron esgrima en una porqueriza. Pinchó Balmaceda. ¿Qué es lo mismo que decir en la vuestra cuna, no? El joven lanzó un par de mandobles que fueron rechazados. El entrechocar de hierro repicaba en aquella playa. Los gritos de ánimo de los dos bandos eran apagados por el ulular del viento, cada vez más furioso. El cielo se estaba poniendo morado y los jirones de nubes, allá en lo alto, formaban una espiral. Pruguiera Dios que os hubiera acabado hace años aquí mismo, villano malnacido, se lamentó Arana, golpeando nuevamente. El andaluz evitó el tajo sin mover sus armas y lo miró con sorna. Villano malnacido, y vos, noble sois. Capitán, por mandato del almirante. Sí, sí, el almirante, el que hizo de vuestra prima su puta, no. El cordobés resolló y se abalanzó sobre él. Balmaceda desvió su espada y le dio un codazo en la cara que lo tumbó en tierra. 199. De ese almirante hablabais, don fulano. Del que se llevó a Castilla tres pedazos podridos de oro pensando cargar gran fortuna. El otro intentó incorporarse, sólo para recibir una patada en las costillas que lo dejó tosiendo. Los del lado méxica observaban la pelea, alarmados. Chachu de Lequeitio tenía las mandíbulas apretadas. Del que prometió volver pero, oh, no pudo, porque se hundió. De mano de Aques infeliz sois capitán, señor general de los méxicas. Decid. De Aques. El hombre se hirvió a medias e hizo remuslinear sus aceros para alejar a su contrincante. No os congojéis, no os congojéis, que no soy tan perro como para mataros en el suelo. Alzaos, que os pueda destripar de pie, mal bicho. Al levantarse, Arán arrojó un puñado de arena hacia su rival y arremetió contra él, dando mandobles a diestro y siniestro, pero Rodrigo acertó a sortearlos o a impedirlos con sus armas. Ved quien habla. Exclamó el cordobés. El puerco que mató a los propios, que dio la espalda a su gente, que se pintó y marcó como salvaje. Cochino traidor, mil veces ardáis en el infierno. Usad también la espada como la lengua saldréis vivo de aquí, maese capitán. Por cierto, ¿qué sabéis de la vuestra mujer? ¿Vende ya sus favores en los callejones de Córdoba? Arana volvió a arremeter y Balmaceda aludiró parar los golpes. Para ese entonces, el furor del viento levantaba nubes de arena y las olas estaban avanzando con fuerza y golpeando las carabelas y a las tropas méxicas amontonadas en la playa, del lado del agua. ¿Sabéis? Continuó picando Rodrigo. Volvería a Castilla solo por ver como el rey o la reina o quien sea que ciña corona se limpian sus reales culos con las vuestras pretensiones, capitancillo. Claro que podríais decirle que sois general del tal Motuxoma. Ansi seguro que os dan la consideración que merecéis. Doscientos. ¿Eh vos quién sois aquí? Increpó el cordobés, respirando con dificultad. Puso sus dos cierros a la altura de los ojos y dibujó un círculo en la arena con sus pasos, imponiendo distancia mientras recuperaba el resuello. Rodrigo Balmaceda, mercader navegante, esposo de Ixnicté, padre de Abad Lameixxil, pariente de los Cúcun, vecino de Ixlapac, los míos me llaman Cheel, en los extraños, Chojichov, en número al hombre. ¿Acora de Cid, vos quién sois? Arana vaciló. Rodrigo saltó entonces sobre él y los dos cuerpos se toparon violentamente. Escobedo vio aquello y sintió un escalofrío. Chacho distinguió medio palmo de hierro asomando por la espalda de Arana y supo que todo aquel condenado asunto había terminado. ¿Vos ganáis, mozo? admitió Diego de Arana mirándolo a los ojos. Balmaceda había bajado la espada de su oponente con su cuchillo y hundido la propia en el vientre rival. Sin embargo, tenía la daga de Arana enterrada bajo el hombro. El cordobés aflojó las manos. Su toledana cayó a la arena de la playa de Ixlapac. Su puñal quedó donde lo había clavado. Soy, Diego, de Arana, padre, de Catalina. No logró completar su intento. Se fue al suelo, derrumbado, y Balmaceda se desplomó de rodillas. Escobedo corrió hacia su amigo mientras el de Lequeitio hacía lo propio. Ambos recogieron a sus caídos. Llevaos a vuestra gente de aquí, maese Chacho, mientras aún estéis a tiempo, rogó el segoviano. El vascongado asintió. Si por mí hubiera sido, jamás me hubiera acercado a estas costas, don Rodrigo. Harto estoy ya de toda aquesta matanza sin sentido. Puguiara Dios que me hubiera metido a Mercader. 201. Llamó a dos Méxicas y entre los tres retiraron el cuerpo del capitán Diego de Arana, que terminó sus días en las arenas de Ixlapac, bajo el manto de una tormenta tropical que nunca llegaría a ver. Por su parte, Rodrigo Balmaceda, con medio palmo de acero castellano mordiéndole la clavícula, fue llevado a su casa por los suyos. Antes de que se separaran, el chel llamó a Chacho y le repitió las últimas palabras de Arana. Nada ha dicho de los hijos e hijas que dejanse en Poala, que siete son, y todos de distintas madres, aclaró al delequeitio. No creo que yo vea a Castilla una otra vez, mas alguien que vuelva puede llevar la noticia a la tal Catalina, si es que allá está y quiere recibirla. Que Dios sea con vosotros, señores, y a nosotros no nos desampare. Los chimchorros Méxica regresaron a duras penas hasta las carabelas. Debían alejarse de allí cuanto antes. Don Rodrigo, mi balandro, que lo rastren a tierra, Musito Balmaceda mientras era transportado a su casa. El escribano y Kuitlach Nenemini no se separaban de él. No os congojéis, que ansi se hará, callada agora, que estáis perdiendo harta sangre y no estáis para derrochar esfuerzos. ¿Dó está mi mujer, y los mis hijos? Aquí, aquí, a vuestro lado están. Lo acostaron en su lecho y Escobedo procedió a sacarle la daga. Se la atendió a la esposa del andaluz y le pidió que la lavara y la pusiera sobre las brasas del hogar. Una meña enjuagaba la herida y le aplicaba hierbas y rezos. Lo que os irió os va a sanar, amigo mío. Saldréis adelante de ésta, qué cosas peores hanse visto. Ancilo que era Dios, que veo todo añublado en la cabeza me da vueltas. 202. Fuera, la tormenta reciaba. La gente corría alborotada. Quit la chaninemín y fa poner a buen recaudo sus pertenencias de la única forma posible, enterrándolas bajo su cabaña. Escobedo le solicitó que hiciera lo mismo con las suyas o, al menos, con lo que pudiera. ¿A qué estaba a ser fuerte? Pronunció débilmente Balmaceda, refiriéndose a la tormenta. Anci parece. Mordé de esto a Agora, le dijo, colocándole entre los dientes un palo del montón de leña. Luego se alzó, retiró el puñal al rojo de las brasas y, con gesto resuelto, cauterizó la herida. Rodrigo Masticó su grito y se desmayó. No habemos tiempo para embajadores. Gritaba Domingo de Lequeitio. El Tlacatecatl mexical que le hablaba no entendía nada. El vascuense tradujo su frase al nahuatl a duras penas. Desde la cubierta de los barcos, a Estribor se divisaba el puerto que pretendían doblegar. Samaná, perteneciente a la provincia de Ecaab, en el litoral oriental de la península de Yucatán. Y a favor, una tormenta murada y verdosa, como una premonición de desastre que se cernía sobre aquel canal marino y amenazaba con llevarse con ella cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Las hogas silbaban y los marineros, todos ellos nativos de los estados vasallos de Tenochtitlán, recogían y aseguraban las velas, aterrorizados. El mar estaba demasiado picado como para mantener la posición, y las embarcaciones se hallaban tan próximas unas a otras que, con aquel oleaje, corrían el riesgo de chocar entre ellas. Exitlequiquizuicán. Disparad de una buena vez. Comencemos ya la batalla, antes de que no podamos hacer nada más. No podemos era la respuesta que le daban los méxicas al mando. Había que esperar a que los embajadores enviados a aquella ciudad regresaran con la respuesta de sus autoridades. Si decidían rendirse y aceptar, 203, el vasallaje, no sería necesario atacar. Esas eran las normas de guerra de Tenochtitlán. El vascuense miró hacia el este y pensó que aquella tempestad ya habría alcanzado a Diego y a Chachú en la costa de Cozón-Lúmil. Y se preguntó si volvería a reunirse con alguno de ellos. O si él mismo saldría con vida de aquella aventura. Apenas si podían apuntar los cañones. La tormenta había estallado, desgañitándose en gritos y dientes sobre la flota méxica. Y ellos habían cometido el error de desencadenar otra tempestad, de hierrofuego, sobre Samaná, sin saber que aquella población se había hecho con sus mismos ingenios para repeler el ataque. Domingo de Lequetio no recordaba haber soportado más pánico del que estaba sintiendo en aquellos momentos. Disparaba y recargaba su arcabús por el mero hecho de concentrarse en otra cosa que no fueran las olas blancas de espuma que azotaban su barco. Aguas y maderas giraban a su alrededor por igual, y no era capaz de sujetarse a una soga a un flanco del navío cuando otro golpe lo venía a desestabilizar, lo empujaba, lo zarandeaba y lo arrojaba a otro sitio. Era imposible apuntar así. Y aún con eso, la flotilla de Tenochtitlán enviaba metal humeante contra el puerto Issa. Pero se trataba de un intento inútil. Las balas terminaban en cualquier sitio, lejos de sus objetivos iniciales. Y el oleaje los estaba acercando peligrosamente a la costa, a los bajíos y a las armas con las que aquellos Issaes se defendían bravamente, a pesar de la lluvia, del viento y de las ramas, los pedazos de palmeras y los tablones de casas que volaban por doquier. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, recitaba el vascongado, e intercalaba esas frases piadosas con retazos de maldiciones, en un contraste que nadie podía entender porque allí nadie más que él hablaba el castellano. Las volutas y los fogonazos de los obuses enemigos destellaban entre el gris que lo cubría todo y las siletas de las construcciones de Xamana apenas. 204. Si se divisaban, perdidas bajo el agua que el huracán vaporizaba sobre aquel paisaje. Juro por mi fe que si salgo de esta, me meteré a mercader se prometía domingo. Y con esa promesa en la boca cargó el arcabús y, ocultándose en un rincón para proteger la mecha del agua, se va con pólvora la casoleta. Lo juro por mi madre ronroneó, apuntando a los puntos oscuros que bailoteaban frente a él, allá lejos, allá adelante. Tres días después, Rodrigo Balmaced abrió los ojos. Junto a él estaban Nix-Nix-T, su esposa, y Rodrigo de Escobedo. H-M-M-M, me habré perdido lo mejor de la fiesta, bromeó el andaluz. Un huracán con una mala sombra que parecía maldición de los dioses. Grandes descalabros ha hecho en toda la ínsula. Parece que mi casa ha aguantado. A duras penas. La mía es un montón de tablones caídos. ¿Cómo os sentís? Duele a que esto como si llevara una brasa dentro. Ya pasará, que está encarnando bien. ¿En los barcos méxicas? Hundidos todos con la tormenta. ¿Salvo sea alguien? Muchos. Todos han sido tomados cautivos. Dicen que hay dos hombres blancos entre ellos, así que mañana iré hasta el puerto por ver de rescatallos. Está bien, susurró Balmaceda. Se quedó pensando un rato y luego preguntó. ¿Vendrán más barcos, no? 205. Sí. Mas ahora no es tiempo de preocuparse por eso. El vuestro balandro está peor que mi casa y las cosechas se han echado a perder. Habréis harto que hacer en cuanto podáis alzaros del lecho. Ya veo, ecuitlach ninemini. Hombre prevenido, su casa ha aguantado bien la tormenta y los sus bienes, en estando bien escondidos, no han sufrido daño. Habéis mucho para contar en las vuestras crónicas, señor escribano. El segoviano asintió, sonriendo con cierta tristeza. Parecía que lo único que le quedaba era ir contando lo que acontecía a su alrededor. Porque, si bien las grandes historias eran escritas por sus protagonistas, aquella que estaba viviendo era tan grande y tan importante que tales protagonistas habían perdido su brillo y se apagaron, sólo para que el resplandor de la historia en sí brillase con más fuerza. Quizás nadie supiera nunca que ellos habían sido sus hacedores, pensaba el escribano saliendo de la cabaña. Nadie. Nunca. Palabras mayúsculas para su ánimo. 206. Xiei. Tierras del Este, 1525. E cosa jamás vista fue aquel tormento infame, que el reo debía sufrir lo mismo, o harto más, que en los potros de tortura de los inquisidores, aquel ingenio que empleaban para descoyunturar a falsos cristianos de otros pecadores. E cuando el cuerpo hubo sido destrozado, fue trozado pedazos, e quemado, e las cenizas, echadas a una letrina y cubiertas de tierra. Crónicas de la Serpiente Emplumada, tomo sexto. En los corrillos de aquel campamento militar de Nápoles no se hablaba de otra cosa. Los bravos soldados españoles se lamentaban sin pudor alguno. Volvieron sólo tres naos. Un centenar de compañeros, si acaso, refería Hernán al alférez Iriarte. Gonzalo no separaba la vista de la aguja con la que intentaba arremendar su jubón. Tenía una querida en la ciudad, cierto era, pero a aquella napolitano fogosa le reservaba otras labores. Y a su joven ayudante, su paje de rodela, lo necesitaba para conseguir el diario yantar y hacerse con todas las nuevas que pudiera recolectar en el campamento y alrededores. Tres naos del medio centenar de navíos que salieron para allá. Que Dios tenga en su gloria a los muertos e haya compasión de los prisioneros que habrán harto menester de ella, si no me engaño, murmuró Iriarte. 207. Sus propios corazones arrancados del pecho será el último que verán a que esos infelices, escupió el muchacho. Y se santiguó. ¿Sabes si volvieron Francisco Pizarro y su primo Hernando? No, no han vuelto, don Gonzalo. Lo lamento por ellos, que galanes eran, hebravíos. Demasiado bravíos para mi gusto, más buenos hombres, a la postre. De buenos amigos. De las tropas que se están en la Calabria, habemos noticias. He oído decir que serán las siguientes en Zarpar para Castilla por combatir a quesos y de putas, de modo y manera que prestos las habremos por aquí. Más carne para queslobos méxicas. Nosotros nos quedaremos en Nápoles, ¿verdad? Sí, que el Papa y las ciudades del norte han se aliado una otra vez, por combatir a los perros franceses, que es menester que nosotros demosles apoyo. Francisco I de Francia, finalmente, había elegido un bando, concretamente, el propio. Al otro lado de los Pirineos estaba la amenaza de los méxicas y los antiguos reinos Navarro, Castellano y Aragones otra vez independientes de imperios, aunque totalmente influenciados por los invasores. Sus costas provenzales recibían continuamente el ataque de los piratas berberiscos. Por el norte y el este se topaba con los dominios del emperador Carlos, que había concentrado todo su interés en la recuperación de España, pero no se dejaría sorprender en otros frentes. Y, en su frontera con la Italia, se las tenía que ver con ducados y repúblicas siempre deseosas de robarle territorio. Dado que los méxicas, de momento, no habían hecho nada que indicara que pretendían invadir su reino y que Carlos estaba atareado, la frontera italiana era la que más peligro representaba, de modo que allí colocó el grueso de sus tropas. Aquella leva de soldados hasta el borde de sus dominios alarmó a Génova, Venecia y los ducados de Saboya y de Milán, que enseguida se prepararon para la contienda. Los estados pontificios, fieles a Carlos I y, por ende, enemigos de Francia, las apoyaron junto con las repúblicas de Pisa, Luca y Florencia, y las ciudades Estado de Manto y 208. Ferrara. Y los últimos ejércitos españoles del reino de Nápoles no tardarían en estar listos para entrar en esa nueva guerra en cuanto estallara. Me cago en la puta aguja de los infiernos, en la mala puta que oficio a que este jubón, que lo cosió con el culo en vez de con los dedos. Blasfemó el alférez, furioso, interrumpiendo la conversación. ¿Os habéis pinchado otra vez? Sonrió Hernán sin malicia. Y ya es la quinta, Zagal. Ea, dejádmelo, que yo lo acabaré. Que nunca se os han dado bien a que estos menesteres. Quedo en deuda contigo, le dijo el hombre, entregándole presurosamente tela y aguja. El día que saldemos deudas, don Gonzalo, habréis menester de todo el oro veneciano para pagarme, aseguró al muchacho. La situación en Europa se había complicado sobremanera. El imperio otomano había avanzado sobre los Balcanes, había conquistado las tierras húngaras, bohemias y transilvanas, había puesto sitio a Viena, la había reducido a despojos malolientes y había llegado hasta la puerta de los mismísimos canales de Venecia. Los habitantes de aquella ciudad, expertos mercaderes y hábiles políticos, habían conseguido frenar las ambiciones expansionistas de Sulaiman el Magnífico, comprando su voluntad a fuerza dedicados de oro. Cofres llenos de ellos. De esa forma lograron pactar una paz que les dejaría las manos libres para batallar contra Francia. Hacia el noreste, los turcos habían alcanzado provechosos acuerdos con la dinastía jajillón de Polonia y Lituania y los rusos del Gran Ducado de Moscú, de manera que se habían convertido prácticamente en aliados. Los berberiscos, por su parte, habían asegurado la supervivencia del Reino de Granada, su bota en la península ibérica, y luego habían incursionado hacia el sur, estableciendo pactos con los reinos africanos situados más allá. 209. Del Gran Desierto del Sahara, la dinastía asquilla del Imperio Songari, la Seifawa de Bornu, y los pequeños feudos de la costa occidental. Portugal no había soportado el embate por mar y tierra que lo sometió el nuevo reino de Sevilla. Sin embargo, aunque Vasallo, mantenía cierta independencia, como todavía lo hacían Castilla, Aragón y Navarra. Galicia, Asturias y el País Vasco también se habían rendido a la serpiente emplumada. Cada vez más poderosos, los conquistadores miraban ahora con interés hacia Francia y los fraccionados estados itálicos, y no descartaban hacerlo también hacia las islas británicas, un reino descompuesto que caería fácilmente si se lo aislaba totalmente del mundo exterior. Pero Tepehuacín prefería seguir esperando hasta que aquellos reinos estuvieran en clara situación de desventaja, lo cual, en el caso de Francia, presta en zarzarse en luchas con las repúblicas italianas, no demoraría mucho tiempo. Sevilla había mudado su fisonomía casi por completo. En sus plazas se erigieron estelas de estilo Isá, esculpidas con las siluetas y los nombres de victoriosos guerreros extranjeros, y las fechas de sus proezas. Los templos a los dioses del oeste relumbraban, al igual que los palacios de los nuevos nobles. El perímetro de la villa se había extendido tanto que fue necesario construir una segunda muralla que abarcará todo el nuevo contorno, y ampliar los muelles, y domesticar el río para que sus crecidas no afectasen la vida citadina. Una epidemia de gripe había acabado con muchísimos de los guerreros que llegaron en 1521 a las Españas. Pero su casta se preservaba a través de sus hijos, y los ejércitos de la sepiente emplumada no dejaban de alimentarse de nuevos brazos procedentes de las tierras del oeste. Guerreros caídos en desgracia, desheredados, esclavos liberados, busca fortunas. Cádiz también creció desmesuradamente, englobando a todas las antiguas poblaciones que se asomaban a la bahía. En ellas se crearon factorías y un buen número de atarasanas y astilleros. A través de su puerto y del de Sanlúcar se canalizaba toda la producción de la Baja Andalucía, caballos, cereales y vinos. En las llanuras y marjales de aquella región se creaban los mejores corceles de España, que solían ir directamente a engrosar las cuadras del Huey Tlatoani o sustentar la recientemente creada caballería sevillana. Los chichimecaques residían en la villa del Guadalquivir habían demostrado 210 entenderse fantásticamente bien con aquellas bestias y habían llegado a desarrollar técnicas de combate únicas a lomos de potros apenas domados. Los cereales alimentaban la ingente población del Reino Méxica en España y el vino viajaba junto a los caballos hacia Tenochtitlán. Había pasado a ser en uno de los bienes más cotizados en el recientemente remodelado mercado de Tlatelolco, destruyendo la ancestral costumbre méxica de no consumir bebidas alcohólicas en exceso. Gracias a los tratados bilaterales firmados, importantes colonias de gentes del oeste se habían ido asentando en los puertos ibéricos del Mediterráneo y en las ciudades de la Meseta Castellana. Allí levantaron barrios propios y emporios comerciales que se ocupaban de remitir los bienes más preciados hacia Sevilla. Lana, paños, acero, especias, aceite, se hicieron, además, con los famosos astilleros del Cantábrico, en donde construían sus enormes nados y caravelas con el mejor roble procedente de las montañas septentrionales hispanas. Carlos de Habsburgo había agotado sus fuerzas en una cruzada inútil, que no le había deparado más que tristezas y sin sabores. Al empeñarse obsesivamente en la reconquista de España, había descuidado el frente otomano, facilitando que los turcos borraran bien a del mapa y adelantaran sus alfiles y peones sobre escaques que le pertenecían. Además, y si bien no le había prestado demasiada atención, en Alemania se había iniciado una reforma religiosa que estaba llevando a los príncipes tudescos a escindirse de su imperio y a sus súbditos a abandonar el seno de la Santa Iglesia de Roma. Solo le quedaban unos pocos ejércitos en el sur de Italia. Y había perdido a la mayoría de sus aliados. Cada uno luchaba ahora por su vida, y casi todos compartían la opinión de que lo mejor era rendirse de antemano y sellar tratados que aseguraran el porvenir y, con el tiempo, abrieran las puertas a los fabulosos bienes que llegaban desde las tierras del oeste. Varias expediciones navales que novesas, inglesas y flamencas zarparon en busca de sus preciosos mercados del occidente. Mas fueron interceptadas y destruidas sin piedad alguna, como ya se había hecho muchos años antes. Se propagó entonces la voz por toda Europa. Aquellos rumbos pertenecían a los méxicas, y no iban a permitir que nadie los cruzara sin su consentimiento. 211. En su peor momento de desesperación, en agosto de 1525, Carlos I recibió en Gante a una embajada del propio Tepehuacín. El mensajero no era otro que el antiguo capitán general Enríquez de Rivera, un hombre demacrado, avejentado, completamente vencido y que se había traicionado a sí mismo hasta límites inconcebibles. El mensaje del que era portador invitaba a Carlos a dirigirse a Sevilla para suscribir un acuerdo amistoso, o a permitir que una segunda embajada acudiera a Gante para rubricar, allí mismo, en su propio palacio, dicho pacto. Carlos estaba acorralado y exánime. Y, sobre todo, arruinado. Los prestamistas alemanes le habían dado la espalda, los judíos trabajaban para los tolerantes méxicas y los flamencos sabían que el emperador tenía las arcas vacías y que no devolvería jamás lo que le dieran. De modo que, muy a su pesar, aceptó recibir a la nueva embajada. La historia recogería en su sanale las terribles consecuencias de aquella decisión. ¿Quién es el condenado que da voces de aquella guisa por todos los diablos? El que así hablaba era Vicente Perís, valenciano y colaborador del ejército méxica de Machimalei. Este, estratégicamente situado cerca de la ciudad del Turia, había contenido la llegada de medio centenar de barcos procedentes de Italia, había desbaratado el intento de invasión y se había hecho con muchísimos prisioneros. Maniatados y unidos en largas cadenas humanas mediante sogas que les anudaban el cuello, aquellos desgraciados habían sido informados sumariamente de que serían vendidos como esclavos. Uno de ellos se desgañitaba, insultando a las madres de los extranjeros y de los propios valencianos que les ayudaban, cagándose, según decía, en el reino y en su rey. Gritaba que deberían partirlos en trozos con caballos y trocearlo luego con hacha sin filo y quemar los restos con fuego de leña verde y esparcir las cenizas donde no ensuciase en tierra hispana. Tráedlo aquí, veamos quién es, ordenó Perís. 212 Arrancaron al hombre de la fila de soldados malheridos y atados que pronto serían embarcado rumbo a Sevilla y, desde allí, a Tenochtitlan. ¿Cómo os llamáis? Le preguntó el antiguo terciopelero, una vez lo tuvo delante de él. ¿Y qué carajos atañe el saber mi nombre, hijo de las mil putas? Le increpó el prisionero. El valenciano se acercó, extrajo una daga de su cinturón y abrió con el filo una herida que el preso llevaba en un brazo. Los aullidos de dolor probablemente se oyeron en una leguala redonda. Cuando terminó su trabajo, el valenciano volvió a pedir un nombre. Hernando Cortés. ¿Y de dónde sois, maese Cortés? Extremeño. De Trujillo. Bravo parecéis, señor mío, dijo un tlacatecatl de las fuerzas méxicas, que se había aproximado al oír los gritos. Se trataba de un hombre de Michoacán, de baja estatura pero corpulento. Había sido soldado raso hasta que, por su valor, su ingenio, su sangre fría y su dominio del castellano, comenzó a subir escalafones en la jerarquía de las tropas de Tepehuacín. De buenas ideas sabéis sobre cómo tratar a vuestros enemigos. Harto mejor son las mías que las vuestras, puerco de los infiernos, de vendernos como esclavos. No ser esclavo de nadie. Soy español, ¿me oís? Español. Los españoles no se doblegan ante nadie. Solo ante su rey. El coraje español no se quiebra. Ah, sí, conozco a que esa canción, que mil y una veces la tengo oída ya. Ahora mismo podremos ver si es tan cierto lo que decís, sonríe de Michoacán. Vosotros, traed a que esos caballos de ahí, pidió a unos soldados valencianos cercanos. No, aquellos cuatro, os digo. Los negros. Los más fuertes, vamos a ver si a que este caballero gusta de probar el remedio que tanto placería de darnos a beber a nos. Vamos a ver cuánto tarda en quebrarse a que ese coraje español que menta. Hernando Cortés tardó veinte minutos en ser descuartizado por cuatro caballos. Los soldados rasos de la serpiente emplumada formaron un enorme corro alrededor de la zona de tormento e hicieron sus apuestas sobre 213. ¿Qué coyuntura cedería primero a los tirones? ¿Sobre si el reo se quejaría o resistiría valientemente? ¿Y sobre si se necesitarían más caballos para desempeñar aquella tarea? Y, como en ocasiones anteriores, los escribas de Machimale se deleitaron en describir el tormento y las voces desgarradas que profirió aquel pobre diablo antes de morir? Corrían los últimos días de diciembre cuando Carlos I de España y B de Alemania recibía a la Embajada Méxica en su castillo de Ganti. Las cinco caravelas llegadas desde Sevilla se habían adentrado en el amplio estuario de la Escalda y luego se habían internado por el río Lys hasta el norte de la ciudad. De aquellas naves con cierpes emplumadas en velas y pabellones que provocaron alarmas entre campesinos, marineros y vecinos, descendieron hombres bien armados, un puñado de caballeros montados en corceles deslumbrantes y varios individuos que, por sus vestiduras, demostraban ser altos cargos. Entre ellos se encontraba Huayra Cháqui, antiguo Tlacatecatlquetua y gobernador de Sanlúcar, a quien Tepehuacín había confiado aquella delicada misión. Los acompañaban varios cabildantes comuneros aliados de los méxicas, cuyo mayor sueño era ver al rey de las Españas colgando de las almenas, y un antiguo comerciante de Sanlúcar, un flamenco llamado Jambanuten que les serviría de intérprete. Confío en que jamás se nos ocurra conquistar aquellas tierras, señores míos, dijo Huayra Cháqui a sus acompañantes al desembarcar. Tanta niebla y tanto frío no merecen derramar ni una gota de sangre. Ar Tomás prefiero el sol de la Andalucía. La comitiva fue saludada por un grupo de cortesanos y hombres de armas fieles a Carlos, quienes los escoltaron hasta la mismísima fortaleza de Gravenstein, también conocida como el Castillo de los Condes. El embajador de los méxicas y su gente sólo tuvieron que recorrer un corto trecho hasta tener frente a sí el perfil enorme y algo siniestro del castillo. Cruzaron el puente sobre Lys, que servía de foso natural, y superaron la muralla exterior a través de una torre. Allí mismo, pero ya en el interior del perímetro castrense, quedó la caballería visitante y el grueso de los hombres armados, sobre todo arcabuceros, arqueros y ballesteros. El resto, incluyendo a una corte de unos cuarenta guerreros o celome cubiertos de pieles y metal, atravesaron un patio amplísimo y se dirigieron hacia la residencia Condal. El emperador contempló la llegada y el despliegue de hombres y armas desde las almenas. Aquello le inquietó un poco, pero no dejaba de ser algo esperable y hasta comprensible. El mismo se desplazaba con una guardia numerosa y bien pertrechada. La misma que lo protegería durante aquel encuentro, un cuerpo de soldados flamencos y fornido lansquenetes alemanes. Mercenarios todos, por supuesto. Pues, en aquellas tierras del norte, la fidelidad que obligaba a derramar sangre solamente podía conseguirse mediante el pago de oro en abundancia. Y aunque Carlos no era pródigo con sus escasas riquezas, su seguridad ocupaba el primer puesto en su lista de prioridades. En el que tal Spreken Sieg quiso saber el monarca. Hablaba flamenco en sus círculos más íntimos, francés en la corte y alemán con sus soldados. Conocía también el español, pero apenas si lo empleaba. Sieg Spreken Spans, Majestate, 32, respondió su ayudante de cámara. Ah, bien, entonces intentaré recordar algunas palabras que aprendí cuando infanting. El monarca de un imperio cada vez más reducido y debilitado bajó a la sala de los caballeros, el salón en el cual se realizaban las recepciones oficiales y las grandes celebraciones y fiestas. Era la estancia más grande del castillo. Los demás espacios correspondían a habitaciones, cocinas, la armería y algunas salas que servían como mazmorras en los sótanos. En la planta inferior ya lo aguardaban el embajador extranjero y sus servidores, que habían depositado en el suelo dos grandes cofres de madera. La escorta visitante se había repartido a lo largo y ancho de la sala, entre los 32, en holandés, ¿y qué idioma hablan? Hablan español, Majestad. 215. Guardias de la fortaleza. Aquello no era lo acostumbrado en recepciones reales. Sin embargo, Carlos y su gente no estaban en posición de hacer cumplir los formalismos. Seáis bienvenidos, señores, saludó el emperador, tras las presentaciones de rigor, las reverencias y el ceremonial de usos que mandaba guardar la etiqueta palaciega de aquella corte en miniatura. Os ruego repitá y la vuestra nombre, señor embajador, que no la ha escuchado bien. Huayra Chaki, que hablaba y comprendía bastante bien al castellano, no logró entender, sin embargo, lo que decía aquel individuo. Por un lado, porque pronunciaba el español con un fuerte acento flamenco y, por el otro, porque resultaba que Carlos tenía serias dificultades con la dicción. Había heredado, como rasgo familiar, un mentón demasiado pronunciado, algo que hacía que sus dientes inferiores sobresalieras uno o dos dedos con relación al resto de su boca. Eso hacía que sí se abra bastante al intentar articular cualquier sonido, mucho más en un idioma que no manejaba con fluidez. Esa característica había provocado intensas burlas entre otros embajadores. El de Génova, por ejemplo, se había despachado en largas misivas a sus superiores contando, con todo lujo de detalles, la espantosa forma de hablar del cabeza del sacro imperio romano germánico. Pero por supuesto, como en el famoso cuento, en presencia del insigne monarca nadie mencionaba que su habla estaba desnuda de buena gramática y buena pronunciación. Es más, algunos lamebotas llegaban a lavar públicamente su don de lenguas. Uno de los comuneros que acompañaba a Huayra Chaki le tradujo la frase de bienvenida y la pregunta a un castellano más comprensible. Mi nombre es Huayra Chaki, señor, es y sois sabio es prudente, no será el último nombre que oigáis en la vuestra vida. Dicho eso, y mientras Carlos aún trataba de entender el significado de aquella crítica advertencia, el quechua se volvió hacia sus hombres de armas y silbó con fuerza. Los ocelomedes envenaron en el acto sus cierros, curvos y deformes, y degollaron o destriparon a la guardia flamenca en un abrir y cerrar de ojos. Los gritos aterrados de los cortesanos y ayudantes de cámara alertaron a los lansquenetes que estaban fuera. Sólo dos docenas de ellos, 216, traspasaron las puertas del salón. La guardia exterior también estaba siendo adiclada en aquel preciso momento por los caballeros y arcabuceros, que no tardaron en hacerse con el control de la muralla y las dependencias exteriores. Para cuando los mercenarios alemanes ingresaron a la sala de los caballeros, el panorama era desolador. Todos sus compañeros yacían en el suelo, en medio de oscuros charcos de sangre. Al fondo, bajo la prominente barbilla de Carlos, daba favor de tener la mirada en la larga daga que empuñaba el embajador extranjero. Los cortesanos, las damas nobles y los servidores estaban de rodillas, aterrorizados. El flamenco que iba con los méxicas actuó con una ligereza y una astucia inesperadas. Se cruzó en el camino de los alemanes y abrió con presteza los dos cofres depositados en el suelo, que mostraron sus vientres henchidos de buenos zucados de oro. Niemen sie diez e goldunglass en siemreschwerter. Eute haben siemreschwertert, 33. El oro cegó la vista de aquellos hombres pero aclaró su entendimiento, y con la cabeza gacha, rezongaron al unísono Segut. Acto seguido, arrojaron sus espadas y se sentaron en el suelo, en un rincón, bajo la vigilancia de un puñado de guerreros jaguar méxicas que los rodearon, y sin perder de vista los baúles. ¿Qué queréis de mí? Inquirió el emperador, activo y manteniendo la calma. Muévenos hasta la pared, le mandó a ir a Chucky, hundiendo su hierro en la quijada del hombre para forzarlo a levantarse. El emperador lo hizo y se acercó a un muro cubierto por un delicado tapiz de brujas. Alzad la mano. Alzadla. Carlos lo hizo. Si en algo apreciáis vuestra vida, llenaréis este salón de espadas de acero envueltas en seda hasta que alcanza la vuestra mano. Y lo haréis en tres días. Una vez llenó el salón, cargaréis todo su contenido en cuatro barcos, y vendréis con nosotros hasta que embarquemos y salgamos de aquí en paz. 33. En alemán, tomad este oro y dejad vuestras espadas. Hoy habéis cambiado de señor. 217. ¿Qué? Decidlo en flamenco. Ordeno el quechua a vano uten. El comerciante tradujo. ¿Espadas de acero? El emperador no daba crédito a sus oídos. Mas, puedo pagaros en oro. Todo el oro que podáis imaginar. ¿Oro como el de a que esos cofrecillos? Preguntó a Irachaki con ironía. Mi señor lo ha por montañas. A más, vos no habéis tanta cantidad de oro como decís. Una vez pagado el vuestro rescate, os dejaremos libre, repitió el quechua. ¿Está claro? Está claro. Carlos asintió. Y envió urgentemente a una comitiva de sus cortesanos a hablar con el consejo de Gante, para que aquella extraordinaria e inusual petición fuera cumplida en el plazo convenido. Los Ocelomei, mientras tanto, comenzaron a retirar los cuerpos de los hombres muertos en aquel salón. Incluido los lansquenetes alemanes. Los méxicas no iban a pagar ni un solo grano de oro o mercenario. Para ellos, la fidelidad era algo que no se compraba. He ahora también en Flandes. También aquí, se quejaba Lucía, aupaba a una niña de año y medio, de cabello del color de las castañas y ojos miel. No bastaba con soportar la niebla de aquesta humedad que se te mete hasta dentro de los huesos, en la lengua, que no logró aprender ella, a más de todo eso. Ahora los condenados también están aquí. No han desembarcado con las armas por delante, Lucía. Dicen que sólo se trata de una embajada que viene a parlamentar con el emperador Carlos. En efecto, eso decían los amigos de Alfonso, quien se había colocado en el puerto de Ámsterdam como piloto de una compañía de comercio. Él era el encargado de conducir las famosas cocas flamencas a aquellos puertos del mar Báltico pertenecientes a la Liga de la Anza. Cargaba paños y traía miel, cera y costosas pieles. 218. ¿En los que haremos, Alfonso? Bueno, podemos irnos a Copenhague. O Danzig. Más al norte. Frío, nieve, viento, hielo. ¿Sabes de do vengo, do quedaron mis raíces? Sí, Lucía, lo sé. Nieta de una esclava nacida en unas islas cálidas, unas islas en las que viví demasiado tiempo como para olvidarlas. El hombre trató de calmar a la que ya era su esposa y madre de su único retoño. Mas también podemos estarnos aquí hasta ver qué ocurre, ¿no te parece? Lamentaría mucho irme de aquí. Jamás había vivido en casa tan bonita como aquesta. En efecto, la casa era preciosa. Era una de esas pequeñas viviendas típicamente flamencas, ubicada en el Eirengracht, el canal de los Caballeros de Ámsterdam. Tenía dos plantas y una buhardilla, y su fachada terminaba, por arriba, en unos escalones ribeteados de madera. El canal, por otra parte, era pasible y sereno. Algunas pocas barcas transitaban cancinamente por aguas que, en otoño, se cubrían de las hojas rojizas de los árboles ribereños. La humedad del ambiente era notable, y mojaba hasta el alma, pero al mismo tiempo dotaba a la vecindad y a la ciudad toda de un aura misteriosa y melancólica. Sea, repuso la mujer. Más que sepas que no quiero que Dacil crezca en medio de una guerra. Agh, Dacil, Dacil. Se quejó al portugués. ¿Por qué no la llamas María? Porque María es su segundo nombre. Dacil es el primero. Es un muy hermoso nombre. Sí, amor, también lo sé. El nombre de la mejor amiga de tu abuela, la esclava canaria de la que más de mejores memorias has. La que te contó todos sus recuerdos de la gran canaria cuando eras pequeña. La que se envenenó en una fuente. El rostro de Lucía se ensombreció un poco. Dacil quiere decir o ella. ¿A que eso también lo sabías? Quiero que nuestra hija pueda dejar una huella, Alfonso. En ninguna ha de dejar sí. 219. A que esos mesitas enviados por el mesmísimo demonio queman todo a su paso. Nos quedaremos aquí, Lucía, hasta más ver. Es si hace falta, nos iremos a Danzig. Y acallando el gesto de desaprobación de la mujer con el dedo índice, advirtió. Aunque no te plazca el frío. 220. Caín Tepetl Sanahualcan. Xitin y Sintepetl. Capachis y Semanahuac. Inantitepetri Tpac. Catenticainatl. Xif. Tierras mayas, 1514. Las murallas de la ciudad capital de aquel reino de los cachiqueles eran las más fuertes y fabulosas jamás vistas, pues habían las alzado con gigantescas piedras y rocas macizas, que parecía obra de gigantes en o de hombres. Y no había habido hasta entonces arma ingenio que las dañara o que las hiciera cruxir. Tanta era la su altura y grosor, que decían que teníanse de pie cuando la tierra temblaba. Crónicas de la Serpiente Emplumada, Tomo VI, Yucatán y el resto de las tierras mayas habían terminado de ser sometidas a los deseos de los méxicas. Eso ocurrió hacia 1510, año Macuillitochtlio V, Conejo. Sólo quedaba un bastión rebelde, Kumarkaadaj. El corazón del reino de los quiches de Cuauhtemayan, Kumarkaadaj. Otaplan, para los de Tenochtitlán. Un nombre que, desde entonces, se convertiría en sinónimo de resistencia. En 1508, Rodrigo de Escobedo había comprado las vidas de Domingo y Chacho de Lequeitio, los sobrevivientes españoles del desastre de Cozón. 222. Lúmil y Samaná, allí donde la Armada Méxica había sido derrotada por las fuerzas del cielo y el agua. Desde entonces los vascuenses, unidos al escribano por una deuda de honor y de vida, no se habían separado de él. Se habían radicado en la isla Isá, habían olvidado a la familia numerosa que dejaron en Sempoayán, se habían casado y generado una prolia abundante y habían acompañado a Kuitlachanenemini, a Balmaceda y al propio escribano en sus viajes de comercio. Los de Lequeitio afirmaban que así cumplían una promesa que se habían hecho a ellos mismos en momentos de peligro, aunque no aclaraban cuál era tal promesa en que consistía. La Pochtecatla había decidido retirarse de sus actividades dos años después, en 1510. Rondaba ya las seis décadas de vida y, además del paso de los años, acusaba a los numerosos insabores de su pasado más reciente. Pese a todo, su cabeza no se daba por vencida, y ni los achaques propios de su edad ni sus menguadas fuerzas impidieron que continuara maquinando planes de manera incesante. Planes que eran llevados a cabo por sus amigos españoles, que no podían por menos de admirar la visión clara del hombre para cualquier clase de emprendimiento mercantil. Mientras tanto, él se dedicaba a disfrutar de la vida y de sus bien ganadas riquezas. Yamalcriaraba a la Mía Ixxiu, los vástagos de Balmaceda, que ya tenían tres y nueve años, y a los sobrinos del Andaluz, los hijos de Ixxiu. Pues su yerno, a pesar de disfrutar de los favores de una mujer isleña, mantenía firme su palabra de no volver a casarse ni tener descendencia, algo que al mexicano terminaba de hacerle gracia. Aquel año de 1510, Macuillitochtli, supieron de la caída de casi todos los reinos maya libres de tierra firme. Cozónlúmil había llegado a acuerdos con los méxicas para mantener su autonomía a cambio del pago de tributos y del uso de sus puertos, estratégicamente situados en el cruce de todas las rutas marítimas de aquella parte del mundo, como base de operaciones para los poxteca de Tenochtitlán. Aquello, lejos de arruinar el negocio de Balmaceda, Escobedo y compañía, lo había mejorado, pues se habían convertido en aventajados intermediarios entre mayas, méxicas y demás pueblos. Y en productores de muchos bienes, como las calabazas para 223, pepitas o recipientes, las habans negras, el camotriláxica matl, el maíz, y la miel de unas abejas que no fabricaban panales, sino unas vejiguillas del tamaño de nueces, con una cera pésima para quemar, por el humo, y una miel exquisita si se hervía primero, pues en su estado natural era aguachenta como pocas. En 1512, Escobedo había tenido la peregrina idea de atravesar el Yucatán, el Petén y las montañas de Cuauhtemayán para dirigirse a la mar Oceana del Oeste, que aún no había visto. Se decía que en los puertos del Xoconochco atracaban barcos procedentes del sur, de las tierras del soberano llamado Inca, y que traían con ellos bienes preciosos, como metales y cerámicas, y algunos totalmente desconocidos para los habitantes de las tierras centrales, unos tubérculos que llamaban papa, y el pelo de unos animales grandes como venados, que hilaban y usaban para tejer mantas bellísimas, y que los hispanos supusieron algo semejante a la lana. Así fue como el escribano y los dos de Lequetio, que ya pasaban la cincuentena, dieron inicio a la expedición, mientras Balmaceda y su hijo preparaban una flotilla de barcazas para dirigirse a Sempoayán, donde harían tratos con el viejo Jacome, el excalafate de Eucupérez y Andrés de Huelva, que allí habían levantado todo un emporio comercial de factorías y almacenes. Ocurrió que a finales de 1513, cuando el segoviano y los vascuenses llegaron al reino de los quiches en su ruta hacia la costa occidental, descubrieron que aquel era el último territorio de esa zona que se resistía a caer bajo el yugo méxica, y que las divisiones del ejército del sur, pertenecientes al Huelitlatoán y Motuxomax o Coyotzin, iban a realizar una nueva tentativa de conquista. La llegada de Escobedo y sus compañeros a la capital quiche, Kumarkaj, sería tan oportuna que los dejaría atrapados dentro de la ciudad, sitiados por los méxicas. 224. Placeríame saber por qué demonios os sigo, don Rodrigo, imprecaba Domingo de Lequeitio, que intentaba a duras penas encender el cabo de un chamal. Atardecía sobre las ciclopias murallas de Kumarkaj, y yo viznaba sin parar. Como lo había hecho las dos últimas semanas. Después de todos a que estos años aún lo preguntáis. Cosas de la costumbre, ya veis. Pues porque os salvé la vida y me la debéis, si eso os sirve de consuelo, respondió escuetamente el escribano mientras apuntaba ideas en un volumen medio empapado. De improviso largó la pluma a un lado, con expresión de fastidio, y se apartó los cabellos mojados que se le pegaban a la frente y a la cara. Me cago en el dios de la lluvia de aquesta gente. Lloraría si de día también, y no hay Cristo que escriba con aquesta humedad de tantas gotas sobre el papel. Eso es porque se guise requiere, tentando describir de aquesta guisa. Teneos un rato, que cansado estoy de solo veros, refunfuñó domingo. A la jaíncoa, calla ya, que pareces cascabel sonajero, le aconsejó Chachu, que estaba junto a ellos esforzándose por masticar una tortilla más vieja que el pecado de gula. Ponte a machucar liendres e deja, que escoveo haga lo que le plazca enhorabuena, que es cuenta suya, y de su alma su palma. Luego se volvió al segoviano. No le agabó a ese caso, don Rodrigo, que ya sabe que a este le estorba lo negro de la tinta. Que por no saber leer, no conocí ni la o por redondo ni la y por larga. Anda que tú eres todo un perito, reaccionó el otro, irritado por la lluvia y el tabaco que no quería encenderse. Perito escanceador inventó Rose Bodegones, tuerto sin vergüenza. La vergüenza que hubo, como vine a pie y pesaba tanto, no pude traerla. Yo seré lo que te plazca, mas no me quejo como una magdalena plañedera todo el jodido día, como tú. Es y seguimos a don Rodrigo es porque no vemos cosa mejor que hacer, dominguillo de mi alma. Bye, bye, barcatu, es que hace tres meses que estamos aquí sitiados, estoy yo más flaco que gallina con moquillo, más roñoso que 225, más tímil tráfero, más pobre que carracusca y sin lugar de ocaerme muerto, como no sea el santo suelo. Miren a la remilgada de jurquillo, que lavaban los huevos para freírlos. ¿Eh que esperabas de aquesta vida de mercader etroptamundo? Isurrari, Astotzarra. 34 si yo supiese do, se truba la tierra do se gana el sueldo durmiendo y algando, mucho haría por ir allá. Chacho escupió un pedazo de su tortilla particularmente duro y siguió hablando. Raro es el día que por tejas o tejos no estés tú protestando y congojándote por esto o aquello o lo demás allá, re dios, bramó el vascuense. Dos mojicones te daba yo en la cesera que te asentaba las ideas. O te dejaba requiscatimpachi. Apártateme allá, desabrido enojoso. Mal provecho te haga lo que comas. Deja que se enfaden los méxicas, de fuera no te harán falta ni mojicones ni nada, que aquesto va a tornarse en una lluvia de confites de plomo que nos finará muy galanamente a todos. Anda, dame fuego, a ver si enciendo a que este tabaco de una puñetera vez. Agua y candela, a nadie se niegan, repuso el otro, alcanzándole a su compañero un leñito encendido de la hoguera que trataba de mantener ardiendo contra las piedras de la muralla, al resguardo del agua. Luego volvió a su tortilla. Desde lejos, de entre las gargantas y las selvas que se extendían más allá de la ciudad, llegaban unos truenos débiles. El aire pesaba, de tanta humedad como cargaba. El hombre se acarició la barbilla, totalmente rasurada, y se giró hacia su amigo. ¿Te acuerdas, Domingo, de todas las ocasiones en las que nos hemos visto, en los pasos y malpasos que habíamos andado? ¿Qué dices, camarada? Arren va y arren. ¿Qué trances hemos pasado, y qué tragos? Lo de los tragos lo creeré, por mi ánima, apuntó Escobedo, sonriendo malicioso. Calle, calle, señor escribano, o no sabe o esa merced que hemos estado vestidos como árboles, abrigados en verano y desnudos en invierno, sin reparar en esto ni dárselos un cabello es otro. 34. En euskera, fastidiate, estúpido. 226. Y comido carne cruda, por Sampito, que deseamos aquello de más crudo lo come el lobo y anda gordo. O la mierda de matalotaje de los méxicas, que no era otra cosa que pinoy y con chían, o con chiji, o con cacahuatl, o esas tortillas fritas tlaxcaltotopochtli, más secas y asquerosas que dedo de muerto. Y dormido sobre enjalmas en lo más llano del suelo, comidos por pulgas, que ya sabe o esa merced que las desdichas, cuando comienzan, vienen muchas ensarzadas unas en otras como cerezas. En aquel momento sonó un cañonazo. La bala fue a estrellarse contra los muros de roca viva, y todo tembló un segundo. Lanzada de moro izquierdo os atraviesa el corazón, emagalduarense meac, maldijo chacho. A ver si los capitanes de aquestos quichés, o como se hagan llamar los bellacos, deciden rendirse de una buena vez. Amargo está de ver que les sucederá a esta ciudad como a los enfermos, opinó Domingo, que cuantas más juntas de doctores se hacen sobre él, más peligro muestra esa na menos. Ya sabéis cómo es aquesta gente en puntos de honra, que gastarán un tempillo en reuniones de jefes en irrevenir de embajadores, exponiendo prolijamente sus razones y demás cosas, Tercio Escobedo. Quizás podríais tentar de convencer a los señores de aquellos quichés de que nos dejen salir e parlamentar con nuestros viejos amigos méxicas, por ver si podemos allanar el camino e continuar nuestra jornada hacia el mar del oeste, propuso Domingo. Sí, claro, después de ello, ¿qué me pediréis? ¿Que os baje la luna? Replicó el escribano. Otro cañonazo sacudió el grisáceo crepúsculo, y los tres se estremecieron. ¿Podríais tentar no? Insistió el viscaíno. Digo, cuando os canséis de escribir, que no habéis hecho otra cosa en todo el tiempo que hemos estado con vos, y no entiendo yo la maldita utilidad que puede haber el anotar todo como vos lo hacéis. ¿Que qué utilidad puede tener? Falta deceso es lo que vos sabéis. ¿Es que no habéis visto cómo han dejado los méxicas las bibliotecas y archivos de todas estas tierras mayas tras las guerras? ¿No habéis visto con los vuestros? 227. Propios ojos como han puesto a arder todos los manuscritos que hallaron en Chicheniza, y en todas aquellas grandes ciudades por las que hemos venido. Toda la memoria de esos reinos, convertida en cenizas, ¿qué se dirá de la historia los sucesos de aquesta gente en años venideros? ¿Cómo se recordará lo que fue lo que es? Bien está, no toméis enojo que ya os entendí. Ahora set nos placera este a mí, que vayamos a hablar con los señores quichés, que reúnense allá en el palacio vecino a la plaza grande. Que no quiero pasarme yo más tiempo aquí dentro padeciendo tanta lacería, masticando tortillas rancias, siendo comido por diez mil chinches, y a la espera de que una bala de cañón me despachurre. Ya, ya, ¿eh qué diantre les decimos? Explotó el segoviano. Buenas y santas, somos antiguos aliados de los méxicas, ¿sabéis? O mejor jun, somos los que les enseñaron a estos méxicas hijos de la grandísima puta a usar las armas con las que usarán cisco casas y gentes. O puede que empecemos todo más educadamente, presentándonos de aquesta guisa. Somos españoles, llegados desde el este, sí, allá, el este. Todas esas nuevas han de serles conocidas ya, don Rodrigo, por mi fe, señaló Chachu con fastidio. Ya lo sé, Chachu. Me cago en todos los santos, ya lo sé. Y no creo yo que les haga maldita gracia, ninguna de ellas. O vos sí. El hombre intentó serenarse. No demos ocasión, señores, de que se enteren de que somos españoles, porque si no nos sacrificarán a los sus dioses e colgarán lo que quede de nos en las almenas para que los de fuera nos vean tan bonitamente despansurrados. ¿O qué? ¿Es que queréis engalanar el zompantli de la plaza con vuestras cabezas? Porque a fe que yo no, hacedme placer, mantengámonos apartados como hasta ahora, que ni nuestras pientas ni nuestros actos delatan que somos extranjeros. Y se es parecemos ya, es menester que sigan creyéndolo así. He que no nos oigan hablar en castellano, por Dios benditísimo, no sea que levantemos sospechas. En efecto, tras dos décadas en aquella parte del mundo, el sol y los elementos habían oscurecido lo suficiente sus pieles como para que no se notasen diferencias demasiado evidentes. Sus cabellos, oscuros como sus ojos, 228, por naturaleza, estaban cortados y arreglados como los de muchos hombres del Yucatán. Para completar su apariencia nativa, sus vestiduras se ajustaban exactamente a los modelos y saes. Hacía tiempo que no tenían reparos en usar los taparrabos, como en algún momento los denominaron, ni en pintarse, tatuarse y agujerearse orejas y narices. De hecho, llevaban narigueras de ámbar, orejeras de chalchiviti, un guento rojo en los brazos y pechos, en la cara no, pues era señal de liviandad, una goma olorosa llamada istate y algunos tatuajes, aunque tampoco en el rostro, pues era doloroso y, de llevarlo todo tatuado, hubiera sido una marca de infamia. Por un lado, mimetizarse de aquella forma les había permitido hacer mejores tratos con los mercaderes mayas, viajar sin problemas y moverse con tranquilidad. Por el otro, al cabo de tantos años, les parecía lo más natural del mundo adoptar muchos de los usos de aquella tierra que ya sentían como propia. Sin embargo, no habían dejado de hablar en español entre ellos, e incluso en euskera, en el caso de los de Lequeitio. Aquello era una forma íntima de recordar su procedencia. Ninguno hubiera sabido explicar por qué lo hacían. Tal vez, tras toda aquella luna lejos de casa, los malos recuerdos se habían difuminado y sólo quedaban los buenos, esa nostalgia que conocían muy bien los emigrados, los exiliados y los viajeros impenitentes. Esa que mantiene la tienda una parte de la vida pasada, precisamente la más dulce, y utiliza rasgos como las palabras y las frases para perpetuar su existencia. Pues yo digo que nada perdemos, porque de entrar los méxicas en aquesta villa no dejará muñeco con testa aquí dentro, que eso ya lo sabe bien vuestra merced. Pasarán a cuchillo a cualquier bicho viviente, sobre todo después de la resistencia que les están oponiendo a que estos quichés. En nosotros moriremos muerte mala, mezclados entre todos como tres y seis corrientes emolientes, esgrimió Chacho. No podéis negar y razón a las noeste, maese Rodrigo, para una vez que rebuzna algo con sentido. Pues no, razón lleva, ¿e qué queréis que les digamos, amigos míos? 229. Hombre, por una vez en la vida podríamos decir la verdad verdadera, sugirió Domingo. Sea. Vayamos, ¿e qué buenos años nos vengan? Escobedo cerró su códice, lotó y guardó el recado de escribir en su macuto de fibras entretejidas. Luego se puso en pie y dejando escapar un hondo suspiro, se dirigió a los otros dos. Veamos qué tal se nos da que este lansi. Esperemos que no sea el último. El rey Mokichá estaba gobernado por una junta de cuatro nobles a Jao, un rey Ajpop llamado Xipkíj, un virrey Ajpop Kamjá, un juez supremo Kalele y un portavoz a Xipkíj. La dinastía reinante de los Kauhek elegía a los dos primeros, las casas nobles de los Nihay y los Akiik, al tercero, y la casa de los Ajauquiché, al último. De esa forma, el poder estaba medianamente repartido. Cada casa noble dominaba una parte de la ciudad y en cada una de ellas había templos piramidales escalonados, palaces y un recinto para el juego ceremonial de pelota. La plaza central, tierra de nadie y de todos al mismo tiempo, tenía el suelo de yeso y, rodeándola, edificios primorosamente estocados sostenidos por recias columnas. A ella llegaron los tres españoles cuando la oscuridad de la noche recién nacida, le disputaba los rincones a la luz danzarina y ocre de algunas antorchas dispersas. La villa estaba en silencio. Pero no era aquella una mudez calma, sino agónica. Kumar Kaj se apagaba ojos vista. Y el aire, además de la humedad, cargaba lamentos, suspiros y desdicha. Todo aquello podía sentirse a flor de piel, y tiñó el ánimo de Domingo de Lequeitio. Chachú, ¿no te parece mejor ir a palacio un amaneciendo? Preguntó el hombre, que parecía lleno de dudas. Que en el pueblo decían, he bien dicho, que gaúbe, gaúbescuensaco, etagune, tegunescuensaco. Se puede saber qué cuernos significa eso. Razongo escobedo. La noche, para los de la noche, del día, para los del día, tradujo Chachú. A que este melindroso todavía le da pavor la oscuridad, que decían, en nuestra tierra que era ahora el lugar para que fantasmas y demonios hicieran de las suyas. Por Dios, ¿qué creéis sandeses? ¿Acaso vos no? Retrocó Domingo, ofendido. Sí. De los locos es creer a todos los demás de su misma condición, replicó el segoviano igual de rápido. A la E, he allí el palacio. En el lado oeste de la plaza central estaba el deslumbrante templo de Tujil, Dios con figura de jaguar asociado con el sol y la lluvia. Allí se sacrificaban prisioneros, como delataba un enorme zompantli bien surtido de cráneos. Tujil era la deidad protectora de la casta reinante de los Kahuek. Al frente se alzaba la pirámide dedicada a Willix, la diosa patrona del linaje Nijayb. En la parte sur se encontraba el templo de Hakawits, la deidad de las montañas, protectora de la casa de los Ahaukiché. Y al norte, el templo circular de Kukumats. La sempitena serpiente emplumada. Junto a él se recortaba el palacio ninja de los Kahuekis del Ahchpop. El lugar al que se dirigían. Con las pocas palabras que conocían de la lengua Kiché, semejante, en muchos aspectos, al ESA, se presentaron a la reducida guardia de la entrada como importantes mercaderes y SAES y pidieron hablar con el consejo del Ahchpop. O con el Ahchpop, si era posible. Tras su rato de espera, fueron conducidos a una sala cuyas ventanas se abrían a las montañas. Allí estaban reunidos el consejo y una docena de nobles y guerreros. Los tres se arrodillaron a la entrada del recinto, mientras en su interior se desarrollaban conversaciones marcadas por el desaliento. 35, argumentaba un noble de la casa Nijayb. 36, decía el Ahchpop, personaje fácilmente identificable por sus ornamentos y vestidos. 35, en Mayakiché, estamos clamando por agua. Nos estamos acabando por la sed. No, hay comida. 36, en Mayakiché, sabemos. 231, Mixojizachik, Chiquimajikachi, Chiquimajikawach, 37, clamaba otro. Mixvisionik, 38, recomendaba al regente, intentando mantener un poco de esperanza entre sus asesores. En aquel momento los guardias anunciaron a los tres Isais. Jupachaspetic, Mauyetamiwach, 39, se interesó Oxivkieh, el Ahchpop, acercándose a ellos curioso. El escribano logró comprender lo que se le preguntaba. Con toda la humildad de la que supo hacer gala, empezó a ilvanar una respuesta. Lala How, Oj, 40. Uno de los presentes interrumpió aquel con ato de explicación. Wetamnakiwi. Sakiwinakchuchakzik, pakichefzij. Winatpetenakchakapalo 41. A continuación explicó que, aunque fuesen vestidos como Issaes y actuarán como tales, era imposible no reconocer a aquellos extranjeros del oriente. La forma de sus ojos, como los de las lechuzas, los descubría claramente. El relato de sus hechos y viajes había cruzado el Yucatán de punta a punta durante la última década. Mensajeros de los dioses los llamaban algunos. Como portadores de la muerte los identificaban otros. Nakipakiwaj. Ketchawak. Kasijonok. Chavij. 42. Se impacientó el Ajpop, algo colérico. Y Najzip, Ajuchan, se presentó escobedo, intentando restar tensión a un vaso que no necesitaba sino una gota más para desbordarse. Luego señaló a los dos vizcaínos. Nakulel, Achijap 43, aclaró. En breves palabras y con oraciones mal construidas, contó que venían de Cozón. 37. En Mayakiché, estamos perdidos, apenadas nuestras bocas, apenadas nuestras caras. 38. En Mayakiché, no se lamente. 39. En Mayakiché, ¿de dónde venís? No conozco vuestras caras. 40. En Mayakiché, nosotros, vuestra excelencia. 41. En Mayakiché, sé quiénes son. Gente blanca son llamados, en palabras Kiché. Gente venida del otro lado del mar. 42. En Mayakiché, ¿qué queréis? Habla. Dilo. 43. En Mayakiché, soy escritor, maestro del discurso. Mis compañeros son guerreros. 232. Luhumil, en tierras Issaes, en donde moraban hacía muchísimos años y tenían familia y negocios. Que ya habían tenido contacto antes con los méxicas, como seguramente sabrían los miembros de aquel noble y sabio consejo. Y que, hablando la lengua y conociendo las costumbres de aquellos norteños, quizás tuvieran la oportunidad de alcanzar algún acuerdo con ellos. Sin permitirle continuar, otro de aquellos hombres manifestó con desdén que los embajadores kiches habían tratado directamente con los hijos de Huesilopochtli y que, para dialogar, aquellos malnacidos habían empleado intérpretes del pueblo Kachikel, antiguos vecinos y rivales de los kiches ya caídos bajo el poder de Tenochtitlán. De modo que no necesitaban de su ayuda, ni como lenguaraces ni como enviados. El segoviano cávilaba tan rápido como podía, a tiempo que traducía aquello a sus dos compañeros. Decidles que nos dejen salir, que nada habemos que ver con los sus asuntos ni sus guerras, apuntó Domingo. Decídselo vos, si tanto os place la idea, le expetó Rodrigo. En ese momento se le ocurrió algo y su rostro se iluminó. ¿No habrá, por ventura, españoles al frente de aquellas tropas de allí fuera? Lanzó la pregunta al aire. Rodrigo, Martín y Antonio, el de Cuellar, andaban por el Xoconochco años a, más sabe el diablo si siguen por aquí. Por probar, nada perdemos, opinó Chacho. El escribano volvió a la carga, declarando que los capitanes de los méxicas de fuera eran de su misma raza, hombres blancos que habían optado por unirse a las huestes del Huellitlatoán y de Tenochtitlán en lugar de quedarse en tierras y ces y vivir en paz. Mentis como un bellaco, malo hacéis bien, don Rodrigo, le animó Domingo una vez que aquella idea le fue traducida. ¿Cuál no sería la sorpresa de los tres al observar el gesto afirmativo de algunos de los presentes? En efecto, algo tenían oído de esas nuevas, aunque los embajadores jamás trataron directamente con los generales de los ejércitos méxicas. 233. Oka, Usuala 44, aprobó entonces el Agpop. Y con un ademán amable e imperioso a la vez, indicó. Tatul, Takaloc. Kixculoc. Mixivigioit 45. Los españoles se sentaron en un estrado bajo. Oxipkiej, mientras tanto, se aproximó a una de las arcadas de piedra que ornaban aquel palacio y miró hacia afuera. Seguía lloviendo, ahora con mucha más fuerza. Kijiljab, Akabaljab, Kekaljab, Jutakij, Jutakij, Eskej, Sakirik, Amakel, Majavikij, Majavik, Chumil, 46, dijo, entristecido. Luego se volvió hacia los españoles y comenzó a relatar la llegada de los méxicas. Libajkikseulik. Ajmak, ajlaval, ajwiz, ajmoquen. Iselkiwach, eajza. 47. Escobedo traducía. ¿Qué nos vas a contar a nosotros, bonito? Resoyó chacho. El regente Kiché seguía con su narración. Ajmoxwach, ajwazap. Taxeoponik, echikopkseuxik. Utihakoh, balam, sochoj, kantí, kuch, riojmayamak, kiumul, kikejmixoxukzik, 48. Chutiamak, nimamakxepus, xemuk, 49, agregó noble. Koshnoginik, koshnoginik, repuse Escobedo. Esa es la fiera que nosotros amaestramos, confirmó Domingo. Mirad ahora qué buen trabajo está haciendo. Xeoponik. Eskikamizaj. Rabinalev, kapchikelev, xechakataj. Ronogel. Kimeal, kikajoleskizachik, eskikakupkuch, 50, 44, 45. En maya kiché, ajá, entonces está bien. En maya kiché, ven, levántate. Sentaos aquí. No temáis. 46. En maya kiché, lluvia de día, lluvia de noche, lluvia oscurecida, todos los días. Todos los días, al atardecer, al amanecer, siempre, no hay sol, no hay luna, estrellas. 47. En maya kiché, ellos llegaron de pronto, pues. Pecadores, malvados, malditos, molestadores. Malvadas sus caras, hacedores de conflictos. 48. En maya kiché, maestros de la violencia, maestros de la vejación. Cuando llegaron, se convirtieron en animales. Coyotes, pumas, jaguares, víboras de cascabel, serpientes, buitres, nosotros, las naciones mayas, nos convertimos en sus conejos, sus ciervos. 49. En maya kiché, naciones pequeñas, naciones grandes fueron sacrificadas, fueron enterradas. 50. En maya kiché, ellos llegaron. Ellos mataron. Rabinales, kachiqueles fueron derrotados. Todos ellos. Sus hijas, sus hijos estaban perdidos, fueron quebrados también. 234. Cogecut esquivam ri. Esquichagnar amak, ronogel amak, 51, continúa la historia un tercero. Tak sepecut ronogel achijab, e kamisanel, e kamisai. Esquot komijchiristinamit. Ke hominik, e wikitalik kichab, kipokopkojonel 52. Ke daj kaxit, kapuak, kakual, kakinomal, kaya manik, kaxim, kakakau, kakinak, kaiik. Tak, 53, concluyó el achipop meneando la cabeza, como si no quedara otra salida que entregar esos bienes, y el honor, y el orgullo, y el valor, para salvar la vida de su pueblo. ¿Cuándo acabarán con este discurso? Se impacientó Chachu, harto ya de tanta palabrería. Es que no sabéis cómo son, que tardan más tiempo en decir las cosas que nace ellas. Musituel segoviano. El rey Kiche se quedó pensativo unos instantes, antes de arrimarse de nuevo los hispanos. Chata. Kixchata Kixoponcuk, 54, y entregó un corto mensaje, en el cual ofrecía un enorme tributo anual en oro y piedras preciosas a cambio de sus vidas. Los méxicas no querrán irse de aquí sin cruzar hierros, que los conozco yo harto bien, advirtió Domingo. ¿Qué? Calle, mi amigo, que ya se verá. Que no nos veamos en tal ocasión depende de nosotros ahora, lo interrumpió Escobedo. Sachuxok, lalajau, respondió luego a Oxipkiej. Entonces, que así sea, su excelencia. Chivanaronojelrivetam. Laquiba. Kakaj, kibutz, lalajau. Kamokutchiwe 55. 51. 52. En Mayakiché, así, eso hicieron. Derrotaron a las naciones, todas las naciones. En Mayakiché, entonces vinieron todos los guerreros, asesinos, matadores. Rodearon la ciudadela. Gritaron adornados con flechas, con escudos todos ellos. 53. En Mayakiché, quieren nuestro jade, nuestros metales preciosos, nuestras joyas, nuestras riquezas, nuestras piedras preciosas, nuestro maíz, nuestro cacao, nuestras judías, nuestro chiji. 54. En Mayakiché, escucha. Decidles, cuando lleguéis con ellos. 55. En Mayakiché, haced todo lo que sabéis. Por favor. Nosotros lo queremos, muy bien su excelencia. Gracias, entonces, a ti. 235. Los tres hombres abandonaron su asiento y salieron, escoltados por la guardia. Los nobles se quedaron discutiendo en la sala aquella decisión de la Jpop, mientras este, ajeno todo, regresaba junto a la ventana y recitaba, en voz baja, una antigua oración. Acarok, Adatz, Akol, Advitol, Cojahuila, Cojata, Mojapsaco, Mojapiscalij, Adkabawilkikaj, Kiuleu 56. ¿Y ahora qué haremos? Preguntaba domingo en medio de la noche, fuera de las puertas de Comarcaadaj. Llovían demoniadamente, y los tres estaban calados hasta los mismísimos huesos. Esperar a los méxicas, refunfuñó Escobedo. No acabó de cerrar la frase cuando percibieron, entre la densa cortina de agua, varias siletas armadas con arcos. Catehuatl, Inipniuantlatoani. 57. Dejad las armas, mozos. Gritó el escribano. Los hombres reconocieron el dejo del castellano y avanzaron cautos, sin bajar las flechas. ¿Hispanteca? Trató de averiguar uno de ellos. ¿Qué más, españoles, Cantlatlacateca? ¿Dónde están los generales? Quería saber el segoviano. Los vigías, desconfiando de su apariencia y sin despegar de ello las miras de sus armas, les hicieron gestos. 56. En maya quiche, oh, tú, el que das armazón barra tú, el que da forma barra contempla nos barra. Oye nos barra no nos abandones barra no nos dé la espalda barra tú, Dios en el cielo barra en la tierra. 57. Nahuatl, somos amigos del Tlatoani. 57. 236. Para que los siguieran. Atravesaron varias líneas de guerreros méxicas y aliados hasta llegar a un campamento medio negado y embarrado. Allí se detuvieron ante una xacalli. Y de ella surgió la figura inconfundible de Rodrigo de Jerez. Válgame la Virgen Santísima. ¿Sois vosotros, amigos míos? Atinó a exclamar el de Ayamonte, estupefacto. —Sí, Rodrigo de mi alma, mas deja el asombro para luego y agora invitanos a entrar en la tienda, por piedad, que no nos cabe ya más agua en las ropas, gruñó Chachu, chorreando. —Ea, ea, entrad de una buena vez, mas, por el amor de Dios, ¿qué ha sido de vosotros? ¿Y qué rayos hacéis aquí? Nada sabíamos desde hace años. Dentro de la tienda estaban Martín y Antonio bebiendo Otli. Ambos quedaron tan atónitos como Rodrigo ante aquella inesperada aparición. Tras media hora de abrazos, exclamaciones y juramentos por todos los paraísos que en el cielo existiesen, se sentaron y compartieron tortillas frescas, tabaco de cuba y varias jarras del famoso licor de maguey fermentado de Tenochtitlán. Al mismo tiempo que comían, lo recién llegado referían sus aventuras y trajines de los últimos tiempos. Luego fueron ellos quienes se interesaron por las andanzas de los otros, pues del resto de españoles que quedaban vivos, los tres mercaderes de Sempoayán, solían tener noticias cada tanto, cuando comerciaban con la antigua villa Totonaca. Pues habemos conquistado para el Tlatoán y Motuxoma todas aquestas tierras, que solo nos queda por rendir esta condenada villa y ya podemos retirarnos. —Viejos estamos para que estos menesteres, suspiró Martín de Urtubia. En efecto, su aspecto revelaba que llevaba a cuestas muchos años, muchas fatigas y unas cuantas reyertas que le habían marcado la cara y los brazos con cicatrices profundas. —Sí, viejos estamos ya, convino Escobedo, disfrutando de su coiba taíno. —Oíd, amigos, los señores quichés ofrecen grandísimo tributo. —237. Anual si dejáis la ciudad en paz. —Buena salida parece, antes que seguir pudriéndoos en aquéste lugar sal. —¿Acaso venís como embajadores? —inquirió Rodrigo de Jerez. —Algo en sí, que a eso nos habíamos metido por escapar de la lacería que estábamos padeciendo allí dentro, explicó Chacho. —A mí, todo se ha dicho, se me da un cuatrín lo que hagáis o lo que no, que ya podemos seguir nosotros con la nuestra jornada hacia el mar, y vosotros podéis hacer lo que os plazca y huelguen más. —Demos por buena la oferta, Rodrigo, que vayámonos de aquí, aconsejó el de Cuellar. —Sea, sea, ya decidiremos mañana sobre eso, que lo cuesto y yo también por salir de aquestas montañas de una maldita vez. —Y de Tenochtitlán, ¿qué noticias sabéis? —Ha construido armada como nunca vieran los nuestros ojos, señores míos, contó Rodrigo. —A que eso me ha sido dicho por los últimos mensajeros que llegaron del norte. —Más de trescientas naves tienen navegando en el mar del este, y un centenar en el del oeste. Esta es última la zan para comerciar con un reino del sur a cuyo rey llaman Inca. —¡Santa madre de Dios! —¿Es por ventura la armada con la que quieran llegar a tierras de cristianos? —Quiso averiguar el escribano. —La de Oriente sí, que piensan partir hacia allá en seis o siete años, si no me engaño. —Harto trabajo les queda todavía por delante. —¿Iréis con ellos? —Preguntó Domingo. —No, ni Dios lo permita, contestó Martín por los tres. —Ya vemos familia aquí, e casas, e bienes. Nada se nos pierde del otro lado a estas alturas. Mas sabemos hijos crecidos que desean ir para allá, por ver los reinos de los que en tantas ocasiones les hemos hablado. —Hasta lo sabemos, irán también los hijos de Arana, el los de Luis de Torres, el los de Andresillo, el los de todos los demás. —Incluyendo los vuestros que allí dejasteis, señores, dijo, señalando con la barbilla a los viscaínos. Aquellos gruñeron, incómodos. —Ya nuestro tiempo es pasado. —Ahora es el turno de los más mozos, que mayores fuerzas habrán para lograr hazañas, resolvió Escobedo. —238. —Así es. —Ahora es el tiempo de los nuestros herederos. —¿Y qué haréis envolviendo a Tenochtitlán? —Disfrutad de la vida, que no sé cuánto me queda, don Rodrigo, dijo Jerez. —Al diablo ya con conquistas y matanzas, que habemos bien servido al Tlatoán y ahora momento es de retirarnos y descansar. —Que ya no aguantan mi pellejo una otra estocada, ni mis piernas una otra caminata. —Renos a tierras perdidos de Aquesta y Xachitlán 58. —A más, enfermos estamos los tres, que desde hace años nos salen ampollas por todo el cuerpo a cada tanto, que déjanos llenos de señales y cicatrices como Aquestas que aquí veis. —Que yo que era creído que eran heridas de guerra, comentó Escobedo. —Sí, sí, más de otra guerra, guiñó un ojo Rodrigo de Jerez. —Ya, en la cama con una dueña totonaca, ¿no? —Sonrió el escribano. —Que aquí los señores de Lequeitio también las padecen, y tengo para mí que será enfermedad de aquestas tierras. —Y vosotros, amigos, ¿qué haréis? —Veremos el mar del oeste de los bienes, que llegan desde ese reino del sur que antes mentasteis, anunció el segoviano, el luego retornaremos a la nuestra ínsula, a descansar también, que creo que ya habíamos visto y oído todo lo que había por ver y oír, el tiempo es de dejarnos de correrías y reposar. ¿Sabéis acaso de dos arpar a la armada que irá a Castilla? —Desde Sempoayan, según dicen. —¿Por qué lo preguntáis? —Tenedlo como tonterías de un viejo, más placería me ver a que sus barcos saliendo para las tierras nuestras. —Pues ya lo sabéis. —Agora descansad, amigos, que mañana, si Ansi lo quiere el cielo bendito, daremos por terminada a que esta campaña. —En nosotros. —58. —Supuesto nombre náhuatl del continente americano. Traducido literalmente, significa, Gran Tierra. —239. —Tornaremos al Texcoco con buen tributo, que es lo que más le place al Tlatoani. Una semana después, Escobedo revisaba los bien dotados archivos de Comarca Adaj. Las tropas méxicas se habían retirado aquella misma mañana, y los tres españoles habían decidido quedarse unos días en la capital de los Quiches para organizarse y completar el resto del trayecto. El consejo de los cuatro nobles gobernantes había agradecido regiamente el trabajo de los españoles, y habían dado permiso al escribano, que días atrás se había presentado como un activo escritor, para que consultara los codices en los que se guardaba la historia de aquel pueblo y sus vecinos de Cuauhtemayan. Si el resto de las ciudades hubiera que esta cantidad de papeles escritos, su historia no se perdería, reflexionaba el hombre en voz alta. —Siempre podréis ocuparos de que ello suceda, le alentó Domingo de Lequeitio, que justamente entraba a la sala en su busca. —Cuando partiremos hacia la costa, maese Rodrigo. —En una semana, se os parece bien. Poco más sabemos para ser aquí, y en cincuenta años más de vida terminaría de leer yo todos aquellos signos. ¿De verdad iréis a ver la Armada de los Méxicas cuando Sánzpe? Quiso saber el otro, después de un rato contemplando los jeroglíficos coloreados que descifraba Rodrigo. —Sí, amigo, sí, quiero conocer a los hijos de nuestros compañeros, e anotar quiénes son y que han hecho con las sus vidas. Quiero concluir las mis crónicas con aqueste suceso. Alabado sea Cristo. Dejaréis de escribir, por fin. —No he dicho yo tal cosa, hermano Domingo. Malas crónicas de nuestro viaje al menester de un final. ¿Eh que mejor que aqueste retorno a casa? El hombre cerró el códice que ojeaba y se enfrentó a su amigo. 240. Lo que escriba después será para clausurar una otra historia, la de mi vida, mas a que eso solo me interesa a mí. —Amén, sentenció el otro. —Pues me voy con Chacho a comer algo, que estoy por fin arde por hambre. —Voy con vosotros, dijo Escobedo. Ambos salieron despacio del archivo. Había parado de llover, y algunas aves que saltó Toti, en cuyas figuras largas y estilizadas, verdes y rojas, se había inspirado la imagen de la serpiente emplumada, cruzaban el aire matinal. Tras ellos quedaba un universo de palabras, y un libro cerrado que, pocos años después, sería famoso por ser el primero en revivir la historia de los K'iche' y encender la llama de la rebeldía contra Tenochtitlán. Lo llamarían Popolub. En octubre de 1514, los tres aventureros alcanzaron finalmente el mar, el puerto de Retaluleu, una colonia avanzadilla méxica de mercaderes. Los hispanos habían deambulado por el viejo territorio Cachiquel y llegado a su otrora capital, la bellísima ciudad de Ixinche. Luego bordearon por el norte el lago Atitlán, en territorio Xuntujil, asombrándose con las siletas de tres volcanes cercanos y padeciendo los soplos del Jocomil, un viento que, según se decía, nacía en el propio lago y lo poblaba de remolinos peligrosos. Tras ellos se dirigieron a Xelahu y a Takalijabaj. Una vez en Retaluleu, frente a la mar del oeste, los tres andariegos se sentaron en la playa Guijarrosa. Habían cumplido su deseo, y habían completado su travesía. He aquí el otro cabo de que este mundo nuevo, —¿Va a llamar calmo y pacífico, eh? —señaló Chachou. —Sí, más parece lago que océano. —Sólo Dios sabe lo que haya más allá de estas aguas, sostuvo Escobedo. —¿Sipango? —Catay. —Insinuó Domingo, 241. —Jesús, —He hace cuántos años que no escuchaba yo esas palabras, por mi fe. En efecto, las voces que un día habían dado sentido a sus vidas y dirección a sus pasos parecían ahora una burla, o un sueño apagado, o un recuerdo difuso de un pasado muy, muy lejano. —Pues sí, unos veinte años, para ser exactos, apuntó el otro. Atracadas cerca de la orilla flotaban varias naos, y un poco más allá de la playa se desplegaba vidilla de mercado y se alzaban varios almacenes de Pochtecá. —A que estas naos en nada semejan las nuestras, ¿no os parece, maese Rodrigo? —En nada, Chachou, que esas que hay veis ponen espanto en la ánima de sólo mirallas, válgame Jesucristo, e que son altas herrecias. —E con esas cierpes en la proa, e a que esas tallas, más parecen casas de dioses hechas barco que una otra cosa, ¿a que sí? —Ajá, vayamos a ver qué mercancías traen de los reinos del sur, y quiénes son aquellos que están desembarcando. En aquel momento salían varios chinchorros, llevando gente a la costa. Los tres hombres curiosearon los tenderetes y entablaron conversación con varios Pochtecá, que al saber que Escobedo conocía a Quitlachan y Nemini, verdadera leyenda en el gremio, se interesaron por su salud y su estado. Tras invitarlos a Cacahuatl y cañas de tabaco, les informaron de que en aquel puerto se mercaban principalmente elementos procedentes del reino de las cuatro regiones que estaba mucho más al sur, a tres o cuatro semanas de viaje en barco siguiendo el litoral. Uno de los principales bien extraídos desde esa latitud era una fibra desconocida que habían bautizado como Ixcazomiti, mezcla de los términos Ixcatl, algodón, y somiti, crín. Se usaba para tejer prendas, aunque los méxicas aún no sabían manejarla muy bien. Al ver el material en cuestión, los tres españoles sonrieron. Mas si a que esto es lana, aseguró Domingo, divertido. Doscientos cuarenta y dos. Corriente inmoliente, hermano, confirmó Chacho. Mas no es ni de oveja ni de cabra, que esa las conozco bien. Sabe el diablo de qué bicho será. Sin embargo es muy delicada. Buenos paños se harán con ella, como que soy vizcaíno. Está claro que los méxicas se admiran de bella, que no hay en sus tierras animal que de lana, afirmó Escobedo. Cierto es. Además de esa suerte de lana, del sur también provenían unos tubérculos que daban en llamar papa y que se parecían a las camocli, aunque estas últimas eran dulces y las primeras no. Y junto a ellos llegaban enormes cántaros de una cerámica muy bella, y trompetas de carácolas descomunales, y atavíos de oro deslumbrantes, y mucho maíz, y unas hojillas pequeñas y muy verdes que, según decían, quitaban el hambre y el cansancio, y se llamaban coca. A todo eso había que sumar el pescado seco, y las plumas oscuras de un ave que tapaba el sol con su silueta, y de otras que, contaban, corrían como venados y tenían la estatura de un hombre. Válganme, que de tierras maravillosas no podremos ver. Exclamó Rodrigo con un dejo de envidia en la voz. Ande, maese escribano, y déjese de ensoñaciones, que ya el cuerpo no nos da a ninguno para seguir correteando y trajinando como hasta ogaño hemos hecho. Ea, ve de esas gentes. ¿Quiénes son? Dijo de pronto, observando a varios de los que habían desembarcado de las naos. Uno de los Pocheteca aclaró que eran guerreros que venían del reino de las cuatro regiones para colaborar con las fuerzas de Tenochtitlán y educarse en el Calmecatl de la Gran Urbe. A su vez, fuerzas del Huey Tlatoani iban a la ciudad capital de aquella gente, llamada Cusco, para ayudar en conquistas y asuntos de guerra. De esa forma funcionaba la alianza entre los dos reinos. Además de los lazos comerciales, por supuesto. Pues si no fuera por los atavíos, que son distintos, diría que parecen mesmamente méxicas, o saes, o pinochacho. Pues sí. 243. Uno de aquellos hombres, que todavía permanecerían un par de días en aquel puerto, hasta reponerse del largo periplo por mar y poder seguir hacia Tenochtitlán, se acercó al tenderete donde estaban los españoles. Vestía una manta tejida de lana, abierta por el medio para dejar pasar la cabeza, y llevaba el cabello largo y las orejas muy deformadas por gruesos pendientes. A su lado iba un guerrero méxica, a todas luces un cuachiquí, que oficiaba de traductor y que iba mostrándole diferentes elementos para que los identificara por su nombre náhuatl. Kao. Se extrañó al recién llegado, señalando las humeantes cañas de tabaco de españoles y méxicas. Y matak caica. Caica y yetzutín 59, indicó el cuachiquí. Inmediatamente después saludó a los poxteca y se maravilló al encontrar a aquellos tres hispanos tan lejos de Tenochtitlán, especialmente a Escobedo, que había sido su mentor en los viejos tiempos. El escribano reconoció en el hombre a un antiguo muchacho, alumno en el calmecatl, e intercambió con él algunas frases corteses en castellano. Luego le preguntó por su acompañante. Llámase Huayra Chaki, que en su lengua quiere decir pies de viento. ¿Qué es como decir andariego, vuestra merced? El mentado sonrió y saludó con una inclinación de la cabeza. ¿Es persona importante? Sí, grandes generales en el Tahuantinsuyu. ¿Qué es ese Tahuantinsuyu? El reino de las cuatro regiones, que aqueso significa en la su lengua quechua. Pitacpaikunami. Se interesó a Hira Chaki, Paika Rodrigo de Escobedo, Nukabriyachachimitenochtitlampi, Paikunapismasikunami. Kankuna. Paikunaka, Ashkakaryajtamantashamurkanku. 60, 59, 60, en quechua, ¿qué es eso? Eso se llama Iyeti. En quechua, ¿quiénes son ellos? El e Rodrigo de Escobedo, mi maestro en, Tenochtitlán. Y ellos son sus compañeros. Ellos vinieron desde una tierra muy lejana. 244. Ah. Paikunami, Tlanahuatiyichus. Que ma, Tlanahuatiyi, 61, el cuachiquí se volvió a Rodrigo. Asombrado estará de veros, pues ya saben quiénes sois por lo que les habemos contado. Él y sus hombres irán con la armada que saldrá en un tiempo hacia vuestras tierras. Ya veo, pues deseadle suerte. Iréis vos también. Así es, vuestra merced. Pues nos veremos en Sempoayán cuando los barcos arpen. Hasta entonces, vaya Dios con vos, Ekewis y Lopochtli acompañe los vuestros pasos. Los españoles terminaron de fumar y de beber cacahuatl y luego buscaron un lugar donde descansar. Mientras cenaban tortillas, acordaron regresar a Cozomlu humil por la misma ruta que habían transitado ya, de modo que pudieran hacerse con unos cuantos bienes de comercio en el camino. Al menos, tanto como sus espaldas pudieran cargar, pues no llevaban con ellos porteadores. Gracias a la generosa recompensa de los señores esquiches podrían mercar la flor negra Tlilxochitl, la apreciada avenilla. La esencia de la flor de cuervo Cacaloxochitl, utilizada para aliviar las fatigas de los gobernantes. Pétalos de magnolia Loxochitl, que se agregaban al cacahuatl como relajante en poca cantidad, pues mucha intoxicaba y hacía enloquecer. Pegamento de orquídeas para adherir las plumas a los tocados. Polvo de la hierba Yehutli, empleada en los sacrificios y que olía como el anís. Goma fictli extraída del xicotzapoti. Flores secas para aromatizar el cacahuatl, como isquingoyoxochitl, el oxochicuahuitl, y una castliote como axochitl. Pegamento para cazar aves. Algunas cerbatanas con sus perdigones de sal. Aceites de huexulotli ayotochtli 62. Grasa de manatío tlacamichín. Condimento epazoti, delicioso en los guisos, y achilloti, que también se usaba como colorante y para escribir o como pintura para el cuerpo, además de saborizar el cacahuatl, y con un poco de suerte, alguna de las cuatro variedades de cacau de los mayas. El enorme cuau cacahuatl, el 61. 62. En quechua barra nahuatl, ah, ellos son los mensajeros, quizás. Sí, mensajeros. En nahuatl, pavo y armadillo. 245. Mediano meca cacahuatl, el xochicacahuatl pequeño y el diminuto tlalcacajutl, que se usaba para bebida mientras que los otros servían como moneda. Aquella misma noche, tras tantos planes y mientras los vizcaínos roncaban, Rodrigo de Escobedo se acutilló a orillas del mar. Oteando el horizonte, pensó en las tierras al otro lado de esas aguas. Pensó que el almirante se había equivocado, jamás había pisado Catay, ni Sipango, ni el quersoneso áureo. Pensó también que murió sin enterarse de ese hecho, quizás feliz por considerarse el descubridor de la ruta hacia las indias por el oeste. Y pensó que, si no hubiera perecido en aquella tormenta, hacía más de 20 años, desearía hacerlos y se enteraba del resultado final de su viaje. De la fiera que sus hombres de natividad habían despertado, armado y educado. Y de la armada que se alistaba para partir hacia Castilla, con sus barcos llenos de cierpes. Las que estaban talladas en los maderos y las que se prepararían, en sus cubiertas y bodegas, para dar batalla a gentes y conquistar villas y tierras. El hombre acarició una pulsera negra de cabellos trenzados que llevaba en torno a la muñeca derecha desde hacía años. Los cabellos de Ayaviti, dios de los cielos, se lamentó. ¿Qué habemos hecho con tu mundo, amor mío? 246, XB, Tierras del Este, 1526, y cuentan los que lo vieron que de la villa de Gantes zarparon cuatro navíos flamencos, con las sus bodegas cargadas hasta los topes de espadas del más noble acero. Y dicen que cada espada iba envuelta en un paño de seda finísimo y delicado, de las colores galanas hace tramas inigual. Ea que se fue el rescate que pagó el emperador para salvarla su vida, que oro no quisieron los que lo capturaron, sino fierros sepaños. Crónicas de la Sepiente Emplumada, tomo sexto. Muy a pesar de los embajadores de Sevilla, el plazo de tres días se había alargado a tres semanas. Había comenzado un nuevo año, y el frío amenazaba con congelar las aguas del río. Las tropas méxicas se habían apropiado de las numerosas pieles que encontraron en Palacio, y con ellas se habían confeccionado toscos abribos que les ayudaban a defenderse de las bajas temperaturas. Huayrachá que había ordenado encerrar a Carlos en una cámara del Gravenstein, junto a su ayuda de cámara y tres ocelomé. Ante cualquier duda o movimiento imprevisto, los guerreros tenían órdenes de matarlos a ambos. Mientras tanto, el enorme salón del castillo continuaba atiborrándose de espadas cuidadosamente envueltas en seda, y los navíos solicitados aguardaban su carga. 247. ¿Qué haréis con él, emperador, una vez que pague su rescate, mi señor Huayracháquí? Le preguntó uno de los comuneros castellanos al Quechua, que observaba la labor de los que traían, en carros, los aceros y las telas. ¿Qué haríais vos? Degollarlo, como hizo eso con nuestros líderes cuando las comunidades fueron vencidas en Villalar. El Quechua se quedó pensativo un buen rato. Aqueso ya se verá. ¿Qué ocurre ahora fuera de las murallas? Hombres armados. Algunos ciudadanos de Gante parecen estar allí fuera, esperándonos con las armas en la mano. Ajá, y los demás ciudadanos odian al emperador, hasta donde sé. Vense forzados a pagar altísimos impuestos, sus peticiones no son tenidas en cuenta, esos problemas nunca son escuchados. El señor Carlos de Gante preocupase más por recuperar las Españas, por las guerras en Italia y por los turcos de Saracenos que por la su gente de Flandes. Ellos pagan sus guerras en nada obtienen a cambio, más que desinterés. ¿Sabéis quiénes son los descontentos? Puedo averiguarlo si me acompaña el señor Van Outen. Hacedlo. He dado os prisa. No nos vemos mucho tiempo. Al día siguiente, una misiva llegaba desde el castillo a los concejales de Gante. Si se aseguraban de que los ciudadanos que rodeaban la fortaleza se retiraran de las murallas y de que sus barcos tuvieran paso franco hasta el mar con su prisionero a bordo, Flandes jamás sería atacada y se garantizaría su independencia como Estado soberano. 248. Los concejales ni siquiera se molestaron en discutir la propuesta. Su conformidad era total y absoluta. Nada ni nadie entorpecería la partida de los méxicas. War GANUIG. War 63. vociferaba el emperador. ¿Espanje? contestó Vanuten rudamente. En batumet me zultoen. 64. El comerciante tradujo la pregunta a uno de los comuneros castellanos, que sonrió odiosamente y, mirando a Carlos, respondió pasándose un dedo por el gaznate. 65. Iba aclamando el desdichado mientras era arrastrado fuera de su castillo, rodeado de guerreros jaguar y arqueros chichimecá. Fuera de las murallas exteriores lo esperaba una multitud que lo insultó a gritos, cubriéndolo de blasfemias. En las cercanías podían verse dos decenas de cabezas ensartadas en estacas. La de los ciudadanos de Gante fieles a Carlos, que habían pretendido evitar que su monarca fuera llevado prisionero. Ya el acero y la seda habían sido cargados en las cocas provistas por el consejo de la villa y los hombres montados habían subido sus animales a bordo de las carabelas méxicas. Huayachachi salió el último de la fortaleza, rodeado de sus acompañantes. Varios hombres se le acercaron y le dirigieron unas respetuosas palabras. Son gente del consejo de la ciudad, señor, tradujo Van Outen. Dicen que esperan que recordéis vuestra promesa. 63 64 En holandés, ¿dónde vamos? En holandés, ¿y qué van a hacer conmigo? 65 En holandés, soy Carlos de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano, rey de España. Soy el señor de toda Flandes. No pueden matarme. No pueden matarme. 249 Decidles que así será. Mi señor jamás olvida las promesas hechas en su nombre. Hacedles saber que sus barcos siempre serán bienvenidos en Sanlúcar, en Sevilla, para comerciar lo que les plazca, y qué buenos tratos podrán hacer en los nuestros muelles. Más decidles que lamentarán el día en que hacen un arma contra los hombres de la serpiente emplumada. Los concejales lo despidieron entre venías. Siempre recordarían aquella fecha, 17 de septiembre de 1526. El día en que fueron libres para decidir sus propios destinos, Huayra Chaki también la guardaría en su memoria. Aquella sería la primera y última vez que un guerrero de la serpiente con plumas pusiera un pie en territorio flamenco. Es sabido que las tropas que acampan en Calabria no han recibido órdenes de moverse todavía, don Gonzalo. ¿Habrán cesado en su intento le puso Hernán? Cortaba finas fetas de un embutido que los napolitanos denominaban Muerta de ella. La traían desde un pueblo llamado Campo Tosto, en los abruzos, y por su forma se la conocía vulgarmente como Contlión y Dinulo. Cojones de burro, en castizo castellano. No era nada en comparación con los chorizos y jamones que podían catarse en Cádiz con un y las épocas pasadas. No te molestes, que ya lo sabremos. También con nos han llamado a luchar en el norte. Nos estamos aquí, quietos rascándonos la barriga. Al menos nos pagan la soldada. Mas por mi fe, Hernán, que ya comienzo me a aburrir un poquillo. 250. Nadie les lo diría, en viendo si era cierta casa napolitana tan a menudo, picoteó el muchacho. Pues yo sé de cierta cocinerilla que cualquier día aparecerá con la tripa hinchada, y no será de haber catado demasiado sus manjares, o si, depende de lo que entiendas por catar y por manjares. Jesús, don Gonzalo de mi alma, no se es tan descortés. Se escandalizó el joven, mientras el otro se descostillaba de su pavo una loncha de mortadella con un chusco de pan. Disfruta ahora de ella, mozo, que cuando haya la miedad ya olvidará los designios del corazón y te bastarán los que te dicten la tripa queso que tangalanamente cuélgate entre las piernas, temelo por cierto. Vaya por Dios, que la virgen quite ese mal paso de mi camino, repuso el muchacho, besando el rosario negruzco que todavía llevaba en torno a la muñeca. Gonzalo observó aquella cadenilla con cierta tristeza. Habían pasado casi cinco años, pero recordaba demasiado bien al día en que sus hombres encontraron a Hernán en una casa medio calcinada. Cuántos episodios habían afrontado, cuántos insabores habían padecido, y cuántos pasos y malpasos les quedarían por dar todavía. Plácete a que esta vida, Hernán le interrumpió, cambiando abruptamente de tema. ¿O placería que una otra diferente? El muchacho calló un momento antes de pronunciarse. Placería me una vida de paz, don Gonzalo, mas en aquestos tiempos que corren, milagro sería conseguilla. A más, he una deuda de sangre que aún no he saldado, y mientras cerraba su respuesta mostró al rosario. ¿A que eso pensaba porque no sé qué será de nosotros y todo aqueste lío dura mucho más? Quiera Dios que así sea, señor. Ea, terminaos a que este chorizo italiano mientras yo voy a por algo de agua. 251. Gonzalo lo vio y pensó que Dios se había desentendido hacía rato de todo lo que estaba sucediendo a sus supuestos hijos. Y que él, como simple mortal que era, hubiera dado toda su sangre para asegurar a Hernán y a otros como él una vida tranquila, de trabajo honrado y tardes de echarle en algún puerto con tabernas que vendieran vino claro y buenos embutidos. Tepehuacín contemplaba aquel hombre desgreñado y de perfil tan particular y no podía creer que se tratara el emperador de la mitad de las tierras del este preso ante su persona humillado derrotado pero lo era la lista de sus títulos superaba con crece la que pudiera redactar cualquier regente o monarca del oeste y toda su familia era de sangre azul como decían los castellanos al referirse a los nobles aquella expresión coloquial siempre le había producido cierta curiosidad ¿tendría realmente esa gente una sangre de distinto color que la de los demás mortales? el Tlacochcalcat le hizo para asegurarse de que lo dicho era comprendido hizo que Vanuten tradujera todo al flamenco Carlos no prestaba atención murmuraba casi rido frases sin demasiado sentido aunque persistía en repetir cada vez más deshilachadamente sus títulos su genealogía y sus heredades el méxica ordenó que aquel hombre fuera trasladado a las habitaciones del alcázar que se le habían asignado y que se desplegara una guardia bien armada a la entrada Carlos fue retirado de la sala de la media naranja y Tepehuacín quedó a solas con Huayra Chachi y sus hombres de confianza incluyendo los castellanos que acompañaron al que en su embajada a flandes y con sus perros durante los últimos tiempos el tlacochcal catl se había aficionado a los mastines castellanos diametralmente opuestos a los perillos que ellos tenían se escuchó preguntar con impaciencia a uno de los comuneros hacer que no se da sus títulos ante todo y que si no quiere hacer ello os han hablado alguna vez de la nuestra fiesta de Xocotruesi el otro negó aprended un poco sobre ella y veré lo que unas brasas candentes pueden lograr cuando se arriman a los pies de un hombre Tepehuacín sonrió firmará lo que le pidamos o lo aseguro que después de ello será enviado a Tenochtitlán nuestro señor Motuxo Maxocoyosín se verá honrado por un prisionero de tanta alcurnia el altar de Huesilopochtli también los castellanos se miraron entre ellos visiblemente incómodos ¿an huesas mercedes algún problema con estos planes? quiso saber el méxica ante esa cuestión Huayra Chucky lo puso al tanto de los resentimientos que todas las comunidades castellanas guardaban hacia Carlos desde la derrota de Villalar y la ejecución de su líder en 1521 recuerdo que el embajador sevillano me habló de las comunidades apenas arribados aquí en mi tienda del arenal me habló de un hombre un tal Juan de Padilla fue uno de nuestros más nobles líderes señor intervino en castellano fue habilmente degollado por el verdugo tras ser vencida a sus mesnadas todo fue culpa del maldito Carlos de los regentes de las sus tropas tepehuacín meditó aquello un instante enviar al emperador Carlos a la villa del Texcoco lo llenaría de honores y reforzaría la confianza que el tlatoani había depositado en él y mostraría al resto de regentes de las tierras del este lo hábil que el méxica podía llegar a ser sin embargo también podía dejar que lo ejecutaran los comuneros castellanos y mandar a su ciudad natal la cabeza y el corazón de aquel monarca de esa manera sus aliados vengarían su afrenta y tendrían a los méxicas en mayor estima es vuestro pues sentenció el tlacochcal cátl mas deberéis entregar los cabeza a corazón 253 en las mesmísimas tripas señor se os place holgáis con ello sabed que todos los comuneros castellanos os estaremos eternamente agradecidos por aqueste favor que nos dispensáis me ocuparé de que siempre lo recordéis caballero murmuró Tepehuacín el patíbulo se había levantado en la propia villalar de tan triste memoria hasta aquel momento era 24 de abril de 1526 ese día allí mismo pero hacía cinco años habían sido degollados Padilla Bravo y otros héroes del movimiento de las comunidades la multitud que se había congregado en torno a aquel tablado de maderos era impresionante convocados por las nuevas que corrieron de boca en boca como reguero de pólvora habían llegado delegaciones de los cabildos de Burgos Salamanca Segovia Ávila y Ciudad Real y por supuesto los habitantes de Toledo envolviendo a doña María Pacheco presenciar la caída del tirano Carlos I rey emperador de tierras y gentes en media Europa también estaba allí en representación de su señor de Sevilla él en persona se había encargado del traslado del prisionero desde Hispalis hasta que el pequeño pueblo del corazón de la meseta castellana cuando Carlos de Habsburgo apareció sujetado y rodeado por una tremenda guardia de soldados se desató una tempestad de gritos a los cuales siguieron numerosos víctores en memoria de los caídos durante la guerra de las comunidades el reo subió los peldaños del cadalso ayudado por sus guardias sus pies eran dos carbones parecía no saber en dónde se encontraba o lo que iba a ocurrir su labio se movían en un continuo siseo reiterando una y otra vez que él era el emperador por la gracia de Dios fue María Pacheco la que leyó con la voz entrecortada por la emoción la sentencia y fue un viejo veterano comunero quien alzó el hacha fatal 254 quizás Carlos evocara imágenes de todo lo vivido mientras permanecía de rodillas frente a aquel gentío que se arremolinaba frente a él para verlo morir tal vez se percató de lo que ocurría tal vez no puede que recordara su madre Juana o su tutor Adriano o alguna de sus amantes o los paisajes fríos de su flandés natal fuese como fuese nada dijo nada hizo nadie sabría jamás lo que pasó por la cabeza de un tosco cesto de esparto acabado todo y mientras dos guerreros méxicas se hacían con la testa y el corazón del caído Guayrachaki se acercó a uno de sus conocidos castellanos disculpad mi ignorancia caballero más convencido estaba de que a los nobles se los degollaba con espada así es mi señor más el verdugo ha usado un hacha sí en efecto aquesa es la muerte que espera los criminales más se despidió y junto a su guardia comenzó su viaje de retorno hacia sus dominios del sur y se dijo que a pesar de todas las barreras y diferencias que separaban a las gentes del oeste y las del este había cosas en las que se asemejaban bastante al fin y al cabo parecía que el honor la victoria la derrota y la traición se entendían de la misma forma a embolados de la extensa mar oceana 255 es mar central 1520 1 la armada exércitos de la serpiente con pluma reunió en cempoala que allí se congregaron naos e carabelas guerreros e ansmas bastimentos e barricas y allí se despidieron las familias de los que iban a viaxar que nadie era cierto de que fueran a arribar a su destino y mucho menos de que fueran a regresar algún día crónicas de la serpiente emplumada tomo sexto bienvenida princesa susurró rodrigo de escobedo a bailan el hijo de su tocayo balmaceda le presentaba la tía de la criatura y su tía abuela la hermanita del andaluz sonreían llenas de orgullo acariciaban con la yema de los dedos una mancha oscura la hua que la cría tenía al final de la espalda era aquella a decir de su pueblo una marca de nacimiento de todos los isais una que los hijos de balmaceda no habían heredado quizás por llevar parte de la sangre de su padre extranjero pero la siguiente generación recuperó la raigambre y sa y aquello parecía ser motivo de alegría que amigo mío dadme la enhorabuena que ya soy abuelo hola doy hola doy cosa hermosa es ver que la casta se perpetúa cosa hermosa es no hay dudas así es sí estáis bien don rodrigo el escribano había hecho una mueca de dolor sus articulaciones estaban destrozadas por la artritis y el 256 reuma aunque él no quisiera aceptarlo e hiciera enormes esfuerzos por disimularlo caminar y mantenerse en pie no en vano tenía ya 60 años sí sí estoy bien escobedo suspiró ruidosamente al buen cuitlach enemini le hubiera encantado ver a que esta niña todos sus últimos años se hartó de decirme que porque no le había dado yo una nieta esa era toda su ilusión ¿sabéis? tener una nieta la bebé dormía ya y su tía abuela la miraba e indicaba por lo bajo que estaba teniendo que en él dormir de venado un sueño placentero de los niños durante el cual sonríen bueno pues malcrió a mis dos hijos como si tales fueran así que no os congojeéis por aqueso señaló Balmaceda a más vuestro suegro fue hombre que vivió vida que cualquier envidiaría plena de aventuras grandes y harto logros si algo le faltó fue tiempo para seguir disfrutándole más nada aunque ya era anciano cuando murió ¿cuántos años creéis que había? nunca me lo dijo el muy pícaro he bet que se lo pregunté una mil veces yo acabé por creer que no lo sabía más calculo que habría unos sesenta cinco inviernos o setenta tal vez bien vividos como vos decís muy bien vividos por mi ánima las mujeres charlaban por lo bajo animadamente alabando la belleza de la pequeña y despotricando de paso contra los hombres presentes y ausentes enseguida se pusieron a preparar el kudun el maíz al que se agregaba cal para que se ablandara y resultase buena materia prima para las tortillas pues no toméis pena por el imitarlo que otra cosa no querría el buen viejo sino que disfrutarais del tiempo como él lo hizo re dios he que era imparable el fulano ¿eh? todo el santo día de aquí para allá imaginando artificios para hacer mejores y más provechosos tratos de negocios en nosotros a cumplir ¿verdad? Rodrigo haced de esto Balmaceda haced aquello otro ya lo creo ¿os acordáis el castellano que parloteaba a veces por decirnos las cosas? doscientos cincuenta y siete sí hombre sí lleno de las andeses y palabrotas que le enseñaban chacho de domingo a mis espaldas los muy condenados que emblasfemando parecía quitlach ni neminimismamente un hereji más siempre me asombraron sus saberes de lenguas que cierto soy de que más de veinte había aprendido en la subida Escobedo cambió entonces de tema ¿habéis les enviado ya las nuevas del nacimiento? ¿a quiénes? a los viscaínos sí claro más en estando en tierra firme tardarán un poco en llegar que la mar está mala no sé yo si podrán venirse tan presto como quisiera bien está ¿habéis enterrado ya las limpias? quiso averiguar refiriéndose a la placenta habémoslas enterrado bajo las tres piedras del coven he hecho que era encima por cierto que arribada es una flotilla de poxtecaméxica saqué esta mañana al puerto de Samana pensé que quizás os placería ir a vellos por haber nuevas del norte pues sí más mañana ha pasado ahora tiempo es de holgar por aqueste suceso que no se recibe una primera nieta todos los días sagal sagal yo con cincuenta años favor grandísimo me hacéis don escribano ea bebed conmigo que la seca o garganta ni gruñe ni canta le dijo ofreciéndole una jarra aqueso decía el borrachín de Juan de Medina nuestro sastre cada vez que yo lo regañaba por trasegar demasiado octli allá en Tenochtitlán válgame el cielo qué buenos tiempos aquellos e qué mal acabados el hombre participó del festejo pero su mente estaba en otro sitio desde la muerte de Quitlachín y Nemini hacía un par de años Escobedo se había refugiado en sus escritos y en sus recuerdos poco más hacía el pequeño emporio comercial que había fundado junto a sus amigos había quedado en manos del hijo de Balmaceda y de los de los vascuenses ellos ya se habían retirado aunque como buenos spots de Catlatoque que ahora eran no dejaban de ser consultados en todas las decisiones 258 el segoviano se acercaba al puerto de Samaná sobre la costa occidental de la isla cada vez que se enteraba del atraque de alguna flota de mercaderes que vinieran de tierras méxicas aseguraba que solamente quería obtener noticias frescas sobre las guerras de Yucatán y Cuauhtémayan allí donde los quiches los capchiqueles y varios linajes y saes se habían levantado contra el yugo de Motuxomax o Coyotzin habían recuperado su libertad y empezaban a organizarse se contaba que estaban creando un gran archivo de documentos en Chicheniza y que varios guerreros mayas educados en el Calmecatl de Tenochtitlán habían desertado de las filas del Huey Tlatoani y se habían asentado en aquella ciudad utilizando sus saberes de escritura para plasmar las memorias de su pueblo en largas tiras de Amatl al menos para algo bueno sirvió lo que enseñé se decía el hombre pero en realidad no buscaba esas novedades aunque también fueran de su interés lo que esperaba oír era la fecha de salida de la enorme armada de la sepiente emplumada sí así había sido llamada el ejército y la armada de la sepiente emplumada la divisa que exhibían en sus velas y estandartes era una representación de Quetzalcoatl o Kukulcán o Kukumax o cualquiera de los numerosos nombres con los cuales era designada aquella deidad pues qué mejor amparo que el del dios de los vientos para una flota que debía cruzar el mar hasta el otro lado del mundo qué mejor poder que el emanado de un ser dueño de la sabiduría más ancestral qué mejor promesa que la de un dios que partió hacia el este hacia esas tierras a las que esa armada y ese ejército pretendían llegar contaban que eran cuatrocientas naos carabelas y hurcas enormes todas cargadas con cañones bastimentos armas y municiones que serían miles los marineros y guerreros que llenarían sus vientres que se había compilado toda la información disponible escrita y narrada por los mensajeros para poder conducir aquella aventura a buen término y que el noble Tepehuasín y su hermano Machimale serían los comandantes de aquella escuadra y de aquella expedición todo eso corría de boca en boca pero nadie sabía aún cuando zarparían 259 el escribano esperaba que su cuerpo resistiese lo suficiente como para poder ver la partida de esa flota porque necesitaba cerrar con ella sus crónicas lo que sucediese luego con su vida ya era cosa suya y de su conciencia pero las crónicas esas que le habían insumido días y noches de paciente escritura eran algo más importante un relato que sobreviviría a todos ellos a él y a sus compañeros los yaídos y los pocos que aún vivían Escobedo estaba atento pluguera y a los que aguanté vivo hasta ese día de malado solía repetirse se están todos en tierra firme celebrando la fiesta de Panque Salistli con mucho fasto juegos de pelota y algunos sacrificios también refería Chacho por Dios que todavía me acuerdo de nuestra primera Panque Salistli y de cómo se me puso en pie el cabello hirviendo aquella matanza de entonces a ahora ya se nos curtido el cuero ¿verdad? Chacho a unos más que a otros que a don Rodrigo no le place ver esas sangrías no, para nada confirmó Escobedo ¿habéis conocido ya a la pequeña Balmaceda? sí, bonita es más en nada se parece al su abuelo por mi vida toda una esa es la damisela ea que habemos noticias frescas don Rodrigo así que dejémonos ya de a que estas tonterías tontería lo serán para vos que no para Balmaceda que está como gallo de corral con trescientas gallinas a las que servir alborotado y dichoso ya, ya como gustéis todavía no habéis ido al puerto a hablar con los Pochteca no, señores que las rodillas no me tienen en mi cintura es un sin vivir hoy doriendo y ayer penando Virgen Santísima e que feo es hacerse viejo amigos e vosotros ¿habéis los visto? ¿a quiénes? doscientos sesenta a los Pochteca hombre no me hablabais de ellos ah, sí a que esta testa mía ya no es lo que era pues los habemos visto este yo y nos han referido que la armada de la serpiente emplumada ya sabéis la famosa del Tlatoani Sarspa en cuatro meses Escobedo quedó en silencio un instante abrumado por la noticia ¿cierto sois de aquesa nueva? así no lo han dicho los mercaderes y no veo yo razón alguna para no creyes bien está llamada a Rodrigo hacedme placer ¿a Balmaceda? preguntó Domingo de Lequetio no, a su abuelo ¿a quién? si no ¿qué otro Rodrigo hay en esta isla? pues, vos ¿creéis que os voy a pedir que me llaméis a mí? Domingo estaba confuso Chachu lo miraba de esoslayo con su único ojo y reía por lo bajo Ser Dog sesenta y seis ya te avisé ya que te convenía dejar de máscare si un guillo peyote que a tus años nada bueno iba a traerte condenado le dijo a su compañero dándole un codazo anda levanta y vamos a por Balmaceda que estás cada día más tonto niño el andaluz llegó al rato Rodrigo habré minester de la huesa ayuda ya me han contado a que estos dos señores el asunto e imaginarme puedo de qué ayuda ha de tratarse ¿me llevaré esas en Poayan? bueno don Rodrigo nada me place ver como parte una armada que va a arrasar gente se tierras mas os debo mucho así que contad con la mi mejor barca además he de arreglar algunos tratos con nuestros viejos compañeros allá en Sempoala 66 en Euskera ¿qué te pasa? 261 sea chacho y Domingo habré minester de que vosotros también me ayudéis iremos en la barca con vos he harto que nos place repuso Domingo no me refiero a eso habréis de ayudarme a empaquetar todos los mis escritos Dios todos ellos exclamaron los tres a la vez casi todos se os sirve de consuelo chacho se encogió de hombros bueno pues manos a la obra porque tardaremos en ello más de lo que habremos de tardar en llegar a Sempoayan que yo prepararé dos barcas una para nosotros y otra para los códices rectificó Balmaceda mientras se retiraba ¿ya que esto de cuando es? preguntaba el andaluz desempolvando un escrito y colocándolo sobre un montón chacho y Domingo por su parte amarraban cuidadosamente esas pilas y las convertían en paquetes dejadme averiguar escobedo revisó las primeras líneas ah ved ved esto es de cuando fuimos a rescatar aquellos infelices a Cuba vos yo cuyo y la chenemini ¿os acordáis? hombre el capitán vermejo y sus secuaces si en diablo los torturen en el culo del infierno por siempre jamás si por mi vida que me acuerdo de ellos de los gritos que daban los infelices cuando nos acercábamos a la playa ah sí sonrió chacho imaginando aquella estampa hombre chacho parecían mesmamente orates mesándose las pelambreras y arrodillados dando gracias al cielo como si nosotros fuésemos ángeles sino personas 262 aquesto otro de aquí es de cuando estuvimos mercadeando en los puertos de Nitinaco al sur y con los misquito y comiendo pupusas con coachimicín señor de Coscatlan la tierra de las joyas explicó Escobedo con otro volumen entre sus manos este lo mantendré conmigo ya que eso por qué porque no tiene mucho que ver con lo que quiero contar en las crónicas vaya así sea que vos os entendéis se bailáis solo este de qué de qué trata de qué agosto de 1509 norte de yucatán leyó balmaceda ah eso es de cuando fuisteis a comerciar con los acanul bellísimo viaje rodrigo bellísimo fue cuando conocí calquinil la ciudad capital de los canules no ese dejadlo aquí placería me leyo una otra vez que muy buenos recuerdos me traerá rogaño de aquesa ciudad que vive un día no quedará nada los canules ya son libres de nuevo don rodrigo si malos méxicas destrozaron sus villas cuando las guerras mayas catar esto otro de cuando estuvimos con chacho el domingo en chichen itza el hombre veía desfilar aquellas jornadas ante sus ojos han en aquella villa un cenote un pozo inmenso que decían que era oxado para sacrificios me acuerdo yo de ello que miedo metía de solo asomarse a mirallo apuntó domingo el huengas historias maravillosas narran sobre él como la del villano un axel agregó el escribano válgame el cielo que aquí en aquellos papeles cuentos sin fin este también lo conservaré bueno más que haréis con tantos escritos metidos aquí en esta casilla esperar a que el próximo huracán se los lleve volando no le ellos Rodrigo os acordáis de por qué queríais aprender a escribir de por qué vos también habéis codices escritos guardados en la vuesa casa sí hombre sí para salvarlos mis recuerdos del olvido 263 bueno pues antes de morir quiero yo hacerme con todos mis recuerdos una otra vez por saber que valió la pena vivir la vida que elegí vivir y todos aquellos que ahora llevaréis con vos a Sempoala esa es la narración de los nuestros viajes de cómo arribamos a qué de lo que habíamos hecho en Tenochtitlán más también es una parte de mi vida que sólo me causa pesar es una parte que prefiero olvidar amigo una historia en la que perdí a mi esposa y a mi hija en la que padecí mil dolores y horrores en la que vi morir amigos y compañeros en la que se llevaron a cabo matanzas y villanías no dad eso al demonio los llevaré a Sempo vayan y se los entregaré a los méxicas para que los guarden en su Amoxcay junto con todos los otros escritos que en su momento me quitaron nos quitaron que hagan con ello lo que mal es plazca yo prefiero conservar vivos otros recuerdos ya no quiero tristezas Balmaceda sintió comprendiendo todo aquello sea como gustéis don Rodrigo lo que me pregunto es que haremos con todos aquellos códices que os quedareis aquí cuando vos ya no estéis con nosotros los llevaréis a Chicheniza y los dejaréis en los sus archivos gran parte de lo que cuento en esas páginas refiere si a Yucatán holgarán deten ellos con ellos enhorabuena bien ansi se hará ya escribe x by Alan años a amigo mío habéis lo olvidado fuisteis vos el que le enseñó a escribir en Isa Nahuatre castellano por todos los santos que es verdad ya veis me nestere de los mis escritos para que la memoria no se me escape entre los dedos como arena de playa los años no pasan en vano dicen que hay de aqueste pidió de nuevo su parecer levantando otro tomo que pone 264 dejadme ver mirad mirad aquí estas son las crónicas de Luis de Torres la narración de su segundo viaje a Michoacán que las del primero están en el archivo de los méxicas me hice con ellas de manos de sus porteadores que las trajeron de vuelta a Tenochtitlán tras su muerte dejadlas aquí ea que se codice de allí que dice febrero 15 año del señor de 1500 el viaje a Isamcanac exclamó el escribano y volvió a perderse en sus memorias sobre la playa las dos barcas estaban listas los viscaínos acarreaban los fardos de codices desde el arena hasta el fondo de una de ellas mientras Escobedo apoyándose en el baclo Topille que heredara de Kuitlach Nenemini era ayudado por Abad Lameix que iba a subir a la otra a escasa distancia Balmaceda cargado con un grueso paquete y un morral intercambiaba algunas palabras con su esposa y su hermanita Tuux le dijo a la última acariciándole los hoyuelos la mujer sonrió Rodrigo no había dejado de hacer eso en 30 años y aún seguía pareciéndole algo mágico algo que tenía mucho que ver con la decisión que había tomado aquel joven marinero andaluz cuando se quedó en Cozomlú humil y dio al traste con su pasado y sus compañeros algo que los había unido para siempre Kaxi Eitech Inzucún se despidió ella Ea vamos que nos queda luego trayecto no habemos mucho tiempo apresuró al trámite Balmaceda se acercó a la barcaza de los códices y dejó al paquete junto a los escritos que el segoviano llevaba en Poayan Ea que eso quiso saber el escribano picado por la curiosidad completos las vuestras crónicas con mi propia parte amigo mío lo demás que ha notado lo habré conmigo hasta que se amenester llevar 265 vuestras cosas a Chichen Itza entonces si no os molesta las llevaré todas juntas las vuestras y las mías bien está sonríe al otro los españoles terminaron de asegurar la carga en el segundo bote y se subieron al primero donde ya Rodrigo de Escobedo pluma y códice en mano comenzaba a escribir por todos los gorrinos de Andalucía es que no daré descanso de una buena vez a la condenada pluma de los infiernos a mi retorno Rodrigo a mi retorno el hombre saludó a los que estaban en la playa y en cuantos las embarcaciones se despegaron de la costa comenzó a dibujar un título en castellano mi última viaje rezaba isla mujeres isla de los pájaros el puerto de Olbox la laguna de Yalao las salinas y los manglares del norte de Yucatán los caimanes los pelícanos los pantanos las bocas de Tzilam el puerto de Cizal la tierra Canul la isla Ilna el puerto de Sacnitech la villa de Campech Chacampeten todo fue pasando ante los ojos cansados de Rodrigo de Escobedo escribano de la armada del almirante Cristóbal Colón mercader viajero maestro y hombre sobre todo hombre agotadas sus fuerzas canoso dolorido viejo pero aún en pie aún pensando aún escribiendo aquí y allá destellos de historia sida le iluminaban la boca con una sonrisa o le fruncían el ceño en una mueca de dolor de odio de profunda desdicha aquí y allá el pasado retornaba para golpear la puerta de su memoria y descargar bajo su dintel sacos y sacos de hechos de vivencias de latidos de esperanzas de hambrunas y miedos de risas y bebidas Xicalanco el río Somatintlan 266 volvía al pasado que era lo único que parecía quedarle como consuelo de una vida intensa de un trayecto cargado de vicisitudes y experiencias volvía impertérrito aunque él no quisiera y fragmentado lleno de lagunas que no podía completar ni aún haciendo esfuerzos había un monito en su memoria asociado a Xicalanco pero no podía ponerle nombre ni razón de ser había una barca y un día uno muerte pero no sabía qué significaban había unos granos de cacao y unas piedras verdes había cinco cadáveres lanzados al agua azul oscuro del mar había dos barcas deshaciéndose bajo el impetu iracundo de una tormenta sobre una costa de guijarros redondeados había en efecto pero ¿dónde? ¿cuándo? finalmente llegaron a Sempoayán y el segoviano tuvo un dejabú la sensación de haber visto aquello anteriormente una bahía hermosa y en ella flotando naos y carabelas sin embargo a diferencia de su recuerdo la realidad le mostraba un verdadero enjambre de velas pardas de algodón crudo en las que destacaba una insignia la serpiente emplumada hemos llegado en muy a tiempo avisó Balmaceda hemos llegado repitió Escobedo como un eco os veo bien don Rodrigo le saludó Jacome anciano ya apoyado en un báculo de Pochtecatli rodeado por sus hijos mayores que sin duda andarían por la treintena Jacome el genovés sonrió Rodrigo ¿cómo estáis condenado? vivo que no es poca cosa ni grano de anís respondió el mentado chacho domingo ¿cómo os tratan los isaes? Escobedo avanzó solo dejando a los dos viscaínos de chachara un hombre ya entrado en años se le plantó delante mas si es el famoso Rodrigo de Escobedo en persona 267 Andrés eres tú Sagal ¿y quién? si no ¿cómo os va maese escribano? le dio la bienvenida abrazándolo Balmaceda nos ha contado que seguís escribiendo y que lo hacéis aún dormido o en comiendo o en cagando no has cambiado nada mozo confirmó el segoviano sigues con tantos gemes de lengua como siempre ea ea muéstrame a tus hijos que con lo inquieta que llevaba siempre la entrepierna de seguro que a su ciento no tantos mas cerca anduve veinte de nueve esposas valgame la maldición veinte si que si no ha habido mas es porque ya me he cansado de bellos nacer e de oír sus lloros e de limpiar sus culos e todo eso es que no puedes decir una frase limpia de todo mal lo reprendió Rodrigo calle vuesa merced que hace tiempo que no puedo hablar el castellano a gusto de la lengua náhuatl sosísima es en esto de los insultos las chanzas de las jorguillas es que jacome ya no habla nuestro idioma ah si si mas es hombre con menos gracia que estatua de leño así que tanto da y Diego Diego Pérez el calafate os acordáis de él pues vino el año pasado mas no podía hablar desde así a lo menos ocho o nueve algo me contó Balmaceda mas como así pues diz que de tanto meterle mano a los que ibas se le enfermó la lengua que humeaba el hombre todo el santo día como chimenea de rico el le salió un bulto duro como pelota de hoy le fue creciendo y creciendo un buen día los físicos de aquí tuvieron que cortársela porque ya no podía ni tragar ni beber ni nada mala fortuna la del buen Diego sabes algo de Rodrigo de Jerez Antonio de Cuellar y Martín de Urtubia arribaron aquí dos semanas a en un parado desde entonces de jugar dado se beber como posesos pronto arribarán que paran en la 268 casa estoy deseando que se marchen de una buena vez a Tenochtitlán que ya no los aguanto y con ellos tampoco has podido hablar en castellano ¿verdad? en estando borracho la mayor parte del día no se les entiende la habla si dicen en nahuatl en castellano o en que maldito idioma de todos los infiernos no sé yo ni cómo se entienden entre ellos que escupen unas jergas que sabe Dios que es lo que quieren decir mas vedlos vedlos aquí que ya llegan don Rodrigo de Escobedo ¿cómo estáis? vociferaba Jerez peor que vos que se cuenta que os habéis casado con una vasija de Otli y hasta ahora ninguno le ha sido infiel al otro puede vos se jurallo chacho amigo dominguillo ¿cómo os trata la vida? a mi bien repuso el primero mas este hace vuelto tontemente cato perdido que no sé yo si patea y el trasero de Jallo a su buena aventura en una ínsula porque no me incórdie mas con sus necedades ¿cuándo zarpan? quiso saber Escobedo señalando los barcos en dos días a mediodía habéis llegado muy justamente te claro Jacome por cierto Rodrigo dijo refiriéndose a Balmaceda venid conmigo que quiero tratar algunos asuntos de negocios con vos diz que van los hijos de muchos de los nuestros en la armada comentó el escribano ¿sabéis quiénes son? ¿y dónde están? sí por mi vida contestó Martín Urtubia venid dejad que os acompañe que nada mejor de hacer ya he perdido todo mi chalchibuit contra estos dos desplumado me han dejado es sin blanca sonando encima el que con lobos anda echó a mano del refranero Escobedo lentamente abandonaron la costa y se internaron en los arrabales de una sempo allá como el segoviano jamás había visto crecida hasta las riberas del mar y extendiéndose tierra adentro con docenas de templos piramidales 269 desde cuyas cimas surgían volutas de humo como cintas de fiesta o como pañuelos de despedida los cuatro hijos varones de los siete que dejó Diego de Arana los siete de Jacob el genovés cinco de Rodrigo de Jerez otros cinco de Martín de Urtubia todos ellos y muchos más viajarían a España y los padres vivos o muertos retornarían al terruño en la sangre de sus hijos a bordo de aquellos inmensos navíos Escobedo había requerido de ellos y había escrito sus nombres sus nacimientos su educación sus hechos y sus ocupaciones hasta aquel día había armado un cuidadoso registro de todo ellos serían los protagonistas a partir de aquel punto de la historia los herederos de su andadura de sus hazañas y de sus errores aunque ellos no eran los únicos en heredar de una forma o de otra todos en aquellos horizontes de las tierras del oeste se habían visto influidos de un u otro modo por lo que aquel pequeño grupo de hispanos decidió o no decidió en su día aunque ya había escuchado la mayoría de aquellos chismes tiempo atrás y creía haberlos anotado el escribano volvió a relatar en sus papeles que Diego de Arana tenía un hermanastro otro Diego que llamaban de Góngora y que su prima segunda Ana Núñez de Arana la hija de la prima de su padre había sido la amante del almirante don Cristóbal y madre de su segundo hijo también llamado Diego Diego Colón seguiría vivo ese muchacho y el primer hijo del almirante y Catalina la hija del maldito Arana ¿eh qué nueva sabe desde Tenochtitlán? preguntaba Escobedo Andrés de Huelva uy pues debierais ver el nuevo Tecpancalli el palacio que Luey y Tlatoani se ha hecho construir hacia oriente de la plaza es de dos plantas ¿de verdad? ajaja en la planta debajo se cuecen los asuntos de gobierno y policía en la de alto están las cámaras del Motuxoma y los sus invitados y hartos paties y yosá donde más de seiscientos de servidores nobles con doscientos setenta mucho lazo en las sandalias sesenta y siete aguardan desde el alba las órdenes del Tlatoani es bello palacio ¿habéis lo visto vos? a fe que sí pisos de madera muy pulida y resplandeciente de paredes encaladas que brillan como espejos de puro blanco en mucho taburete bajo y pieles de ocelot y esteras finas y braceros con resinas fragantes cortes celestiales perparece aquello creedme he a unos jardines bellísimos dos flores en las xicamaxochitl en los girasoles en las zempolxochitl en las flores de huajutli no es el único jardín que posea Motuxoma por mi fe que a bosques en las colinas de Chapultepetle en los peñones de los lagos mas a que este cosmento es más hermoso aún que los jardines del rey de Texcoco que ya son renombrados de la ciudad a ser recuperado después de las inundaciones bueno ¿más de qué época me habláis? se ha alzado más bella aunque cuando la conocimos nosotros aunque la jodida niebla fría que flota sobre el lago cada mañana no ha cambiado no ¿ya que eso en qué os molesta? cuando era mancebo en nada más ahora que me he vuelto mayor los huesos me duelen con tanto frío y tanta humedad oídme ¿eh qué hicieron de Huesotl? ¿dos lo enterraron? dejadme pensar tras muchas fiestas de sacrificios armaron un bulto con él su cuerpo las ofrendas los corazones y la sangre de los finados en el huelliteo calle y lo pusieron a arder al pie del templo mayor luego lo rociaron con agua bendita de la de ellos enterraron las cenizas cerca del coaxicalco ¿os acordáis? con un enorme monolito de piedra muy labrado con figuras de Tlalteúcle encima a guisa de lápida de los reyes de la ex-cantlatoloyan 68 ¿qué se sabe? 67 generalmente la cantidad de lazos de las sandalias delataba el estatus social entre los méxicas 68 nombre de la triple alianza entre las ciudades estado de Tenochtitlán Texcoco y Tlacopan 271 poco que a mí se me dan un cuatrin los de Texcoco y Tlacopan dicho sea con todo respeto Andrés meneó la cabeza venga don Rodrigo vayamos a la mi casa así podrá vuestra merced reposar comer algo fumar un buen tabaco que unos coibas de Cuba que delicia son lo juro ¿quién puede decir que no a una tal oferta Andrés y yo? sonrió el escribano sentado en el patio de la casa de Andrés de Huelva a pesar del frío Escobedo se dejaba embelezar por el aire de la noche y por el canto inaudible de las estrellas sus recuerdos cobraban vida propia Quitlach Nenemini desplegaba un tablero de patolle ante él intentado explicarle reglas y estrategias que nunca terminaría de entender y un fantasma mucho más dulce el de Ayahuiti le alcanzaba una y Jeffrey se retiraba haciendo repicar sus pulseras y tobilleras como cascabeles los mismos que aquella muchacha lograba hacer sonar en su corazón calloso había sido en un patio como aquel allí fragó su amistad eterna con su suegro y se enamoró de la que sería su esposa allí se despojó de los vínculos que lo unían a Castilla allí imaginó que otra vida era posible para él pero duró poco y la que después vivió le había hecho desear la muerte más de una ocasión ¿qué pasaría cuando por fin le llegara su hora? según los méxicas comenzaría su viaje de cuatro años al Mictlán llegaría primero a una tierra llamada Iscuintlán y cruzaría un enorme río con la ayuda de un perrito vermejo que debería ser sacrificado junto a su cadáver quemado y enterrado con él luego atravesaría la Tepec donde los cerros chocaban entre sí despojando de sus vestimentas a los que traspasaban sus dominios 272 se aproximaría después a Ishtepet lugar de montañas cubiertas por filosas navajas de pedernal que arrancaban la carne del cuerpo después caminaría por la sierra y se callan ocho colinas en las que nevaba copiosamente y soplaba un viento de navajas su cuerpo perdería el bien calor que conservara y comenzaría a desintegrarse al final de la octava colina empezaría el pan y catacoyán un desierto de ocho páramos donde los muertos más espíritus que otra cosa ya flotaban como banderas tras superarlos encontraría el sendero timi min aluayán desde cuyos flancos manos invisible lanzaban flechas que removían los últimos vestigios de carne que quedarán a continuación arribaría Teokoyokuayoa allí una enorme fiera se abalanzaría para extirparle el corazón aunque él la engañaría ofreciéndole una piedra verde que a tal efecto le habrían puesto sus deudas en la vaca antes de quemar su cadáver badearía los nueve ríos de Lismitlán a Pochcalolca y en el último el apano y ayo burlaría a su guardián un enorme caimán llamado Xochitonal finalmente alcanzaría el Chikonamitlán donde las almas despojadas de su envoltura terrena se presentaban a los señores del Mictlán Mictlán Teukli y Mictlán Tecacihuatl eso le esperaba o la versión cristiana a esas alturas no sabía cuál prefería los españoles estaban reunidos frente al mar a una distancia prudencial del lugar donde se oficiaba la ceremonia de despedida de la armada de la serpiente emplumada entre el rumor cadencioso de las solas percibieron bocinas y atabales gritos y cánticos y vieron humaredas y flores las cuatrocientas naves atiborradas de tripulantes desplegaron las velas casi al unísono la bahía se pobló de paños parduscos de cierpes doscientos setenta y tres bordadas en ellos de estandartes y de brazos que se agitaban en las cubiertas saludando allí van mis hijos dijo Jacome emocionado de vuelta al pueblo en los míos agregó Chacho todos asintieron los descendientes varones de los hispanos reconocidos o no iban en su totalidad en los barcos que zarpaban hacia occidente hacia Castilla hacia las Españas hacia donde un día deberían haber navegado ellos sabiendo que habían descubierto un mundo nuevo aunque no fueran las tan anheladas indias vayan con Dios Musito Escobedo acto seguido cerró su códice y con gesto decidido arrojó su pluma al vaivén eterno del agua costera doscientos setenta y cuatro es vi tierras del este mil quinientos veintiocho aquel que firma un contrato con el diablo debe estar preparado porque nunca se sabrá si el malo cumplirá los términos y condiciones pactadas o si fiel a su natura infernal se hará con el ánima y la voluntad del firmante cuando le plazca sin dar llenada a cambio es natural que así sea pues basta con pensar en aliarse con el demonio para quedar en el acto condenado a las penas eternas crónicas de la serpiente emplumada tomo sexto las tropas del ya llamado reino méxica de Sevilla se habían multiplicado en los últimos años así como su flota su artillería y su armamento su caballería era poco menos que invencible sus ciudades eran un canto a la arquitectura y a la ingeniería más audaces y avanzadas sin embargo entre tantas luces y brillos también existían sombras y las que proyectaba a los nuevos señores andaluces eran tan densas y oscuras que se habían vuelto prácticamente insoportables el puño de hierro de sus gobernantes resultaba cada vez más pesado las prohibiciones se habían ido multiplicando casi imperceptiblemente pero a la postre formaban una larga lista y daban cuenta de las numerosas injusticias que se estaban cometiendo contra la población local vetos a las libres prácticas religiosas discriminación de la lengua nativa en favor de las extranjeras del este ridiculización de las costumbres y las vestimentas locales barreras para los matrimonios mixtos una educación que moldeaba mente si 275 caracteres para convertir a los pupilos en siervos perfectos de Tenochtitlán trabajo esclavo y explotador para los castellanos que tenían serias dificultades para hacerse con un pedazo de tierra el trato con las ciudades y reinos aliados de la península ibérica también se había vuelto más arrogante más autoritario y mucho menos presto al diálogo y al intercambio constructivo y tanto castellanos como aragoneses y navarros tradicionalmente orgullosos de sus fueros y de sus libertades comenzaban a cansarse a hastiarse a sentir que habían cambiado un tirano sin máscara por uno enmascarado o un borrego con piel de lobo por un lobo con piel de borrego la voz de insurrección surgió en valencia durante la pascoa de 1528 aquella villa debía demasiado a los conquistadores la propia supervivencia de la junta de los 13 por ejemplo si bien la ciudad y el reino entero habían prometido cumplir los pactos y saldar las deudas de honor y de sangre contraídas con los méxicas el verdadero significado y el precio real de dicha deuda asumida tan despreocupadamente en su momento estaba revelando su verdadera magnitud los valencianos al igual que muchos otros habían vendido su alma al diablo y parecía ser que el demonio llegaba temprano a reclamar el cumplimiento del contrato infernal los extranjeros se habían filtrado en todas las estructuras de poder económicas y sociales de la corona de Aragón y sus manejos y trapicheos en favor propio y en desmedro de los locales tanto a nivel comercial como político habían inflamado las voluntades y las gargantas muchas otras villas hispanas se unieron al clamor de los de Valencia fue así como al igual que en tiempos de Carlos I la efervescencia de unos ánimos populares caldeados en extremo condujo a los primeros enfrentamientos con los barrios y colonias méxicas a los cuales siguieron el asalto a sus factorías mercantiles a sus almacenes y a los templos que los extranjeros habían ido levantando poco a poco en los lugares en los que se radicaban las noticias terminaron llegando a Sevilla Tepehuacín sin embargo no pareció alarmarse al ser informado todo aquello figuraba dentro de su plan uno muy largo plazo diseñado hacía siete años a su llegada al Arenal del Guadalquivir el méxica supo que aquellos acontecimientos eran la señal que indicaba que el momento propicio había llegado convocó entonces a todos sus tlatlacateca en el Alcázar y allí los hizo partícipes de su magistral jugada una en la que como los buenos jugadores de ese interesante juego llamado ajedrez se había adelantado varios movimientos a los de su rival había llegado la hora de que Sevilla fuese la capital del reino de las Españas Toledo encabezó los ataques defensivos en sus cercanías y en el propio interior de la ciudad había una presencia masiva de gentes de las tierras del oeste estaban en todas partes vendiendo alimentos transportando mercancías defendiendo guarniciones aún así su presencia mayoritaria no había impedido que los toledanos bajo las órdenes de María Pacheco hubieran quemado muchas casas méxicas y destruido un par de templos y depósitos de lanas y paños con el pretexto de defender a sus ciudadanos de los excesos de las turbas varias compañías del ejército de la serpiente emplumada entraron a Toledo los cabildantes de la villa sintieron que eran invadidos y se defendieron pero fue demasiado tarde los méxicas tardaron solo dos días en poner la ciudad bajo su control María Pacheco fue colgada de las almenas del Alcázar con la lengua cortada y los ojos arrancados y las cabezas de todas sus gente leales y afines fueron ensartadas en un gigantesco que fue emblazado en el mismísimo puente de Alcántara las aguas del río Tajo reflejaron aquella imagen dantesca y ni los locales ni los escasos visitantes albergaron duda alguna aquellas alimañas extranjeras los habían engañado se dieron cuenta de que como ocurrieran aquel relato clásico del caballo de Troya les habían entregado su confianza y les habían abierto las puertas de sus casas como aliados y amigos solo para encontrarse bajo sus botas y sus cierros tiempos después 277 a Toledo le siguió Madrid luego fue Ávila que resistió ferozmente tras sus antiguos muros románicos y fue ferozmente pasada a cuchillo cuando estos se desbromaron Valencia fue ocupada por una armada similar a la que asaltó Cádiz en 1521 y Cartagena y Málaga fueron cañoneadas y se rindieron sin presentar mucha oposición Barcelona tardó una semana en caer ahogada en un baño de sangre Segovia apenas si pudo presentar batalla como tampoco lo hizo Burgos en ambas los méxicas residentes eran tantos que poco les costó subyugar a los nativos de ambas villas las crónicas de los invasores recogieron con detalle las batallas los asaltos los combates singulares hablaron casi como en un canto épico del impresionante choque entre la caballería madrileña y la chichimeca y de como una estrategia maudaz permitió tomar la alcazaba almeriense y de la inesperada oposición que ofrecieron los pescadores del mar menor murciano y del inmenso botín con el que se alzaron los conquistadores al tomar barcelona las islas baleares fueron sitiadas por mar y tuvieron que capitular a los tres meses muertas de hambre con sus cosechas incendiadas por ataques sorpresivos de las tropas que iban en los barcos las vascongadas navarra aragón galicia asturias extremadura todo fue ganado todo fue dominado y ocupado nada quedó en pie para recordar que allí un día cercano habían existido pactos o alianzas ni siquiera el pequeño reino de portugal se salvó su extenso imperio pasó a manos méxicas cuando el rey aterrorizado abdecó en favor de tepehuacín fue cuando terminó aquella campaña y sólo entonces cuando el poderoso tlacochcalcatl decidió que era tiempo de invadir francia e italia y bloquear las islas británicas y finalmente aquí estamos dijo iriarte ya ves hernán todos llegan a esta vida si esperar sabes 278 ya lo veo don gonzalo el muchacho había cumplido sus 20 años y había sido ascendido arcabucero el antiguo alférez por su parte era ahora capitán las tropas españolas que se habían quedado en los campamentos napolitanos habían pasado desde la ejecución de carlos de habsburgo a depender del gobierno del reino de nápoles en vista de los terribles sucesos que estaban teniendo lugar en la península las autoridades napolitanas habían acordado con una ayuda mínima de las galeras de la república de venecia enviar finalmente aquellas tropas a luchar a las baleares a valencia y a barcelona cuando ya todo estaba perdido gonzalo y hernán se estaban embarcando junto a todos sus compañeros en la bahía de nápoles a ellos se estaban uniendo las fuerzas que llegaban finalmente desde calabria convocadas para la misma expedición iriarte organizaba a sus hombres para que fueran subiendo a las galeras venecianas que los transportarían hasta las baleares allí librarían su primera batalla bonito día para partir a la guerra ¿cierto? saludó un hombre que portaba los atributos de capitán como gonzalo así es quiera dios que hayamos buena jornada hasta la casa de nuestros viejos amigos mallorquines he que no nos trubemos barcos son serpientes en las velas en nuestro camino agregó hernán es doca maíru exclamó el otro como si con aquella frase exorcizara al demonio ah vascuense sois se interesó iriarte sí de a oís disculpad que no me haya presentado me llamo fernando de sumarán y balboa capitán de algunas de las tropas llegadas desde la calabria gonzalo de iriarte se quedó de piedra y los ojos se le llenaron de lágrimas a hernán le sucedió a otro tanto 279 santo dios del cielo ¿no fue el vuestro padre capitán en cádiz? sí lo fue lo conocisteis el antiguo alférez vio en la mirada de aquel hombre la de su capitán y en sus modos y en su tono de voz los de aquel hombre al que no pudo salvar al que no pudo honrar al que no pudo vengar sí señor a que estemos o yo servimos a las sus órdenes permitidme que quede a vuestro servicio y que os acompañen a que esta jornada en la que quiera lo dios o no espero hallamos la oportunidad de vengar a los caídos de cádice de toda castilla ansisea capitán iriarti señor consalo de iriarti aquí está la historia de una pequeña villa en el oeste una villa de labradores en medio de un bosque muy lluvioso de cerca del mar ¿era bonita? preguntó el pequeño saibán que ya tenía seis años y era un zagal despierto y vivaz casbrica sintió mientras exhalaba una bocanada de humo de tabaco taíno recién llegado de Cuba ahí muy bonita era en el tiempo en que todavía caían los aluán y mabra los huevos del trueno y huahual creaban las inundaciones cuando batía las sus alas me placen las historias de huahual me cuentas una otro día saibán a que sabía que te digo llegaron un día unos hombres del norte que hablaban de una tierra lejana una tierra de maravillas una tierra donde había bestias sobre las que montaban hombres en metales que no se doblaban y telas finísimas hechas con la baba de un gusano como aquí oh como aquí en nosotros holgamos mucho de saber de tales tierras eran como las que contaban las leyendas de los nuestros abuelos eh 280 así fue que cuando supimos de barcos enormes que irían a que esas tierras tu padre y muchos más decidimos viajar en ellos poco sabíamos de guerras entonces o de conquistas o de muertes y batallas solo queríamos conocer lo que había del otro lado del gran mar malos hombres saibán guardan diferentes pensamientos en las sus cabezas y sentimientos distintos en sus corazones como las gentes de sevilla que son todas distintas así es de modo que en esa armada de grandes navíos de la que te hablo embarcaron pensamientos y sentimientos tan diferentes como los hombres que subieron a bordo y cuando llegaron a la tierra de las maravillas que deseaban conocer cada cual hizo lo que pruguió algunos amaron como tu padre otros se asombraron se interesaron aprendieron y otros casbrica cachó la cabeza y fue así como empezó tu historia pequeño en verdad así fue como comenzó toda esta enorme historia dijo el misquipo abarcando con un gesto de su mano toda la ciudad de sevilla que se elevaba altiva sobre el horizonte del oeste al otro lado del manso guadalquivir 281 Inigmitoateoatl Camuteoatl Sankitosnequimawistik Wetitlamawisoyu Iniluikatlimatralatl Inxopalewak Esbiri Océano Atlántico 1521 Mar Emar Emar no vieron una otra cosa durante días y semanas mas ya lo sabían sabían que los limites de la marocéana estaban muy lexos su preocupación era bien distinta de verdad había limites en aquella mar de verdad habría tierras al otro lado si es que ese otro lado existía debían esperar para obtener las respuestas era que se espera la que agotaba le los nervios crónicas de la serpiente emplumada tomo sexto Tepehuacín el Tlacochcalcatl de la armada y ejército de la serpiente emplumada contempló la costa Totonaca desde la cubierta de la Yahuicoatl la naocapitana de la inmensa flota estaba seguro de que allí entre el gentío se encontraban los mensajeros los españoles que les habían enseñado todo lo que necesitaban saber para emprender aquel viaje tenía la certeza de que habían acudido para verlos partir pero algo le decía que no sería capaz de distinguirlos del resto la primera escala sería en la isla de Cuba o Copán o Juana como había sido llamada originalmente por aquel colón del que tanto le había hablado Rodrigo de Escobedo en el Calmecatl y del que tanto había escrito en sus crónicas pensando en eso y dado que no había nada que hacer sino confiar en los buenos vientos convocó a sus escribas e inició el registro de los 283 acontecimientos que rodearían la conquista de Castilla y las tierras del este emularía a su maestro y escribiría sus propias crónicas Quetzalcóclín y Amoxtín las titularía Crónicas de la Serpiente Emplumada dejaron Cuba atrás con sus riberas de palmeras y cenagales y el puerto de la natividad en la escarpada costa de Haití el cual llevaba ridículamente un hombre hispano dejaron atrás las islas de los lucayos salvajes semidesnudos que desde la perspectiva méxica no tenían siquiera el derecho de ser considerados personas y se internaron en la mar oceana el misterio la frontera última con el mundo de los dioses y de las leyendas en aquel momento ante aquella inmensa y desolada extensión de azul y blanco las dudas asaltaron a Tepehuacín ¿qué ocurriría si las informaciones de los mensajeros eran erróneras? ¿qué si les habían mentido? cuatrocientas barcas dirigiéndose ciegamente al final del mundo miles de hombres condenados a perecer años de arduo trabajo de gentes y pueblos enviados a desaparecer en las tinieblas de lo desconocido los días pasaron uno tras otro lentos como condenas sortearon praderas que parecían crecer en el propio mar y cuyos brazos vegetales detenían su andadura vislumbraron fugazmente los dorsos de algunos peces enormes y vieron a otros que, cual aves se alzaban de la superficie encrespada del océano para volar las provisiones eran suficientes y el agua mezclada con sumos de ciertas frutas ácidas no se corrompería con facilidad los miles de hombres de su ejército se entretenían pescanto charlando en una babel de lenguas distintas no había ni atisbo de descontento no había temor todos sabían que aquel sería un largo viaje 284 finalmente al cabo de dos meses de navegación calma y de vientos propicios las carabelas más adelantadas dieron la tan esperada señal habían avistado tierra Tepehuas indicó largos párrafos a sus escribas celebrando aquel descubrimiento los méxicas los hijos de Huesilopochtli los guiados por Quetzalcoatl habían dado con las tierras del otro lado del gran mar en su interior el Tlacochcalcatl sentía que estaba viviendo algo muy similar a lo que debió experimentar aquel Cristóbal Colón cuando se encontró con el perfil de la isla Guanamí y sentía también que lo que estaba haciendo apuntar a sus escribientes era falso allí no había descubrimiento ninguno sin embargo tenía por cierto que la verdad que sobreviviría a los ciclos sería la que quedase escrita y la que quedaría escrita sería la suya probablemente si las mediciones del cuadrante no habían engañado los ojos de los expertos en leer el cielo aquellas siletas lejanas divisadas en el horizonte serían las canarias cien barcos se separaron de la armada y enfilaron sus proas hacia las islas los demás torcieron el rumbo hacia el noreste a calle llegó el grito del vigía rompiendo la quietud del mediodía faltaban siete días según los cómputos de los mensajeros para llegar a la desembocadura del Guadalquivir y a la bahía de Cádiz y aquel era el primer grupo de barcos que tenían a la vista Tepehuasi no vaciló al tomar aquella decisión si ellos los habían descubierto otro tanto habrían hecho aquellos navíos con su flota mandó entonces que sus cinco carabelas más rápida les dieran caza y que los hundieran doscientos ochenta y cinco unos días después un nuevo grito y una carabela solitaria que devoraba el horizonte quizás huyendo de su presencia no la alcanzaremos fue la advertencia del piloto del Ayahuicoatl Tepehuasi sonrió dejadla que siga repuso que sepan que allá vamos a bordo de la Santa María das Neves todos los marineros el contramaestre el piloto y hasta los esclavos que llevaban en cubierta para que tomaran el aire avistaron una flota viniendo justo desde poniente Alfonso González el capitán portugués de aquella embarcación no creía lo que veían sus ojos debía dar la alerta a la guarnición de Cádiz apenas tocara tierra era de noche aún cuando la cola de la armada de la serpiente emplumada los barcos capitaneados por la Ayahuicoatl recalaban en la desembocadura del Guadalquivir se orientaban gracias a bocinas que iban sondeando el río cuidadosamente con los escandallos allá adelante se vislumbraban las luces difusas de Sanlúcar de Barrameda y sobre el río las farolas de varios javeques que quizás esperaban el alba para comenzar a afanar apenas el sol tocó la superficie del agua las gigantescas naos y carabelas méxicas se encontraron prácticamente cabalgando sobre los barcos sanluqueños y una lluvia de garcios partió desde sus cubiertas hacia las bordas de aquellas débiles cáscaras de nuez comenzaba a rayar la alborada del primero de julio cuando desde la proa del axisimitl los hombres distinguieron el perfil tantas veces descrito y dibujado por los mensajeros del puerto y villa de Cádiz con su 286 castillo con su catedral con sus murallas bajas que poco podrían hacer ante el embate de sus cañones no oyeron el aviso desgarrado de los guardias del castillo pero si percibieron el temor de los pobladores de las orillas que corrían cual hormigas por las calles para refugiarse en el interior de las murallas las naves entraron en la bahía y rodearon el tómbolo por todos sus flancos la axisimitl se posicionó frente al puerto con todos sus estandartes desplegados al viento una brisa del sur oeste que los había impulsado hasta allí como una verdadera bendición del buen Quetzalcoatl Ecatl ahí estaba Cádiz finalmente la primera etapa del que sería un largo viaje uno que los llevaría a ellos guerreros herederos de los mensajeros a escribir miles de páginas en las crónicas de la sepiente emplumada su aventura más usada la que sería recordada por los siglos de los siglos había que comenzar aquella historia con buen pie fuego ordenó entonces Machimale 287 nota del autor cerrar una historia no es tarea sencilla aunque parezca que basta con teclear un punto al acabar un párrafo determinado y colocar una página en blanco a continuación esa historia queramoslo o no continúa y el escritor aunque debe saber poner fin a su tarea y dejar que sus personajes sigan con sus vidas imaginarias al margen de su obra no siempre accede a que esos personajes y esas vidas llegado el momento escapen de su control de su conocimiento de las letras que escriba de ahí en más los hombres y mujeres que habitan estas crónicas han sido mis compañeros durante varios años me han observado escribir imaginar investigar e incluso reír y llorar se han confesado conmigo me han permitido ver sus lados amables y sus peores instintos han recordado a mi lado sus sueños infantiles y sus ambiciones más inalcanzables me han dicho cuáles eran sus miedos y sus anhelos algunos de ellos quedaron en el camino y puedo asegurar a cualquiera deseoso de creerme que dejarlos allí no fue una decisión fácil otros rogaron por un destino diferente al que pensaba darles y otros tantos decidieron que lo que apuntaba mis dedos estaba bien cómo dejarlos ir pues cómo decirles hasta que hemos llegado compañeros al margen de las reflexiones de este aprendiz de escritor es preciso apuntar que originalmente las crónicas de la serpiente emplumada fueron concebidas como una trilogía sin embargo me fue necesario crear una narración paralela que permitiera demostrar precisamente que las historias humanas jamás se acaban nuestras elecciones nuestros actos por insignificantes que nos parezcan tienen consecuencias a corto y largo plazo y en algunos casos pueden llegar a afectar a generaciones posteriores al reestructurar la saga decidí que esa narración paralela constituiría un cuarto 290 libro y que ayudaría de alguna manera a cerrar lo que yo como autor no he podido hacer en este tercer tomo se han tenido en cuenta elementos pertenecientes a distintas culturas por un lado se ha incluido la descripción de los reinos de las altas montañas de Cuauhtemayán actual Guatemala entre ellos los capchiqueles y la presencia de gentes de la cordillera andina como los quechuas su lenguas y parte de sus costumbres han servido para agregar una nota de diversidad al ya amplio panorama presentado por las crónicas en conjunto asimismo se han reseñado lenguas europeas como el valenciano o el flamenco permitiendo desvelar mínimamente el tremendo mosaico lingüístico europeo del siglo XVI que aún se preserva en la actualidad mantener la coherencia y ultimar todos los detalles fue un asunto realmente complicado fueron demasiadas las hebras empleadas para urdir este tejido y atar y asegurar todos sus extremos necesitó de mucha atención sin embargo algunos de esos extremos fueron dejados libres a propósito lo que ocurra con ellos quedará en manos del lector obligatorio colaborador activo en esta odisea no puedo concluir esta nota sin agradecer otra vez a los personajes que protagonizaron esta saga por permanecer a mi lado en tantos momentos decisivos a mi fiel ilustradora y animosa compañera Sara Plaza por empeñarse en revisar paso por paso y página por página las andanzas y aventuras descritas en las crónicas y a todos esos lectores del universo virtual y real que han ejercitado su paciencia para poder llegar hasta aquí a ellos me queda decirles que la historia que quería contarles todavía no ha acabado en realidad nunca lo hará y esa es la mejor de todas las noticias 291